Este volumen fue traducido directamente de la versión en inglés y aún no fue revisado, ¿puede contener partes inentendibles? I Toh Hensou No Grimgar. Volumen 14. Primera parte. Distante lejana. Todo estaba sofocante rojo. Era de color rojo, pero no de color rojo rojo. Fue un amarillento rojo, por lo vermellón. Las hojas, los troncos y las ramas de los árboles de este bosque, aunque no había una cierta variación en la fuerza, eran todos del mismo color. Decir un poco más, el suelo sobre el que las hojas habían caído era de color rojo, también. No, no es rojo, vermellón. En cierto modo hizo que sus ojos herido. Más adelante, Alice C. se volvió, la pala de empuje siniestro en el suelo. Este es el bosque Escarlata estaba sucio, o más bien manchado, pero Aduiro se preguntó si tal vez impermeable de Alice había sido roja en un momento dado. Escarlata, Aduiro murmuró para sí mismo. La palabra sonaba familiar. Si ha recordado, Alice había mencionado improvisadamente que se dirigían a un lugar con un nombre como que una vez. Escarlet es el nombre de un color, ¿verdad? ¿Qué más crees que fue? No, no es nada, no había oído Alice adecuadamente para empezar, y no habría habido ningún punto en adelante, Escar, ¿qué? En este momento, ¿qué has dicho? Había solo han sido ignorados. Y sí, argumentó hacia atrás ahora, diciendo que realmente no había habido ninguna razón para que él pensaba que era de ese color, que ser ignorado, también. Primero se escribe el radical con el carácter de estrella al lado bestia, explicó Alice muy rápidamente, usando la punta de la pala para escribir, en el suelo. Usted tiene dos telos al lado del otro. A continuación, este personaje para el rojo, Alice continuó, escribir otro, junto a la primera, y luego... Oh. La cara de Alice estaba oculto en su mayoría por la capucha del impermeable y la máscara. Sorprendentemente, sin embargo, dijo que los ojos tanto como la boca. Esos ojos vueltos hacia arriba no fueron simplemente exasperados. Alice estaba casi con toda seguridad mirando hacia abajo en Aruiro. El bosque escarlata, ¿eh?, dijo Aruiro. Bueno. El bosque escarlata, miró hacia abajo, asintió para sí mismo, se aclaró la garganta y se rascó la cabeza, pero Aruiro no se sentía fuera de él. ¿O eso es lo que pensaba? Probablemente. ¿Eh? Aruiro mira alrededor del área. Fue raro. ¿Dónde está? No podía ver Alice en cualquier lugar. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Wow, un, Alice? No hubo respuesta, por lo que animó a sus oídos. Hubo un susurro de la hierba, y un leve crujido de las hojas bajo los pies. O al menos le pareció oír eso. Podría haber sido solo su imaginación. De ninguna manera. ¿Qué había quedado atrás? Empezó a correr, y casi se topó con algo rojo. ¡Wow! Cuando volvió a mirar, eran las hojas de un arbusto. Aquí todo era de color rojo no, escarlata por lo que era difícil decir todo aparte, pero no había maleza por todo el lugar en este bosque. Las hojas de los arbustos y árboles jóvenes eran tan duros como el metal, delgada y afilada como maquinillas de afeitar. Las ramas todos tenían espinas, por lo que el lugar una trampa de muerte natural. Con todo este potencial para ser cortada o apuñalado, fue más allá peligroso. Se sacudió las ramas de látigo y las hojas de afeitar como a un lado con su capa, empujando hacia adelante mientras se precipitaba hacia adelante. Podría haber preguntado cuánto tiempo había estado sucediendo, pero no tenía reloj, y el tiempo era poco fiable aquí, por lo que no significa mucho, de todos modos. Cualquiera que sea el caso, que finalmente vio la espalda de una persona. Alice. Gritó. Eres tan ruidoso a pesar de sonar irritada, Alice se detuvo para él, por lo que fue capaz de ponerse al día de alguna manera. Si no fuera por eso, podría haber perdido la visión de Alice de nuevo. Usted no tiene que ir tan lejos por delante, se quejó al huiró. Se podría estar en problemas sin mí también, ¿verdad? Entonces, ¿qué, quieres que yo sea bueno? Yo no diría eso Alice resopló y se alejó. No habría matado a Alice decir, vamos a ir, por lo menos. Alice siempre estaba actuando un poco más rápido que al huiró previsto. Tal vez estamos un mal partido, pensó. Por lo menos, no se sentían como un buen partido. Decidió guardar silencio y concentrarse en seguir detrás de Alice por un tiempo. Incluso acaba de mantener el ritmo era bastante difícil. Alice era delgado y corto, y aunque no eran exactamente la velocidad al caminar, Alice estaba avanzando rápidamente extraña. Lo que fue con la forma en Alice entró. No era sólo una cuestión de ser luz en los pies. Los pasos hacía parecer como Alice estaba caminando sobre el agua, o flotando en el aire, hasta el punto que hizo la pregunta de si al huir o Alice tenía ningún peso en absoluto. Naturalmente, Alice tenía peso. Alice no era un fantasma, por lo que tuvo que ser el caso. Una vez que tengamos hasta el otro lado de este bosque escarlata, hay castillo del rey, ¿verdad? Preguntó al huir o no, no en el otro lado, ¿verdad? Un que estaba en el medio de este bosque, ¿verdad? Alice no respondió. No es que le importara. Lo que sea. Estaba acostumbrado a ello ahora. Nunca esperó una conversación apropiada para empezar. No importa lo que dijo, Alice respondió tal vez la mitad de las veces, en el mejor. Mientras pensaba eso, Alice murmuró, suponiendo que podemos superar esto, si había una sombra repentina, y un escalofrío recorrió la espalda de Aruiro. Cuando levantó la vista, algo masivo estaba mirando a él. ¿Alguna cosa? No, espera, es que, ¿alguien, tal vez? ¿Era muy grande para ser humano, por lo que un gigante? ¿Tal vez? Era más alto que los árboles del bosque escarlata, mirando hacia abajo en ellos siniestramente desde arriba. Tenía muy buena complexión, y sus labios hinchados eran de color rosa. Sin cejas. Sin pestañas. Sin pelo en la cabeza, o en absoluto para esa materia. Si se establece un lado el tamaño de la misma, que tenía la cara hinchada como un bebé recién nacido. Desde donde se encontraba Aruiro, solo podía ver la altura de sus hombros, pero probablemente fue completamente desnudo. ¡Eh, eh, 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 el mundo sacudió un poco! ¡Oh, oh, eh, eh, el volumen era increíble! ¿Era, la voz de esa cosa? Para ser perfectamente franco, que era maldito miedo. ¿Qué es eso? Tragó Aruiro. Un monstruo sueño, tú Alice ya tenía la pala en la mano. No fue una pala ordinaria. A pesar de la pala de Alice no se hizo especialmente, que había obtenido poderes especiales después de ciertos acontecimientos. Se estaba enegrecido y abollado por todas partes, por lo que se parecía a nada si no es una mala noticia. Ese hecho del asunto es que la pala era bastante loco, pero que se enfrentaban a un bebé gigante. No es un poco grande. Siguiente, el viento soplaba. ¡Bush! Llegando, dijo Alice, en realidad no gritar. Aruiro quería preguntar, ¿qué es? Pero con un monstruo tan grande sueño delante de ellos, ¿qué otra cosa va a ser? Tenía que ser el monstruo gigante sueño bebé. El problema era, ¿cómo podría llegar a ellos? Es un salto. Gritó Aruiro. En efecto. Se saltó. El bebé, el gigante monstruo de sueño del bebé, saltó. Bueno, no sé qué acaba de vencer a todos. Se estaba haciendo un poco de tiempo en el aire impresionante, también. Podía verse las plantas de sus pies demonio gigante monstruo del bebé. Era más bien un salto de larga duración de un salto vertical, y se había saltado sobre las copas de los árboles del bosque escarlata. Luego se bajó. Alabado sea a la gravedad. No, él no quería alabar a él en absoluto. A este ritmo, se aruiró casi seguro que va a conseguir pisado. Si esa cosa lo pisoteó, que iría a esplad como un pequeño insecto. Aruiro Alice le gritó. Coming. Aruiro respondió mientras corrió al lado de Alice. Él fue lo suficientemente cerca que no la estaba tocando, pero, más. Gritó Alice. Si Aruiro vaciló, Alice podría golpearlo con esa pala, por lo Aruiro trabajado hasta su valor y abrazado a Alice apretado. De repente, una pala de Alice estalló. No, no estalló. La capa exterior negro, la división cosa similar a la piel, formando diez o más retorciéndose, hebras reptantes, que se extiende hacia arriba y hacia abajo de su soporte. Era casi como si estuvieran vivos. No era frecuente que vio una pala como este. Por cierto, el principal órgano era que lo que era. De todos modos, el interior revela cuando la piel pelada era como un palo de carne roja. ¿Hizo llamar a un indecente sonido palo de carne? Tal vez lo mejor era parar al referirse a él como un palo de carne. Tal vez no hizo una diferencia. No obstante, la forma en que la pala se veía con su piel pelada desafió a la imaginación. No era normal para una pala para tener una piel que podrían despegarse para empezar. Las hebras negras de carne formaron una cesta mientras miraba, envolviéndose alrededor de Alice y Aruiro. Había espacios entre los hilos negros de piel. Esos vacíos se llenaron gradualmente por otras hebras de la piel. Obviamente, el monstruo gigante sueño no dejó de caer, ya que lo hizo. Pies o mierda el sueño gigante monstruo del bebé, la parte inferior de su pie estaba acercando. No está bien. Se acercaba a la derecha en ellos. Esto era malo. En serio mal. Aruiro estaba a punto de gritar. Él trató de sostenerlo, pero él dejó escapar un pequeño grito a su pesar. ¡Ep! El momento en el que los huecos rellenados por completo, y las tiras negros se formaron más de un capullo de una cesta, tal vez un poco antes de eso, o un poco después, el pie, finalmente, cayó sobre ellos. Con lo grande que era la cosa, el gigante del bebé monstruo sueño tenía que pesar más de unos pocos cientos de kilos o unas cuantas toneladas. No le sorprendería si no pesara decenas de toneladas, o cientos. Sorprendentemente, el capullo de correas negras amortiguó el peso de la misma, y que de alguna manera para proteger a Alice y Aruiro interior. Sin embargo, el capullo se dejó caer en el suelo, por lo que el impacto debe haber sido increíble. Aruiro no tenía idea de cómo los dos de ellos estaban bien. Si alguien le dijo que, en realidad, lo tienes roto plano como un panqueque, habría tenido un tiempo más fácil creer en él. Sin embargo, no había nada de malo en su cuerpo, por lo que claramente no había sido aplastada. En ese caso, ¿lo que en la tierra había sucedido? ¿Lo que estaba pasando en este momento? Aruiro todavía se aferraba a Alice. No había ninguna duda al respecto. Ninguna luz brillaba en los confines del capullo, pero dentro de la pala no, dentro de la carne de palo no, el palo de carne había un pulso débil resplandor. Gracias a eso, no era venta negro. La cara de Alice estaba justo enfrente de su... Era como Aruiro estaba abrazando a Alice desde atrás. No, no fue así, que en realidad estaba abrazando a Alice por detrás, por lo que no se pudo evitar que habían terminado tan cerca. Además de eso, la cara de Alice se volvió hacia él, por lo que si no hubieran sido el uso de máscaras, que estaban tan cerca que podría haber tenido más remedio que llegar a besar. Normalmente, se habría alejado, pero no podía hacerlo ahora. El capullo era apretado, después de todo. Con el monstruo gigante del bebé sueño haber pisado en él, el capullo probablemente estaba incrustado en el suelo, y una sangría como resultado, lo que hizo tan fuerte que ni en el interior ni Aruiro Alice podía mover. Esto era insoportable. Alice parpadeó. ¿Qué? Nah, me estaba preguntando qué pasó Aude, antes Aruiro pudiera terminar, hubo otro impacto. ¿Qué era esto? ¿Qué demonios fue eso? Él no lo sabía, él no pudo haber conocido, pero si tuviera que tomar una conjetura, esta sería la misma. Estaban siendo pisados. En repetidas ocasiones, por el gigante del bebé monstruo sueño. Bam, bam, bam. Fue pisando a ellos. Este es apretado. Alice llamada, por lo que tuvo que ser bastante malo. En realidad, se sorprendió Alice podía hablar. ¿Vas a morderse la lengua? Pensó. Ten cuidado. Naturalmente, no podía realmente hacer la advertencia. Si abría la boca ahora, estaba seguro de que le muerde su propia lengua. Podría morder todo el camino a través. Hubo una más remota posibilidad del capullo se rompió con ellos en el interior antes de esa fecha, así que tal vez no tiene que preocuparse de su lengua. Tal vez solo debe picar a través de él de todos modos. ¿Mala idea? Oh. ¿Ahora qué? Esto era diferente de antes. La situación había cambiado claramente. ¿Eh? ¿Arriba? Sí, hacia arriba. El capullo se movía hacia arriba. Estaban siendo levantados, tal vez. El gigante del bebé monstruo sueño se había recogido el capullo hasta... Si es así, ¿qué piensa hacer con ella después? Arruido, dijo Alice. ¿Sí? Probablemente va a girar. ¿Qué significaba eso, girar? Antes de que pudiera preguntar, ¿qué empezó a girar? Lo que estaba dando vueltas, lo preguntas. ¿Este mundo? ¿Para no el otro mundo? No, el capullo. El capullo se va dando vueltas y vueltas. Arruido cerró los ojos. Si lo hacía, se sentía un poco más soportable. Si abrió los ojos, era nauseabundo. Aterrador. Se cerró la boca apretada, apretó los dientes, y se mantiene a Alice apretado porque no tenía otra opción. Eso fue justo. No había nada que pudiera hacer Arruido. Era común en Parano, el sentido común por así decirlo, que la gente podía usar la magia aquí. Cuando se trataba de magia, había tres tipos. Filia, Narci, y Doble. Alice era Filia. La fuente de fuerza para Filia era un archivo adjunto, una cosa que se apoya de una forma de vida, algo que una persona no podía prescindir. Esto se llama un fetiche. Huelga decir que el fetichismo de Alice era la pala. La pala fue la fuente de la magia de Alicia, y la magia en sí. Para simplificar las cosas, con Filia un fetiche, con Narci uno mismo, y con Doble otra persona, le dio una potencia persona y se convirtió en su magia. Por cierto, Arruido podría usar la magia, también. Sin embargo, la magia de Arruido de alguna manera no era Filia, Narci, o Doble. Raro, ¿eh? ¿No había solamente tres tipos de magia? Normalmente, sí. Pero hubo una excepción a todo. La excepción en la magia de Parano era resonancia. Lamentablemente, esta magia no hizo nada para la persona que lo tenía. Cada magia, independientemente del tipo, fortaleció algo, y Arruido consideró que era una manera más rápida y más fiable que la elaboración y mejora de las habilidades mediante la experiencia. Pero no importa lo duro que trabajaba para mejorar su magia, Arruido no se beneficiaría de ninguna manera. Resonancia mejorado o ampliado la magia de otro. Eso fue al parecer el tipo de magia que era. ¿Eso fue increíble, o era? De acuerdo con Alice, que era una magia muy inusual y valioso o algo por el estilo. Pero en lo que Arruido mismo respecta, no podía estar feliz por ello y sin reservas. En realidad, él no era feliz en lo más mínimo. Se podría reforzar su magia tanto como él quería, pero no le haría ninguna más fuerte en absoluto. ¿No era eso injusto? Fue bastante horrible, ¿verdad? Al igual que, en serio, que tornillo. Si flipando sobre él habría resuelto nada, tendría, pero no había nada que hacer al respecto, por lo que acababa de tener a callar y aceptarlo. Sí. Si él se iba a girar, él solo tiene que girar. Podía verlo como una forma de entrenamiento, y aceptar su propia hilatura. Pero espera. ¿No estaban simplemente girando, fueron ellos? Estaban volando, también, ¿verdad? Podía sentir ya que gritó vueltas y vueltas que estaban soplido a través del aire, también. ¿Que habían sido arrojados, tal vez? ¿El gigante del bebé monstruo sueño los había recogido y arrojado? ¿Eso fue todo, eh? Así que eso era lo que había llegado a... Se había conseguido molesto cuando no pudo pisar ellos plana, por lo que estaba tirando de ellos. A pesar de su apariencia infantil, que tenía algunas hombros muy fuertes. Si hubieran sido arrojados como Aluiro estaba pensando, en realidad estaban volando. Esto fue algo de tiempo aire grave. ¿A qué distancia se esta cosa va a volar? Dos falso armor solera. Había una vez, había una niña pobre. La chica estaba sola. Eso fue debido a que la niña nació muy feo, y todo el mundo le dijo, eres fea, eres gordo, eres bruto, vas. La chica no estaba solo porque le gustaba. Ser llamado nombre es hacerle daño, por lo que tuvo más remedio que estar solo. Cuando la niña estaba llorando en un rincón de su habitación, su madrastra se preocupó. ¿Qué pasa? Preguntó. A través de sus sollozos, la chica respondió. Todo el mundo, que intimidarme no ha hecho nada malo, por lo que no necesita preocuparse por la gente que te intimidan por el estilo pero todo el mundo me intimida. Si lloras, estás solamente a hacer feliz a los agresores. Actúa como si estás bien. Pero no estoy de acuerdo en absoluto. Exclamó la chica. Ten confianza. Usted no es malo. Ellos son los malos. Tienes que ser fuerte. Es tonto, dejando que esos estúpidos te golpean. Además, madrastra de la niña se volvió hacia ella. Usted dice que todo el mundo te intimida, pero ¿quién? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué hacen? Informe a su madrastra. Vamos, ¿cuáles son sus nombres? ¿Qué dicen esas personas? Quiero detalles. Aunque la chica estaba confundido, le dijo a su madrastra que lo dijo, lo que hizo, lo que se había hecho a ella, y lo que había pasado. Cuando lo hizo, su madrastra tenía algo que decir acerca de cada pequeña cosa. Usted no es la grasa, por lo que les dice que no eres un graso y griega. La razón por la que se omite es porque son demasiado cobardes para probar otra cosa. Si le causan ningún daño real, informe a su madrastra. Voy a demandar y, mira en el espejo. ¿Es fea la cara? No es, ¿ahora es? Sin embargo, nadie se ve bien cuando siempre están mirando hacia abajo. Póngase de pie, y enfrentarlos de frente. Ella trató de animar a la niña. La madrastra probablemente tenía razón, y la chica que estaba mal. Su madrastra era siempre tiene la razón. Y que estaba haciendo todo lo posible para cuidar a la niña, a pesar de que ella no había pasado por el dolor de dar a luz. La chica entiende que, si pudiera hacer lo que dijo su madrastra, lo maravilloso que sería. Sin embargo, a pesar de que la niña no era muy gordo, que no era delgada, tampoco. De quedar al margen no le dolía como ser golpeado o pateado, y no era tanto problema por tener sus cosas robadas y rotas, pero la hacía sentirse solo. La cara de la chica no podría haber sido repugnante a la vista. Sin embargo, era evidente que carecía de la belleza de su madrastra. Su rostro estaba lleno de defectos, y la chica preocupado si era bien dejar que otras personas lo ven. A diferencia de su madrastra, sus ojos eran raros, y su nariz era de dieme. En comparación con su madrastra, sintió que sus labios eran muy pequeñas, también. A diferencia de las mejillas bien definidos de su madrastra, de la joven hinchados, y su vuelta, barbilla era difícil en los ojos. Ella había intentado que crece el pelo para ocultar las partes malas, pero no había manera de ocultar todo, así que ella terminó mirando hacia abajo todo el tiempo. Además, incluso si le contaba a su madrastra cómo eran las cosas, y por qué, todos con motivos apropiados, ella no lo entenderían. —¿Estás preocuparse demasiado? —dijo su madrastra. —Oh. Nada es perfecto. Estamos hermosa porque somos imperfectos, y los pequeños defectos nos damos personalidad o, solo trate de hacer lo que dice su madrastra, una sola vez estas eran las clases de respuesta que siempre ya ha recibido. Sin duda, su madrastra tenía razón. Su madrastra estaba pensando en lo que era mejor para la niña, y ella sabía echar a perder su no sería bueno, por lo que a veces se le dijo que las duras verdades que no debe haber querido. Hacer lo que una madrastra como eso, dijo, eso sería lo mejor. La chica entiende que, también. Pero la chica no era como su madrastra. Nunca podría decir esto a su madrastra, y que no lo haría, pero no eran realmente madre e hija, por lo que no eran parecidos a empezar. Ella nunca podría ser como ella. Había cosas que la gente podía y no podía hacer, y solo porque su madrastra podía hacer nada, que no significa la chica también podía hacerlo. ¿No era que lo que significaba tener una personalidad? Había una vez, había una niña, y ella estaba sola. Dicho esto, la niña no estaba de acuerdo, estar solo. Lo odiaba, así que la chica hizo lo posible. Ella leyó a fondo las expresiones de las personas. ¿Cuáles fueron las personas de todo su sentimiento, y lo que pensaban? Era importante ser capaz de recoger en eso. No importa que, ella no quería ser odiado, por lo que tuvo que ser muy, muy cuidadoso. En todas las cosas, estaría reservado, y no destacan. Si se infló su pecho, caminar en línea recta hacia delante con la cabeza en alto, se podría pensar, ¿quién hace eso fea grasos cree que es? Y ella podría tropezar con algo. Entonces, cuando se sentía eso, se reirían de ella. Eso podría hacerla llorar, y si ella lloraba, que eran casi seguro pensar que era molesto. Nada bueno saldría de ella. Siempre hay que asumir la responsabilidad por sí mismo. Al final, todo está en ti. Su madrastra siempre estaba diciendo eso. Si no puede cambiar a la gente, usted tiene que cambiarse a sí mismo. Si vas a cambiar, trabajar duro para asegurarse de que siempre es para mejor. Como siempre, su madrastra tenía razón. La niña tenía ningún poder, ni derecho, a cambiar a nadie. Por eso se tuvo que cambiar a sí misma. Era como ella dijo. Ella quería ser como su madrastra. Hermoso, elegante, fiable, dedicado, considerado, inteligente, hábil, pero siempre trabajando duro en lo que hiciera, sin decir nada malo, siempre tiene la razón, admirado por todo el mundo, que fue la maravillosa clase de persona a la chica deseaba poder ser. Si fuera posible. Ah, pero al final, era un deseo que nunca podría hacerse realidad. Lágrimas. 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 Lágrimas espumosos. Las lágrimas de una niña con nada bueno acerca de ella. La chispa, la chispa. Las lágrimas se derramaron por una chica fea sucia, sin embargo, lo extraño. Estaban tan muy hermosa. La chispa, la chispa. Las lágrimas de la niña fluyeron sin fin. Brillar. Como ella derramó lágrimas, la chica caminaba. La chispa, la chispa. Espumosos lágrimas corrían por el cuerpo de la chica fea, resplandeciente y cubriéndolo. Envolvieron alrededor de la niña grotesca, espumosos, a diferencia de sus sucias mentiras. Sí. La niña le dijo mentiras. Muchas, muchas mentiras. Yo no quiero ser estome patético. Quiero ser otra persona. Con ese deseo, la chica mintió, con ganas de convertirse en una versión con gas de sí misma. Alegremente, alegremente, saludó a la gente. La gente la miraba con ojos que decían. ¿Qué pasa con esa chica? Cuando la gente se rió como si estuvieran pasando bien, la chica se rió también. Su voz sonaba ridículo, como la risa de un bufón. Cuando todos se echaron piedras a alguien, la chica recogería una piedra y tirarlo, también. Era sólo una piedra. Estuvo bien. No iba a golpear a alguien de todos modos, y aunque lo hiciera, no estaría de más. Si había una chica con gas, arrogante, como una dama noble joven, ella se vería desde una distancia de admiración. Cuando se acercaba, poco a poco, y la joven habló con ella, estaría fuera de sí de alegría. Cuando alguien le hablaba, la niña escuchó y dijo, milímetros HM. M-M-H-M. Incluso si ella pensaba, como cojo, o, eres la escoria, o bien, de tornillo, en su cabeza, nunca apareció en su rostro. Porque quería brillar, se cortó su cabello largo, largo. Ey, eso es bueno. Te ves bien así, dijo su madrastra, pero la chica no se perdió la pena que mostró en su rostro por un momento. Gracias, dijo la chica, pero su corazón se sentía como si pudiera estallar. Lo siento. Por no ser su verdadera hija, y por ser tan feo. Lo siento. Eres tan hermosa, y tan a la derecha. Siempre chispa, y me esquinas. Te odio. La chica, por supuesto, nunca diría en voz alta. Ella sonreía, diciendo, ¿de verdad? Estoy contento, y montar un espectáculo de lo feliz que era. La pobre, ella intenta tan duro, su madrastra fue probablemente pensando. Oh, yo era una cosa mala. Lágrimas. Lágrimas. Lágrimas espumosos. Nadie sabía mis sentimientos, siempre ocultos por las lágrimas. Las lágrimas, la chispa. Con lágrimas fluyendo, caminaba. Resplandeciente y brillante. Brillante y resplandeciente. Que fluye y fluye, mis lágrimas agruparon. Espumoso en todas partes. Espumoso, espumosos, me hace hermosa. Las lágrimas, chispa, lágrimas. Solo necesitaba cosas que brillaban. No quería ver nada más. Todo el mundo, todo el mundo podría convertir a destellos. Plaf. Algo golpeó mi mejilla. Oh, mi, ¿está lloviendo? Miré hacia arriba. Color lavanda, y extendiendo hacia afuera como una celosía, eran aquellas ramas. Eran casi como un paraguas. Pero la lluvia goteaba de las ramas. Calgotas amarillas que van plip, plip, plip. Eso fue sin lluvia. Estaba sucio, como excrementos. Oh, lo sucio. Que no estaba limpia. Ahí. Extendí los brazos. Las lágrimas acumuladas, esas lágrimas espumosos, volaron lejos, la difusión de destellos en todas partes. Chispa, lágrimas, luz tenue, las lágrimas. Las lágrimas arremolinadas hicieron los excrementos vomita. Se acerraban a las ramas de color lavanda, brillante, brillante, haciéndolos chillido, curva, y luego reducir a nada. Solo las lágrimas permanecieron. Cayendo, cayendo, brillante, resplandeciente lágrimas. Las ramas de color lavanda se desvanecieron, y el cielo de lunares extendidas por encima. Yo quería hacer que el cielo hermoso, también. Pero las lágrimas no pudieron llegar a ese cielo. Lágrimas. 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 Derramando lágrimas, entré. Había árboles grandes, de color lavanda, con ramas de un mismo color se extiende hacia afuera. Por lo tanto, muchos de ellos. Feo. Feo. Mi pecho, que estaba lleno de inquietud. Sople duro. Las lágrimas, las lágrimas, vuelan lejos. Lágrimas espumosos, vuelan lejos. Sparkle, chillido, curva, brillo, luz tenue, encogerse. Detrás de los árboles que crecían más y más pequeño, hasta que desaparecieron, alguien se puso en cuclillas, ocultando. No había ningún lugar donde esconderse ahora. Maldita sea, ella me encontró. Gritó esa persona. Era una voz muy alta. En mi pecho, hubo malestar. El sufrimiento, el sufrimiento. ¿Por qué me intimidan? ¿Cómo? ¿Para qué? Eeeh. Yo estaba llorando. Llorando. Las lágrimas fluyen, desbordante, desbordando. Balanceando los brazos hacia arriba, las lágrimas brillantes volaron. Resplandeciente, brillante, volaron. Vaya, esto otra vez. Alguien abrió una gran katana alrededor. Cuando lo hizo, guau. Hubo un fuerte viento, y se sopló las lágrimas espumosos de distancia. Grr. Llorando, yo estaba llorando. Las lágrimas fluyeron. Espumoso, Sparkle. Basta, Shiro-san. No se puede obtener así. Hay que saber que a estas alturas, ¿verdad? Lo bueno es repetir esto para siempre va a hacer. Que alguien estaba hablando como si supiera la chica. ¿La conocía? Oh. Eso fue justo. Tuve una idea. Ahora que lo pienso de ella, la chica sabía que era que alguien, también. Kuzaku-kun, eh. Oh, ¿sí? Me olvide, Shiro-san. Eeeh. No eeh. Estás actuando raro, serio, Shiro-san. Extraño, eh. Yo. ¿Usted piensa que soy raro? Incluso mientras hablaban, las lágrimas. Lágrimas. Lágrimas espumosos, estreamin', brillaban y fluyeron. Cada vez más, sin fin. ¿Tal vez eso fue raro? ¿Había ido raro? Si es así, ¿cuándo voy raro? ¡Qué divertido! ¿Qué estás riendo de, Shiro-san? Exigió el niño. Sí, alguien que era un niño. Alto como un Bansprout, con un excelente cuerpo. La chica conocía a ese chico. Kuzaku-kun. Kuzaku-kun estaba enamorado de una muchacha. Yo no, por supuesto, una chica diferente. Una chica que estaba bien formada, y bonita, muy bonita, hasta el punto de que solo podía suspirar de admiración. Lo que es más, no presumía de ello, no era entrometido, y fue buen corazón, una chica preciosa. Jeje. Mi pecho, se sentía tan, tan lleno de inquietud. Jeje. Jeje. Está bien. Eso fue justo. No solo Kuzaku-kun. Aruiro-kun amaba a esa chica, también. Pude ver por qué. Aunque ella nunca dice una palabra, una chica preciosa será apreciado por los demás. Atesorado, tratado amablemente. No hay nada extraño en ello en absoluto. Era natural. Nadie estaba mal por hacerlo. Jeje. Fue culpa de nadie. Jeje. Jeje. Shioru-san. Alguien llamó por su nombre. La niña levantó la vista al cielo de lunares. Cuando esta historia había llegado a ser tan retorcida, toda la chica quería era que alguien que sea amable con ella. Atesorar ella. Para adorarla. Para alabar a ella. Para consolarla. A abrazarla con fuerza, y echar a perder a ella. Eso fue todo. ¿Era tan difícil? Sí, era muy difícil. Es decir, yo no soy bonita, estoy gorda, soy de pocas luces, estoy triste, soy tímida, y si es para ti, para todos, no para mí, puedo intentar difícil para todos, no, eso es una mentira, una mentira podrida, eso no es verdad, quiero ser reconocido, quiero ser alabado, quiero que la gente sea amable conmigo, me tesoro, quiero algo a cambio para mí, para a mí mismo, que es todo lo que quiero, lo quiero por lo que duele, que es todo lo que hago todo para. Érase una vez, hubo chica tan fea que había que compadecerse de ella. Esa chica es todavía feo. Esa chica siempre, siempre será feo. Esta historia fue deformado desde el principio. Debido a que la chica que era su personaje principal era increíblemente fea y deformada. Shioru-san, alguien llamó a su nombre otra vez. Mirando hacia abajo, el chico alto con la gran katana estaba de pie lo suficientemente cerca que podía extender la mano y tocarla. ¿What? Preguntó a la chica y el chico miró hacia abajo. Da, es que, estamos compañeros, ¿verdad? ¿Camaradas, derecha? ¿Cómo debería decirlo? Estamos juntos en las buenas y en las malas, o algo así, no sé realmente. ¿Qué pasó? Al igual que, ¿qué estás pensando y sintiendo, supongo? No sé lo que es, pero estoy seguro de que estás sufriendo. ¿Podría usted, al igual que, me lo cuentas, tal vez? No estoy seguro de que me ayudará a escuchar en absoluto, sin embargo. No. Puede que no sea bueno para mucho, pero tal vez hay algo que pueda hacer, ¿entonces me sostiene? El muchacho dejó escapar un grito de sorpresa, sus ojos se amplía al mirar a la chica. La mirada del niño casi ignorada cara de la chica, deteniéndose en sus pechos, antes de girar a un lado. Honestamente, tetas, 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 ¿fue todo? Chicos solo alguna vez miraron tetas chicas. ¿Creyeron que las niñas no se dio cuenta? ¿Cómo podrían no hacerlo? Era casi como si las chicas eran más que un archivo adjunto que viene con las tetas. ¿No creen que se verían perjudicados niñas, ser tratado de esa manera? No eres más que una polla para mí. ¿Cómo se siente? Es profundamente, profundamente hiriente, ¿verdad? No, un, eso es un poco, el niño estaba murmurando para sí mismo. La chica sonrió ampliamente. Está bien. Solo estaba bromeando. Oh. Oh. Y bromeabas. Por supuesto. No, no es como si se tomaba en serio allí. Fue tan repentino. Me sorprendiste. Es solo, un, puede que no tenga que decir esto, pero no es como si nunca te considero como una opción, pero somos compañeros y todo. Sí. Es importante tener un cierto sentido de la moderación, en su pecho, hubo un malestar. Duele. Le duele mal. Las lágrimas, la chispa. Lágrimas. 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 No importa, eh. No me importa, wah, el chico dio un salto atrás a toda prisa. Eso era porque las lágrimas brillantes de la joven se acercaban a sus pies. Espumoso, Sparkle. Lágrimas. Lágrimas. Un mar de lágrimas, espumosos, cada vez mayor, cada vez más. Shirousan. El muchacho intentó hacer pivotar su gran katana, pero vaciló. El muchacho tonta estúpida. No tenía ninguna intención de salvar a la chica, pero que estaba tratando de llegar a funcionar con palabras que suenan suaves. En su corazón, había malestar. Las lágrimas, con gas. Desaparecer. Desaparecer. La niña levantó rápidamente sus brazos. Las lágrimas acumuladas, las lágrimas, las lágrimas salieron volando, girando alrededor y agredir al niño. Urk, era demasiado tarde para el niño. No importa lo que hizo, que no era bueno. No podía correr. Ella no se lo permitió. El, estúpido chico pobre. El pobre, fea chica derramaría lágrimas más brillantes, sin duda. Brillar. Luz tenue. Tombe. Sí, yo os ama. Entonces, de repente, oyó voces que no estaba familiarizado con uno tras otro. Algo increíble había sucedido. Un hombre que era mucho más gordo que la chica fea se interpuso entre ella y el chico que estaba a punto de ser tragado por las lágrimas espumosos. El hombre tenía algo pequeño en su mano. Era un pequeño espejo con un mango. Un espejo de mano, lo más probable. Cuando el hombre rechonchó en cuclillas frente al chico alto, el espejo de mano al instante creció a un tamaño que cubría los dos. Espejo, espejo. El espejo refleja las lágrimas espumosos. Chispa y el brillo, resplandor y brillo. La chispa, brillo, luz tenue, luz tenue. Eek. La chica pensó que se había quedado ciego. Eso fue lo brillante que era. Ah. Ah. Tenía los ojos abiertos, pero todo había salido blanco. Que no solo parece blanco. No podía ver nada. Sus ojos, que duelen, ay, ay, ay. Ella cayó sobre una rodilla, tapándose la cara con las dos manos. Dolía, dolía, dolía tanto. A pesar de que lo hizo, sin embargo, las lágrimas fluían. Ellos no se detienen nunca. Era posible que duraría para siempre, sin parar. Con el tiempo, ella fue capaz de ver los contornos de las cosas de nuevo. Ella volvió en sí. Se habían ido. No había nadie aquí. Frotándose los ojos, parpadeando, se comprobó dos veces. Sí, ya no estaban. No había nadie alrededor. El pobre, fea chica estaba completamente solo tres mis queridos amigos de My Friend Me, pero que podían volar. Más bien, ¿cuánto tiempo iban a seguir volando para? ¿Siempre? Pero Aruiro fue encontrar a sí mismo cada vez menos capaz de pensar en eso. No solo estaban volando, después de todo. Que giraban, también. Fue un poco infernal. No, no solo un poco. Fue demonios absoluta. Diablos spinning. Se imaginó que se trataba de una especie de giro que tendría dificultades para sujetarse a, aunque haya intentado. Fue más allá de hacer girar su ojos, o cualquier cosa en ese nivel. En este punto, todo era ruido de fondo. Era como su cerebro, su sangre, fluidos y órganos, incluso sus huesos, estaban todos papilla, un desastre total, y él todavía estaba siendo sacudida, y se agita, y se agita. Debido a que fueron capullo dentro de la piel negro de la pala, que no podía ver fuera en absoluto, y la, lo, la privación sensorial, que solo hizo el fuerte impacto parezca peor, o algo así. Es probable que tocaron tierra, al fin, pero entonces. Guam, bam, choque. Se sentía como había múltiples impactos. Oh, estamos tan muertos, pensó. Lo que significaba que no estaba muerto. Qué alivio. Bueno, no, no era un alivio en absoluto. ¿Alice? Se preguntó vacilante. ¿Sí? ¿Estás bien? Sí. No había manera de Alice estaba bien. La voz de Alice era raro. ¿No era el que había ido raro? ¿Fueron sus oídos todo en mal estado? No, eso no fue todo. Aduiro se suponía para ser acerrado a Alice. Pero no se sentía como si estuviera tocando a otra persona, o algo parecido calidez. No podía mover las manos y los pies, o no pudo. Todo era muy vaga. Estaba respirando. No hay duda de eso. Alice era, también. Los dos estaban vivos. Eso era bueno, por lo menos. ¿Era qué? ¿Era realmente? Se sentía como, incluso si estaba vivo, bastantes más cosas desagradables que las cosas agradables que podría resultar de eso. ¿Bastante? Muchísimo, tal vez. No era justo. ¿Había alguien metiendo con él, tal vez? En estos días, tuvo que preguntarse. Bueno. Se sintió un poco mejor ahora. Tomó un respiro profundo. Estás herido en, vamos a salir, Alice dijo antes de que pudiera terminar. El capullo de color negro o negruzco, bueno, negro fue probablemente la piel negro fino se deshizo y se divide en tiras finas y envolver alrededor del palo de la carne Alice sostenía. Aduiro entrecerró los ojos. ¿Era un agujero? Alice y Aduiro estaban en el fondo de un agujero. No es particularmente profunda o grande. Se podía ver el cielo de lunares. El capullo probablemente había caído, y se incrustó en el suelo. Pero no había bajado en un lugar plano, por lo visto. Si hubiera golpeado un edificio o algo. ¿Qué habían llegado a través de un techo, y luego caído al suelo? Alejarse, dijo Alice, empujando a Aduiro a un lado. Antes de que pudiera responder, se le dio un cogazo en la cara. Eso me dolió bastante mal, pero Alice no era de los que se preocupan por esas cosas. Alice se arrastró fuera del agujero, y Aduiro siguió. Esto era realmente el interior de un edificio. Había un agujero en el techo. Era una casa pequeña, de una sola planta, al parecer. Había ventanas, y habían manchado vidrio en ellos. La luz entraba por el agujero en el techo, pero difícilmente se podría llamar brillante. Aún así, así, pudo más o menos averiguar la situación dentro de la habitación. No era algo así como una chimenea. Había un sofá, una mesa, y lo que parecía ser una estantería. Las paredes y los suelos eran propensos mampostería. En el piso era el gran agujero. Alice y Aduiro habían salido de... ¿Casa de alguien? Se preguntó Aduiro. No sé qué se trata de alguien, Alicia empezó a decir, y luego llevó a cabo la pala en la mano. La puerta se abrió. Alice se fue, como si volara, y golpeó el que abrió la puerta a la tierra con la pala. Vamos, Aduiro. ¿Eh? Este fue probablemente el momento de ser intermitente. Alice ya estaba fuera del edificio. Se sacudió su confusión, y persiguió a Alice. La puerta seguía abierta. La persona en el suelo, la tiró al suelo por Alice, estaba actuando como un tope de puerta. Era una chica rubia con un vestido de color verde claro. Sin error. Sería fácil confundirla con una chica, pero era una muñeca, tal vez. La forma era humana, pero la textura de su piel no era la de un ser vivo. Parecía duro al tacto. Había costuras en las articulaciones de los brazos y las piernas expuestas, también. Fue en su vientre, por lo que no podía ver su cara, pero era bastante un intrincado muñeca. No se movió, pero que se había estado moviendo hace un momento. ¿Derecha? Se había abierto la puerta y trató de entrar. A pesar de que era una muñeca. Eso era raro, pero esto fue parano. Siempre había cosas extrañas. De hecho, no había nada más que bizarrenes pasando aquí. Aruiro saltó por encima de la muñeca de una niña y salió. Había una neblina fina. ¿Fue esta una ciudad? Había hileras de edificios, todos ellos mampostería con techos y tejados de pizarra. Todo era muy normal, realmente. Le hizo pensar, sí, hay ciudades como esta, ¿no están allí? De hecho, era demasiado normal. No encajaba en parano. Alice estaba justo allí, después de esperar para Aruiro. ¿O había esperado Alice? Este fue Alice, así que tal vez no. Alice podría no haber sido capaz de ir a cualquier parte. Había gente. Los residentes de esta ciudad, tal vez. Por allá en la calle, por aquí, y no solo a algunos de ellos. Sus formas se difuminan en la neblina, pero había decenas de esos residentes, tal vez más, ninguno de ellos se acercan por ahora, al menos. Sin embargo, ellos estaban rodeando Alice y Aruiro a distancia. No eran solo en las carreteras. Podía detectar cifras en la parte superior de los edificios aquí y allá. En otras palabras, eran hasta en los techos, también. Nos mandaron una forma real de largo, murmuró Alice. Un, ¿dónde está? Preguntó Aruiro. Alice bajó la mirada, suspirando. Ciudad de la muñeca. Ruinas no. Tresó, así que eso es todo. Todo en parano fue transitoria y cambiante. A veces lenta y suavemente, otras veces de repente e intensamente. La geografía no fue la excepción. Incluso si había una montaña pedregosa aquí ahora, podría ser un desierto de arena poco después, o puede convertirse en un bosque gris en su lugar. Sin embargo, de acuerdo con Alice, que había pasado mucho más tiempo en este mundo que Aruiro, incluso en Parano, hubo una serie de lugares que existía de forma continua. Por ejemplo, ruinas no. Uno a ruinas no. Siete, las ruinas de siete ciudades y el área alrededor de ellos, eran un ejemplo de eso. En el lugar nos encontramos con el monstruo de sueño, el bosque escarlata, que era Ruins N1, ¿verdad? Preguntó Aruiro. Sí. Te ruinas N1 al N3 ruinas, eso es, sería un largo paseo el tiempo y la distancia eran vagos en Parano, por lo que solo podían medirse por cómo se sentían. Incluso las aproximaciones, que está a punto de X kilómetros o se necesitarían alrededor de la mitad de un día, no funcionaron. Puede ser que sea mejor pensar en él como siendo menos que eran vagos, y más que el tiempo y la distancia no eran medidas absolutas. A pesar de eso, Alice estaba diciendo que sería un largo camino, por lo que debe haber sido un camino muy largo por cierto. Estoy sorprendido sobrevivimos, dijo Aruiro. Yo no quería venir. Aquí no. No. Por cierto, hay un pueblo muñeca en Tokio, también, pero esto no es así Tokio, Aruiro murmuró. La palabra tenía un extraño anillo a ella. Al parecer era el nombre de un lugar. Se sentía como si se diera cuenta, o tal vez no lo hizo. Se sentía como si fuera a recordar si pensaba en ello, pero esto claramente no era el momento. Ciudad del muñeco. Muñecas. ¿Todos ellos, no están las personas, son muñecas? Pregunto. Mientras miraba a todas las figuras en los techos, Alice dejó escapar otro suspiro exasperado. ¿Esta es la ciudad del maestro Muñecaum, alguien que conoce? Fuimos amigos. Hasta que cayó en la oscuridad. Oscuridad, ella está aquí. ¿Eh? ¿Dónde? Ahí. Alice se volvió hacia detrás de él, hacia la izquierda. Aruiro apresuradamente volvió de esa manera, también. Nadie estuvo allí. No en la calle, de todos modos. Pero había algo de pie sobre el techo de uno de los edificios que daban a la calle. Tenía una forma humana, si se puede llamar así. Hubo una cabeza, un cuerpo, dos brazos y dos piernas, todas las cosas que deberían estar allí, pero, ellos eran muy finas. Maldita sea delgada. Con la excepción de la cabeza, con su sombrero extravagante, era muy delgada. El cuello y las extremidades estaban prácticamente se pega. Llevaba una falda muy corta, y sus pechos estaban cubiertos por un paño que se parecía a la ropa interior. Sus caderas eran delgadas, también. Incluso si un ser humano adelgazado hasta el extremo, aspirado en su intestino, y luego apretar la cintura con una especie de cinturón, que podría no ser capaz de conseguir que delgado. Debido al sombrero, que le hizo pensar en un pastel con demasiados adornos, y los múltiples pares de gafas que llevaba por alguna razón, no podía distinguir la cara en absoluto. Aún así, tenía los labios grandes, y eran de color rojo hasta el punto de mira tóxico. Al parecer era una mujer. Ella era al parecer el maestro muñeca, por lo que probablemente no era una muñeca. NGH, NGH, E, G, ¿se reía el maestro muñeca? Tenía una voz como el viento que sopla en la medianoche. Nui, Alice empujó la punta de la pala en el suelo, y habló con voz dolorida. Ha sido un tiempo. Nui. Si se hubiera nombre del maestro muñeca cuando ella era amiga de Alice. Nui. En algún momento, las muñecas habían empezado a moverse. Era difícil ver a través de la bruma, pero no parecía haber muñecos aquí y allí, a juzgar por donde era posible distinguir el color de sus vestidos, por lo que debe haber sido poco a poco acercando a Aluiro y Alice. O mejor dicho, ¿no estaban allí más de ellos ahora? ¿Era solo su imaginación? No, eran definitivamente creciendo en número. ¿Podría ser que todas las muñecas de la muñeca de la ciudad se reunían aquí en este mismo momento? Nui estaba hablando en sentido ahora. A, NGH, E, E, Q, Gugu, Fu, Nui, dijo Alice, por el dolor, yo no quiero pelear contigo. Puede que no hace ninguna diferencia a decir esto, pero, éramos amigos, ¿no estábamos? Fo, Re, Nguye, Zu, Gugu, no me refiero a venir. No es que yo no quiero verte. Es que, no puedo ver esta reunión va bien. Así que he estado evitando él. Usted puede permanecer aquí, para siempre, por lo que sus muñecas. Eso es lo que quiere, ¿verdad? No voy a entrar en el camino. Bueno. Ah, E, A, Nguye, no es bueno, e con un clic de la lengua, Alice sacó la pala del suelo. ¿Qué quieres decir, no es bueno? Preguntó a Uguiro. No podemos hablar con ella, dijo Alice. No se ve como si ella me conoce, tampoco. Ella es un tramposo, después de todo. No puedo echarle la culpa. Al igual que Aname, ¿qué quiere decir, cuánto tiempo hace que habían sido? Pues bien, temparano, esa pregunta podría ser sin sentido. Alice lo había llevado a Ruinas 2, Jardín Bayard. El señor de aquel lugar era un tramposo llamado Aname, y fue supuestamente segura si no lo hizo meterse con su jardín, pero cosas había sucedido, y que había tenido un mal tiempo allí. Esa imagen de Aname como parecía llenar el cielo aún estaba grabada a fuego en la mente de Aruiro. Si ese era el poder de un tramposo, ¿no fue esta situación muy mala? Son, ¿vamos a luchar? Vaciló a Uguiro. Déjame pensar en que después de que le he pegado antes de que Alice podría añadir, vamos, Alice a Uguiro abrazó desde atrás. Dependiendo de cómo se mirara, este podría ser el acto de un pervertido. Aruiro no lo hacía porque quería, por cualquier medio, pero si él no lo hizo lo suficientemente rápido, podría obtener. Dijeron que fuera por no ser capaz de hacer cualquier cosa sin ser dicho de forma explícita. La magia de Aruiro, resonancia, amplifica la magia de Alice, filia. Sin embargo, Aruiro tenía idea de cómo funcionaba resonancia, o de qué manera, o qué efecto tenía. Se sintió un tirón que era espiritual, no física. Si tuviera que ser un poco hiperbólica, se sentía como si su alma se está sacando. Eso, o, si tuviera que comparar a sí mismo a un contenedor, que estaba lleno de energía vital. Que fluía hacia Alice. Ve, susurró Alice. Alice podría dejar de lado la pala en cualquier momento, por lo que hacía falta decir que la pala no era Alice. A pesar de ello, la pala era fetiche de Alice, convirtiéndose en uno y el mismo. La piel dura, pero flexible quitó. Palpitante en el simple contacto del aire exterior, la verdadera forma de la pala, que era muy fácil de hacer daño, fue expuesto. Esa piel protegida a Alice. También se convirtió en una espada que corta a los enemigos, así como una lanza y una alabarda. Destruir. 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 Destruir todo lo que trata de hacerme daño. La piel desencadenó su furia. Se estira y se dobla libremente, que azotan alrededor, convirtiéndose en diez o más hojas, y agredir a los edificios cercanos y el maestro muñeca. El maestro muñeca no retrocedió. Levantó los brazos de palo. Las formas de cada uno de sus dedos eran diferentes. El índice y el dedo medio eran unas tijeras. Otro era un cuchillo curvo, uno era una barrena, uno era un cincel, y uno era una sierra de arco. Los dedos de las manos tanto de la muñeca de maestría fueron todas las herramientas para hacer muñecas. Sin embargo, eran más que simples herramientas. No fueron solo son utilizadas para trabajos delicados, pero las cosas peligrosas, también. El maestro muñeca atravesó y se detuvo tiras de la pala de carne con las herramientas en sus manos, cortando diferenciarlos. La piel no podría lastimar el maestro muñeca. Pero lo sabía. Era como si pudiera escuchar los pensamientos de Alice. Sabiendo que es lo que voy a pasar la piel de la muñeca principal sin piedad. El maestro, no muñeca, Nui era mi amigo. Incluso ahora que se ha convertido en esta cosa, no quiero matar a un amigo. Pero Nui cayó y se convirtió en un tramposo. No haré responsable de vuelta solo porque el amo muñeca fue una vez mi amigo. Apuntaron a sus pies. La piel recortó el infierno fuera del edificio principal de la muñeca estaba de pie en los edificios cercanos, y las muñecas que presionaban hacia ellos. El maestro de muñeca enterrado en los escombros. Estoy seguro de que va a llegar a sí misma en ningún momento, sin embargo. Aún así, podemos salir de aquí antes de esa fecha. En tanto, Nui, en el momento en que se alejó de Alice, Aruiro se dio cuenta de todo esto era muy extraño. Alice ya estaba en marcha. Él tenía que seguir, por lo que fue lo que hizo Aruiro. Su cuerpo se movía como debe ser, pero el interior de su cabeza era un desastre. ¿Qué era? ¿Qué demonios había sucedido? Justo ahora, ¿qué era Alice? Había estado sintiendo y pensando que era casi como Alice. ¿Fue por la magia? ¿Resonancia? Había sido la primera vez que Alice verlo. Al parecer era una magia rara. Una magia que amplifica la magia de los demás. El cuid de la cuestión era, cuando tocó a Aruiro Alice, la magia de Alice se hacen más fuertes. ¿Pero es que realmente todo lo que hubo? Cuatro las cosas Shone cuando First met Tokimeki, el destino, dijo Tombe. Sí, eso es todo, creo que era el destino, mi encuentro con Yosama. Eso es lo único que se podría llamar, pero yo no diría que Yosama y están ligados por el destino, porque si dijera que, Yosama me regañaba. Espera, Tombe, me estás asustando. ¿Podrías parar? En serio, es grave. Aquí, mira, tengo la piel de Kallina y cuando ella me mostró su brazo superior, no, no la parte superior del brazo, ella no me muestra su brazo, ¿verdad? Bueno, su antebrazo con la piel de Kallina me mirar tan duro, lo haría, por supuesto que lo haría, ¿verdad? Me veo como una locura, ¿verdad? Es decir, es el antebrazo de Yosama, después de todo. Incluso si eso acaba de colarse Yosama aún más. Sé que lo haría, pero todavía me mira. Sí, me vería. Al igual, que podía hacerlo tantas veces, solo para ver la piel de Kallina de Yosama. Estoy pensando 10, tal vez. Me gusta, estoy hablando de bajar aquí. Uuuu. Oh, esto es un secreto, por cierto. En serio, si no se mantienen en secreto, las cosas serán vaya de las manos. Cuento con usted. Pero, bueno, de todos modos, me alegro de haber sido capaz de cumplir con Yosama, ya sabes. Al igual, que por sí sola era suficiente para haber hecho que valga la pena haber nacido. En principio, en la taberna de Sherry, ¿verdad? Pareces un soldado voluntario, por lo que debes saber taberna de Sherry. Por lo tanto, yo estaba allí, ¿verdad? Y oí una cura estaba reclutando a los miembros del partido. Ahora, yo estaba en otra parte en el momento, pero estaban todas mierda total. Los reyes de mierda. Los reyes mierda. Uuuu. Uuuu. Habían me llaman la grasa, y feo y bruto, y espeluznante, y maloliente, todo tipo de cosas. Ahora, tal vez algunos de los que no era de todo cierto, pero aún así, ¿cómo podrían decir que a mi cara? Es decir, claro, que actuaron como si todo fuera una broma amable, pero de todos modos, fue horrible. Así que, cuando le espeté, eran como, ¿qué estás haciendo tan roja en la cara por el hombre? Solo estábamos pasando bien con usted. Eres tan gracioso esos tiempos, yo podía pensar que Maa había sido un poco inmadura de ello, y me gustaría dar marcha atrás, pero cuando sucedió otra, y otra, y otra, y más de un millón, mil millones de veces, en varias ocasiones, al final, empecé a pensar, ustedes me están jugando por un tonto. Usted no va a tener diversión conmigo. Estás burlarse y reírse de mí. Estoy herido aquí. Podría he puesto en una estúpida sonrisa, pero yo estaba en la angustia callejón cuando entré en aquella taberna. ¿Cuál es la angustia, Jay? Lo que sea. Puedo ser 171 centímetros de altura y pesan 81 kilos, pero no soy más de 100, ¿de acuerdo? No llame a cualquier persona menor de 100 kilos de grasa. Es una afrenta al concepto de la gordura. ¿Usted está de acuerdo, verdad? ¿Derecha? Cuando le espeté, eran como, ¿qué estás haciendo tan roja en la cara por el hombre? Solo estábamos pasando bien con usted. Eres tan gracioso esos tiempos, yo podía pensar que Maa había sido un poco inmadura de ello, y me gustaría dar marcha atrás, pero cuando sucedió otra, y otra, y otra, y más de un millón, mil millones de veces, en varias ocasiones, al final, empecé a pensar, ustedes me están jugando por un tonto. Usted no va a tener diversión conmigo. Estás burlarse y reírse de mí. Estoy herido aquí. Podría he puesto en una estúpida sonrisa, pero yo estaba en la angustia callejón cuando entré en aquella taberna. ¿Cuál es la angustia a Jay? Lo que sea. Puedo ser 171 centímetros de altura y pesan 81 kilos, pero no soy más de 100, ¿de acuerdo? No llame a cualquier persona menor de 100 kilos de grasa. Es una afrenta al concepto de la gordura. ¿Usted está de acuerdo, verdad? ¿Derecha? Cuando le espeté, eran como, ¿qué estás haciendo tan roja en la cara por el hombre? Solo estábamos pasando bien con usted. Eres tan gracioso esos tiempos, yo podía pensar que me ha habido sido un poco inmadura de ello, y me gustaría dar marcha atrás, pero cuando sucedió otra, y otra, y otra, y más de un millón, mil millones de veces, en varias ocasiones, al final, empecé a pensar, ustedes me están jugando por un tonto. Usted no va a tener diversión conmigo. Estás burlarse y reírse de mí. Estoy herido aquí. Sí. Podría he puesto en una estúpida sonrisa, pero yo estaba en la angustia callejón cuando entré en aquella taberna. ¿Cuál es la angustia, Jay? Lo que sea. Puedo ser 171 centímetros de altura y pesan 81 kilos, pero no soy más de 100, ¿de acuerdo? No llame a cualquier persona menor de 100 kilos de grasa. Es una afrenta al concepto de la gordura. Usted está de acuerdo, ¿verdad? ¿Derecha? ¿Hombre? Solo estábamos pasando bien con usted. Eres tan gracioso esos tiempos, yo podía pensar que me ha habido sido un poco inmadura de ello, y me gustaría dar marcha atrás, pero cuando sucedió otra, y otra, y otra, y más de un millón, mil millones de veces, en varias ocasiones, al final, empecé a pensar, ustedes me están jugando por un tonto. Usted no va a tener diversión conmigo. Estás burlarse y reírse de mí. Estoy herido aquí. Sí. Podría he puesto en una estúpida sonrisa, pero yo estaba en la angustia callejón cuando entré en aquella taberna. ¿Cuál es la angustia, Jay? Lo que sea. Puedo ser 171 centímetros de altura y pesan 81 kilos, pero no soy más de 100, ¿de acuerdo? No llame a cualquier persona menor de 100 kilos de grasa. Es una afrenta al concepto de la gordura. Usted está de acuerdo, ¿verdad? ¿Derecha? ¿Hombre? Solo estábamos pasando bien con usted. Eres tan gracioso esos tiempos, yo podía pensar que me ha habido sido un poco inmadura de ello, y me gustaría dar marcha atrás, pero cuando sucedió otra, y otra, y otra, y más de un millón, mil millones de veces, en varias ocasiones, al final, empecé a pensar, ustedes me están jugando por un tonto. Usted no va a tener diversión conmigo. ¿Estás burlarse y reírse de mí? Estoy herido aquí. Podría he puesto en una estúpida sonrisa, pero yo estaba en la angustia callejón cuando entré en aquella taberna. ¿Cuál es la angustia, Jay? Lo que sea. Puedo ser 171 centímetros de altura y pesan 81 kilos, pero no soy más de 100, ¿de acuerdo? No llame a cualquier persona menor de 100 kilos de grasa. Es una afrenta al concepto de la gordura. ¿Usted está de acuerdo, verdad? ¿Derecha? Pero cuando sucedió otra, y otra, y otra, y más de un millón, mil millones de veces, repetidamente, al final, empecé a pensar, ustedes me están jugando por un tonto. Usted no va a tener diversión conmigo. ¿Estás burlarse y reírse de mí? Estoy herido aquí. Podría he puesto en una estúpida sonrisa, pero yo estaba en la angustia callejón cuando entré en aquella taberna. ¿Cuál es la angustia, Jay? Lo que sea. Puedo ser 171 centímetros de altura y pesan 81 kilos, pero no soy más de 100, ¿de acuerdo? No llame a cualquier persona menor de 100 kilos de grasa. Es una afrenta al concepto de la gordura. ¿Usted está de acuerdo, verdad? ¿Derecha? Pero cuando sucedió otra, y otra, y otra, y más de un millón, mil millones de veces, repetidamente, al final, empecé a pensar, ustedes me están jugando por un tonto. Usted no va a tener diversión conmigo. ¿Estás burlarse y reírse de mí? Estoy herido aquí. Podría he puesto en una estúpida sonrisa, pero yo estaba en la angustia callejón cuando entré en aquella taberna. ¿Cuál es la angustia, Jay? Lo que sea. Puedo ser 171 centímetros de altura y pesan 81 kilos, pero no soy más de 100, ¿de acuerdo? No llame a cualquier persona menor de 100 kilos de grasa. Es una afrenta al concepto de la gordura. ¿Usted está de acuerdo, verdad? ¿Derecha? Pero yo estaba en la angustia callejón cuando entré en aquella taberna. ¿Cuál es la angustia, Jay? Lo que sea. Puedo ser 171 centímetros de altura y pesan 81 kilos, pero no soy más de 100, ¿de acuerdo? No llame a cualquier persona menor de 100 kilos de grasa. Es una afrenta al concepto de la gordura. ¿Usted está de acuerdo, verdad? ¿Derecha? Pero yo estaba en la angustia callejón cuando entré en aquella taberna. ¿Cuál es la angustia, Jay? Lo que sea. Puedo ser 171 centímetros de altura y pesan 81 kilos, pero no soy más de 100, ¿de acuerdo? No llame a cualquier persona menor de 100 kilos de grasa. Es una afrenta al concepto de la gordura. ¿Usted está de acuerdo, verdad? ¿Derecha? Bien. Oh, uh, dijo Kuzaku. Creo que, sí, no sé si estamos de acuerdo o no, pensó. Es decir, ni siquiera estoy seguro de lo que él quiere que yo estoy de acuerdo. Ni siquiera sé. Es decir, este individuo, que ha estado murmurando para sí mismo en silencio a mi lado todo este tiempo. No parece como si fuera a parar, tampoco. Ha estado parloteando sin parar todo el tiempo que hemos estado caminando. Solo puedo escuchar tanto. Es como, trato de escuchar, pero no oyen las palabras. Este culo gordo, que es tan maldita mente molesto, para empezar, no había Sakumata, ese tipo que era lo que se llama el líder del partido que afirmaron que estaban divieten conmigo, Tombe continuó. Me pregunto si todavía está alrededor. ¿Aún está vivo? Bueno, él estaba alrededor en aquel entonces. Ese tipo estaba saliendo con el mago del partido, pero se disolvió, a continuación, salió con el ladrón del partido. Es decir, de un vistazo, tal vez estaba caliente. Al igual, que él pensó que era algo bastante caliente, demasiado. El hecho era, decía abiertamente cosas por el estilo, nunca he sido difícil para las mujeres el hombre, su cara no es nada especial. Tienes una cara como un plátano aplastado. Cara larga, nariz chata, labios delgados, ojos caídos. Él podría haber sido uno de los miembros menos feo de ese partido, pero esa es la barra baja para poner fin a todas las barras bajas. Por cierto, sus amigas, el mago y el ladrón, me gusta ser el primero en decir esto, pero eran mitad de la tabla, en el mejor. Tal vez peor. Mi cara puede no ser la más simétrica, y si usted era un niño bonito, usted podría estar en una posición que me llame feo, pero no quiero oírlo de ti. No tienes derecho a decirlo. Uh, sí, seguro, así que, básicamente, estaba pensando, quiero salir de la fiesta de Sakumata. Tal vez debería dejar de fumar. ¿Qué tengo que hacer? Entonces es cuando, maldito calor, una diosa descendió a mí. Está bien. Era una diosa literal. Cuando fui a ver al cura el replutamiento de los miembros del partido, conseguir esto. Hubo una diosa allí. Una diosa que había venido a la tierra desde el cielo. Como un rayo. Me sorprendió tonta. Uh, 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 uh. Oh, uh, no me importa, pero puedo hacer algo con esa risa. Kuzaku pensó vagamente. Quiero decir, he tenido suficiente. Estoy seriamente empezando a estar harto con esto. Uh, lo siento, Tombe-san. Kuzaku trató de interrumpir tan cortésmente como pudo, pero Tombe el paladín de grasa no le importaba lo más mínimo. No sé lo que era. Tenía el cabello suave y sedoso, y una pequeña figura, pero ella era, como, muy, muy, pequeña, pero no de una manera delicada, ¿sabes? Tenía una figura femenina, que se podría decir. El uniforme del sacerdote es blanco, después de todo, y que la blancura, crea a allí le convenía. Al igual, su piel, parecía tan suave, y centelleaban, sus ojos, quiero decir, porque eran tan grandes, y más importante aún, esta diosa ya estaba rodeado de soldados voluntarios, pero el momento en que sus ojos se encontraron con los míos, ella sonrió por yo. Una sonrisa. Mi corazón se sentía como que iba a parar, ¿sabes? No, eso no es mentira. No estoy exagerando. Mi corazón, literalmente, llegó a una parada completa, por un momento, ¿de acuerdo? ¿Por qué no podía haber muerto este tipo, entonces? Kuzaku quejó en silencio. Si lo hubiera hecho, no tendría que escuchar esta mierda, historia sin sentido, ¿ahora lo haría? No, retiro lo dicho. No es bueno pensar así. Lo siento, lo siento. No importa lo horrible que es, yo no debería estar deseándole muertos. Él me salvó, después de todo. Este fafso. Creo que no debería llamarlo eso, tampoco. Bueno, él es la grasa, sin embargo. No creo que la gordura es tan malo, pero hay diferentes tipos de grasa. Su especie tipo de me molesta. No. Estoy molesto porque es tombe. HMM. Podría ser. Pero estoy cansado y con sueño. Aún así, es un milagro que todavía voy. Es menos que yo estoy caminando y más que estoy cayendo hacia adelante, y luego la pierna se mueve hacia arriba por su propia cuenta, y luego caer de nuevo, y entonces mi otra pierna se mueve hacia arriba. Eso lo mismo, una y otra vez. Además, es extrañamente dulce, esto es evidente, pero decidí de inmediato, tombe continuó. Fui a la derecha de nuevo a ese estúpido, idiota, roto plátano cara sakumata, y le dije, adiós, nunca volveremos a ver, olvido que jamás haya existido, si, eso significa que siempre entonces, de inmediato, corrí a mi diosa, trabajé mi valor, y yo nominado para ser uno de sus compañeros. No recuerdo exactamente lo que dije. Era, quiero cambiar mi vida, o algo por el estilo, creo. Ah, y creo que dije algo como, haré cualquier cosa, así que por favor me llevará, también. Quiero decir, obviamente, que haría cualquier cosa, ¿verdad? Este fue Iosama, una diosa, después de todo. Tenía que hacerlo. Gufufufufu. Estoy en mi límite, Kuzaku gimió en silencio. Yo claramente no puedo más, y no me importa nada. Voy a colapsar. En el momento en que cayó, hubo un tiro inmediata. ¡Ay! Kuzaku enrollado alrededor con las dos manos sosteniendo su frente. Sorprendentemente, el que inició Kuzaku en la frente con el dedo pulgar de los pies no era Tombe. Sin dormir, idiota otra persona que los acompaña, que no era gordo como Tombe, estaba mirando a Kuzaku. De no me patear, murmuró Kuzaku. ¡Ay, sí, voy a patear ya! Dijo el hombre. Estaba vestido de negro, una mirada que gritaba que era un caballero temor. Su barbilla era tremendamente largo. En tanto, en el hecho, que se sacó de debajo de su máscara. Sus cejas estaban a punto de ser triángulos, que había zampacu ojos con las claras de mostrar, y una frente muy delgada. Había límites a lo delgada que podría ser un frente. Kuzaku no había visto nunca una línea de cabello que vino esta baja antes. Si ya dormir, que va a causar problemas, dijo el otro. Por supuesto que voy a tiro ya afta. Si yer va a dormir, y luego morir. Si ya no puede morir en yer propia, voy a asesinar ya a mí mismo. Gomi, dijo una voz. Era una voz tan clara como el cristal. Esa voz hermosa fue llamando a alguien, Gomi, una palabra que significa basura. Cuando parecía Kuzaku, una belleza de pelo largo con una túnica blanca estaba mirando en su dirección. A pesar de que la llamó una belleza, había una máscara en su cara, que cubre la mitad inferior de la misma. Aún así, ella era ridículamente hermosa. Se sentía como Tombe había llamado a su pequeña, pero ella era de estatura media, ni alto ni bajo. Sus proporciones dejaron nada de que quejarse. Ella era como, bueno, una chica bastante ortodoxo. La niña bonita. Era como, cuando alguien dice las palabras niña bonita, que era el tipo que significaban. Hubo una translucidez a ella, una limpieza. Tan bonita que la palabra bastante en sí parecía rancio. Como, derecha hay una chica bonita. Niñas bonitas no eran una ficción. Ellos realmente existían. Traje de la niña bonita no era todo blanco. Había reflejos azules. A pesar de que había sido adaptado para ser más lindo, que era lo que se reconoce como un traje de cura. Le convenía increíblemente bien. Era como si fuera un traje de uno de uno bueno, ordenó a medida para una niña bonita. Esa chica bonita, con una voz que se ajusta a una chica bonita, había dicho una sola palabra. Gomi, lo que significaba basura o basura. Lo golpeó con una fuerza destructiva. Dejar las cosas así, Gomi lo había dicho otra vez. La niña bonita, diciendo Gomi el caballero temor que había sido llamado basura doblada más de 90 grados, no, 120 grados no, no, cerca de 180 grados. Y yasm. Si ya dicen que hacerlo, yo os ama, lo haré con mucho gusto. Su voz es demasiado alta, dijo la niña bonita. Cállate, Gomi después de haber sido insultado por la niña bonita, Gomi realizó un arco de vanguardia que puso su rostro tan baja que casi tocaba las rodillas, y con una voz tan silencioso como el zumbido de un mosquito, se disculpó. Ese lo siento, todo su cuerpo temblaba. Tal vez estaba llorando. En realidad, las lágrimas se desbordaban, así que no había tal vez de ello. Este hombre adulto fue claramente llorando. Hombre, eres más de 30 años, pensó Kuzaku. No llores, por cierto, Tombe estaba ahora mirando Gomi y sonriendo. Bueno, ¿no era que una pieza de trabajo desagradable? Bueno, Kuzaku se incorporó, giró la cabeza a izquierda y derecha, y haciendo girar los brazos en círculos. Por un momento, sintió como su sueño se desvaneció, pero aún no se sentía bien. Es verdad que sentí que me iba a caer dormido, dijo Kuzaku. ¿Habría sido algo malo? Bueno, sí, dijo la niña bonita. En Parano, cuando se duerme, sueña. Esos sueños urdimbre para dar a luz a soñar monstruos. HMM, realmente no entiendo, pensó Kuzaku. ¿Verdad? Pero en serio. Ah, estoy cansado, intentó bostezar, pero su boca estaba cubierta. Con una mano. ¿Cuya mano? El viento sopla, ya sabes, dijo la niña bonita. El viento dulce de Parano. No descuidadamente respirarlo. La niña bonita estaba mirando Kuzaku. Era terriblemente cerca. ¿Cuándo lo hizo eso pasa? Se había sentido sueño otra vez, y tal vez él había comenzado a la deriva. Pero espera, se sentía como la niña bonita estaba cubriendo su boca. No, no se limitó a sentir de esa manera. Ella era absolutamente... Iyosama. Grité Tombe. Iyosama. Se lamentó Gomi. Gordo y la basura no, Tombe y Gomi entraron en pánico. De hecho, se enfurecieron. ¿Por qué eran tan locos? EM, viento. Preguntó Kuzaku. Ah. El cuerpo de la chica bonita se estremeció y dejó escapar un gemido con encanto que le hizo saltar un poco. ¿Eh? ¿Qué qué qué? ¿Qué he hecho? ¿Qué fue eso? Le gritó. Se hizo cosquillas. La niña bonita retiró la mano que había estado utilizando para cubrir la boca de Kuzaku, manteniéndolo bajo su brazo izquierdo mientras se alejaba de él. Caray, ella disparó Kuzaku una mirada de soslayo. Vio lo que estaba haciendo aquí. Era tan deliberada, que quería ir, de ninguna manera. A pesar de que él pensaba, ¿quién hace eso? El corazón de Kuzaku comenzó a correr. Si tuviera que decir si ella era linda o no, que realmente era linda. Chicas bonitas eran cosa de temer. ¿Cómo? Atrevimiento. Tombe y Gomi habían roto por completo. Sus caras estaban remolacha roja, y parecían dispuestos a lanzarse sobre Kuzaku en cualquier momento. Tombe tenía su martillo de guerra listos, y Gomi iba para la gran espada colgada a la espalda. Eran listo para matar. La mano de la niña bonita había tocado Kuzaku. Eso podría ser lo que le había enviado los dos de ellos en cólera. No es que él no entendía por qué. Es probable que la querían. Estaban enamorados. La llamaban Yosama, después de todo. Se amaban demasiado, tal vez hasta el punto de que era algo parecido a la adoración. Sin embargo, su Yosama no los vio como objetos de interés romántico en lo más mínimo. Se los utiliza como lacayos. Es tan deformado, pensó Kuzaku. Eso es serio bruto. Eh, 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 dicho esto, le habían salvado, y que eran sus superiores cuando llegó a ser soldados voluntarios, y él podría tener otros vínculos con ellos, también. Kuzaku no quería causar problemas, por lo que a pesar de que no creía que había hecho algo mal aquí, y, optó por bajar la cabeza a modo de disculpa. Si hice algo para ofenderte, lo siento usted piensa iría de disculpa va a sacarte de esto. Gritó Tombe. Hombre, eres el tartanudeo como un loco, Tombe-san, dijo Kuzaku. No burlarse de mí. Usted es carado mocoso. He estado haciendo esto ya que tú. Lo siento, no pude evitarlo, Yosama. Gomi gritó mientras finalmente sacó su espada. Estaba llorando por alguna razón, también. Bien. Estoy rogando ya, dame permiso para cortar este flaco podrida que parece que piensa que es caliente. ¿Me veo como creo que soy un niño bonito? Preguntó Kuzaku escepticismo. La lectura en las cosas un poco mucho, ¿verdad? Es decir, yo ni siquiera creo que estoy caliente. ¿Dónde conseguir ya que la actitud petulante, seguro de sí mismo? Gritó Gomi. Ya dicen Yer no caliente, pero ya probable iré pensando Yer bastante caliente. Yer tipo realmente me hace enfermo. No, en serio no creo que soy actuando casual con mi. Estoy Yer mayor. Ni siquiera se puede dirigirse a mí con el debido respeto. Uno se muere. Gomi. Gritó yo. Si no lo hubiera hecho, Gomi absolutamente habría atacado Kuzaku. Entonces Kuzaku habría sido cortado con un solo golpe. Probablemente no, casi con toda seguridad, habría sido cortado. Cada pelo de su cuerpo se puso de punta. Joder, que fue de miedo, pensó. La mirada en plena ebullición Gomi le había disparado. Había estado a punto de pisar, con una nitidez en sus movimientos como un resorte enrollado hacia atrás todo el camino. Además de eso, Gomi era un caballero temor. Por temor a un caballero, gran movilidad, los movimientos que hicieron su alucinar oponente, y la espada eran sus especialidades. Kuzaku probablemente habría tomado el primer ataque de Gomi, sin ninguna posibilidad de resistir. El hombre no era normal. Estaba claro Gomi era un caballero temor de alto nivel altamente calificado. Además, podría haber tenido la magia parecía a nadie en parán o podría usar efecta a él, también. En cualquier caso, sus habilidades eran de un nivel, tal vez dos o tres niveles, por encima de Kuzaku. A pesar de que, en manos de yo, que no era más que basura. No era un tipo simpático, pero Kuzaku tenido que sentir un poco de pena por él. Eso es suficiente, Gomi, yo dijo con frialdad. Él ya es mi laca yo. ¿De verdad cree que tiene derecho a castigarlo? Yo no, murmuró Gomi. Yo no podría. Él heló muchísimo, Yosama, ¿se entiende verdad? ¿Usted, Gomi? ¿Eres basura que es apto para vivir, y que dicen que usted puede oír lo que digo y lo entiendo? No puedo. No puedo, pero voy a tratar de... Estoy basura sucia, pero permítanme ser basura yere gustosas a llamar a la basura, Yosama. ¡Guau! Fue berreando. Gomi estaba gimiendo y llorando y pidiendo perdón y yo. ¿Cómo podía rebajarse así? Kuzaku no entendía en absoluto. Era un misterio porque Tombe estaba mirando a yo y Gomi y gimiendo con los dientes apretados, también. ¿Qué tipo de relación tenían? Kuzaku no quería que adivinar, y deseaba que lo dejaran fuera de él, pero aparte de eso, soy tú la que yo, también, ¿es eso? Preguntó Kuzaku. Bueno, ¿sí? Dijo yo, con un implícito, ¿qué? No, 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 pensó Kuzaku. ¿Eh? ¿Desde cuándo? Desde que naciste, ¿verdad? Cuando ella respondió como si fuera un hecho, que incluso comenzó a sentir que tal vez ella tenía razón. No. ¿Cómo el demonio que era? Ni siquiera recuerdo haber nacido, dijo Kuzaku. Quiero decir, yo ni siquiera tengo recuerdos de antes de venir a Grimgar. Nos acabamos de conocer, también. Usted está en el día Breakers, ¿verdad? Preguntó yo. Bueno, técnicamente, nunca sentí que, sin embargo. Soma-san, Akira-san, e incluso Rock-san, todos ellos sienten que están muy por encima de nosotros, fuera de nuestro alcance. Estoy definitivamente lejos de su alcance, también, pero afortunadamente la casualidad de que también puede ser un miembro de la Breakers Día, y nos hemos reunido aquí, en este mundo alternativo, este otro mundo, llamado Parano. Bueno, ¿quiere decir que para llamar a una coincidencia? Nah, eh, no sé, dijo Kuzaku. Creo que es una suerte eres tonto. Esto era inevitable, ¿sabes? Me conociste ya que estaba destinado a... ¿De verdad lo crees? Sí, eso es correcto. Con el fin de ser mi Lakayou. Su Lakayou, voy a permitir que me sirvas. Esto es evidente, pero no podría ser más afortunado. Temblar de alegría. Eso es. Tombe pisoteó sus pies, escupiendo saliva mientras gritaba. Bruto, pensó Kuzaku. No estoy feliz de ver el número de Lakayou subir, pero Yosama lo dice, entonces que así sea. Gritó Tombe. Sea feliz. Es un honor, por lo que servirá Yosama con alegría. Alabado sea Yosama. No quiero aceptar ya. Pero no tengo otra opción. Es la voluntad de Yosama. Gomi estaba llorando de nuevo. ¿Cómo iba a llorar con tanta facilidad? Sus conductos lagrimales habían aflojado de la vejez. Vamos Yosama apartó el pelo largo, y comenzó a caminar antes de detenerse. Ella puso su mirada en Kuzaku. Cuando ella lo miraba de esa manera, fue golpeado por una sensación que sentía que había agarrado su corazón. No podía mover un músculo. El tipo de deseaba que cuando se quitó la máscara, su aspecto sería llegar a ser nada especial. Si no fuera así, y realmente fue una belleza perfecta, podría estar en problemas. Bosari, dijo Yosama en un murmullo. Kuzaku ladeó la cabeza hacia un lado. ¿Es tu nombre? No, estoy Kuzaku, a partir de ahora, eres Bosari, yo declaró. Decidí que... ¿Entendido? No era posible aceptar que la palabra como su nombre, que significaba desaliñado, estaba a punto de quejarse cuando Yosama bajó la máscara a la parte inferior de la barbilla. Ella era impecable. Había una chica bonita e impecable justo enfrente de él. Sus labios en particular eran tan hinchada y brillante, que la hacía especial preocupante. ¿Entiendes? Exigió Yosama. ¿No me espera, que estábamos hablando de nuevo? Supongo que no importa. Ya no. Ella es demasiado bonita. Kuzaku casi asintió a su pesar. ¿Eh? ¿Está bien? No está bien. No está bien, ¿verdad? Pero, espera, lo que no está bien de nuevo. Mucho gusto, Bosari. Gritó Tombe. Esa es nuestra Yosama. Su sentido nombrar es maravilloso, Bosari. Ey, Bosari. Bien por ti, Bosari. Estoy mirando adelante a Working Con ya, Bosari. Tombe y Gomi rodeados Kuzaku en ambos lados, poniendo sus brazos alrededor de sus hombros. No. Gritó Kuzaku. Bosari no está bien. No hay manera de que está bien, no. Es usted un idiota. Yosama dice que eres Bosari, por lo que ya ha decidido. Sí señor. Ya parece una Bosari a mí. De Bosari el único nombre para el ya. Oh, bien, Gomi, presta Bosari una máscara de repuesto, yo ordeno. Riguto, Yosama. Ve aquí, poner esto en, Bosari. Por cierto, Bosari, yo soy un insomne natural, por lo que no necesito una máscara. Sí, soy un insomne. Conseguirlo, Bosari. Guu 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 guu. No me importa si eres un insomne. Gritó Kuzaku. Venga. Al oír que ustedes me llama Bosari, Bosari me está haciendo enojar aún más. ¿Está bien? Eso es una mejilla, consiguiendo cabreado con nosotros, Bosari. Yer solo un Bosari, así que no se engreida con nosotros, Bosari. Maldición. Bien, bien, vamos, pero ¿dónde? Usted no me ha dicho nada, para el Bosque Escarlata. Yo puso su mano en la cadera, cepillarse el pelo hacia atrás de nuevo. ¿Le gustaba ese gesto? Ella estaba clavando a ella. Con su belleza sobrenatural, ella estaba clavando tan difícil, que daba miedo. Me voy a presentar al rey, yo le informó. Si quieres sobrevivir aquí en Parano, yo le aconsejo que ser educado, y no hacen nada para ofenderlo. 5. El camino del hombre sabio Born Tobehuise. Había una vez, había un niño muy inteligente. El niño nació con una excepcionalmente buena cabeza sobre sus hombros, por lo que las personas a su alrededor parecían tontos increíbles. Los adultos habían vivido más tiempo que el niño, por lo que sabía cosas de sentido común, leyes y economía. Sin embargo, eso fue todo conocimiento simplemente que habían recogido de forma natural. Para ser inteligente es tener la capacidad de analizar las cosas, entenderlos, y tomar decisiones. Si no sabe nada, solo tiene que mirar hacia arriba. Lo que no sabe o no es de poca importancia. Muchos adultos no podían entender eso, y que den gracias idiotas que eran incluso un poco bueno en el aprendizaje, diciendo que eran buenos estudiantes. No hubo ayudarles. El sabio ve a través de la naturaleza de la necedad, por lo que, naturalmente, él entiende tontos. Sin embargo, para el tonto que no entiende la sabiduría, es imposible entender el sabio. El hecho de que estaba rodeado de idiotas significa, en pocas palabras, que nadie entiende el niño. Sin embargo, el niño era prudente. Puede ser solo un pez grande en un estanque pequeño, el chico decía. Soy el número uno aquí, pero puede haber un lago más grande, o un mar infinito, y yo no sé al respecto. Esa fue la forma en que veía las cosas. Si él dio un paso hacia el resto del mundo, podría satisfacer los más inteligentes que él, mejor que él, y ser golpeado. El muchacho no era un tonto que pensaría que eso era imposible, y descartar la posibilidad. Cualquier cosa podría pasar. Debido a eso, tuvo que prepararse para prever y muchas, muchas situaciones posibles. Si él era verdaderamente sabia, no podría hacer eso. El niño siempre supone el peor. Cada vez que oía una terrible tormenta estalló en un país lejano, que arranca casas, por lo que la inundación ríos, y ahogando a muchas personas, pensaba en lo que haría si una tormenta vino a su ciudad. Siempre que la tierra se sacudió, se lee acerca de las erupciones volcánicas pasadas. En la mente del niño, su familia, amigos, conocidos y vecinos fueron exterminados y otra vez. La ciudad donde vivía el chico fue destruida una y otra vez. Cielo y la tierra fueron desgarradas por diversos desastres y quedaron inhabitables. La luna, el sol y las estrellas desaparecieron. Incluso el propio universo se extinguió veces. Este era un secreto, pero el niño estaba en constante miedo. Incluso solo caminar por la calle, un perro callejero podría morirlo. La siguiente persona que se topó con podría ser propenso a la violencia y de repente darle un puñetazo. Un meteoro pronto podría bajar y pegarle. Por supuesto, la probabilidad de que cualquiera de estas cosas terminaría ocurriendo no era alta. Fue justo decir que era excepcionalmente bajo. Sin embargo, debido a que no se puede descartar como algo imposible, no podía ignorarlos. Mientras tanto, todo el mundo a su alrededor era un idiota. Idiotas no conocen el miedo. Esto se debe a que no saben las cosas que deberían estar en el miedo a... Hubo una brecha insalvable entre estos idiotas y el niño. El niño reconoce ese vacío desde una edad temprana. Él fue el único de pie en este lado. Todos los demás estaban en el otro lado, y sonrió estúpidamente, como si no tuviera nada de qué preocuparse. El muchacho intentó, solo una vez, para revelar sus sentimientos a su madre, y para pedir consejo. Cuando oyó todo lo que tenía que decir, ella inclinó la cabeza hacia un lado como si desconcertado. Ey, no son las cosas que te preocupan muy raro. Al parecer, las probabilidades de tener un accidente mientras viajaba en un vehículo son nueve en un millón. Hablando en términos generales, si usted monta en un coche cien mil veces, usted tiene la oportunidad no despreciable de liquidación muertos. Si se supone que va a montar cien mil veces, a razón de una vez al día, le tomaría 274 años. Esto fue fácil de mirar hacia arriba, por lo que el niño lo sabía. Ese no era el tipo de cosas que el niño estaba hablando. No había dicho una palabra acerca de no querer viajar en un vehículo, ya que había una posibilidad de nueve en un millón que podría morir. Ni siquiera se siente de esa manera. Si un vehículo era más conveniente para llegar a donde tenía que ir, a continuación, incluso si él estaba asustado, el muchacho, sin duda montarlo. El muchacho no era un idiota. Idiotas no saben cosas. Por eso, incluso cuando se trata de cosas que son lo suficientemente que deberían tener miedo peligroso, ellos vienen con justificaciones sin fundamento, como todos lo hacen, o porque estaban bien haciéndolo ayer que estará bien de nuevo hoy, o que que no será el único en fallar, y luego ir y hacerlo como si no fuera gran cosa. Por otra parte, a pesar de que las probabilidades de ganar la lotería son quizá uno de cada 10 millones de dólares, que dicen tonterías como que están comprando un sueño, y luego dejó grandes cantidades de dinero y perderlo. Al mismo tiempo, idiotas desviar la vista de un futuro que es casi inevitable. No era solo el chico. Su familia idiota, sus amigos irreflexivos, y muchos otros tontos que ni siquiera conocía, todos ellos, algún día se mueren. No importa qué más pasó, estaba garantizada la muerte. Cada vida tiene un principio, y por lo tanto un fin. El niño había pensado infructuosamente sobre la muerte, y estudiado en él, también. ¿Qué nos sucede cuando morimos? ¿Qué significa vivir, para empezar? Usted y yo, los dos nos hemos sentido aquí, y estamos vivos. ¿Qué la conciencia usted y yo tenemos, qué es exactamente? Nadie vida ha muerto nunca, así que no hay manera de saber lo que sucede cuando morimos. Que mucho que debería ser obvio. Claro, hay lo que se llama experiencia cercana a la muerte, e innumerables personas dan testimonio de haberlos experimentado. Sin embargo, al final, solo pueden hablar porque no mueren. Las suyas son solamente las experiencias de alguien que casi muere. La muerte no es una cosa que podemos experimentar. Dentro de nuestras cabezas es el cerebro, el centro de nuestro sistema nervioso. A través de ese cerebro y el sistema nervioso, siento que, estoy vivo. Cuando se pierde esa función, y mi conciencia deja de ser, que muera. Mi corazón se detendrá, todas mis células se descomponen, y se pudrirá. No hay vuelta atrás de eso. La mente y el cuerpo no son entidades separadas. Sin el cuerpo, no hay mente, y esta idea de un alma no es más que una ilusión. Después de considerar en profundidad el tema, que era la conclusión del chico. Nuestra conciencia es un fenómeno. Es un resultado de la función del cerebro y muchos órganos que ganamos la sensación de estoy vivo, y se puede mover alrededor de nuestro cuerpo lo que queramos que lo haga. Si se pierde esa función, como es natural, la conciencia también lo estará. El cuerpo humano, aunque sin alma dentro de él, se hace de una manera que da lugar a la conciencia. Los que son inteligentes, como yo, se puede pensar cosas bastante complicadas, pero que sigue siendo no más que un fenómeno que ocurre dentro de mi cuerpo. Es increíble hasta el punto de ser un milagro que este tipo de fenómeno es tan común. Es por eso que no puede fallar para suponer seres humanos son especiales, y tenemos algo así como un alma, pero ese no es el caso. No importa lo inteligente de un niño que era, no era más que un fenómeno más que ocurren en un rincón del universo. Ya sea que usted, o yo, o el niño es, nuestro nacimiento y nuestra muerte es un mero fenómeno. Naturalmente, para el niño, su propia vida era un fenómeno insustituible uno de uno bueno. Si se ha perdido, el niño dejaría de ser. Él se desvanecería, completa y absolutamente. No hay cielo o el infierno. No puede haber vida después de la muerte. Puedo entender por qué usted quiere creer, no, no lo es. Incluso si vamos a morir, cuando pensamos que vamos a ser capaces de ver los que murieron antes que nosotros en los cielos, ¿qué hace morir mucho más fácil? Dicen que una cierta gran erudito era ateo cuando estaba sano, pero llegaron a aferrarse al dios de una religión cuando se enfermó. Cuando el niño leer esa historia en un libro, no podía dejar de reír. Sin embargo, el niño era prudente, para que pudiera entenderlo. La fe es un refugio. No tiene por qué ser cierto. Incluso si es un paquete de mentiras flagrantes, una invención absoluta, si usted no lo crea, o engañar a ti mismo pensando que es posible, y lo utilizan como un apoyo emocional, eso es suficiente. La verdad es que la vida y la muerte son sólo fenómenos. Si usted o yo muera, su o mi conciencia dejará de ser. Nuestros recuerdos se almacenan en nuestro cerebro. Nuestro cerebro se pudre, y entonces serán enterrados o incinerados, por lo que nuestra memoria se ha ido, también. Vamos a volver a la tierra. Todo lo que usted o yo soy dejará de ser. Esto es válido para todo el mundo. Cuando morimos, usted y yo dejar de pensar, dejar de sentir. El muchacho trató de imaginarse a sí mismo reduce a nada. Cuando lo hizo, sintió un terror como si estuviera mirando en un agujero sin fondo. Sin embargo, en caso de morir, él no siente que el miedo nunca más. En cuanto a lo que vendría después de la muerte, no había necesidad de preocuparse por ello en absoluto. La muerte había nada que temer. Lo que el niño asustado tanto que le mantuvo despierto durante la noche no era la muerte, pero estar al borde de la misma, lo que ocurriría justo antes de morir. Un autor famoso, enfermos y sin poder hablar justo antes de que estaban a punto de morir, levantó cuatro dedos, y después se pasa rápidamente. Cuando el niño leer esa historia en un libro, no podía dejar de estremecerse. ¿Por qué? Debido a que el autor había percibido claramente la muerte que estaba a punto de tragarse enteras. Perdieron gradualmente la libertad para mover su cuerpo, su corazón debilitado, perdieron la capacidad de hablar, sus ojos quedaron ciegos. Todo estaba siendo robada por la muerte. Que se estaban muriendo lentamente, perdiendo todo poco a poco, y pronto todos se habrían ido. No había escapatoria. No había esperanza, que se terminó, no había nada que se pudiera hacer, todo había terminado. Trabajando hasta su última gota de fuerza, el autor planteó cuatro dedos. Se comunicaban a los que les rodean que, ahora mismo, voy a morir. Las obras que había escrito persona, su fama, su orgullo, todo el él volverían a la nada. Los amigos que habían mantenido en contacto con, y la familia que amaban, que nunca verían de nuevo. Ni siquiera podían tomar el sol en las memorias. Ni siquiera tendrían tiempo para pensar en cosas tales como, oh, me estoy muriendo. Voy a morir. Puede haber algo a la izquierda después de que muera, pero si yo misma no estaré allí para verlo, ¿qué sentido está ahí para ella? Lo que era todo esto. Ellos pudieran gritar acerca de cómo esto era tan triste, tan vacío, llorar, basta, no quiero morir. Quiero vivir. Por favor, déjame vivir de alguna manera. Pero sería en vano. Solo podían morir. Que perderían todo, porque hay fin que no sea la muerte nunca se había preparado para ellos. El niño no tenía miedo de la muerte misma. Tenía miedo a morir poco a poco. Habiendo nacido, usted, yo, y el niño morirá. Si tengo que morir, yo quiero que sea instantánea, estaba vivo deseo del niño. Eso, o para ir en su sueño, sin saberlo. Los idiotas a su alrededor tenían idea de que el niño pasó todo el día y toda la noche pensando en estas cosas. Se podría decir que los idiotas lo tontos que eran, pero él solo haría que los enemigos de esa manera. Los idiotas pensaban que el niño era un tipo divertido, alegre y siempre diciendo cosas divertidas que hicieron reír a todos. Eso fue debido a que el niño se había hecho a sí mismo calculadamente aparecen de esa manera. El poner en el acto no le causa ningún problema, y era ventajosa para la mayoría de las cosas. Dicho esto, no importa lo bien que se consiguió por en el mundo, y como en armas su ingenio para lograr el éxito, sería difícil elegir cómo murió. En momentos de descuido, el miedo a perder todo en el borde de la muerte pasó por la mente del niño. Eso era lo que finalmente tendrá un sabor. ¿Cuál es el sentido de nuestras vidas? La pregunta es, a pesar de que todos van a morir en esa desesperación, que vive todavía, así que ¿cuál es el motivo? Antes de nuestro momento final viene, la muerte nos roba nuestro ingenio, e incluso nuestra memoria comenzará a desvanecerse. Si tenemos la suerte, podemos estar rodeados de amigos y familia cuando llegue ese momento. Sin embargo, vamos a perder de vista. Dejaremos de oír sus voces, y, finalmente, ser incapaz de reconocer su existencia. Usted y yo estaremos solos. Todo el mundo muere solo. Cuando oyen noticias de la despedida de alguien, eras una buena persona, eras una persona maravillosa, estoy agradecido, yo siempre te amaré, los vivientes decir, pero es una locura absoluta. Esa persona ya no existe. Ya murieron solo. El muchacho se pasaba el día pensando y seguir sobre este tipo de cosas. Sucedió un verano. El muchacho se fue de vacaciones con sus amigos. Se ponía en un autobús con un grupo de niños de su misma edad, y que iba a pasar la noche en un lugar por el lago. No era nada especial, apenas digno de ser llamado un viaje en absoluto, de verdad, y el niño no estaba interesado, pero un amigo le había invitado. Cuando se le dijo tan andso y así andso venían, y le preguntó si quería venir, también, que pensó que sería difícil de rechazar, y que probablemente podría aguantar por una noche. En secreto, que espera una tormenta llegaría a lo largo y el viaje se canceló, pero a pesar de estar cubierto por la mañana, no había descansos ocasionales en las nubes, y no era tan malo un día para viajar. El autobús con el chico y sus amigos en que se dirigía hacia el lago. Dentro, el niño juega el tonto, como siempre, haciendo una raqueta estúpida. Mientras estaba haciendo eso, el autobús entró en las montañas. En algún momento, una niebla rodó. Había otros coches de conducción allí, también, pero no podía ver por delante o por detrás de ellos. La espesa niebla limita su visión, y no podían ver coches que sabía tenía que estar allí. Era tan malo que sólo se dieron cuenta de un auto que viene estaba allí cuando ya les estaba pasando. Uno de los niños se convirtieron en calma, como un perro que tenía miedo de su amo tiránico. Un niño fue azul en la cara y empezó a temblar. Cuando una niña se echó a llorar, incapaz de mantenerlo en, otro niño empezó a lloriquear, también. El niño estaba haciendo chistes, tratando de animar a sus amigos, pero en verdad, estaba fuera de sí por la preocupación. De repente, vieron las luces de un coche que se aproxima, y su conductor agarraron el volante con fuerza para sacudir el bus ominosamente. Sucedió no una, sino dos veces. Cada vez, el muchacho hizo una imitación lo largo de la parte superior de gritar como una chica, que tiene una risa de sus amigos, y rogó la niebla se aclararía pronto. El autobús que estoy en no podría tener un accidente, era una cosa que nunca se pensaba. Había cualquier número de coches que pasan por estas montañas, y en este mismo momento, probablemente había un montón de coches de conducción en peores condiciones. Solo un número muy pequeño muy, de ellos obtendría en un accidente. Posiblemente ninguno de ellos lo haría. Sin embargo, los accidentes ocurrieron cuando sucedieron. Aún así, ¿por qué no el bus más lento? Estaba claro que era peligroso. ¿Podrían llevarlo a un paso lento y fácil, no podrían? No sé, si redujeron la velocidad, el coche detrás podría agarrar en ellos. No hubo ayudándola. Solo tenían que salir de las montañas rápidamente. Si lo hicieran, la niebla lo haría probablemente disipe. Fue entonces cuando sucedió. Ah. El conductor dejó escapar un grito extraño. El autobús inclina fuertemente hacia la derecha, y, ¡guau! Estamos cayendo. Fue el siguiente que gritó el conductor. El niño pensó, ¿Qué crees que estás haciendo, hombre? ¿Qué demonios? Mientras se acerraba a la parte posterior del asiento frente a él. Los hijos descuidados se levantaban de sus asientos, y volaban alrededor violentamente en el interior del vehículo. Hubo gritos de la talla de la que nunca había oído, y teniendo en cuenta la opción nunca habrían querido escuchar, procedentes de todas las direcciones. Deben de haber golpeado algo, porque la ventana de cristal en la derecha la ha dado a llicos. El cuerpo del niño se sacudió violentamente. Había un poco de poder invisible tratando de rasgar el niño libre del asiento frente a él. El muchacho se bajó entre los asientos, aferrándose a las patas de ellos. El coche dio la vuelta varias veces. El chico cerró los ojos, apretó los dientes, y se mantiene con toda la fuerza. El siguiente que supo, el coche había llegado a una parada. Fue al revés, y el techo aplastado estaba debajo del niño. El muchacho se bajó del asiento al techo. Era un poco mareado, pero debe haber hecho lo correcto, porque el niño estaba ileso. No estaba en el dolor en cualquier lugar. Estaba tranquilo. No había nadie aquí que no sea el niño, tal vez. Eso no puede ser correcto. Se había producido una gran cantidad de personas en el autobús. De hecho, varios amigos del chico estaban acostados en el techo que se había convertido en un piso. Reconoció todos ellos, y nadie decía nada. No se movieron. El niño pensó, tal vez estén todos muertos, pero que no quería pensar que, por lo que eligió no hacerlo. Incluso cuando miembros torcidos en sentidos torpes, o la sangre que sale de la boca de una chica entró en su campo de visión, el muchacho la ignoró. El olor de los excrementos o algo le hizo cerrar la boca. Era un olor terrible, y él no habría sido capaz de tolerar que si no se hubiera tapado la nariz. Las ventanas del autobús se rompieron a fondo, por lo que el niño medio se arrastró fuera del vehículo. La niebla era increíble. Pudo distinguir los pies de alguna manera, pero sólo pudo ver por un metro por delante de él, tal vez. Se sentía como si vio algo que se movía. ¿Hay alguien ahí? El niño trató de llamar a cabo. No hubo respuesta. Si hubiera sido un truco de los ojos. Tal vez había alguien que estaba ileso, y que se había arrastrado fuera del autobús como el niño tenía. El niño decide caminar alrededor del autobús. Él quería que alguien esté ahí, pero al mismo tiempo, se pensó que sería un dolor enorme si esa persona estuviera mal herido. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Quería gritar en voz alta. También tuvo un impulso de mirar en el interior del autobús, pero se resistió a ella. Al final, no había nadie en la zona alrededor del autobús. Sólo el niño. El autobús estaba rodeado por un olor nauseabundo que flotaba en el aire, y sintió que se iba a pudrir, también. No me puedo quedar aquí, el niño percibido fuertemente. No podía estar aquí. La niebla no mostró ningún signo de compensación. Si iba a salir de este lugar, estaría ir a tientas casi ciego. Ahora era el momento en que el niño tendría que actuar con prudencia. Si estoy realmente inteligente, el muchacho pensó para sí mismo, estoy seguro de que puedo salir de esto. Si no puedo, puedo morir como todos los demás. De ninguna manera. De ninguna manera. Esto no es divertido. No hay manera de que voy a morir. 6. Como desee, inspireme. Cuando vio por primera vez la zona de lejos, Aruiro pensó que podría ser un cementerio. No era lo que parecía ser un promontorio que se levanta de la llanura, y lápidas innumerables estaban alineados en la cima de esa colina. Cuando se acercaron a la colina, se hizo evidente que eran todas las estatuas humanoides. Las estatuas de una mujer. Aruiro entre dientes, en realidad no pedí a Alice la cuestión. Bueno, si lo empujaste a admitirlo, que estaba pidiendo, pero no tenía ninguna expectativa de que una respuesta sería inminente. Efectivamente, Alice siguió caminando sin decirle una palabra. Mientras que sigue en silencio, pensó Aruiro, sería mucho más fácil si pudiera vivir solo para mí, como Alicia hace. Ahora, en cuanto a si él realmente quiere emular ese comportamiento, que era dudoso. Él quería intentar vivir de la manera que quería, sin ninguna preocupación por lo que otros pensaban. Dicho esto, sin embargo, durante el tiempo que permaneció sí mismo, se había cuidado lo que pensaban los demás y preocuparse por ellos. No podía ser como Ranta. ¿Ranta? ¿Quién es Ranta nuevo? Ranta. ¿Ran, Ranter? ¿Ran, RAN? No. Eso se siente mal. Sí. Eso está mal. Es Ranta. El pelo rizado viene a la mente. Claro, claro, ahora lo recuerdo. Siempre se me olvida tan rápido, con rapidez. Siento que no lo he visto en mucho tiempo. ¿Ha sido meses? ¿Años? ¿O simplemente se siente así? No, realmente lo separan de Ranta. Fue antes de venir a Parano. ¿Por qué era? ¿Cuándo? ¿Dónde? Oh, Toussand Valle. Está bien. Cuando regresamos de Darungar, estábamos en Toussand Valle, y que quedó atrapado en una pelea entre las rocas y tipo Onfiegan. Cosas que pasó, y Ranta nos ha traicionado a unirse a Legan. Preguntarse si aún está vivo. Así, sabiendo que idiota, estoy seguro de que está en algún lugar y totalmente demasiado saludable. Si no recoger los fragmentos de las memorias de este tipo, y grabarlos en mi mente, todos ellos se desvanecen. Como si nunca hubiera sucedido. A veces pienso que quiero verlo. Sin embargo, si nos hizo conocer, estoy seguro de que él me cabrean. Aún así, no volverlo a ver sería un poco mucho. No es como que está muerto. No están muertos, ¿verdad? Kuzaku. Shioru. Setorai Kirchi. Alegre. Yume no debe estar en Parano, sin embargo. Están vivos, ¿verdad? Ellos deberían ser. Sí. Están vivos. Si lo están, no puedo estar haciendo esto. Tengo que buscarlos. Encontraré. Su sentido de urgencia se convirtió en un millón de insectos, arrastrándose por debajo de su piel. Se sentía como esos insectos podrían comenzar a salir de debajo de sus uñas, las esquinas de sus ojos, y sus oídos. Naturalmente, no había bichos. No había manera de algo que no existía podría salir, pero en Parano, no había manera de estar seguro de que las cosas que no se supone que es capaz de suceder no lo haría. Honestamente, no tenía tiempo para esto. Las estatuas estaban en la base de la colina. Desde el aspecto de que, en realidad eran de mujeres. Estaban hechas de piedra, hierro, malera. Tal vez el vidrio. Parecía que muchos materiales habían sido mezclados y combinados. Había algunos que eran fotorrealista, como si una mujer real se había convertido en esa forma, mientras que otros estaban deformados. Si tuviera que dar su opinión franca, que no eran muy buenas. O mejor dicho, mientras que él no los llamaría al azar, que se hicieron bastante torpemente. Alice comprueba sobre cada uno de ellos, subiendo la colina en una gran espiral. Si iban a subir la colina, que sólo podría haber ido directamente. Él quería quejarse, pero había ignorado, o se apague. Aruiro suspiró detrás de su máscara por enésima vez. Estas estatuas probablemente habían sido hechas por un niño con demasiado tiempo en sus manos, y no estaban vale la pena mirar, pero no era como si algo más le llamó la atención. Eso era todo lo que pensaba en un principio. Pero a medida que siguieron adelante, era como, las estatuas se hizo cada vez mejor, tal vez. No, el hecho era que los fotorrealistas eran claramente la forma correcta, y los deformados las tenía una intención artística que incluso un aficionado puede discernir. Incluso se hicieron las estatuas más pequeñas a escala, mientras que los más grandes podrían ser dos veces tan alto como Aruiro. Algunos estaban vestidos, mientras que otros estaban desnudos. Después de algún tiempo, lo golpeó. Las estatuas todos tenían la misma cara. El modelo para estos cientos, miles, o tal vez más estatuas había una sola mujer joven. Cuando estaban a mitad de camino hasta la colina, la mayoría de las estatuas eran de la variedad fotorrealista, y su precisión realmente había subido. Aunque el tamaño, postura, y el equipo variado, en cierto modo, se podría decir que eran todos de la misma estatua. El escultor de todos ellos debe haber sido la misma persona. Alguien había hecho una estatua de esa mujer tras otra, pasando una y otra vez hasta que hubo este muchos. Parecía evidente que la mujer no era un producto de la imaginación del escultor, sino que existía en algún lugar, o tenido en un momento dado. El escultor debe haber sido bastante unido a ella. Habían estado cerca. Un miembro de la familia, un amigo o un amante, tal vez. Alice miró a su alrededor, caminando entre las estatuas como si todo fuera normal. Persiguiendo, Aruiro preguntó. ¿No está Alice? ¿Les resulta espeluznante? Él, por su parte, estaba bastante descolocada. El escultor debe haber comenzado a hacer estatuas en la parte inferior y trabajado hacia la cumbre. Sus habilidades habían mejorado a su paso. Aruiro y Alice estaban cerca de la cumbre ahora, y las estatuas parecía una mujer que había sido petrificado por algo. La vista de que muchos de ellos se alinearon solo puede ser descrito como extraño. Ruins N5, ¿eh? Murmuró. Esto se dice que es uno de los siete ruinas numeradas, desde N1 al N7. ¿Por qué fue lo que, a pesar de eso, no hubo pilares caídos, o cualquier cosa que se parecía a los restos de un edificio? Casi no había aún ninguna escombros. ¿Las estatuas, eh? El escultor probablemente había demolido los edificios, o el programa usado las piezas de piedra y metal de los edificios colapsados, para que estas estatuas. Alice establece la pala, en lugar de llevarla en el hombro. Cuando terminó la pendiente hacia arriba, había una, área plana en la parte superior de la colina. Las estatuas de la mujer de pie en el borde de la colina. No, no múltiples estatuas. No era solo uno. Fue más o menos en la mitad de la colina. Que una estatua de la mujer estaba de pie allí, sola. Aruiro tragó. Había alguien aquí. Justo enfrente de la estatua. Era un hombre sencillo, un poco más baja que él, mirando a lo que parecía ser una estatua de tamaño natural de la mujer. El cabello del hombre era bastante largo y ondulado. Visto desde el lado, su rostro tenía una barba corta, y parecía tanto a los jóvenes y al igual que él era bastante viejo. La capa de musgo verde con cuello de piel con adornos que llevaba se rasgó en lugares, que estaba un poco sucia, y las botas de aspecto duro que tenía en parecía muy gastado. Aruiro sabía que Alice llamó al hombre a iru. Pero eso significaba pato, por lo que probablemente no era su nombre real. Ni Alice ni Aruiro hicieron mucho ruido al caminar, pero no fueron del todo tratando de colarse en este momento, ya sea. Airu tenía que estar al tanto de los dos de ellos. A pesar de ello, no se veía lejos de la estatua. No lo hizo tanto como su brazo a torcer. ¿Cualquier sombras extrañas? Alice miraron a su alrededor, hablando entre dientes, parece que no. El sol no sale ni se ponen en los cielos de Parano, por lo que no hay sombras fueron emitidos en la dirección opuesta de la misma. Aruiro y sombras de Alice estaban justo en sus pies, mirando vagamente pertinente allí. ¿Qué quiso decir Alice, sombras extrañas? Alice se acercó al hombre. Hay mucho más ahora, a iru como si se hubiera hecho más que ellas detectado cuando su nombre fue llamado, a iru saltó un poco y volvió a su manera. ¡Princesa! ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? No me llames así. Alice se detuvo y metió la punta de la pala en el suelo. Airu suspiró. Alice C., dijo, pronunciando con claridad. ¿Mejor ahora? Cualquier cosa menos princesa. Un, a iru limpió lentamente su boca con la manga de la chaqueta. Después de eso, parecía que finalmente se registró la existencia de Aruiro. Como inusual, que la llevará un sirviente. El Alice C. que se escapó del rey para actuar como un lobo solitario. Él no es mi siervo, dijo Alice. Es un amigo. Eso es una mentira, sin embargo cuando Alice habló, era difícil saber qué creer. Era diferente de escuchar un mentiroso. Alice era constantemente contradictoria. Alice se rió irónicamente, a continuación, comenzó a deshacer los botones en la parte frontal de la chaqueta. Aquí de venganza, preguntó a iru. Yo basura su casa, después de todo estás seguro de haberlo hecho. Eso fue duro puñalada, puñalada, puñalada. Alice sacó la pala del suelo, una puñalada en ella, la sacó, y lo clavó en. No pensé que tenía las agallas, a iru. Nunca pensó que tirar algo por el estilo. Ya sabes lo que quiero decir, ¿verdad? Usted sabía dónde vivía, pero lo mismo era cierto para mí. Se ruina Sen 5, el lugar una vez llamado Tsukiei, el lugar que se ahogan en sus recuerdos de Yonaki Uguizu. Parece que estás malentendido. No tengo ninguna necesidad de memorias. Entonces, ¿por qué hacer tantas estatuas de ella, eh? Exigió Alice. Yo no tengo nada más que hacer, esa es una excusa tensa. Usted vino aquí porque su casa fue destruida, ¿verdad? Preguntó a iru. Multa. Hazlo. Aplastar a todos ellos. Airu desabrochó los botones de su chaqueta, poniendo sus manos en su cinturón. Parecía que era fetiche de Airu. Alice seguía a puñalar, puñalada, punzante en el suelo con la punta de la pala. Aruiru fue colocado casi directamente detrás de Alice. Estaba preparado para moverse en cualquier momento. Bueno, incluso si se movía, acababa de pegarse con Alice. Destruirlos, Airu repitió con una leve sonrisa. Se sacó el cinturón de sus presillas. Parecía que no es más que un cinturón de cuero negro ordinario. En el momento en que pensó Aruiru, la cinta envuelta alrededor del puño derecho a Airu por su propia cuenta. Destruyelos. Son todos falsos, de todos modos. Destruir a todos. Ah, ¿sí? Alice dejó de subir y bajar la pala, a continuación, se rió entre dientes. No se les puede destruir a ti mismo, por lo que desea que lo haga por usted. ¿Era por eso que me hizo loco? Eres un dolor en el trasero, igual que siempre. La pierna derecha de Airu comenzó a temblar. Su expresión no había cambiado, pero estaba nervioso. No creo que usted es uno para hablar acerca de ser un dolor en el trasero, princesa Airu, dijo Alice. No entiendo. Si usted quiere tomar Yonaki Ugui su atrás, ¿por qué no? Si pudiera, lo haría, replicó Airu. No estaba jugando exactamente la princesa tonta, bailando en la palma de la mano del rey porque querías, tampoco bueno, tú. Por eso me escapé. Puede lamer ese pedazo de culo de mierda y decirle que es delicioso todo lo que quiera, pero ella no va a volver. ¿O tal vez usted está esperando ese pedazo de mierda a cansarse de su bonita voz y echarla fuera? Es más probable que aplastar a ella en el suelo que tirar a un lado, si usted me pregunta. Una vez que se hace algo de él, él no da a nadie. Es un auténtico pedazo de mierda, después de todo. Tal vez. ¿Qué es exactamente lo que quiere, Airu? Preguntó Alice. Lo que hizo que se obtiene media rabia, y atraerme aquí. Ve, incitarle a cabo. Eso, eso no era mi intención. Aún así, es raro, ¿verdad? Señaló Alice. Aruiro no tenía idea de lo que la mitad de la nada los dos decíamos significaba. Sin embargo, Alice era insoportable a Airu. Eso estaba claro. Airu parecía a punto de entrar en un frenesí. Su puño derecho por correa envuelta podría oscilar a Alice en cualquier momento. Incluso si lo hiciera, sería a Alice manejarlo fácilmente. Airu probablemente también lo sabía. No hay manera de que me puede vencer, dijo Alice. Yo creía que era por eso que me acosan, tratando de conseguir que vaya al rey. Si solo me dejan ser, voy a vencer por ese pedazo de mierda en el momento oportuno. Sí. Yo apostaré. No es que yo creo que se pueda. Aún así, lo haré, Alice continuó. Ese pedazo de mierda casi nunca sale de su trono. Si voy a golpearlo abajo, voy a tener que ir a él. Una vez que estoy listo, voy a cuidar de él. Airu, ¿qué haces? Yo, actúo bajo las órdenes del rey, usted es un corte sin talento, y ese pedazo de mierda también lo sabe. Nadie tiene ninguna expectativa para usted. Ni siquiera Yonaki Uguisu, apuesto. Ella no está soñando con que haya venido por ella en un caballo blanco como una especie de príncipe. No sé cuál es la situación, pero Alice tiene que ser tan dura al respecto. Aruiro se sentía más y más comprensivo con Airu. Alice estaba mal hablado. Sin dar la impresión de disfrutar de todo, Alice dijo cosas que cortan profundo con relativa facilidad, sin pelos en la lengua. Tal vez no había ninguna mala voluntad, pero Alice podía soportar para mantener un poco hacia atrás. Alicia. Airu puso una sonrisa que sólo podría ser un farol. Luego, con voz tensa, dijo, usted es una verdadera pieza de trabajo pero, como era de esperar, Alice era imperturbable. Me tratan como un patito feo todo lo que quiera. No me importa lo más mínimo. Pero aquí está la cosa. Me parece que no quieres que te odio. ¿Qué? Déjeme decirle cómo se siente realmente. Déjeme decirle sus verdaderos sentimientos y deseos, que no se podía admitir que incluso si los conocía, y peor aún, ni siquiera puede ser plenamente consciente de. Porque Woul, usted no es inteligente. Además de eso, la Yonaki Ugi su tomado como rehén, no estás pensando con claridad. Usted no está buscando todos los que así lo que está buscando, y lo que está haciendo. Es por eso que digo que voy a decir. Yo, antes de eso, la cabeza inclinada hacia un lado, Alice sacudió ligeramente. Con esa pequeña señal, Aruiro recibió el mensaje, y le dolía un poco que su cuerpo respondía media automáticamente. Aruiro se acercó a Alice. En el momento en que lo hizo, pala de Alice pelado. Esa piel negruzca ha formado una cáscara mutable. Se defendió Alice, atacar a los enemigos de Alice. Puede ser que sea justo decir que el cuerpo principal de la pala era el corazón de Alice. Se expuso, y fácilmente herido. Incluso el dolor de aire. Nosotros pensábamos, Aruiro, cambiando los pronombres. Cuando se llevó a cabo desde detrás de Alice como este, empezó a pensar como si fuera Alice. Se sentía el cuerpo principal de la pala como si estuviera tocando él mismo. Se sentía tan cruda, que ambos tenían que preguntarse por qué no sangraba. Era suave y húmeda. La carne, tejido y orégano. Tenía un pulso de ruido sordo. Los cientos, no, miles de hebras de la piel se dividen en, como se difunde eran difíciles y no es fácil de destruir. Incluso si la piel se rompió o se rompió, no era gran cosa. Que estaría bien no importa qué, pero el grueso del trabajo no lo haría. Fue peligrosamente frágil. En serio, fue dolorosa simplemente manteniéndolo así. Los dos estaban soportarlo. Todo era falso coraje. Stop. Gritó a Iru. Él no solo estaba levantando la voz. Con el dolor en su rostro, le rogó. Por favor, basta. No puedo tener suficiente de él, tanto de ellos pensaban. Me encanta esa expresión. Pero él me puede dar mejor que eso. La piel de la pala dejó escapar un gemido, volando fuera de la plaza y derribando una estatua de Yonaki Ugi su trasotro. Ellos rieron. No se habían destinado a reír en voz alta, pero no podían ayudarse a sí mismos. Reír, rompieron una segunda, tercera, cuarta, quinta y Yonaki Ugi su. Puede ser que sea un sádico. No lo voy a negar. Yo no haría nada esta terrible a lo real Yonaki Ugi su, aunque, por supuesto. Es un pájaro en una jaula, como su nombre, ni Utingale. Me siento mal por ella. Pero estas estatuas Airu hecho, no es ella. No puedo soportar la forma en Airu, no hace más que hacer estas cosas. Por lo tanto, voy a destruirlos. Cortarlas en rodajas con la piel. Aplastarlos. Aplastarlos. Destruir y destruir, y destruirlos como locos. Ah. Airu agarró la cabeza mientras observaba. Miró a uno y otro, finalmente, cayendo de rodillas. Esto es muy gracioso. ¿Qué puede hacer reír? Por todo lo que clama. Basta, basta, por favor. Él no está haciendo mucho para detenerme. Sé que es imposible que me detenga, pero podría mostrar un poco de alcohol, por lo menos. Pero Airu no lo hará. Porque esto es lo que quiere. Los hizo con gran cuidado, y han conseguido mucho más cerca de sus primeros esfuerzos, y ahora quiere destruir estas estatuas que parecen Yonaki Uguizu. Porque, al final, no es ella. Ellos no pueden reemplazarla. Aún así, Airu no se atreve a destruirlos. Las estatuas se parecen a ella, por lo mucho que lo intentara, no puede dañar a ellas con sus propias manos. A pesar de que no son ella. ¿Es un idiota? Probablemente es. Airu es ya de rodillas llorando. Ese culo es pretenciosa tan seguros en su busca, siempre está tratando de actuar de manera fría. Ahora la barba es un desastre de mocos y lágrimas. Le sirve apropiadamente. Esto está más allá hilarante. Bueno, no es que voy a hacer añicos a todos. Quiero decir, eso es demasiado esfuerzo. Hay demasiado maldito muchos. Al igual que, ¿cómo manique hacer? Esta es Parano, por lo que si el estado de ánimo se lo llevó, él podría hacer un número infinito. Hay una cosa que se llama límites, ya sabes. Eres un idiota. Un verdadero idiota. Dicho esto, solo hay una estatua de la izquierda en la parte superior de la colina. La obra de arte en el centro de la plaza. Airu debe haber decidido que uno podría ser el último, asegurándose de que cada detalle era perfecto. Pero si no hubiera llegado a esto, no habría sido la última. Nunca habría sido satisfecha, y lo habría hecho otro. Hacer estatuas es un acto de sustitución. Nunca será capaz de sostenerla en sus brazos de nuevo, por lo que se consuela al hacer constantemente estatuas. ¡Qué lamentable! Si empujando la pala resquí negra en el suelo, ambos asintieron. Oh, eso se sentía bien al huir o se alejó de Alice. Se puso un poco de distancia entre ellos, y luego se dejó caer al suelo. No era parte de ellos ya, pero él. Para mí, también Airu estaba sentado con las piernas en forma de W como una muchacha, mirando hacia el cielo del lunar con una mirada vacía. No limpiar las lágrimas, mocos y babas. Ya lo veo. Yo quería terminar con ella. Veo. ¿Quieres lamer el culo del rey de nuevo? Preguntó Alice. No. He tenido suficiente. Pues bien, Airu. Vas a ser mi espía. Airu la vista hacia Alice, utilizando la manga de la chaqueta para limpiar el área alrededor de la boca un poco. Tenía una mirada en su cara como si estuviera soñando despierto. Una pequeña llama encendida en la parte posterior de los ojos. Un espía, dice usted. Alice se rió y dijo. Eso es lo que quieres, no es así. Siete. Apenas teniendo estás a Airu y Yu. Cuando salieron de un túnel, que era un castillo. Si usted lo dijo así, no podría hacer un montón de sentido, pero Kuzaku no comprendía muy bien, tampoco. ¿Podría culparlo? Maldición, eso es un techo alto. Él pensó. Esto es demasiado amplia, este corredor, ¿es eso lo que es? ¿Eh? ¿Lo es? Es demasiado grande, así que no estoy seguro de que puedo llamar a un corredor. ¿Qué es? Al igual, hay una sala de espacio al estilo que va para siempre. El piso, ¿qué es de mármol? Tal vez. Está hecho de algo duro y brillante que es probablemente la piedra, ¿qué pienso? ¿Es un color marrón? ¿Marrón claro? Sin embargo, a pesar de que el color de la calma, todo es brillante y reluciente. Verdaderamente gorje eous. Bueno, no hasta el punto que necesitaba para estirar Kelae. En realidad, es precioso. Hay un sinnúmero de luces de araña como que cuelgan del techo, y están reflejándose en el suelo como nadie. Es como si estuvieran tratando de poner de cabeza el concepto de reflexión. Esa es la clase de super reflexión que tenemos que hacer aquí. Imagínese, sin conocimiento previo, se le pidió que decirle a alguien lo que este lugar. Por parte del Kuzaku, se podría decir que estaban en el interior, pero no mucho más. Yosama estaba llevando el temor caballero Gomi, el tombe paladín, y Bosari, que también se conoce como Kuzaku, a través de los interiores. ¿Dónde estamos? Kuzaku le preguntó. El castillo, replicó ella. El castillo, ¿eh? Así que fue sin duda donde estaban. A su juicio, podría haberla oído mal, pero realmente era un castillo. Que había que misear, de todos modos. Le tomó un tiempo para darse cuenta de ello, pero el pasillo estaba lleno de sombras que comenzaban a tomar forma tridimensional. Eran algo así como, también, a medio camino entre el ser humano o animal, o algo así. Además, se estaban moviendo. ¿Qué te parece que es? Preguntó Kuzaku. No se refería a pedir a nadie en particular, simplemente ponerlo por ahí en una, hey, tal vez alguien podría explicar por mí. Tipo de camino. Salir de la mirada fija, Gomi le advirtió. No es que importe, pero el camino de su acento basura demasiado grueso. Esas cosas, que son servidores del rey, Gomi continuó. Ya podría decir que solían ser criados. No, no es eso. De todos modos, son lo que queda de ellos. Ya hacen que el rey loco, ya puede terminar así yourself. Tenga cuidado, ya lo haría. Sería una carga para Yosama. ¿Eh? Dijo Kuzaku. El poder de alguien llamado, el rey le hizo eso a ellos. ¿Me estás diciendo que eran originalmente humano? Bueno sí, Gomi se apagó. De una manera que era característico de él, parecía que había algo más profundo en marcha, como si quisiera decir, no me preguntes más. En cualquier caso, que no estaba siendo muy claro. Podría ser por eso, tal vez. Sin dejar de caminar, Kuzaku volvió a mirar hacia atrás. Las sombras generalmente se mantuvieron a distancia del grupo de Yosama, que incluía Kuzaku. Todos estaban yendo en diferentes direcciones, también. De todos ellos, que una sombra estaba siguiendo el grupo. No había mucho que sabía con certeza acerca de Yosama, aparte de que era un cura, y que su belleza era fuera de este mundo, pero en cuanto a Gomi y Tombe, que eran bastante experto. No había manera de que no se habían dado cuenta de que la sombra. Pero estaban ignorarlo. ¿Fue porque era una sombra insignificante? Eso podría ser, pero que no quería pensar que era todo lo que era. Incluso si estuvieran en el Daybreakers, al igual que Kuzaku y sus amigos, los dos grupos nunca habían visto antes, por lo que Kuzaku tenía poca información sobre la Yosama escuadra. Sin embargo, debería haber habido más de tres de ellos. Que no recordaba los nombres que no sean de yo, pero la mayoría de las partes consistía en cinco o seis personas, y se sintió como si hubiera sido un poco más que un simple Tombeigoni. Podría ser que la sombra una vez que había sido miembro de la Yosama equipo. Abian enfureció al rey, y se convirtieron en una sombra. Eso podría ser lo que había sido de compañeros de Yosama. ¿Cuánto tiempo duró este corredor? No importa qué tan extravagante y hermosa que era, no era como el corazón en movimiento una vez que te acostumbras a él. Cuando era perseguido por alrededor Shioru, huyendo, tratando de hablar a su alrededor, renunciar a qué tan imposible, decidir, no, si hablamos, ella entenderá, entonces casi perder la vida y salir corriendo, que había sido desesperado. Gracias a eso, no había tenido la compostura a hacer pensar mucho cuidado, pero ¿dónde estaba Aruiro? ¿Dónde fue Merry? ¿Dónde fue Setora? ¿Y dónde fue Kirchi en este momento? No, son probablemente muy bien, se dijo. Es decir, yo estoy en una sola pieza, así que ¿cómo puedo ser todos los demás, no? Shioru-san terminó así, sin embargo. Bueno, ella está viva, por lo menos. Y más fuerte, en todo caso. ¿Pero es que realmente Shioru-san? Al igual que, ¿no es así como que no? No sé, pero ella es totalmente diferente. Se supone que no debe ser así. Pensé que si hablamos, ella entendería. Eso fue lo que pensé. Eso fue lo que traté de pensar. Es que, tal vez solo quería pensar en eso, ¿sabes? Si me calmo y pienso. ¿Pensando que iba a trabajar a cabo si hablamos? Esa transformación no era algo en un nivel en el que iba a ser suficiente. ¿Vas a ser capaz de volver a la normalidad, Shioru-san? ¿Se puede dar la vuelta? ¿Hay alguna manera? No puedo pensar en una sola. ¿Qué hay de Arruiro y los demás? Deben estar bien, creo. Bueno, ya hemos pasado por un montón de atascos antes de ahora. Hemos conseguido por... Será lo mismo esta vez. Eso es espera, ¿Es que toda la base que tengo? Tal vez se les ocurrió que carecen en comparación con el partido de Soma, que todos decían que era el más fuerte, o fiesta del legendario Akira-san, o el tipo Honrocas de partido, pero la escuadra Yosama era famoso por ser un grupo de soldados voluntarios altamente capacitados. Kuzaku no tenía intención de poner a sí mismo o a sus compañeros, pero en cuanto a la calificación general, la escuadra Yosama era un corte por encima del propio partido de Kuzaku. E incluso la escuadra Yosama se había reducido a tres miembros. Este lugar es una locura, ¿verdad? Es peligroso, ¿verdad? Claramente. Es una locura, sí. Ahora, esto es solo una puede ser, pero, tal vez no todo el mundo está bien. Tal vez ni siquiera podrían cumplir con el mínimo de estar vivo. Un, Kuzaku agachó donde estaba. No podía caminar. No es un paso. Ni siquiera podía mantenerse de pie. Todo lo golpeó a la vez. La sensación de desaliento. Si lo pensaba detenidamente, no había manera de que no se agotaría. Pero eso no fue lo que se trataba, ¿verdad? Era más que. Contuvo el estómago, en cuclillas. Era un tipo de hambre, tal vez. No he comido nada, su estómago se sentía como si fuera de papel fino. Era tan vacío, que le dolía. Las sensaciones de hambre asaltaron su cuerpo en masa desde el interior. Se sentía un dolor, dolor detrás de los ojos en llamas y el fuego viajó desde su nariz, la boca, para difundir a través de su garganta. Oh. Hace calor. Caliente. Estoy ardiendo. Mi garganta, oh, bien, no tengo bebido nada, ya sea, el estómago se sentía como un malvado dragón, tratando de escapar a través de la boca y la garra sacaron los ojos. Espera, ¿qué significa eso? Mientras que él rodó alrededor de dolor insoportable, alguien lo regañó, su kitap. Se podría decir que todo lo que querían, pero era claramente imposible. Agua, 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 merador. Trató de gritar. O más bien, que probablemente estaba gritando. Fue empujado por encima o por una patada a sí mismo otra vez, que no estaba seguro de qué, pero de cualquier manera, Kuzaku volcó. Pesado. Maldición, eso es pesado. ¿Es Tombe? No me montar. Hombre, eres pesado. Malditamente pesada. Cuelga ahí. Colgar en él. Bosari Tombe dijo como un puñetazo en la cara a Kuzaku. Kuzaku instintivamente trató de bloquear con ambos brazos, pero los puños de Tombe demolido su defensa en ningún momento y se abrió paso. Después de treinta o cuarenta golpes, que estaba perdiendo la conciencia. Si o no se había detenido, él probablemente habría desmayado. Eso es suficiente, Tombe, espetó. No podemos usar la magia a la luz aquí, así no podemos cular. Sería un dolor en caso de morir en nosotros. Lo siento, yo os ama. No me gusta este chico, así que puse serio, a pesar de mí mismo. ¿Esos eran golpes graves? Kuzaku pensó. Es decir, la forma en que me ha montado antes de atacar, que era demasiado bueno. Se obtiene el respeto por eso. Se me molesta, sin embargo. ¿Qué tipo de persona eres? Y espera, ¿no podemos usar la magia a la luz? Sí, tuve una sensación de eso. El poder de los dioses no llega aquí, o algo así. Tenía mucho que quería decir, pero el daño era demasiado pesado para hacerlo hablar. El hambre y la sed manera trabajado aquí habían sido explicados a él, pero solo la mitad de ellas se habían pegado. De todos modos, usted tiene que ser duro, yo le dijo. Aguantarse. Ahora, de pie, vos ahí. Y van. Yo os ama, eres tan duro, Kuzaku gimió en silencio. Desde el fondo de su corazón, pensó, me gustaría poder presentarla a Haruhiro. Luego se puso de pie por sí mismo, persiguiendo los tres que fueron moviendo a lo largo por delante de él. Su rostro herido. Estaba sangrando, también. Sus ojos estaban hinchados, y su campo de visión era estrecho, tan estrecho. Me estoy tratado bastante mal, ¿eh? Buenos compañeros son un tesoro, se dio cuenta. Se le dio ganas de llorar. Maldita sea, murmuró. Este rey, o lo que es, ¿es esta la hora de ser a encontrarse con él? Yo particularmente no quiero. Tengo que encontrar a Haruhiro y los otros, pero si se las arregló para reunirse con cualquiera de ellos, tendría que hablar Shioru. Al igual que, Shioru debe deambular por prácticamente desnuda por alguna razón. El hombre, que era deshonesto. Creo que eso es algo que no debería decir. No puedo decirlo. Además, sus lágrimas son espumosos y bonita, pero que están locos peligrosos. Hombre, tengo que admitir, chupa mi vocabulario. Me duele la cara, y mi espíritu son pesados. Mis pies se sienten pesados, demasiado, sin embargo. Esa sombra estaba siguiendo de nuevo. Estaba empezando a sentirse más y más pena por él. Sin embargo, lo siento o no, no era como se podía hacer nada. Por último, de que lleguen al final del pasillo. Parecía que había un número de corredores que salen de un espacio como en el cine, y Kuzaku y el resto había estado caminando a través de uno de ellos. Pasado aquí, era cada vez más como un campo. No era un campo, sin embargo. Cuando descendieron los lisos, brillantes escaleras todo el camino, que era una etapa redonda, hubo una columna ascendente en el centro de la misma. ¿Qué es este lugar? Él se preguntó. ¿Es para reunir una audiencia y la organización de acontecimientos, o algo? ¿No? Bueno, sea lo que sea, es aún más bonita que el piso. No puedo ver si la luz del brillante desde arriba, pero todo es tan brillante. Uf. Increíble. Aunque me siento un poco como, sí, ¿y qué? No puedo negarlo. No tengo tiempo para esto, en serio. Los pasos eran cortos de 30 centímetros, y no eran más que un centenar de ellos, pero probablemente más de 200. La zona de los teatros era innecesariamente grande, demasiado. Durante el descenso, intentó preguntar. ¿Tengo que cumplir con este rey? El rey gobierna todos para no, ¿sabes? Dijo Gomi. El acento de Gomi estaba empezando a irritar a él. Incluso se sintió un ligero impulso de matar al hombre. Uh, bien, pero no me interesa, dijo Kuzaku. Tengo otras cosas que hacer, las personas no importan, Gomi disparó de nuevo. La cayó de Yer y Osama. Ya solo hago lo Yosama dice ya que hacer. Estoy agradecido por la ayuda, pero, honestamente, no la queí, eso es un poco, un poco mucho. Tal vez. Creo que no funciona de esa manera. Ustedes pueden hacer lo que te gusta, sin embargo, ustedes. Gruñó Gomi. Ya piensa Yer mejor que nosotros, vos Ari. Tombe rió por vía nasal. Déjalo, Gomi esa risa nasal hecho. Kuzaku quieren despejar Tombe bajar estas escaleras y verlo usar la secadora histéricamente. Sin embargo, Tombe no era más que un graso. Él era un hombre fuerte, fuerte que podía moverse muy bien, así que incluso si Kuzaku quería hacer eso, no podía hacerlo. Vas a ver cuando se reúna con el rey, sonrió Tombe. Va a ser dolorosamente obvio que el mejor plan en Parano es hacer que los comandos rey. Si eres lo suficientemente idiota no entender que, ya ha decidido de su destino. ¿Es miedo? Preguntó Kuzaku con cautela. No te digo que vas a entender cuando se reúna con él. ¿Es usted un imbécil? Usted es, apuesto. Usted nincompop. Eres un imbécil peor que la mierda que exprimir a mi culo. Un imbécil que es peor que la mierda. Eso es bastante mala. Kuzaku casi cedió a su impulso destructivo. No está bien. No puedo oír, no puedo oír, no puedo oír, cantaba dentro de su cabeza, el bloqueo de la voz de Tombe. Yo simplemente no hablar con ellos, pensó para sí mismo. Estos chicos tienen algunas personalidades maldita defectuosos. ¿Por qué en el mundo no vio incluso mantenerlos como lacayos? Tener lacayos en absoluto es lo suficientemente extraño. Las rocas eran en su mayoría raro, y Akira-san y su equipo eran un grupo de superhombres. Los Daybreakers no tienen suficientes personas normales. Hombre, yo quiero ver a Ruiro. Solo él tiene con usted, que es una especie de calmante, ya sabes, Kuzaku bajó la cabeza mientras bajaba los escalones en silencio. Ahora que he llegado hasta aquí, voy a bajar, ¿de acuerdo? ¿Pero hasta dónde vamos hacia abajo? ¿Dónde me puedo parar? ¿Todavía vamos hacia abajo? ¿Vamos a seguir bajando? Se sentía como si hubiera estado descendiendo los pasos para una indeterminable y largo periodo de tiempo. Por último, al fin, llegaron a la zona del escenario similar en la parte inferior. Parecía yo tenía negocios con ese pilar. Excepto, cuando él la siguió, no era un pilar. Había una puerta. Se abrió por sí sola. Cuando entraron, había una sala redonda. Increíblemente, aunque no se podía ver el interior desde el exterior, el exterior era visible desde el interior. Todo menos el suelo y el techo era transparente. La puerta se cerró. La habitación en sí comenzó a moverse. Un ascensor, eh, Kuzaku susurró, mirando yo para ver lo que hizo. Yo se quitó la máscara, mirando de cerca a las paredes transparentes. Uf. Ella dejó escapar un suspiro, pero su expresión tensa no se ablandó. Era evidente que estaba en el borde. No era solo yo. Tombe y Gomi estaban tensos, también. Eran un caballero temor nivel bastante alto y paladín. Era el rey de Parano que loco. El ascensor siguió aumentando. Simplemente no se detenía. Deben estar pasando un muy largo camino, pero misteriosamente, la vista exterior no habían cambiado mucho. Un momento, hemos ido simplemente demasiado, murmuró Kuzaku. En el momento en que lo hizo, se sintió casi arrojados no hacia arriba, sino hacia atrás. Wow. Se las arregló para mantener el equilibrio de alguna manera, pero si se había sentido como si estuviera siendo lanzado, hacia atrás, ¿se están moviendo hacia adelante? Mientras pensaba eso, fue sacudido a la derecha en esta ocasión. Ah. Yo, Tombe y Gomi estaban bajando su postura y tratar de soportarlo. Kuzaku decidió emular a ellos. Pero si usted sabía que esto sucedería, lo dice. ¿Le han matado a decirme? Pensó con resentimiento, pero no había tiempo para quejarse. Noa. O. Bu. Go. Uba. C. Cada vez que el ascensor de repente cambió de dirección o de vuelta, Kuzaku caería y levantarse, levantarse y caer. Yo tuvo en algún momento comenzó a inclinarse en la pared invisible para el apoyo. Gomi y Tombe estaban creando un muro a su alrededor. Ninguno de ellos poner un dedo sobre yo, pero no dejaría que Kuzaku, que estaba dando vueltas por todo el lugar, la tocó, tampoco. El hombre, su lealtad es algo más, hizo una mueca. No respeto, sin embargo. Agua. El ascensor, por supuesto, llegó a una parada repentina, las puertas se abrieron al unísono, y Kuzaku rodaron a través de ellos. Mis ojos están girando. Estoy despatarrado en el suelo. Me siento enfermo. ¿Lo que aún es este lugar? Urg, ah, se lamentó. Fue duro tratamiento. A medida que se quejaba, él recibe una patada en el estómago. Hed yérculo para arriba. Gritó Gomi. Eso duele, Kuzaku trató de quejarse. Pero su voz no saldría. Se sentía un frío desagradable. Todo su cuerpo pareció encogerse por el frío. Era un frío increíble, a diferencia de las que había experimentado antes. No se sentía como si pudiera moverse en absoluto. A pesar de ello, Kuzaku se puso de pie. Eso era lo que tenía que hacer ahora, y no hacerlo provocaría el peor resultado posible. Su sexto sentido le empujó a hacerlo. Kuzaku contuvo el aliento. O mejor dicho, no podía respirar correctamente. Antes de montar en el ascensor, el área del corredor y el teatro había sido impresionante, pero este lugar estaba en otro nivel. Era como una cueva de piedra caliza, con las cosas que sobresale del techo, las paredes, e incluso el suelo. Pero esas no eran estalactitas o estalagmitas. Ellos fueron lineales o curvas en su lugar, haciendo que aparezcan artificial. Estos en torno tenían un sentimiento oscuro, significativo en el conjunto, y se sentía demasiado opresivo. La pared directamente delante de ellos era el único blanco. Incluso parecía fosforescente. Él pensó que podría ser una ventana de cristal en un primer momento, pero no fue transparente. ¿Era de color blanco lechoso? ¿O no lo era en absoluto el vidrio? Frente a la pared blanca que había un paso, varios de ellos, tal vez decenas de pasos, subiendo. Encima de la tapa, ¿qué era una silla? La parte posterior de color negruzco, rectangular del que estaba envuelto con cadenas, y había restos del brazo, también. Tenía un poco, no, una forma un tanto extraña, pero, bueno, probablemente era una silla. ¿Era eso lo que se podría llamar un trono? Este es el lugar del rey. Era muy lejos de imaginaciones vagas de Kuzaku. Pero no estaba mal. El hombre sentado en el trono, con las piernas cruzadas, era el rey. Incluso sin ser dicho, él podía decir eso. Si eso no fuera el rey, Parano no había rey. Incluso si el hombre de la barba no había estado con una corona de negro, no habría parecido nada más que un rey. El hombre llevaba el cuero ceñida, o algo similar, pero en cuanto a si era la vestimenta adecuada para la realeza, Kuzaku no podía decir. Cuando oyó la palabra rey, se imaginó algo más llamativo, más florida, la ropa y accesorios que eran obviamente opulento. Sin embargo, esto era un rey. Si había un rey aquí, esto era la sala del rey. Los ojos de Kuzaku se fijaron en el trono, o más bien, en el rey y nada más. El rey estaba muy lejos. Sensación de distancia de Kuzaku parecía estar volviendo loco, porque si bien no podía decir cuántos metros de distancia que era, el trono tenía que ser decenas de metros de distancia. A pesar de ello, pudo hacer que el rey con claridad sería de altura cuando está parado. Las piernas del rey eran muy largas y delgadas. No podía haber sido de unos 30 años. Tenía 40 años, tal vez 50. Su cara estaba arrugada apropiadamente, y él tenía una barba corta y sal y pimienta. Su cabello era corto, demasiado. Si no hubiera estado sonriendo, podría haber emitido una impresión diferente, pero en todo caso, que parecía tener una expresión suave. Sus ojos, en particular, parecían casi tipo. Sin embargo, era aterrador. Solo por estar allí, que hacía que el aire en esta sala real se endurece ni se solidifique. Los innumerables crecimientos afilados deben haber brotado por causa del rey. La razón de esta sala real era negro era porque el rey estaba aquí. La existencia del rey define este lugar. No, él la conquistó, dominado por ella. Naturalmente, que era la misma con Kuzaku. Él fue gobernado por el rey. Como prueba de ello, se había postrado ante el rey en algún momento, inclinando la cabeza, y fue mirándolo con los ojos vueltos hacia arriba, como si el robo de un vistazo del rey. Tombe, Gomi, e incluso yo habían tomado también cada una rodilla, al igual que Kuzaku. Durante el tiempo que estuvieron aquí, no había otra opción. Tombe había dicho que le entiende cuando se reunió con el rey, y no hubo más remedio que hacer lo que dijo el rey. Él estaba en lo correcto. Hola, y la voz del rey era baja, suave y profunda. Era el tipo de chicas mayores de voces masculinas pueden gustar, pero por alguna razón, era atronador, superando Kuzaku y los otros en la sumisión. Solo escucharlo hablar una vez, Kuzaku estaba temblando y lista para llorar. La voz de yo cuando respondió era muy débil. Si su majestad. Este rey, que está loco, Kuzaku pensó violentamente. Más allá de loco. No sé nada de él. Eso es una locura al máximo. En cierto modo, esto podría ser la definición de locura. Es en serio, legítimamente loco. Es como, esperar, este es el rey. ¿Has traído algo contigo, veo, dijo el rey? Un recién llegado. Sí, señor, murmuró yo. Con el fin de servirle, señor, sentí que era mi deber, mi deber como su vasallo. Es por eso que le he sacado antes. Qué admirable, gracias, señor. Uno nunca puede tener demasiados vasallos. Si son útiles, es decir. Sí, si siente que no puede estar al servicio de usted, hacer con él lo que quieras. ¿Espera, qué? No sé, qué se refiere, eh? La mente de Kuzaku corrió. Esas sombras que dijeron eso son lo que queda de aquellos que han enfureció al rey, ¿verdad? Si él no puede usar, ella lo está pidiendo que me convierta en una sombra. Ese tipo de sería un gran problema para mí, ¿sabes? Debido a su ligero ira y antipatía hacia yo, y la sensación de irritación, su temor de que el rey parecía haberse debilitado ligeramente. Kuzaku finalmente fue capaz de observar las cosas que no sean el rey. Para decirlo de otra manera, que sólo había sido capaz de ver al rey hasta ahora. Lo increíble era este rey. Había una tarima en la parte trasera de la sala real, y en él estaba el trono. Detrás del trono había una ventana o pared que emite luz blanca. Sin embargo, había muchas otras cosas, también. Lo más llamativo estaba colgando del techo. ¿Era que una jaula masiva de aves? No, podría ser una jaula, pero no una jaula de pájaros. Tenía la forma de una jaula de pájaros, pero eso no fue un pájaro cierre interior. Era un ser humano. Una capa marrón, sobre un vestido blanco. Pelo largo. Su rostro no era visible, pero a partir de la forma de su cuerpo, que era probable que una mujer. Había un rey, por lo que era su reina, tal vez. No. ¿En qué mundo le encontraron marido que mantuvo a su esposa en una jaula? Está bien, puede haber casos raros donde ocurrió. ¿Era eso lo que estaba en? Había escaleras en frente del trono, y fue posible subir o descender de la tarima. Ahora se daba cuenta de que en todas partes, aparte de esas escaleras, había células. Ellos fueron separados en jaulas pequeñas, cada una con un prisionero dentro. Podía haber algunos desplomado contra las barras, también. Escuchando con atención, escuchó sus voces. Yosama-a, no estaba claro, que fue prisionero decirlo, pero definitivamente estaba llamando a yo. Al menos uno de los compañeros de yo, un miembro de la escuadra Yosama, habían sido llevados cautivos. Otro se había convertido en una sombra por el rey. No tiene mucho sentido ahora. Así que eso es lo que está pasando aquí, ¿eh? Yo no se había presentado a la autoridad del rey y jurado lealtad a él. Ella no solo estaba aterrado de su enorme potencia después de que él se había vuelto uno de sus compañeros en una sombra, tampoco. Tenía un rehén. Si el rehén era un miembro de la escuadra Yosama, a continuación, incluso si él era un desconocido sin rostro a Kuzaku, todavía era un compañero a través de los Daybreakers. Kuzaku no podía simplemente decir, no es mi problema. No me importa. No puedo desafiar al rey, pensó, las carreras de la mente. Incluso si no quiero obedecer, tengo que, por ahora. De cualquier manera, es imposible. ¿Desafiando a un tipo así? De ninguna manera. No podía dejar de preguntarse si la mujer en la jaula era de otra persona como rehén, y pensar que, si el rey era realmente tan grande, no debería actuar como una pequeña villano. La hostilidad de Kuzaku podría haber escapado hacia afuera, pero él no perdió tiempo en smothering. De ninguna manera. No puedo tomar. Realmente no entiendo, pero puedo decir que es imposible, incluso sin entender por qué. Honestamente, me temo que incluso mirar el rey. Yo no quiero verlo. Y, sin embargo, estoy buscando. Sin embargo, ¿qué pasa con eso? Ese trono. Al igual, el espaldar de los asientos. Se trata simplemente de gran tamaño. Los apoyabrazos y el asiento encajan rey. Es solo el respaldo que es extrañamente alto, largo y ancho. Parece difícil, también. Además de eso, está envuelto en cadenas. Es como los reposabrazos y se añadieron más tarde el asiento, y él mismo está forzando a usar ese respaldo. Ni siquiera estoy seguro de que es un respaldo para empezar. Es decir, hay todo tipo de grabados, y el borde parece estar reforzada con un material diferente, pero esa forma, desde el aspecto de la misma, se trata de una puerta, a partir de ahora, usted, también, eres mi vasallo. El rey estaba tratando de utilizar una puerta grande como un respaldo, pero se ven obligados a cruzar las piernas porque no podía descansar su espalda contra ella. Sonrió a Kuzaku. Si molé los huesos en polvo, trabajando duro hasta que me satisface, te daré una recompensa. Espero que sea un vasallo útil. Kuzaku trató de abrir la boca. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué trató de abrir la boca? No tengo ni idea. Ninguna pista en absoluto. Estoy sugrando como un loco. Esto es loco. Yo de mirándome como diciendo, no decir nada sí, lo sé. No, no voy a decir nada. Ni una palabra. El rey puso sus ojos en Kuzaku con una sonrisa. Vamos, solo decir algo por sí mismo. Nosotros, ni nada de regañar. El silencio solo está haciendo esto más miedo. Tal vez el rey estaba actuando de esta manera con el fin de asustar a Kuzaku. Si fue un movimiento calculado, ¿no era tan astuto? Pensando en ello de esa manera, el miedo de Kuzaku disminuye un poco. Solo un poco, sin embargo. Él todavía es Kaaari. Está tan aterrador, me siento como que podría marchitarse en una cáscara seca. Más como ya he empezado. De repente, hubo un extraño sonido desde atrás. Ni siquiera había sido capaz de respirar correctamente antes, pero de alguna manera era capaz de girar y mirar. Hubo una columna ascendente desde el suelo hasta el techo. Era el ascensor Kuzaku y el resto había montado en. Su puerta se abrió. Salió un hombre con un abrigo de color verde musgo con un cuello de piel. Su pelo largo era un poco ondulado, y tenía barba. Parecía indiferente, degenerado, y un poco sucia, pero todavía elegante de alguna manera. En pocas palabras, él era el tipo que parecía que sería popular con las chicas. En cuanto a Kuzaku y el resto, el hombre frunció el ceño un poco, mirando lejos de inmediato cuando se acercó a la tarima. A Irum, dijo el rey. A medida que el rey la llama, el hombre se detuvo y se arrodilló, inclinándose profundamente. Tu majestad, es un honor poner los ojos en usted otra vez. Yonaki Uguisu canta tan finamente como siempre. Solo para mí. Cuando el rey dijo que, al parecer, el hombre que se llamaba Airu no acababa de temblar, pero él se puso tenso. Kuzaku vio. Mirando a la mujer en la jaula por un momento, luego de vuelta, Kuzaku pensó que era él. La mujer era como una cáscara de una persona, pero su posición se había cambiado de antes. No podía decir con certeza, pero probablemente estaba mirando a Airu. Al igual que yo y su grupo, Airu tenía esa mujer Yonaki Uguisu detenido sobre él como rehén. Kuzaku bajó los ojos y se mordió el labio. Oh, estoy enojado. No importa qué tan detestable un bastardo que era, no había desafiando al rey. Si él lo desafió, sería todo. Eso era algo que no podía hacer nada al respecto. Yonaki Uguisu siempre me agrada, sin embargo, ¿qué volvió a mí de nada, Airu? Preguntó el rey. Lo siento. Creo que fueron capaces de cantar, también. ¿Por qué no se realiza una canción para nosotros aquí? Ahórrame, por favor. No he cantado en mucho tiempo. No me gustaría que amanchar sus oídos. En ese caso, la prisa y llevar a Alice a medida que usted es consciente, señor, que la princesa es una pregunta difícil, dijo Airu. Es embarazoso admitir, pero no tienen la fuerza para ganar, así que fui y destrozado la casa de la princesa bien bien. Alice debe estar enfadado muchísimo, estoy seguro. Tal vez lo suficiente para venir a saltar aquí puede Alice hacerlo a través del bosque escarlata, al igual que antes, cuando huyendo. Reflexionó el rey. Me pregunto, el conocimiento de la princesa, tal vez antes de venir aquí, Alice puede tratar de matar por primera vez, Airu estoy, buena a la hora de distancia, si no otra cosa quieres decir que para atraer a Alice aquí, dijo el rey. Ese es su plan, ¿verdad, Airu? Si no funciona, voy a pensar en otra cosa. Hay tiempo. No sé, tal vez no hay tiempo para nada. Se podría decir tanto que no hay tiempo, y no hay tiempo ilimitado. Somos eternos, dijo el rey. La eternidad que debe ser imposible de alcanzar, no importa cuán desesperadamente anhelamos, está ahora en nuestras manos. Ya no necesitamos medimos en términos humanos, sin embargo, nos vemos obligados a... Este es el karma. Dejar de lado el karma. No puedo entender las cosas complicadas, pero voy a pensar mucho en él, señor déjame, el rey dijo a yo. Me gustaría escuchar la voz de Yonaki Ugisu, vamos, dijo yo en un susurro. Cuando alzó la vista Kuzaku, yo, Tombe y Gomi estaban tomando su licencia. Airu nos movía. Yonaki Ugisu todavía se enfrenta a Airu, también. Golpe, golpe, golpe seco. El rey pisoteó el pie en el suelo mientras se ordenó, obtener. Afuera. Ahora. Kuzaku se disparó como una bala, e hizo un cambio de actitud. De miedo. Casi me hago pis. Se pregunta lo que estaba pasando, él miraba hacia Airu. Airu seguido después de Kuzaku y el resto como si estuviera huyendo, también. Su espalda encorvada, su mano derecha degarrando su pecho izquierdo, ambos ojos en blanco, con los dientes apretados, y una cara como un demonio. Este hombre no era totalmente real al rey, tampoco. En todo caso, estaba suprimiendo su sentimiento de, lo mato, te juro que lo mato, y servir al rey porque no tenía otra opción. Un, ¿cuál es nuestro trabajo? Preguntó Yoku Zaku en el camino hacia el ascensor. Para acabar con ellos, yo dijo rápidamente. Hasta el último humano en Parano. Eso, o llevarlos al rey, y hacer que juran lealtad. Esto es el deber de un vasallo. ¿O sí? Solo tal vez, Kuzaku comenzó a pensar, yo es pretender servir al rey, cuando en realidad la recopilación de compañeros. Entonces, cuando llegue el momento, que va a tirar al rey desde su trono. Si se elimina el rey, podemos abrir esa puerta. ¿Lo que es a través de la puerta? ¿Podemos volver a Grimgar? ¿Podemos ya no volver? Más importante aún, tengo que encontrar a Ruiro y los otros primeros. ¿Pero qué pasa con Shioru? Hay demasiados problemas. En momentos como este, la verdad es que necesito a Ruiro. Sin Ruiro allí, no puedo hacer nada. Ruiro, 8. Su canción Honestidad había una vez, había un cantante de éxito. Sin embargo, el cantante tenía dudas al respecto. ¿Qué, exactamente, qué significa ser infructuosa? El cantante orgullosos pensó, mis canciones no son algo para ser vendidos. Se necesita un alma empobrecida sólo a ver el valor de las cosas en función de si son o no ganar dinero, ¿verdad? Las canciones son arte. El arte es la búsqueda de la belleza, y la expresión de la misma. La belleza es lo que trasciende el interés personal y el gusto pequeña con el fin de mover los corazones de las personas. Esa sensación de ser movido es, en sí mismo, la belleza. Debido a que las personas se mueven por las canciones de la cantante, y se sentía la belleza en ellos, recibió ofertas para formar una banda, y para realizar conciertos. Cada vez que alguien dijo que iban a hacer una matanza, y el cantante se llevó a cabo como una gallina de oro, el cantante la dio la cabeza hacia un lado. Eso es raro, que lo pensaría. El dinero no importa en absoluto, ¿verdad? Si el cantante podría cantar canciones que hicieron toda su cosquilleo cuerpo y su alma se conectan a la audiencia, que era suficiente. Eso era mejor que tener relación sexuales con una mujer. Se sentía tan increíblemente sorprendente, nadie que no habían experimentado incluso podría imaginar. El cantante hizo canciones, las cantaba, cautivó al público, y obtuvo un apoyo masivo en algunos sectores. El cantante tenía compañeros de banda, y su relación con ellos era buena, al principio, pero poco a poco se hizo más tensa. Eso era porque cada vez que alguien los trajo una oferta que traería en dinero para el cantante, les ahuyentó. Tanto el cantante y sus compañeros de banda sudaron duro en el trabajo, a continuación, hicieron uso de su tiempo libre a la práctica, y poner un gran esfuerzo en los conciertos. No es tan bueno. El cantante pensó. Mientras lo hacía cosas de esta manera, no tenía que cantar para el dinero. Sin embargo, sus compañeros de banda eran aparentemente insatisfecho. Podríamos hacerlo, afirmaron. Podríamos tener éxito. Podríamos hacer una vida fuera de nuestra música. Si lo hicieran, no tendrían que trabajar, y podían dedicarse por completo a la música. Ahora, escucha, el cantante advirtió a sus compañeros de banda. Si hiciéramos eso, las canciones, nuestras actuaciones, que no serían más pura. Si los usamos para ganar dinero, que son no es diferente de cualquier otro trabajo. A pesar de ello, dijo que sus compañeros de banda, lo que sea. Hemos llegado tan lejos como podemos mientras que los trabajos de trabajo. Vamos, vamos a hacerlo. Estará bien. Solo necesitamos un hit. Podemos hacerlo. Por último, el cantante cedió. Bueno, está bien. A cambio, voy a hacer las cosas a mi manera, como siempre. Que estás bien con eso, ¿verdad? Eso está bien, sus compañeros de banda todos estaban de acuerdo. Y por lo que el cantante hizo lo que quiso. Cuando se trataba de las canciones, el cantante era sincera, y él lo hizo sin tapujos. En escribirlos, no era más que serio, pero por lo que desesperadamente. Se volvió solo las cosas que realmente pensaba y sentía en letras, honestamente transmitiendo exactamente como estaban. Él era implacable, y en ocasiones cruel. Si iba a ser honesto, entonces no podría representar incluso una mujer que amaba desde el fondo de su corazón como simplemente hermoso. Hay momentos en que, después de hacer el amor, y ella cayó en un estado de estupor desaliñado, roncando, de repente sintieron que la odiaba. Hubo momentos en que quería decir, ¿cómo puedes alimentar a esta bazofia asquerosa? Y las noches se masturbaba pensando en otra mujer. Ah, pero en este momento, más que nadie, más que nada, la amo. A gritar en voz alta, sin vergüenza, que era la honestidad. No sé el día de mañana. Podría echarte un día, como un pedazo de basura de gran tamaño, pero por ahora te amo. Cuando se trataba de sus compañeros de banda, el cantante ocultó nada allí, tampoco. Eres un inútil. Solo retírese. ¿Por qué no se puede hacer esto correctamente? Y rehacer sus vidas un par de veces. Te gustan los hombres, pero en este momento, quiero matar a la gran cantidad de usted. Es decir, que ha perdido su espíritu. No es serio en absoluto. Estoy bien, ¿verdad? Y el cantante de vez en cuando grité a ellos. No se trata de dinero. Que no juegan música para el dinero, maldita sea. Enfermo ceder un poco, no, mucho, y dice que está bien si el dinero entra, pero no poner el dinero que nos ocupa. Si queremos dinero, y solo estamos haciendo por el dinero, estamos a través. Eso no es la música más. El valor de cantarla o escucharla, es cero. Cero. ¿Por qué no lo consigue? Hemos estado juntos todo este tiempo, así que cuando nos volvemos a todos tal basura, si tuviera que elegir entre usted mucho y un montón de vómito, me gustaría tener el vómito. Un montón de moscas que pululan alrededor de una pila de mierda sería mejor que todos ustedes en este momento. No puedo amar a cualquiera de ustedes ahora. Me gustaría que todo acaba de morir, en serio. Diciendo, no puedo aguantar más de esto, uno de los miembros de la banda izquierda, luego otra, hasta que finalmente el cantante estaba solo. Con solo un cantante, no había ninguna banda más. A pesar de ello, el cantante todavía se llama a sí mismo una banda, poniendo sinceramente su vida en las canciones que escribió, llenándolos con todo su corazón. Cantó sobre el amor y el odio, la justicia y la injusticia, el artificio de la moral, las contradicciones del mundo, la verdad y la mentira, y la libertad. Él lo hizo todo sin miedo, de cara al pueblo de frente. Usted sabe, todo el mundo dice que como yo, el cantante se dirigió al público. ¿Por qué demonios es eso? ¿Qué hay de bueno en mí? ¿Qué puedo cantar? ¿Qué escribo letras que resuenan con usted? ¿Se siente como que hablo por ti? ¿O es porque ser el tipo de persona que le gusta me hace sentir especial? Sea lo que sea, no es por eso que canto. Yo canto para mí solo. Estos son mis sentimientos, no el suyo. Somos personas completamente diferentes. Tenemos casi nada en común, ¿de acuerdo? Cuando se habla como si yo o algo consigue, ¿qué hay con eso? Es decir, yo no entiendo que cualquiera de las personas, ¿de acuerdo? La comprensión no de las personas que fácil, ¿verdad? ¿Estás realmente tan grave? No puedo prometer nada aparte de eso no voy a mentirte. ¿Cómo se siente todo acerca de eso? Hubo quienes vieron al cantante como una víctima de la comercialización, un mártir para el arte, y lo perdonó. Otros lo condenaron, diciendo que era un niño cuyo ego se había vuelto demasiado grande, un inmaduro, guanave revolucionaria, y un payaso que entendió mal las cosas. Sin embargo, otros dijeron que el cantante pensó que era un genio trágico, sino una falta de adaptación al mundo básicamente mostró una falta de talento, y aunque tal vez él había puesto a cabo algunas buenas canciones, que predijo, la risa fría, que iba a desaparecer, pronto a ser olvidado. Está bien, que lo digan lo que les gusta, el cantante dijo despectivamente, disparando hacia atrás en sus críticos en sus canciones. Ojo por ojo, y diente por diente. Si ellos no estaban listos para ser perforado, que no debería haber levantado sus puños en el primer lugar. Pensaron que estaban lanzando piedras delante de él desde lejos, pero el cantante no era un espantapájaros que se detuviera. Podía ir a ellos y tirar piedras de vuelta. Si alguien le consigue, se obtiene derecho de la espalda. Ese era el lema de la cantante. Él no se contuvo las cosas que pensaba, los puso en palabras, y les afilada. Cuando las palabras de la cantante se convirtió en cuchillas afiladas, que no pudo evitar daño a la gente. Sin embargo, dijo que incluso las cosas casualmente puede, a veces, tallar profundamente en el corazón. Eso es lo que significa ser humano. Nadie puede vivir sin ser herido o herir a los demás. No es bello que, aun cuando nuestros cuerpos y corazones están cubiertos de heridas, chorreando sangre, y estuvimos a punto de morir de la pérdida de sangre, todavía a arrastrar nosotros adelante, siempre adelante. Si alguien no quiere ser herido, deben colgarse y morir. Entonces ellos nunca ser herido de nuevo. Todos vamos a morir con el tiempo, por lo que hoy, mañana, es todo lo mismo. ¿Cómo se atreven ni morir así? Alguien podría enojarse. ¿Por qué tienen que morir? Alguien podría estar triste. Pero que los muertos nunca saberlo. Si duele, si es insoportable, y no pueden tomarlo, solo deberían huir. Incluso si la gente trata de detenerlos, no hay nada que detenga a una persona verdaderamente la intención de poner fin a su propia vida. La salida de emergencia conocido como nuestra propia muerte está siempre a nuestro lado, y es una opción realista. Algunas personas dicen que es un pecado grave, pero incluso si tuviera que poner el peso de ese pecado en la tumba del difunto, solo la vida podría ser enfermo por ella, y los muertos no se sentiría nada. Esto es así porque los muertos no son más. El cantante dijo ni una sola vez, no me critican, no me di cuenta, no me patada, no tirar piedras a mí. Haz lo que quieras. Diga lo que quiera. Pégame si quieres. Usted me puede morder, y si quieres golpear la cabeza abierta con una roca, lo hace. Pero voy a estar haciendo lo que quiero, también, y no voy a tomarlo en silencio. Vamos a hacer un caos sangriento de la otra. Está bien. Vamos a ser incluso de esa manera, ¿verdad? Uno a uno, la gente se alejó de la cantante y su banda de un solo hombre. Una persona dijo esto. No puedo soportar más esto. Usted está agotando estar alrededor. Al final, solo estás siendo egoísta, algunos dijeron, insultos a la cantante. Sí, soy egoísta. Lo que de ella, no sea desafiante. Es por eso que siempre será un niño, incapaz de cambiar. Nunca crecer como persona. ¿Por qué no tratar de pensar en los demás? Crecer ya. No se puede, ¿verdad? Estás a un niño tonto, después de todo. Apuesto a que piensa que es genial para actuar de esta manera. Bueno, estás equivocado. Esa persona gritó hasta que eran de color rojo en la cara, luego se fue a alguna parte y nunca regresó. Hubo alguien que declaró ustedes a través y luego dieron la espalda a la cantante, también. Para ser franco, todo el mundo cree que sí. Usted es el único que no lo entiende. El cantante estaba desconcertado. Él estaba haciendo sus canciones con sinceridad, cantando su corazón, lo mismo que él ha tenido. La cantante no había cambiado en lo más mínimo. A pesar de ello, sus compañeros de banda empezaron a decir, podemos hacerlo, vamos a ser un éxito, con sueños manchados por la codicia. La gente cantaba sus alabanzas, todos ellos empezaron a sentirse bien por su propia cuenta. Con el tiempo empezaron a quejarse y le colme de abuso, diciendo que se había equivocado acerca de él, o que no se suponía que era así. Solo podían tener tanto, que diría, y luego finalmente el lado izquierdo de la cantante. El cantante había amado a un número de mujeres, pero eran el mismo. Al principio de cada mujer dijo cosas como, este es el destino, o, nunca voy a romper con usted, no importa que, o quiero estar juntos hasta el día que muera, o, por favor, simplemente no me abandones. Pero luego, eventualmente empezarían a quejarse, diciendo, no sabe qué es la bondad, o, usted ha pasado fuera de los carriles, o bien, eres un fracaso, o, está defectuoso, o, estás un monstruo psicótico. Al final ellos dirían, devuélveme el tiempo que pasé contigo, y, eres un inútil, y, no eres diferente de un proxeneta, y todo tipo de otras cosas horribles. Cuando él los echó de la ira que habían seguir hablando de lo que ellos herido, o que les había dado una hemorragia nasal, o que había retorcido sus huesos. Algunos incluso exigieron dinero de la indemnización. No era solo uno. Ella era diferente de todos ellos. El día que la conoció, no me gustan sus canciones, dijo el cantante. Sus canciones son toda la fuerza. Carecen de delicadeza. Es como si estuviera intoxicado con uno mismo. Están improvisados, las medidas excepcionales. Solo el bien en el momento, sin una pizca de universalidad. Usted dice que sus canciones son arte, pero no creo que podría ser más vanidoso. Lo que se hace es como masturbando delante de la gente, y luego decir, mírame, descaradamente pajas en público como este, ¿verdad impresionante? El cantante fue, por supuesto, enfureció. Sin embargo, es cierto que el cantante se había centrado en la naturaleza de una sola vez de un momento dado, y en lugar de redefinir lo que estaba diciendo con oficio, se expresa cosas como realmente eran. Había también básicamente sido Toting su propio cuerno, diciendo, si quiero masturbarme, lo haré delante de la gente. Estoy tan honesto. Así es como actúa el verdadero negocio. Estoy impresionante, ¿eh? Ella estaba en la marca. Sería un error para obtener loco. Puede que tengas razón. Pero me molesta, la cantante le dijo. Esa es una actitud muy culto, y me resulta más agradable que sus canciones. No sé lo que estás hablando, pero yo quiero que la pata ahora. ¿Te importa? Me gusta la forma en que piensas. Quiero tener sexo salvaje, una y otra vez, y luego te observar de cerca. Ese es mi estilo, de hecho. Está bien, vamos a hacerlo de este modo, se levantó el telón en su relación. Ellos argumentaron con frecuencia, pero el cantante ni una sola vez levantado la mano contra ella. Eso fue porque ella le había dicho, el momento en que se violenta, te odio, y me va a romper las cosas, no hay argumentos. Lo había dicho claramente por adelantado, por lo que el cantante sabía sin duda que lo haría. Ella era una persona muy honesta. Cuando estaba con ella, hizo que el cantante se da cuenta de algo. No era honesto, él mismo se esforzaba para tratar de ser de esa manera. Con el fin de demostrar su propia sinceridad, el cantante había necesitado para acabar con otras personas. Eres mentirosos, vidas llenas de engaño que vive, pero yo soy diferente, completamente diferente. Soy honesto y puro, y hermoso. Ella no era así. Ella era simplemente honesto, simplemente ella misma. El cantante había llevado a un cartel con la honestidad escrito en él, se vistió con la ropa en los colores de la sinceridad, y constantemente dicho, soy una persona honesta, tratando de ser reconocida como la persona más honesta en el mundo. No importa lo que la gente pensaba de ella, ella no parecía afectado por ella. Parecía imperceptible, imposible de entender, sin embargo, al mismo tiempo que podía sentir que no estaba contando una sola mentira. El cantante cree que la honestidad era justo. Se cree que uno debe ser honesto porque era lo correcto a hacer, y que por eso tenía que ser honesto. No le importaba un comino acerca de la justicia. Ella era simplemente honesto. Incluso si ella usaba ropa mientras caminaba alrededor, en su caso era diferente que si estuviera desnuda. El cantante encontró su hermoso, y cuando él le dijo que tanto se veía fijamente a él. De vez en cuando, ella cantaría. Desde que era tan bueno, le preguntó si ella había sido enseñado por alguien. Resultó que su madre había sido cantante cuando era más joven, y ella había crecido escuchando sus canciones de cuna. No escribió canciones. Cuando ella cantaba, eran canciones de su madre, o canciones que fueron populares. Sin embargo, cuando las cantaba, todos ellos resonaban como si fueran su propia canción. El cantante se deprimió. Cuando escucho cantar, se siente como si mi corazón se desgarra. El talento es algo cruel. Tengo que he sentido algo faltaba en mis canciones, y yo tenía que hacer algo al respecto. Así que escribí letras que nadie más podía. Yo quería ser especial. Todo era para eso. Si tuviera el talento, que debería haber sido capaz de hacer cualquier canción mi propia con solo cantarla. Pero no puedo hacer eso. Cuando dijo eso, ella tiene una mirada misteriosa en su cara, y le dijo. Si se va a conseguir que decepcionado, ¿por qué no serán por vencidos cantar por completo? Sin embargo, si abandonaba el canto, el cantante estaría fuera de un puesto de trabajo, lo que los ingresos mínimos que había se reduciría a la nada, y cuando alguien le preguntó, ¿Quién eres tú? No sería capaz de decir, he aquí, esto es lo que hago, nunca más. Si perdió su lugar como cantante, ¿qué pasaría con el cantante? Tenía miedo de no ser cantante más. El cantante abrió con honestidad y reveló los sentimientos de ella. Si la pierde, puede ser que sea difícil para ti por un tiempo, pero es posible que se sorprenda al saber que estás bien con él, ella dijo como si no fuera gran cosa. Tengo miedo de perderte, ¿también por qué me perder? Quiero decir, no puedo imaginar que querer estar conmigo si yo no era un cantante más. No me importa si eres o no un cantante. Nunca me ha gustado sus canciones en el primer lugar. No te digo que desde el principio. El cantante se rió de lo tonto que era. Muy pronto, que estaba llorando. Decidió dejar de cantar. Entonces él le dijo, ¿por qué no vamos en un viaje? Vamos a un lugar lejano. Está bien, respondió inmediatamente, pero luego añadió atípicamente una condición. Si nunca vamos a volver, vamos a salir de viaje. Ahora mismo. Cuando se hicieron las maletas, se alejaron de la mano. No había ningún destino en mente. Había un van donde sus pies se los llevaron, en dirección cualquier dirección que les dio la gana, y cuando no se sentían como ir más lejos, que se quedarían allí. Nadie podría pedir a su alrededor. Incluso si alguien trató de decirles qué hacer, ellos no escucharon. Ellos decidieron que mirar solo a lo que querían, con los ojos bien abiertos, y si había cosas que no quieren ver, ellos pasan por delante. Ya fuera en un campo de hierba mojada de la niebla de la mañana, o en una noche donde el reflejo de la luna brillaba en un lago, se cantaba siempre que el humor se la llevó. El viajero que ya no era un cantante escuchó con adoración a sus canciones. En el día muchas estrellas cayeron, dijo. Este viaje terminará algún día, no es así. Incluso si termina el viaje, yo todavía estaré a tu lado pero con el tiempo tanto usted como yo va a morir no todavía no lo haremos pero es una cuestión de tiempo. ¿Quieres que vaya delante de mí o después? No quiero que mueras bueno, se muere primero y luego. Voy a ver que, luego morir solo. No quiero eso, tampoco ni yo, que sé todavía tenemos que morir, ella dijo con resignación. El viajero ya la había amado más que nada, pero ahora era exasperantemente precioso para él e irreemplazable. Y así, se dio cuenta de que lo que había estado viendo y lo que él mismo había estado viendo era similar pero diferente. Eso era porque para el viajero, que había sido tan eufórico el viaje parecía no tener fin a la vista. Sin embargo, nunca se había evitado una vez que los ojos de la verdad de que cada viaje debe llegar a su fin. Como granos de arena agotando en un reloj de arena, su tiempo fueron juntos se estaba acabando. No había manera de retardar esa velocidad. Por otra parte, no tenían forma de saber cuando su arena se acabaría. Bajo un cielo de estrellas fugaces, el viajero abrazó con fuerza y oraba a Dios. Por favor, déjame ser con ella para siempre. Incluso si estamos condenados a ser separados por la muerte, no tire lejos de mí no importa qué. Oh, yo soy, la idea viajero. No quería decir feliz. Si pensaba que era más feliz que cualquier otra cosa, que nadie, en ese mismo momento no tendría más remedio que detener el tiempo para poner fin a su vida. Mataría a ella, luego se suicidó. No quería hacerlo, pero tendría ninguna opción. Ey, quiero ver el mar, dijo. Suena bien. Vamos al mar. Incluso si el viaje terminaría, ambos estaban todavía vivos. Si lo deseaba, el viajero le llevaría a ninguna parte. En su camino hacia el mar, espontánea, comenzó a hablar de su pasado. Tenía una hermana mayor. Seis años mayor que yo. Ella era muy bonita. Cuando tenía nueve años, se enfermó y murió. Eso cambió todo. A pesar de que aquel cuya vida fue truncada era, no el mío de mi hermana. Cuando murió mi hermana, mi vida cambió. ¿Alguna vez piensas cosas por el estilo, me gustaría poder he mostrado este mar de mi hermana? De ninguna manera. La enfermedad que hizo que mi distancia de residuos hermana era una desagradable uno. Sufrió mucho. Por eso, cuando ella no podía aguantar más, un día, ella me dijo, usted lo tiene muy bien, eh. No estás en el dolor real, y se puede seguir viviendo. Por un largo, largo tiempo. Usted será capaz de hacer mucho. Te envidió más de lo que jamás podría saber. Mi hermana estaba llorando. Es patético, pero en ese momento me odiaba a mi hermana. Es decir, que no era mi culpa que ella se enfermó. Lo que quería decir, no lo tomé en mí, pero me contuve. Ella iba a morir pronto, así que le daba pena. Apuesto a que su hermana se disculpó sí. No se preocupe, le dije. No voy a morir todavía, así que voy a estar bien. Se puede decir que las cosas aún más terribles. Pero después de eso, mi hermana nunca se quejó de nuevo, y después de su muerte. El dos de ellos pasaron varios días junto al mar. Pensando en ello más tarde, que no debería haber estado allí. Deberían haber ido inmediatamente. Sin embargo, quedarse unos días en un lugar, más si les dio la gana, no era particularmente raro para ellos. Como siempre, descansaron sus alas allí hasta que decidieron dónde ir después. Era una mañana de niebla. En la niebla tan densa que no podían distinguir sus propios pies, los dos se encontraron por primera vez ella. Antes pensando que podría ser peligrosa, la curiosidad se impuso. Los dos fueron a la orilla del mar. La niebla era tan espesa que perderían la vista de su alcance si se pegaron su mano enfrente de ellos. Basándose casi en su totalidad en el sonido, caminaban tan cerca como pudieron a la costa, de la mano, por supuesto. A pesar de que fueron tomados de la mano, comenzó a sentir que pueden separarse, y el viajero tiene inquieto. Cuanto más tiempo que estuvieron juntos, menos quería parte. Sin embargo, debido a que no se habían separado, no había nada que pudiera hacer. Podía sentir a sí mismo volviendo loco con la frustración, pero al mismo tiempo era insatisfecha, y la sensación de que él no estaba contento satisfecho el viajero. Ella no dijo una palabra. El viajero se acercó en silencio, también. Lo que fue con esta niebla, sin embargo, no sería raro que el sol ha salido sea ahora, pero no vio ninguna señal de ello. Las olas sabían mojar sus zapatos de vez en cuando hasta hace poco tiempo, pero ahora era extraño. Caminó y caminó en dirección al mar, pero el sonido de las olas llegó más lejos. Al igual que antes, no dijo nada. De repente, el viajero se encontró con ganas de oírla cantar. Estaba a punto de pedir una canción cuando de repente ella dijo, ¿Oye, ¿Dónde estamos? 9 La vida está llena de trampas Ribban Winkle Si no se le había dicho que había una ciudad aquí una vez, a Duyro nunca se habría dado cuenta. El conjunto de ruinas N7 estaba en una depresión baja, y que podría contemplar la totalidad de ella desde el borde. Para describir de manera sencilla, que era un pozo lleno de agujeros. Lo que es más, esos agujeros estaban en formas indescriptibles. No, tal vez no eran indescriptibles. Fueron tipo de deformado, agujeros redondos, pero al ver que muchos de ellos tan cerca juntos en el suelo de esta manera, le resultaba insoportablemente desagradable. Se le dio escalofríos, su cuerpo le picaba, y quería apartar la mirada. Ese odio visceral por ellos nunca se debilitó. Aruiro no era un fan de las colmenas, pero esto era mucho peor que un panal de abejas. Alice estaba fuera de Aruiro, mirando a la fosa llena de agujeros, aparentemente imperturbable. No parecía hacer Alice siente mucho de nada. No puedo ser compatible con cualquier persona que esté de acuerdo con esto, pensó Aruiro. No me puedo imaginar nosotros alguna vez la comprensión de los demás, pero cuando me acerco a Alice, puedo dejar de ser yo, y nos convertido. O mejor dicho, acabo de hacer. ¿Puedo controlar si me convierto en nosotros o no? No sería capaz de decir con seguridad sin probarlo, pero fue claramente causado por la magia de Aruiro, resonancia. Al parecer era una variedad de excepcionalmente raros de la magia y de Aruiro fue el primer caso de que Alice había visto, también. Debido a eso, todavía había mucho que no sabían. Tenía que ser un secreto, o al menos desconocido, elementos de resonancia. Al igual que, a lo mejor no solo a fortalecer otra es magia, pero lo dejó dentro de su corazón. Eso, o se le hizo simpatizar con ellos. Él no había dicho ni una palabra de esto a Alice todavía. Su razonamiento era que era mejor no decir nada vago, y de alguna manera se había convencido a sí mismo de que era porque, pero la verdad era que solo sería incómodo para hablar. Al igual que, cualquiera que no le gustaría lo que estaba haciendo, ¿verdad? Intencional o no, Aruiro había observado el interior del corazón de Alice. Si lo hubiera hecho la elección, él no hubiera querido. Pero Alice vio resonancia de Aruiro como una especie de punto de encendido. Uno que tenía el nombre de Alice C en él, y podría ser utilizado en cualquier momento. Más que eso, a pesar de ser un elemento, se activa automáticamente, y cuando Alice quería que dice el artículo, voy a estar allí, y se acercó por su cuenta. Conveniente. Si había un elemento de esa manera, él habría querido. Oh, bien, había una aquí. Sin embargo, el bien y el mal eran dos caras de la misma moneda, y probablemente no debería haber sido sorprendente que un elemento conveniente tenía inconvenientes. Normalmente, cuando se toma la medicina, lo hace consciente de los efectos y efectos secundarios. Si lo que dijo que iba a ser vagos o no, Aruiro probablemente necesaría para abrirse a Alice sobre esto. ¿Debo decirlo? ¿Cómo debo decirlo? Tal vez no debería, después de todo. No, tengo que hacerlo, ¿verdad? Mientras todavía estaba agonizando sobre él, llegaron a las ruinas N7. Alicia, Aruiro comenzó. Cállate. Es decir, ¿esta es la respuesta que recibo, después de todo eso? Estaba frustrado. Decido, está bien, voy a decirlo, y por supuesto esto es lo que pasa. Simplemente no se llevan bien. No es una cuestión de gusto o disgusto. Creo que somos un mal partido. Hemos estado juntos por un tiempo, pero simplemente no se siente bien. Tal vez solo nos debería ser. Agárrate fuerte, activar la resonancia, y ver qué pasa. ¿No acabo de repente? Abrazo a Alice. Eso no va a funcionar. Voy a quedarse relegados de distancia, y luego golpeado. Tengo un montón de otras cosas que quiero decir. Me gusta, quiero buscar mis compañeros, quiero encontrar a mis compañeros, y yo quiero ver a mis compañeros. Yo digo que de vez en cuando, pero Alice viene una hora de plano, o me sacude con un. Sí, podemos hacerlo más tarde. Alice es muy bueno para dar la impresión de que llevar las cosas no va a hacer ningún bien. Más allá de las ruinas N7 un bosque que estaba más rojo que se extendió a cabo rojo. No fue rojo rojo. Tenía un tinte amarillo a la misma. Era de color vibrante, pero demasiado brillante, y con una profundidad a la misma. Ruinas N7 era lo suficientemente cerca de la selva escarlata que podía ver desde aquí. De acuerdo con Alice, el castillo del rey en el centro de la selva escarlata era ruinas N1, o algo así. Podría haber parecido ruinas N1 y N7 estaban uno al lado del otro, pero eso no fue todo. El bosque escarlata alrededor de las ruinas N1 era increíblemente amplia. El bosque escarlata era un hervidero de monstruos tan fuerte que incluso Alice enciende con la resonancia de Arruiro no pudo derrotar. No pudieron llegar al castillo del rey sin cruzar el bosque, pero conseguir a través del bosque era increíblemente difícil. De hecho, es justo decir que era imposible. Para Arruiro y Alice como estaban ahora, al menos. Que los bosques, no siempre estaba ahí, ¿verdad? Dijo Arruiro. No se trata de las ruinas en sí, en Parano, con la excepción del hierro de la torre del cielo, el valle de los deseos mundanos, el río Sanzu, y los siete ruinas, todo estaba en proceso de cambio y cambiar sin intervención humana. Aunque Alice no se veía en la dirección de Arruiro, obtuvo una respuesta por una vez. Bueno, sí, dijo Alice, de nuevo, cuando iba huyendo del castillo, que era mucho más pequeño. Esa es la forma en que fueron capaces de salir del bosque. Solo fui a través con él porque había una posibilidad de éxito. El bosque escarlata fue creado por dormir del hombre. El dormir del hombre está duermiendo en algún lugar de la selva aún, soñando. Entonces, si lo encontramos y lo despertamos, busque un hombre cuyo rostro no sé en ese bosque. No está loco. Creo que no podemos llegar hasta el castillo sin tener que pasar a través de un acceso directo, ¿eh? Bueno, si su resonancia era más impresionante, puede ser que he sido capaz de fuerza bruta mi camino a través quejarse de que a mí no va a ayudar a ¿están saliendo eh? Mira. Al huiro veía en la dirección Alice gesto. Eso, ¿eh? Vio algo rastreo de uno de los cientos de agujeros. Fue bastante lejos, por lo que no podía hacerlo fuera. Probablemente era humana, sin embargo. Alice tomó al huiro por la cabeza y lo obligó a agacharse. Esconder. Si me hubieran dicho que... Cállate. Eres molesto. Los dos de ellos se puso en cuclillas, observando lo que la persona que salió del agujero haría. Yo sabía desde el principio que Arruina N7, nido del arco iris mole estaba conectado a ese pedazo de castillo de mierda arco iris, mole. Igual que con dormir del hombre, no le he conocido. Ha sido por más tiempo que yo. Escucho arco iris mole excavado todos esos agujeros. Hay todo tipo, eh, había más, de vuelta antes de ese pedazo de mierda comenzó capturando y matando a todo tipo de gente. El resto se convirtieron en sus vasallos, como a Iru, hombre durmiente, o arco iris mole. Había una gran cantidad de personas que estaban pisando fuerte plana y se convirtió en sombras, también. ¿Oscuridad? Si se acaba de ver, ya lo verás eso fue todo, dijo Alice antes de ir tranquilo. La persona que salió del agujero estaba caminando un camino estrecho entre los agujeros. A pesar de que era estrecha, todavía era lo suficientemente amplia para dos adultos que pasan entre sí. Era demasiado pronto para poder hacer las cosas con claridad, pero a juzgar por el color del pelaje, que tenía que ser Airu. Airu utiliza el pasadizo secreto en el nido del arco y dismole a ir al castillo, recibir al rey, y ahora regresaba. ¿Estás reunirse con él, verdad? Preguntó a Uguiro. Alice no respondió. No había nada que pudiera hacer al respecto, por lo que siguió Airu con los ojos. Habían tomado la molestia de cuerda Airu en espiar para ellos, así que lo que era exactamente Airu está aquí. Le hubiera gustado una explicación cuidadosa. ¿Se puede confiar en mí un poco más? Sí, eso es una sombra, Alice dijo, añadiendo. ¿Los había una sombra? ¿Dónde? Ah. Parpadeó a Uguiro. ¿Podría ser eso, tal vez? Una forma de negro apareció desde el mismo agujero Airu había salido de. Se veía como una sombra. Pero no tenía parano sol, por lo que nada echado nada digno de ser llamado una sombra. Espera, ¿lo que era aún lanzando esa sombra? Las sombras se hicieron cuando se obstruye la luz y un área se oscurecieron. Era imposible que una sombra que existe por sí misma. No, Alice sólo había estado diciendo que Parano era un lugar donde sucedieron las cosas, incluso si eran imposibles. Así como que había una gran cantidad de personas que estaban pisando fuerte por el rey y se convirtieron en sombras. La sombra parecía estar partizón Airo, pero tal vez porque estaba manteniendo una distancia razonable, Airo hacía tiempo que había dejado de mirar hacia atrás. Si no se hubiera dado cuenta de la sombra, o simplemente estaba haciendo como que no. ¿Qué pasa con la sombra? Preguntó Airo. Ellos son los verdaderos espías. No es que ellos tienen una inteligencia real. Ellos no tienen mucho, supongo que se dice que la independencia. Ellos patrullan alrededor del castillo, y siguen los vasallos, y vigilar así. ¿Así Airo están vigilando? No siempre. No había sombras en ruinas N5, como una cuestión de hecho. Tal vez, no estabas mirando todas las estatuas, ¿a quién estabas buscando sombras? ¿Por qué iba a querer echar un vistazo a algunas estatuas de mala muerte Airo hizo? No, pensé que era raro, no podía hacer contacto con Airo si hubiera sombras lo siguiente que hay de sacarlos. Es decir, son sombras. No sé cómo matarlos. Creo que, en teoría, si brillado una luz brillante sobre ellos, que podría ayudar, pero ¿dónde están vamos a encontrar una luz de esa manera? Incluso si tuviéramos uno, la mayoría de las sombras son seres humanos que terminaron así porque desafiaron ese pedazo de mierda. Es mejor no borrarlas, entonces usted podría terminar una sombra a sí mismo, ¿sabes? Lo mismo va para ti, Alice ese imbécil quiere hacerme someterse a él. Él no me acaba de convertirse en una sombra sin hablar primero. Eso me da una apertura. Alice se puso de pie. Parecía que el plan era alejarse de aquí. ¿Hacia dónde ahora? Incluso si él estaba harto de todo esto, Aruiro no tenía más remedio que seguir. Su magia era resonancia, después de todo. Gracias a eso, ni siquiera podía protegerse a sí mismo solo. Filia dibujó el poder de los objetos. Narcimejorada del propio poder. ¿Lo que era doble de nuevo? Si ha recordado, Alice dijo algo acerca de las personas con baja autoestima ser capaz de poner a cabo duplis. Narci tenía que ser lo contrario de eso. Para Filia, una dependencia en el objeto podría haber sido clave. Alice había dicho algo sobre la postura mental de una persona, su tendencia a decidir la magia de una persona, también. Así, ¿cuál es la resonancia, entonces? No podía hacer nada solo. Y podía simpatizar con los demás. Bueno, no era tanto que pudo como que acaba de pasar. Cuando se activa, se convirtió en esa persona. Pensando en ello, no es eso exactamente lo que soy. Alice ya estaba caminando fuera. Aruiro sentía débil, incapaz incluso de pie. No hay nada que pueda llamar a mi propio ser. No puedo negar que, supongo. Si tomó sus compañeros lejos de Aruiro, ¿qué quedaría? Él apenas si había deseos gustaría, quiero salir de Parano, o, quiero volver a Grimgar. Sus compañeros, a sus compañeros, todo fue sobre sus compañeros. Si se le pregunta si no le gustaba que sobre sí mismo, aunque, no, no creo que hago. Dicho esto, no era como si le gustaba, tampoco. No podía pensar en una sola cosa que no podía prescindir. ¿No es un ajuste perfecto? Resonancia. ¿Qué más tendría? Además, ¿había algo de especial valor en el auto? Si se le pide una gran cantidad de personas que, se podría decir, no, no tiene que ser. Aruiro solo pudo decir, tal vez tengas razón. Tal vez eso es verdad para ti. Estoy seguro de que eres el personaje principal. Bueno, si uno mira la vida como una especie de juego, por supuesto, tú mismo serías el personaje principal en ella, pero no todo el mundo quiere estar el centro del escenario. Aruiro, honestamente, ni siquiera quiere levantarse en el escenario en absoluto. Estaba bien estar en la audiencia. Si había alguna razón por la que no se podía permitir hacer eso, él prefiere estar detrás del escenario. Ahora bien, si se le preguntara si no admirar héroes, sería falso decir que se sentía nada por el estilo. Sin embargo, incluso si se le da un poder especial, y se preguntó qué iba a hacer con él, que no tendría respuesta. Forjar una nueva forma de vida con sus propias manos, la autorrealización, que no era muy interesante para él. No era que le faltaba la codicia. Tenía esa. Simplemente, no estaba especialmente codicioso. Podría haber sido justo decir que no podía conseguir codicioso. Estaba claro que no era lo que podríamos llamar un hombre de profunda karma. Él era bastante poco profunda, en realidad. Lo más probable, incluso si sondeado las profundidades de la personalidad de Aruiro, usted no encontrar nada inusual. Él dejó escapar un suspiro. Él no estaba decepcionado. Se sintió aliviado en su lugar. Era menos una, las cosas están bien como este, y más de una, eso es lo que soy, lo que no hay que ayudar. Podría haber sido algo cercano a la aceptación desafiante. Cuando estaba a punto de ir tras Alice, algo vagamente humana salió de un agujero. Fue el mismo agujero Aru había venido. Alice, hay alguien más, comenzó. ¿Que no están solos? Hay varias personas. Dos, tres y cuatro personas, ¿eh? Fue frustrante que la distancia hace que sea difícil ver. Con el tiempo, Alice regresó. Son ese pedazo de mierda de vasallos, también, ¿eh? ¿Usted los conoce? Ellos salieron del mismo agujero que Aru. ¿Qué más podrían ser? El líder es, se parece a una mujer. El resto son hombres. Una grasos, dos tipos altos, o una sombra salió, también. Ellos están siendo observados. ¿Es Kuzakue? Kuzaku. Aruiro casi se echó a correr. Si Alice no le había retenido, lo habría hecho. Ey, idiota. Gritó Alice. Es Kuzaku. El tipo en la parte trasera. Eso es Kuzaku. Nunca lo pude confundir. Él está bien. Cálmate, maldición. ¿Quiénes son los otros tres? Los otros son, Aruiro negó con la cabeza. Maldita sea. Alice tenía razón. Necesitaba calmarse. No sé, o por lo menos creo que no. No creo que son mis compañeros. En ese caso, Kuzaku, ¿verdad? Que el compañero suyo me ha ido encordada por los otros tres y convertirse en uno de ese pedazo de mierda de vasallos. Si él va a sobrevivir en Parano, eso es una opción válida. No es para mí, sin embargo, si hablo con él, Kuzaku se unirá a nuestro lado incluso si lo hace, no es bueno. Las sombras están viendo. Si esperamos a que las sombras que se desvanecen, si la cola de ellos, asegúrese de que las sombras no nos manchan, si quieres hacer eso, lo hace solo. Voy a la torre de hierro de cielo. Yo quedado con Aru allí. ¿Eh? ¿El hierro de la torre del cielo? ¿Qué? No he oído nada acerca de esto. Debido a que no he dicho. Si usted escuchó cuando yo estaba hablando con Aru, que debería haber conocido sin tener que. Porque él dejó todo a Alice, que estaba perdiendo el foco. No era como que había no había carecido de independencia antes de ahora, pero él ni siquiera estaba pensando con su propia cabeza. Él no estaba tomando decisiones. Debido a que era el líder, y porque sus compañeros confiaban en él, que había sido capaz de hacerlo mejor en Grimgar. Ahora era diferente. No, no era el líder, fue nada. Básicamente, Aruiro había renunciado a la mitad en cualquier esperanza de supervivencia de sus camaradas. Pero aquí era Kuzaku. Había sobrevivido. Kuzaku y aquellas otras personas se presentaron justo después de Aru, dijo Aruiro. Aru podría saber algo sobre ellos podría ser. No hay garantías, sin embargo multa. Voy a ir a la torre de hierro del cielo, también. Antes de salir, Aruiro quemó la imagen de Kuzaku a los ojos, a continuación, golpeó las mejillas. Se levantó el ánimo copia de seguridad. No le gustaba argumentos de que todo estaba a punto de tener un espíritu positivo, y que no le gustaba hacer cosas como esto muy a menudo, pero de vez en cuando estaba bien. En primer lugar, se encontrarían con Aru. Él quería saber quiénes son las personas con Kuzaku eran. A partir de ahí, él encontrar la manera de satisfacer una copia de seguridad con Kuzaku. Obviamente, encontraría a Meri, Shiro y Setorai y Kichi, también. Por ahora, no tenía idea de dónde nadie más que Kuzaku era, pero él iba a trabajar bajo el supuesto de que todos tenían que estar vivo. Él no iba a depender de Alice. Usaría a Alice. Alice estaba usando resonancia de Aruiro, por lo que era justo. Entonces, no importa lo que se necesitaba, todos sabían a volver a Grimgar. Aruiro dejó ruinas N7 sin mirar hacia atrás. Más allá del horizonte, una línea vertical atravesada leve los de lunares cielo. Ese fue el hierro de la torre del cielo. Este fue Parano, así que se encuentra con frecuencia terreno sin sentido, pero si él mantuvo sus ojos en la torre de hierro del cielo, nunca perdería su camino. Gracias a la máscara, que estaba bien incluso cuando el viento soplaba dulce. Si sólo sabía cómo, que era posible sobrevivir incluso en un lugar como este. No tenía intención de quedarse para siempre, sin embargo. Quería mantener a cerrarse a esa sensación. Era importante para adaptarse a su entorno, pero no podía permitirse que acostumbrarse a estar en Parano. Esto no era donde pertenecía. No tenía ninguna intención de vivir aquí. Estamos yendo a casa. Para Grimgar. ¿Usted no quiere volver a su mundo original, Alice? Preguntó. Se estaba quedando dura en silencio todo este tiempo, por lo que de vez en cuando trató de hablar con Alice. La mayoría de las veces, él se ignoran, pero cuando llegó una respuesta, se sentía extrañamente bien. Realmente no. ¿No se puede dejar a su amigo detrás? No estaba tan cerca de no y no se puede ser feliz viviendo el resto de su vida. Aquí me pregunta si va nunca termina, sin embargo el hierro de la torre del cielo era una línea vertical, lo mismo que antes. No se sentía como que estaban cada vez más cerca en absoluto. Simplemente no se siente real, pensó Alguiro. Es un poco tarde para traer que hasta ahora, sin embargo. ¿Es todo esto un sueño? ¿Cuántas veces he pensado que ya? En realidad, me gustaría que todo podría ser solo un sueño. He pensado que antes, también. Oye, escucha, era raro que Alice sea la de iniciar una conversación. ¿Sabe usted acerca de Urashima Taro? Urashima Taro, ¿es un nombre? El nombre de una persona, ¿verdad? HMM. Siento que pude haber escuchado, pero tal vez no, Taro es un pescador, dijo Alice. Vio una tortuga ser acosado por la orilla del mar, y lo ha guardado. Supongo que tal vez porque, como pescador, pensó tortugas no son para la intimidación, son para la captura. No se acaba de sentir lástima por ella. Se preguntó a Uguiro. Hay una teoría que él llamó la tortuga, también. Pero dicen que una tortuga vive 10.000 años, ¿sabes? Por lo tanto, puesto que es mala suerte para matarlos, lo dejó pasar. De cualquier manera, desde el punto de vista de la tortuga, le debe su vida, dijo a Uguiro. Es por eso que, gracias a él, la tortuga se taró a este lugar llamado Ryugujo en el fondo del mar. El fondo del mar, usted pensaría que ahogaría podía respirar, por alguna razón. Tal vez el fondo del mar Vite es una mentira. Podría haber estado en otro lugar. Ryugujo, ¿eh? Taro fue bien recibida por esta mujer sospechosa llamada Otoime, pero todos los demás hubo un pez. Natación de los pescados, el baile, y la comedia de realizar. Bueno, eso es irreal. A pesar de Parano bastante surrealista, también, no sé. Era como una gran fiesta con el canto y la bebida. Tenía un montón de diversión con la forma en que todo estaba nuevo al principio, pero se cansó de él en el extremo. Al igual que, la comida, el pez se lo estaban sirviendo sashimi, y el pescado frito, el pescado y el tallo. Eso es bastante raro, si se piensa en ello. Así Taro decidió que quería ir a casa. Él supuso que había tenido suficiente, y cuando le dijo a Otoime era hora de que se puso en marcha, la verdad era, espera, resultó Otoime, fue, la tortuga, o algo así. Es como, ni siquiera estaba su mana. ¿Verdad? Para Taro, por lo menos. Es como si ella le estaba mintiendo Otoime era como, lo siento. Eso fue un error de mí. Aquí, usted puede tener esta caja de tesoros para llevar con usted como regalo de despedida. Por favor, ir a casa ahora pero también dijo, a pesar de todo, no debe abrir esta caja, a pesar de que fue un regalo. Preguntó a Uiro. Todo esto es sospechoso, ¿verdad? Creo que Taro se creó. No sé por qué. Es un poco como Parano de esa manera. Así que, ¿no Taro manejar para ir a casa? Técnicamente, sí que quiere decir, técnicamente. Cuando regresó, fue sin duda la misma orilla del mar, pero algo era diferente. A pesar de que esto era la ciudad natal de Taro, nadie sabía que estaba allí. El giro es que, mientras que él estaba engañando a alrededor de Ryugujo, una increíblemente larga cantidad de tiempo transcurrido. Espera, ¿qué pasa con la caja del tesoro? Correcto. El giro real era eso. No está seguro de qué hacer con él, Taro se abre el cuadro de Otto y me le dijo que no se podía abrir. Bueno, en esa situación, que no tendría otra opción, supongo cuando lo hace, un humo blanco sale de la caja del tesoro, y en ningún momento, el pelo de Taro se vuelve completamente de color blanco por lo tanto, se hace viejo. Preguntó Aruiro. Sí. Taro se convierte en un anciano. Es una historia horrible, ¿verdad? Usted es bastante horrible, también, para llevar esta historia a mí ahora, ¿sabes? La línea se elevan verticalmente desde la superficie de repente se había vuelto mucho más gruesa en algún momento. El hierro de la torre del cielo no había cambiado un poco desde la última aquí. 10 a 20 capas de paredes oxidadas rodearon la torre de hierro. Después de mucho tiempo recorriendo el camino laberíntico entre las paredes de hierro, llegaron a una montaña de chatarra de hierro. Por encima de la torre de hierro se situó directamente hacia arriba. El dos de ellos comenzó a subir las escaleras fuera de la torre. ¿Qué pasa si la sombra viene con Airu? Preguntó Aruiro. ¿No te das cuenta? Alice señaló el laberinto de paredes de hierro. ¿Eh? Aruiro la dio la cabeza hacia un lado, pero él no estaba inmediatamente capaz de averiguar lo que parecía un misterio para él. Él pensó por un momento, y luego finalmente se dio cuenta. Entre los muros, hay sombras. No hay luz del sol, ¿por qué? ¿Quién sabe? Aquellos podría haber estado moviendo sombras, también, en un momento dado. Podrían ser sombras muertas o sombras oxidadas. En cualquier caso, hay una cosa que puedo estar seguro de, y eso es que una sombra no puede pasar a través de otro. Eso significa que ese pedazo de mierda de sombras están bloqueados de acercarse a la torre de hierro. ¿Es seguro aquí? Si se queda demasiado tiempo, podrás rust, sin embargo eso no es seguro, Aruiro bajó la cabeza, suspirando. Este lugar no era seguro en absoluto. Alicia. ¿Qué? Abajo. ¿Qué hay debajo? Con un tono disgustado de la voz, Alice miró hacia abajo a la parte inferior de la escalera, también. La chatarra de hierro apilados en una montaña alrededor de la torre llegó en varios tamaños, grandes y pequeñas, algunas de las piezas muchas veces el tamaño de una persona. Aruiro, y lo más probable Alice, así, no se habían dado cuenta, pero esas chicas deben haber sido escondido entre las piezas. El uso de vestidos de muchos colores, que invadieron y miraron a Aruiro y Alice. Desde la distancia, parecían chicas reales. Pero no lo eran. Esas fueron todas las muñecas. No, no todos. Las chicas de muñecas eran delgados, pero el que estaba subiendo las escaleras y acercarse a ellos, con un extraño paseo que involucró cruzando las piernas cada vez, era más delgado que cualquier diferencia. Ella era demasiado delgada. Parecía un palo persona en movimiento. Su escuálida estaba vestida con un traje que era prácticamente la ropa interior, con un sombrero parecido a un pastel llamativo en la parte superior, y llevaba muchos pares de gafas al mismo tiempo. Ella parecía más de una muñeca que las propias muñecas, pero ella había sido originalmente humano. Era menos claro si todavía se podría llamar humana, sin embargo. El maestro muñeca, susurró a Uiro. No y, Alice susurró al unísono. Se miraron el uno al otro. Fue un poco raro. Ellos miraron hacia otro lado. ¿Qué crees que está aquí? Se preguntó a Uiro. Búscame. ¿Cómo iba a saber lo que alguien que ni siquiera puedo hablar con está pensando? Estoy pensando que podría estar aquí por venganza y solo sepultados con vida un poco, ¿verdad? Ella parece estar bien. No se lo digan a mí yo diría a Nui, pero no podemos hablar, por lo que el punto. Ella está por venir el maestro muñeca puso su pie en la escalera. Las chicas siguieron muñeca. Si vamos a correr, hay que bajar. No necesito que me diga. Aruiro, que ha estado recibiendo últimamente descarada. Hay algo que he estado que quiera probar, eh. No creo que simplemente amplifica la resonancia mágica. Quiero tocar el maestro muñeca. ¿Usted me podría ayudar? Me estás diciendo que luchar Nui sin su resonancia, y conducirla a lugar en donde puede ubicarse detrás de ella, o lo que sea, ¿no es eso? Sí, eso es correcto. ¿Qué piensa hacer para Nui? No lo sabré hasta que lo haga. Si no vamos a tratar de hacer a mi manera, en dirección hacia arriba, vamos a llegar desgastado, así que o bien tienen que esparciría o saltar. Se puede controlar el impacto con su pala, ¿verdad? Hay la opción de sacar el maestro muñeca, también. Eso es, tenías amigos, ¿verdad? Bueno, es algo más ahora. Creo que si usted fuera el que puso fin a ella, que sea aceptable. Yo no haría esa elección, por supuesto. ¿Qué harás entonces? Encontrar una manera de darle la espalda si pudiera, me he hecho de todo listo tal vez es solo que que no pueden estás diciendo que podría. ¿No te dije que había algo que quiero probar? Yo no lo he hecho todavía, así que no hay manera de saber si puedo o no ir o no ir. Ese es su nombre. Alice ajustado control sobre la pala. La piel negro pelado, envolviendo alrededor del brazo de Alice y formar en una especie de lanza. La muñeca maestro, no, lo que quedaba de la amiga de Alice y Tonui estaba escalando la torre con las muñecas en el remolque. Si Nui no me había invitado, nunca habría ido a espeleología. Por supuesto, estoy seguro de que nunca habría terminado en Parano, tampoco. Podía ser un dolor, pero ella no era un mal niño en el corazón. Aduiro sutilmente se colocó detrás de Alice. Dejó que todo el exceso de fuerza fluya fuera de su cuerpo. Los peldaños de la escalera no eran de gran grosor, por lo que era difícil decir que eran difíciles. Se visualizó hundirse en esos pasos. Este alt completo. Se puso una sensación como si estuviera viendo a sí mismo y el área alrededor de él desde arriba. Que iba bien. Aún así, no podía dejar que suba a la cabeza. El corazón era como una piscina de agua. Incluso la más mínima perturbación hizo olas. Las ondas se extienden gradualmente. Aduiro estaba montado en un pequeño bote. Era un pequeño barco, por lo que sería volcar fácilmente. No podía permitir que su corazón se altera. Nui subió las escaleras. Aduiro se esconde detrás de Alice. No podía ver Nui. Sin embargo, podía oír los pasos. Fueron rápidos. Mucho más rápido que antes. Cerrar. Habían conseguido bastante estrecha. Aduiro movía lentamente, como si hubiera dejado de respirar. Alice avanzó. Nui se detuvo y permaneció inmóvil en su lugar. Alice no se cobra en lugar pisar un poco a la izquierda y girar la pala en su forma de lanza. Nui no retrocedió. Ella se movió hacia arriba, esquivando la pala. Alice se dio la vuelta y volvió Nui a fin de no dejar que Alice llegar detrás de ella. Ahora, Nui se había vuelto de espaldas a Aduiro. Ella fue expuesto. Nui no se dio cuenta a Aduiro. Era evidente que estaba allí, y no había manera de que no debería haber visto él, pero lo echaba de menos como si le hubiera pasado a caer en algún punto ciego. Cuando llegó a la perfección en la cautela, esto ha acontecido. Sin prisas o hacer un alboroto, Aduiro forcejeó Nui desde atrás. Nui repente trató de luchar, pero no había necesidad de rechazarlo. Y Tonui, dijo. Yo soy, antes de que pudiera decir, que la había convertido. Final de la primera parte. Este volumen fue traducido directamente de la versión en inglés y aún no fue revisado, puede contener partes inentendibles. I tohensou no Grimgar. Volumen 14, segunda parte. 10 El anhelo Calle Globloguay Había una vez, estaba allí conmigo. Sí. Había. Yo. Yo estuve ahí. Estoy seguro de Noobody me di cuenta, o le importaba que yo existía, pero, yo estuve ahí. Un poco como el aire. Ese fui yo. Me refiero, Noobody realmente se preocupaba por mí, ¿verdad? En un escenario con una gran cantidad de chicos y muchas chicas, el baile y el canto, la la la, yo estaba gritando. Yo, mírame. Estoy erererere derecho. Mírame. Estas personas no son los personajes principales, que soy. ¿Por qué es? ¿Por qué nadie me mira? ¿Me falta algo? Oh. Oh. Lo sé. Sé que no. Arriba, arriba, arriba dispara una mano. Está bien, estás ahí. ¿Quién haré usted? Oh. Yo. Yo soy el único que ha estado aquí todo el tiempo, ¿verdad? Bueno lo que sea. Vamos, responder a la pregunta. Es porque usted no es linda. Sí. Eso es. No estoy tan horriblemente feo que es difícil vivir, pero no soy linda. Bueno, yo soy una especie de lo normal, supongo. No, no, no es normal en absoluto. Es decir, yo sé lo que es una cara bonita, y que he leído en los libros, así que estoy seguro de que estoy bien, pero es lo último en promedio. Si ha añadido el rostro de un millón de personas y dividido por un millón, las personas están hechas de tal manera que van a encontrar el resultado bonito. Es por eso que al no ser feo, pero no ser lindo, no es normal. Si tuviera que decir que era algo, no es nada. La gente no mira lejos de mí, no me miran. Yo, básicamente, no tienen ningún valor. Yo apuesto a que es probablemente la razón por mis padres me dieron un poco de un nombre diferente. No es muy común. Por lo menos, nunca he conocido a una persona con el mismo nombre que yo. Aún así, no me cabe. Cuando doy mi nombre, todo el mundo me mira como, oh, sí. Voy a apostar que están pensando, te ves tan normal, tan por debajo del promedio, pero tiene ese nombre. Y eso es. No importa el nombre que tengo, no, no importa lo que soy a nadie le importa. Nadie se interesa por mí. No hay muchas personas que arrojan una sombra tan débil como la mía. Cuando usted se destaca tan poco como yo, oh, usted estaba allí, ni siquiera es una cosa poco común oír decir. No tengo ninguna anécdotas divertidas sobre todo mi absoluta falta de presencia. Solo que no llama la atención, y nadie se interesa por mí. Si llamo a alguien, van a ir a través de los movimientos, pero la conversación nunca se quita, y no sale nada de ella. Yo sé muy bien que es como va a ser, así que no hablar con la gente a menos que tenga negocios con ellos. Cuando lo cuento como este, que sueno como mi anormal falta de presencia me deja solo todo el tiempo, y que, de alguna manera, yo soy un individuo inusual. Eso no es verdad. Es que yo quiero ser un poco diferente, por lo que estoy condimentar la historia hacia arriba. El hecho es que he tenido algunas amistades que pasan aquí y allá. Me han pedido direcciones por los transeúntes, también. Puede que carecen de presencia, pero no es como solía ser una pálida sombra de un ser humano, ni nada de eso. Sin embargo, mis amigos casi nunca se puso en contacto conmigo. Si no tuviera constantemente interactúan con ellos, cualquier amigo mío se deslizó en ningún momento. No podría haber sido odiado, pero no me gustó especialmente. Ellos claramente no ponen mucha importancia en mí. Yo, la verdad, no vi esas personas como amigos irreemplazables, tampoco. No hicieron su cuidado de mí me hacen no importa para ellos, o que hizo mi no preocuparse por ellos los hacen no se preocupan por mí. No puedo decir, pero era probablemente ambos. Ey, ey, estoy solo. Oh. ¿Estás solo? Allí, allí, pobrecita. Pero está bien. ¿Vamos a jugar? ¿Qué desea jugar con la actualidad? Muñecas. Está bien. Fue muñecas que me dio comodidad. He comprado y recogido muñecas que venden en las tiendas un poco a la vez, y cuando me cansé con eso, y no fue suficiente, me gustaría hacer trajes para vestirlos, o hacer cambios aquí y allá. Incluso hice mi propia fuera de la arcilla. ¿Usted podría utilizar las piernas más largas, no? Permítanme estirarlos. Ahora que sus piernas son más largas, que están fuera de equilibrio con los brazos. Vamos a hacer los brazos más largos, también. Se puede usar un cuello más largo, también. Su cabeza es un poco grande. Oh, las muñecas, permítanme decirlo de esta pequeña cabeza aquí en usted. Sus tobillos son tan gordo y feo. Vamos a archivarlas abajo. Eso sí, no es que me paso todo el tiempo la creación de muñecos. Pienso en todo tipo de cosas, teniendo en cuenta, pero la cosa me he centrado en la mayor parte en el momento estaba mejorando mi apariencia. Al final, se puede vestir como quiera, pero una chica que no es linda no conseguirá que le es debido. No es solo conmigo. Todas las mujeres son iguales. Cuando ven a otra mujer, deciden en un instante si ella es linda o fea. No muchos decirlo en voz alta, pero al ser feo es un pecado. Y no cualquier pecado. Un pecado mortal. Normalmente, si criara los siete pecados capitales, no hay orgullo, la ira, la envidia, la pereza, la avaricia, la gula y la lujuria, pero por alguna razón no fealdad siempre he encontrado que desconcertante. Quiero ser linda. Dicho esto, no hay nada que pueda hacer sobre mi cara. No puedo formar de nuevo libremente como si fuera una muñeca de arcilla. Tal vez debería ir para la cirugía plástica, pero eso es caro, e incluso si me podría considerar una opción en el futuro, no es posible ahora. Me ideaba poner en maquillaje solo, también. Tal vez hay algo en común entre el maquillaje y confección de muñecas, porque realmente mejorado. Si una chica normal como yo, que no tiene mucha presencia de repente apareció en el maquillaje, ¿no se sorprendió a todos? No sé, peor que eso. Me quedo fuera de una mala manera, se pensaría que era espeluznante, y entonces yo ser evitado con seguridad. Estaba gordita desde una edad temprana. Decidí que si terminé de grasa en la parte superior de la fea, que no había esperanza para mí. Estaría tan feo que sería difícil para vivir, así que lo mejor que pude ver yo allí. Sin embargo, yo estaba predispuesto genéticamente a ganar peso fácilmente. Además de eso, nací teniendo la triple maldición de grandes huesos, piel gruesa y dura carne. No, yo también tenía la piel oscura y seca, así que una maldición que quíntuple. Si pongo en incluso un poco demasiado peso, que terminaría siendo una horrible barril de la persona, y no sería capaz de obtener el peso fácilmente. A pesar de eso, mi única alegría en la vida fuera de la muñeca de decisiones y jugar con muñecas estaba comiendo. Cosas dulces, cosas saladas, los amé más de lo que podía ayudar. Cuando yo estaba harto de todo, tenía una tendencia a la garganta a mí mismo, alternando entre dulce y salada, hasta que vomité. Pero tenía que bajar de peso. No importa cuán preciosa es un traje, se ve horrible en un farso. Si solo adelgazan abajo, incluso ropa barata que haya comprado en cualquier lugar va a quedar bien. Resolví a adelgazar. Yo quería ser tan blanca como pude, también, así que hice todo lo posible para permanecer fuera del sol. Incluso si no cambiaba la cara, o poner en maquillaje, que debería haber sido capaz de ser bastante. Yo quería ser bonita. Si yo era bonita, yo estaba seguro de que mi situación cambiaría. Fue duro. Aún más de lo que imaginaba que lo haría, he sufrido, y sufrí, y sufrí, y sufrí, y sufrí. Cuando llegó el momento de limitar mi forma de comer, por alguna razón, me gustaría llegar a pensar, quiero comer, o, no puedo comer, o, puedo conseguir lejos con comer esto, o, solo un bocado, o no, no puedo, después de todo, o, voy a morir si no como, o, no es natural para un ser vivo que no coma, o, si acabo de comer un poco, puedo tirarlo una copia de seguridad, o sea, solo quiero comer. Pensé en nada más que comer. Entonces, un día, mientras se come como siempre, tenía una idea repentina. Dicen que el cuerpo humano es aproximadamente el 60% de agua. Si eso era correcto, entonces la reducción de la cantidad de agua que bajar mi peso. Si mi cuerpo fuera más ligero, me gustaría ser más delgada. Si no podía estar sin comer, solo tenía que ir sin bebida. Yo probé de inmediato, y los resultados fueron dramáticos. Al no hidratante, mi peso corporal disminuyó rápidamente. Mi garganta se obtendría tan seco que me volvía loca, pero me gustaría comer cosas para distraerme de eso. Que a veces me hizo ganar más, pero dejaría caer de nuevo después de un tiempo. Tengo delgada. Eso debe me han hecho mucho más bonita. Mis amigos decían, ¿ha perdido peso? Sin embargo, nada ha cambiado. Extraño. Tal vez no es posible llegar a ser bastante sin cambiar la cara. Si hay algo que pueda hacer, quiero. Tengo ideales, también, sabes. No tengo deseos como, quiero ser popular entre los chicos, o yo quiero un novio. No, solo quiero ser bonita, eso es todo. Quiero a ese niño a pensar que soy bonita. Quiero ser visto como algo especial. No pienso que besar a los hombres, por lo que no necesito ser femenina, o sexy. No necesito tetas, tampoco. Quiero ser delgada, y se ven bien en cualquier cosa. Para la captura de los ojos, y no dejar ir. Ese es el tipo de persona que quiero ser. ¿Es que no es bueno? ¿No es esto suficiente? Sí, estoy seguro de que no es suficiente. Tengo que conseguir más delgado. Hacer mis brazos y piernas, más delgado y más delgadas 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 son tan espesa y gruesa. Me gustaría poder despegarlos y reemplazarlos. Usted muñecas de todos podemos hacer eso, pero no puedo. Oh, me hace tan loco. Bururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur con mi ideal, ya sea, pero yo solo podía pensar en chicas jóvenes en aquel entonces. Esto se debe a que no había conocido a esa persona todavía. Me tomó por sorpresa. Cuando conocí a esa persona. Alice, sí. Alice, que era el nombre del niño. La primera vez que nos encontramos, Alice desprendía un aura que no era hombre o mujer, ni siquiera humana más. El chico no era claramente normal. Y la constitución de Will, debido a una condición congénita y una serie de otras enfermedades, hacen Alice se sienta especial, también. No son solo las personas. Creo que cada ser viviente tiene su propio color. Sin embargo, Alice no tenía color. Alice era infinitamente transparente, una existencia como un fantasma que podría desaparecer en cualquier momento. Si hubiera una única flor hecha de cristal fino en algún lugar de este mundo, sería sin duda parecen a Alice. Estoy seguro de que solo hay una flor de ese tipo en este mundo. Me rodó justo encima. Yo sabía que agudamente. Yo quería ser como Alice. Yo quería nacer como Alice. Aunque, por supuesto, que nunca podría ser. Porque, como usted bien sabe, no soy Alice. Con un grado de atrevimiento incluso yo no podía creer, me acercaba a Alice. Hablé sin vergüenza, y haría cualquier cosa para llamar la atención de Alice. Creo que tenía dos emociones dentro de mí. El primero fue un deseo de estar con Alice. Me gustaría hacer Alice como yo, como amigo, tal vez, y pasar el rato con Alice. Si lo hiciera, podría mirar a Alice todo lo que quería, escuchar la voz de Alice, y oler el aroma de Alice. El otro era un deseo de conocer a esa persona, y descubrirá la verdadera naturaleza de Alice. Yo sospechaba que Alice era toda apariencia, y poco más. Para decirlo sin rodeos, me encantó Alice. Sí, yo estaba enamorado de Alice. Pero odiaba a Alice igual manera. Lo que siempre he querido, lo que, si tuviera, yo no se necesita nada más, Alice nació. ¿Cómo podría no odiar a Alice? Es decir, si me di cuenta de que Alice era todas las miradas, que no había nada en el interior especial, solo un vacío, si descubrí Alice fue la última muñeca, que habría sido un consuelo. Oye, ¿qué te parece? ¿Lo que está pensando Alice? No lo sé. No se sabe muy bien. No hay imaginar a esa persona. Alice nunca habla de sentimientos personales. Nunca sé si Alice está mintiendo o no, tampoco. Alice es prudente. Desconfiar de mí. Pero aún así, Alice no trata de alejarme, o evitar mí. ¿Alice no me odian? Me pregunto sobre eso. Tal vez Alice es solo prudente. Es el odio, tal vez. A pesar de que me encanta Alice tanto, no lo sé. No lo sé. Knock, knock, knock. Había días en que Alice era indiferente, y otros días llenos de tristeza. Cada vez que veía a Alice deprimido, me sentí reconfortado y lleno de energía. Por otro lado, cada vez que Alice estaba extrañamente alegre, me ha sorprendido por la inquietud, y me siento yo mismo. A veces, Alice era decepcionantemente normal. Deliberadamente la crianza de los temas populares y ver qué reacción daría, diciendo cosas aburridas cualquiera podía llegar a, y me hace decepcionado. Para mí, cada vez que veía a Alice trato de hablar de cosas todo el mundo sabía, a pesar de que Alice no era especialmente bien informado sobre el tema y solo tenía un conocimiento a nivel de superficie, sin embargo, estaba tratando de hablar de ello como si fuera un tema conocido, que era la menor cosa Alice a lo que podía pensar. Sin embargo, Alice definitivamente tenía un lado el estilo. A menudo me empecé a sentir mal después de comer algo, por lo que en esas ocasiones, inmediatamente me puse lo que era una copia de seguridad. Naturalmente, me aseguré de que nadie me vio haciendo esto. Nadie prestó atención a mí, así que me sentí seguro en la idea de que nadie se daría cuenta, pero cada vez que estaba hecho y regresé, me gustaría recibir una mirada de complicidad, como Alicia entiende mis circunstancias y estaba diciendo, bienvenido de nuevo. Cada vez, me sentí como Alice estaba viendo a través de mí, y me dio escalofríos. Seguí a Alice innumerables veces. Estaba lo más cuidadoso que podría ser, tratando de seguir con cuidado, pero en algún momento, siempre perdí de vista a Alice. Creo que Alice probablemente se dio cuenta y me sacudió. A pesar de eso, Alice nunca dijo una palabra al respecto. Gradualmente fui completamente obsesionado con la idea de que Alice podría entender completamente cómo iba a reaccionar y sentir cualquier cosa que Alicia hizo. No era sólo yo. Alice estaba jugando con cada uno cerca, y aunque parecía evidente a veces, había otras veces que tuve a la conclusión de que estaba pensando demasiado las cosas. De vez en cuando tenía la ilusión de que a pesar de Alice estaba frente a mí, la verdadera Alicia no estaba allí. Pude ver a Alice con claridad, sin forzar, pero no podía alcanzar y tocar a esa persona. Lo que pensé que era Alice era sólo un reflejo de espejo de Alicia, y si me daba la vuelta, Alice estaría allí, pero si tocaba que Alice, siempre era sólo un espejo, también. De vez en cuando, algo Alice dijo o hizo que tocar mi corazón o herirme con su nitidez. Me estaba herido por Alice sobre una base diaria. Sin embargo, he practicado el máximo cuidado, y se aseguró de que no hace daño a Alice. Si matara a Alice dejaría que me convierta en Alice, estoy seguro de que lo habría hecho. Eso fue, por supuesto, imposible, sin embargo. Si mataba a Alice, Alice desaparecería. Yo no sería capaz de ver Alice ya. Yo no era el único amigo de Alice. Maldecir el resto de ellos. Alice quería a mí mismo, pero si yo era demasiado agresivo, Alice habría llegado a odiarme, así que tuve que importa a mí mismo. Amigos de Alice eran todas las personas que me hace querer decir, ¿por qué estás incluso amigos con alguien así? Tenía 10 o 20 quejas sobre todos y cada uno de ellos, y era excepcionalmente doloroso para mí conseguir junto con ellos. Aún así, tenía que hacerlo. Cuando estábamos en un viaje de estudios a la mar, y se habla de reunir voluntarios e ir espeleología ocurrió, que no estaba interesado en lo más mínimo. Sin embargo, oía uno de los amigos de Alice e iba a participar, por lo que me entró el pánico. Sabiendo ellos, estaban seguros de invitar a Alice a lo largo. Probablemente Alice no estaba interesado en la exploración, pero podría responder, oh, claro, ¿por qué no? Decidí actuar primero. Antes de que pudieran invitar a Alice, lo haría yo mismo. Traicionar mis expectativas, cuando dije que íbamos a una aventura, Alice estaba interesado lo suficiente para ir a buscar una pala de alguna parte. Nunca se sabía lo que haría Alice. Hago arrepentirá. El niño que yo pensé podría invitar a Alice en realidad nunca lo largo participado en la aventura. No importa la cueva en absoluto. Era solo que no quería sentir como si alguien hubiera tomado Alice de mí. Si ese chico había invitado a Alice y Alice se había ido, yo no quería estar diciendo, voy a ir, también, a continuación. No se podría haber hecho que lo diga. Debido a que he invitado a Alice en una aventura para esa pequeña razón, mi suerte ha cambiado enormemente. Oh, oh, no quiero recordar. Como hemos presionado a través de la cueva, nos hemos rodeado de un gas en un cierto punto, y, finalmente, terminamos sin poder ver. Ni siquiera podía encontrar a Alice, que debería haber estado a mi lado. Nui. Tengo un vago recuerdo de Alice llamar a mi nombre. Yo podría haber imaginado que, sin embargo. Ito Nui, que quería oír tan mal, solo puede haber sido una ilusión mi cerebro creado por mí. Probablemente tiene que haber sido. Nui. Definitivamente escuchó el grito de alguien. Muchos de ellos, en realidad. Había voces que reconocí, también. Hubo un sonido que no pude identificar. Lo que en la tierra que estaba ocurriendo, me asuste. No hay una persona que no se habría asustado en esa situación. Alicia. Alicia. Creo que dije en voz alta. Más que nada, el hecho de que Alice no estaba a mi lado me aterrorizó. En algún momento, mi mundo había dejado de ser por mí, viniendo a centrarse alrededor de Alice en su lugar. Todos los pensamientos llevaron a Alice, y nada no Alice Related cayeron fuera de mí y desaparecieron. Fue Alice quien me hizo dar cuenta que estaba sufriendo de lo que se llama un trastorno alimentario. No es que Alice me dijo que directa. Pero Alice era bueno en alusión a las cosas de manera sutil. Un día, Alice me habló de ella. Sé que usted puede pensar que soy un poco raro, Nui. Pero usted es bastante raro ti mismo. ¿Cómo es eso? Pregunté. Alice se quedó en silencio por un momento y luego respondió. Es sólo una sensación que tengo cada vez que Alice se quedó en silencio, recuerdo haber pensado sobre todo tipo de cosas. Así fue como Alice me haría pensar, conseguir el punto a través sin salir y decir claramente. Se debe tener autoprotección sido por Alice, también. Me las arreglé para descubrir el hecho de que Alice había sido intimidado antes. Era algo que he oído de otras personas. La intimidación había sido muy intensa, no sólo diversión y juegos. Cuando descubrí que Alice había pasado por una experiencia terrible, me sentí tan mal por Alice, lloré. Al mismo tiempo, me dio influencia sobre Alice, así que estaba muy feliz. Cuando pensé en el momento en que iba a presentar mi arma secreta para Alice, estaba tan excitado, que no podía dormir. El uso de muñecas para mí, Alice, y la multitud de lo que representar, me puse un poco el rendimiento de la escena. Podría esquina a Alice en cualquier momento. Podría hacer a Alice presentar en cualquier momento. Pero yo no haría eso. Eso era porque Alice era importante para mí, y me encantó Alice. Esta fue la prueba de mi amor. Sin embargo, si Alice nunca me maltrataba y trató de tirar a la basura, que haría uso de mi movimiento secreto. Fue entonces cuando finalmente había hecho daño a Alice mal. Y así, finalmente confesé mis sentimientos a Alice. Le dije que no importa lo que Alice era realmente como, me encantaría que Alice. Le dije que me gustó mucho Alice. Que me gustaba Alice. Dije que nunca haría daño a Alice de nuevo, que esta era la última vez que había excavación en viejas heridas. Alice quería confiar en mí, para abrir y me muestran todo, y saber que era seguro hacerlo. Estaba seguro de un día como el que vendría. Pero ahora, Alice se había ido. Ido. Eso era lo que era Alice. Era algo más que pensamientos como, no puedo ver, o, sé que entramos en una cueva, pero esto no puede ser una cueva, o, ¿dónde es esto? O, nuestro grupo de espeleología parece estar bajo ataque, o lo que es atacando hasta. ¿Es una bestia? ¿O un fantasma? Lo que realmente asustado era yo, Alice se ha ido. Alice no podría desaparecer. El mundo podría ser al revés, y si yo estaba con Alice, que sería un gran problema. Alice se ha ido. Esa es la única cosa que me preocupa. Nui. Alice estaba llamando. Usted siente que fuerte, he buscado y buscado y buscado para Alice. Buscando y buscando, y lo queman, búsqueda, fiador, fiador, sear, 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 er, 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 jing, 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 y search, 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 search. Estaba tan solo y solo. Siendo todo alolololo solitario era demasiado triste. Muñeca. Muñeca. ¿Quién eres tú? Soy Alice. ¿Quién es ese? Alicia. ¿Alince? ¿Alinoce? Ali 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 Nocecececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececece cualquiera. Muñecos, muñecas, es solo usted y yo. Vamos todos a vivir en armonía feliz. Ellos están aquí. Usted, yo creo que sería mejor con las piernas largas. Permítanme extenderlas de usted. Ahora que sus piernas son más largas, que están fuera de equilibrio con los brazos. Vamos a hacer los brazos más largos, también. Se puede usar un cuello más largo, también. Su cabeza es un poco grande. Permítanme decirlo de esta pequeña cabeza aquí en usted. Sus tobillos son tan gordo y feo. Vamos a archivarlas abajo. Alice es aquí, Nui. Alice está aquí. Realmente aquí. Nui. Darse cuenta. Vuelve. Ito Nui. Nui. Nui-san. Ven conmigo. Nui. Alice. Oh. Así que ahí es donde estabas, Setora estaba haciendo todo lo posible para no pensar, lo que en el mundo está pasando. O más bien, en algún momento, que había dejado de pensar en eso. Eso era más probable porque se había convertido arraigado en ella, la creencia de que pensar en que no iba a hacer ningún bien. Había renunciado a mirar hacia atrás en el camino que habían tomado y tratando de memorizarlo, también. Ellos solo fueron directamente, y llegarían a los pantanos sin fondo con las burbujas blancas y acantilados, que eran como relámpados. Si se gira 180 grados y se volvieron por donde entraron, naturalmente, que deberían haber visto lugares conocidos, pero por alguna razón que no siempre fue el caso. No, puede ser que sea más justo decir que era casi nunca es el caso. Imposible. Algo está mal. Tal vez fue un rechazo de la falta de coherencia, o un miedo más primario y la incertidumbre o confusión, pero fuera lo que fuese, era difícil para suprimir la sensación. Aún así, afrontar la realidad delante de ella mientras albergar esos sentimientos habría sido aún más difícil. Con el fin de adaptarse a la realidad irreal que se encontraba, tenía que aceptar todo. En primer lugar, abandonó cualquier idea preconcebida de lo que la realidad debe ser. Ella aceptó la realidad que tenía, pero entonces ¿qué? La hacía sueño, por lo que cuando el viento soplaba dulce, ella cubre su boca con un paño. El agua potable le hizo intensamente triste, así que ella no bebía. La falta de alimentos y agua no le causaría a consumirse, así que no comer o beber en absoluto. Pero esto es, cuando se subió a la cima de una colina que parecía girar en torno, que no, que en realidad estaba dando vueltas, una ciudad hacia afuera debajo de ella. ¿Era una ciudad? Había hileras de edificios grandes y pequeños con tejados de pizarra, o algo similar, y los caminos entre ellos. Podía detectar jardines y paredes, también. Había una bruma fina, para que no pudiera ver con claridad, pero las cosas podría mueve hacia arriba y abajo de las calles sea el ser humano. Todavía parecen terriblemente normal o sano. Oh, supongo que son la misma cosa, ¿eh? Su compañero de viaje, dijo con una risa. Esta mujer estaba actuando muy extraño, también, pero era discutible si eso era para ser aceptado simplemente al lado de los otros eventos. No estaba segura de qué hacer con eso. La sola observación de la mujer, ella no era diferente de antes. No como Kiichi, que se había transformado de forma masiva y ahora lleva a su amo en la espalda. Sí, Kiichi había cambiado. En cuanto a Kiichi con ella en la espalda, solo uno de cada 10.000 personas podrían todavía piensan que era un nia. Ya serán criaturas que fueron a veces también llamado monogatos, o catmonos, y cuando se mide desde la parte superior de la cabeza hasta la parte inferior del cuerpo, la cola excluido, incluso el más grande era menos de la mitad del tiempo que una persona adulta. Ellos caminaban en cuatro patas cuando se mueve, pero podrían pararse sobre sus patas traseras, y con el entrenamiento, podrían utilizar sus patas delanteras como manos con destreza. ¿Pero qué pasa ahora? En este momento Kiichi fue de aproximadamente más del doble del tamaño de su maestro, sus cuatro patas estaban terriblemente gruesa, y tenía la cara de un carnívoro vicioso. No había ni una pizca de encanto que se encuentran. No podía negar su excesiva maldad era lindo de una manera, pero aún así, había dejado el rango de lo que llamaría un nia y había irrumpido en una dimensión completamente diferente. Aunque defendió su amo, con diligencia a morder los monstruos que intentaron atacar a la muerte, Kiichi creció gradualmente más grande y más fuerte. ¿Eran todos los monstruos en este mundo altamente nutritiva? No, aunque fuera para comer suplementos nutricionales en grandes cantidades, como un nia adulto, Kiichi no habría crecido tan grande. No podía entenderlo, pero tenía que aceptarlo. Sin embargo, él podría ser ahora, Kiichi era Kiichi. Él fue fiel a su amo, incluso sin la disciplina dura, tenía una personalidad poco común que incluye la tenacidad, además de su gran curiosidad, y fue excepcionalmente inteligente, adaptable y atlético. Entre todos los niaas que había visto, que había demostrado el potencial más alto. Era mejor para ella para asumir con optimismo que fue a causa de la naturaleza de Kiichi que, incluso después de llegar a ser como éste, todavía sirve a su amo la misma de siempre. En este mundo, todo cambió. Todo estaba cambiando. Era realmente bien a la conclusión de su compañero de viaje. ¿No fue una excepción a eso? War, tal vez la detección de la alteración en el corazón de su maestro, Kiichi dejó escapar un grudido. Mientras acariciaba el cuello de Kiichi, se dio la vuelta para ver lo que su compañero de viaje, que estaba de pie junto a ella y mirando hacia abajo en la ciudad, estaba viendo. Puede ser que sea mejor para poner la pregunta a ella. ¿Quién eres tú? No, tal vez tenía que ser más directa. ¿Usted no es ella, verdad? No es la mujer llamada Mary. Eres otra persona. Estoy bien, ¿verdad? ¿Hm? La mujer con el rostro de Mary miró hacia ella y sonrió. Fue una falsa sonrisa, que ella solo podía imaginar que la mujer se había acostumbrado a hacer después de que millones de veces. No era como si ella había conocido a la mujer que bien, pero si hubiera sido el tipo para llevar una sonrisa como esa. La mujer nunca había sonreído mucho para empezar. Cada vez que ella había sonreído, que había sido vacilante, como temía que su sonrisa le haría daño a otra persona. Esa fue la impresión de que se había desprendido. ¿Sucede algo, Setora? Preguntó la mujer. No importa. Veo. Bueno, está bien entonces. Si hay algo mal con uno de nosotros, es con usted, ¿verdad? Preguntó Setora. No era como si ella había murmurado eso. Lo había dicho Lisa y Clara, pero la mujer no reaccionó, como si ella ni siquiera lo escuchan. Si iba a ignorar Setora, había mejores maneras de hacer las cosas. Ella tenía que ser muy audaz estar haciéndolo así. Parece ser una ciudad, dijo Setora. Parece que la gente está viviendo allí supongo que sí. Esta vez usted está respondiendo, ¿verdad? Tal vez sería mejor decir que son cosas como persona, sin embargo. El hecho de que se parecen a la gente, eso no quiere decir que son. Bueno, supongo que no este lugar el mundo tiene sus propias reglas. Son un poco diferentes de las reglas que conocemos. No, no solo un poco, supongo. Son muy diferentes. Hemos aprendido que aquí. Usted es bastante diferente a ti mismo, dijo Setora. Esa no es la forma en que habló antes que quieres hacer. Trate de ir allí abajo. Usted está con la intención ignorarme por completo, a continuación. Muy bien. En ese caso, tengo algunas ideas de mi propia. Ey, Setora la mujer se puso esa sonrisa falsa de nuevo. Setora tenía un fuerte deseo de romper esa máscara fuera, pero si realmente lo hizo, ¿lo que sería el verdadero rostro que surgió? ¿Podemos establecer este lado por ahora? Somos una especie de enfrentar una crisis. Por supuesto, ¿quién sabe cuánto tiempo va a continuar durante? Solo quiero saber lo que está pasando contigo, eso es todo. Hay demasiado que no entiendo pasando tal cual. ¿No vas a aceptarlo, y seguir adelante? Preguntó la mujer. ¿Cuándo he dicho yo eso? No creo que he dicho en voz alta. Esa fue la expresión de tu cara. Si Aru se encontró ahora, me pregunto cómo se sentiría, Aruiro, ¿eh? A diferencia de mí, Aru es aficionado a usted, dijo Setora. Se siente unido a ti, supongo me puede ser necesario considerar la posibilidad, pero es que aún sigue vivo. No me puedo imaginar un soldado voluntario de su nivel sería capaz de sobrevivir en esto, la mujer cerró la boca, y se puso una expresión seria en su rostro. No, no es una expresión seria. Tal vez sería más apropiado llamarlo una falta de expresión. Pero fue solo por un momento. La mujer pegado rápidamente esa sonrisa sospechosa de vuelta en su cara bonita. Por ahora, vamos a suponer que ha sobrevivido. Eso parece más seguro. Qué extraño, esa expresión no está mal. Puedo entender por qué usted quiere decir eso, pero, no estoy tan seguro. Hasta que salgamos de nuestras dificultades actuales, ¿por qué no cooperamos como antes? Si podemos hacer la vista gorda a un problema menor, los dos se llevan bien. Usted debe sentir lo mismo. Es por eso que usted no dijo nada antes de ahora, ¿verdad? ¿No te importa qué poner en el aspecto más, eh? Preguntó Setora. Porque eres un tipo razonable. La verdad es que se trata de mocosos estúpidos es un montón de problemas. No es así, sin embargo la identidad de esta mujer seguía siendo una incógnita, pero independientemente, Setora podía sentir intuitivamente que era un ser malvado. Tal vez impulsado por la necesidad de que se estaba revelando sus tarjetas. La verdad de que no era del todo clara, sin embargo. Era cierto, en la actualidad, que sería mutuamente beneficioso para ellos para trabajar juntos. Pero si las cosas cambiaron y se convirtió en más de un daño que ella valía la pena, esta mujer podría disponer de Setora para hacerla callar. Naturalmente, Setora no tenía ninguna intención de bajar con facilidad, y tuvo que hacer uso de los movimientos que tenía a su disposición. En ese caso, mantener el acto, por lo menos, dijo Setora. Nunca se sabe cuándo podría encontrarse con los otros. No tengo ningún interés en lo que está dentro de ti, pero el resto piense de forma distinta. Bueno, sí, supongo que tienes razón por favor, no se preocupe, o estar triste. Él es el primer hombre que he amado. No es como si estuviera completamente sobre él todavía. Voy a tomar eso en serio, dijo la mujer. Por favor, hazlo. Setora estaba tratando de poner sobre la expresión y el tono de una mujer que no podía dejar de lado sus sentimientos románticos, haciendo todo lo posible para el hombre que eran para, pero no estaba seguro de lo bien que estaba trabajando. No era como si ella no tenía ninguno de esos sentimientos, por lo que no debería haber llegado a ser tan completamente sincero. Ahora, entonces, ¿vamos a ir? Preguntó Setora. ¿Para qué la ciudad? Setora Montarquichi y la mujer que se hace pasar por Merry descendido la colina cubierta de baches y grietas y se dirigió a la ciudad. La neblina ni espesa ni se aclaró. El área alrededor de la ciudad era solo un poco brumoso. Era extraño, pero no tan aberrantes que no podía aceptarlo. Las cosas simplemente deben haber sido como esto a veces aquí. Mientras que saltar por encima de las grietas, y desviando alrededor de protuberancias que eran afilados como espadas, que de alguna manera para que sea abajo de la colina. La ciudad parecía estar rodeado por una valla de celos y atrenzado. A medida que se acercaban, se encontraron con que iban desde tan alto como una persona a tres veces mayor que él, y fue cubierto por todas partes en una espesa hiedra de espinas. Puede que no hubiera sido posible modificar la escala si estaban dispuestos a ser un poco imprudente, pero que tenía que haber una entrada y salida en alguna parte. Siguieron a la valla, y había una puerta. Sin puerta, y no hay guardias. Aparentemente eran libres de entrar. Setora pasó por la puerta y entró en la ciudad. Era tan nebuloso como siempre. No había nadie cerca de la puerta, pero podía haber figuras aquí y allá por la calle. Es tranquilo, no me reí dijo en voz baja, mirando al Setora. Es tranquilo, repitió. Ella tenía razón. Si no hubiera nadie alrededor, que sería una cosa, pero había gente caminando por ahí, y todavía estaba tan silencioso como si estuviera tapa sus oídos. ¿Qué nadie en esta ciudad hace ruido, o hablar? Kirichi, que había oído más sensible que un ser humano, no se estaba moviendo las orejas en absoluto. Eso significaba que no estaba escuchando nada, tampoco. Vamos a echar un vistazo por ahora, dijo Setora. Ella y los otros continuaron hacia abajo de la carretera. Kalina. Las cifras en la distancia. Kalina. Las cifras en la distancia. Kalina, las cifras en la distancia. Kalina. Las cifras en la distancia. Kalina. Las cifras en la distancia. Kalina, HM, no me reí se quejó antes de encogerse de hombros. No estamos de paso a nadie parecería que nos están evitando no me esperaba para ser recibido, pero aún así por qué no tratar de fingir un poco más difícil. Copia que, no me reí dijo en un idioma extranjero. ¿Qué dijiste? Roger. ¿Estás jugando conmigo? Dios nos libre. Estamos volviendo por ahora a Kiichi. Solo a partir de escuchar su nombre, Kiichi predijo sus órdenes e hizo un cambio de actitud. ¿No podemos montar doble? No me reí se quejó mientras seguía a lo largo. Si usted fuera el verdadero, que podría ser una cosa, pero no hay manera de que iba a dejar a alguien como usted monta en Kiichi. No soy exactamente una falsificación, pero incluso si tuviera que explicar, dudo que lo acepta. Significa que usted le indique de manera que la otra persona puede entender explicar, dijo Setora. Estás hablando solo de ocultar algo, o para esquivar el problema. Eso no es una explicación. Hablar contigo es divertido, dijo Merlinó. Eso es sinceramente lo que siento la puerta se cerró. No es que una puerta inexistente previamente había aparecido de la nada. La hiedra espinoso había crecido de espesor, entrelazado y que cubre completamente la abertura de la puerta. Bueno, ahora, dijo Setora. ¿Cree que no le permite a la gente una vez que han llegado en? Eso sería una manera que podríamos interpretarlo, creo. ¿Cómo lo estoy haciendo? Suficiente. Parece que no voy a tener tiempo para preocuparse por Kiichi. Contracción nerviosa. Las orejas de Kiichi estremecieron. Gurr, grunó. Setora podría escuchar algo. Como el viento. Pero no había ni siquiera una ligera brisa. No Merlin estaba buscando afanosamente alrededor, también. Setora escuchó con atención. Güell, come, Setora ladeó la cabeza hacia un lado. Podría estar equivocado, pero, podemos estar más recepción de lo que pensábamos. Güell, ven, ah, nuestra ciudad, bienvenido, HMPH. No Merlin resopló. En ese caso, no están negándose a dejarnos salir, pero tratando de mantenernos aquí su tono no estaba lejos de la original. Pero eso fue molesto en sí mismo. Si se siguen las reglas, todo el mundo puede permanecer felizmente, en esta ciudad, una descartar, cállate, no hacer un alboroto, regla, dos, la lucha es mala, estar en paz, suave, divertido, regla de tres. Usted no puede salir de esta ciudad, siempre, regla, cuatro, imitar, todo el mundo, si se siguen las reglas, todo el mundo puede permanecer felizmente, para siempre, cuya voz era esta. Podría ser escuchado procedentes de todas las direcciones. Eso, o tal vez venía de dentro de sus cabezas. No Merlin levantó apenas la ceja izquierda. Parece que está prohibido salir, después de todo una descartar, cállate, no hacer un alboroto, mantener la boca cerrada y no hablan, ¿es eso? Setora sonrió. Ella no sabía que era el orador, pero que estaban siendo muy agresivo. Por lo menos, Setora podía estar seguro de la vida feliz en esta ciudad no iba a adaptarse muy bien. Por lo tanto, ¿qué iba a hacer al respecto? Ella ni siquiera tiene que pensar en ello. Ella estaba fuera de la ciudad de inmediato. Setora agarró Kichi poderosamente con ambas piernas. Fue entonces cuando sucedió. El bloqueo de la puerta que estaba a punto de tener trastos Kichi pared de la hiedra y romper fue aplastado en desde el otro lado. Wow. Lo que rompió el muro la hiedra y el vino a través de un disco que era grande, no, ¿era que un espejo? Incluso en este caso, un espejo masiva no iba a estar moviéndose alrededor en su propia. Había alguien que lo lleva. El hombre corpulento que sostenía que llevó a cabo el espejo en el aire, dando vueltas a su alrededor, y luego miró fijamente a Setora y Merry. ¿Ustedes, estás Yomu? ¿Yomu? Setora miró a no Merry a su pesar. No parecía Merry no tenía más idea de lo que estaba hablando de ella, y ella la dio la cabeza hacia un lado. ¿No lo creo? ¿No te ves como Yomu, a qué estás? Gritó el hombre. Desde el aspecto de la misma, no estás medias monstruos, monstruoso sueño. ¿No te ves como embaucadores, tampoco? Eso quiere decir lo que yo creo que sí. ¿Qué son ustedes? Tenemos lo lleve a cabo. ¿Qué doyín, tombe? Yer un ejemplo digno de saco o manteca de cerdo. Otro hombre apareció desde el agujero en la pared de la hiedra. Eso es un infierno de un acento, no Merry entre dientes. Era cierto, tenía una entonación distintiva que era difícil de entender, pero su aspecto era bastante único, también. ¿Había realmente las personas con barbillas tanto tiempo? Este hombre tenía la boca cubierta con un paño, pero no pudo contener por completo el mentón demasiado largo. Fue sobresalía. ¿Podría cejas crecer en tales triángulos equiláteros perfectos como esas? Sus pupilas eran muy pequeñas. Esos zampacu ojos habían visto como una señal de mala suerte hace mucho tiempo, una causa para rehuir. Además, ¿lo que fue con la frente a ese hombre? O más bien, ¿había algo a ella? Era estrecha, cercana a la inexistente. Era difícil incluso llamarlo un frente cuando era ese estrecho. ¿Por qué el hombre no tiene un frente, entonces? ¿Qué significa tener ningún frente? La frase se embala un ponche loco pasado por la cabeza de Setora. Esas palabras no eran una parte de su vocabulario habitual. Sonaba como algo Kuzaku podría decir. Aún así, era cierto, la apariencia del hombre llena un ponche loco. El hombre puso su mano en la empuñadura de la gran espada atada a través de su espalda, mirando a Setora y no me re. ¿Eh? ¿El el re ustedes? Configuración hombre del espejo a un lado, este tipo parecía bastante capaz, sin embargo, porque su aspecto empaquetados demasiado ponche, Setora no pudo evitar reírse de él. Yo podría preguntar lo mismo suprimir seriamente su risa, Setora tuvo que trabajar duro para mantener una expresión seria. Si se rió, hombre del sacador del demasiada atacaría Setora inmediatamente. No estaba segura de que pudiera bloquear el primer golpe. Dependiendo de cómo ha ido, ¿qué podría ser más con ese primer golpe? El mal, el aura vicioso que hombre del sacador del demasiada desprendía era suficiente para inspirar ese sentido de urgencia en ella. Espejo hombre preparó su espejo gigante. Su cuerpo regordete estaba oculto en su mayoría por el espejo masiva. El espejo gigante que parecía un espejo de mano volado a ese tamaño, pero como podía incluso llevando a ella, ella no sabía muy bien. Con los labios bajados, y el brazo izquierdo colgando floja, hombre del sacador del demasiada se acercó más, agarrar y soltar la empuñadura de su gran espada con la mano derecha. Incluso para Kiichi, que tenía su pelo erizado y estaba listo para luchar, manejo hombre del sacador del demasiada probablemente iba a ser difícil. Es probable que no podrían subestimar hombre del espejo, tampoco. ¿Quién sabía cuánto de una lucha no me rey incluso pondría? Cualquiera que sea el caso, Setora necesitaba estar listo para una batalla sin cuartel. Setora saltó de la espalda de Kiichi, agarrando el recipiente de pseudo alma oculta en el bolsillo de su fuerza. Embra. El pseudo alma que se hizo con el poder de un vestigio y el recipiente de pseudo alma que contenía fuera el golem verdadero cuerpo de Embra. Dicho esto, el cadáver de Embra, que había sido hecha de cadáveres y de metal, se rompió y perdió. El cadáver no podría funcionar sin un recipiente pseudo alma, y no era más que un mero títere, pero el buque pseudo alma también no era más que una joya difícil sin un cadáver. Los que vinieron antes que ella dijo que era posible leer la voluntad del pseudo soul de la luz azul que parpadeaba a través de una serie de agujeros. Setora pensó que era una alucinación. Si ella no rehacer su cadáver, Embra no se movería. Si Setora hiciera un cadáver en cualquier lugar, pero su ciudad natal, el pueblo, tendría que recoger todas las herramientas y materiales a partir de cero, por lo que fue, para decirlo muy suavemente, va a ser una empresa de gran envergadura. Sería muy difícil preparar un nuevo cadáver para Embra. Embra fue esencialmente muerto en este punto. Por alguna razón, había nacido en la Cámara de Shuro, y el primer golem carne que había creado como un nigromante era Embra. No podía acostumbrarse a la Cámara de Shuro del método de fabricación y la destrucción de nuevos golems, uno tras otro, en busca de hacer un golem de vanguardia. Se había creado la vida con sus propias manos. Ahora que había hecho, no podía destruirlo. Había decidido Embra sería su último golem. El Embra sin hablar le había servido en silencio. Siempre había estado a su lado. Como un amigo. Eso había causado la muerte de Embra. Era como si hubiera matado Setora a Embra sí misma. Se sentía ninguna culpa. Embra fue un golem. Estaba dispuesto a dar su vida por el nigromante quien fue su maestro en cualquier momento. Embra solo se hizo evidente. Embra, obviamente, no sería culpa Setora. Nadie podía culparla por nada. Embra ya no existía. Él probablemente nunca volvería. Setora solo tenía que aceptar ese hecho. No había nada más que pudiera hacer. Esa fue la forma en que se supone que es. Hombre del sacador del demasiada saltó y se lanzó hacia ella. Iba más rápido que la visión cinética de Setora podría aspirar a seguir. Setora o Kiichi, posiblemente tanto, habrían sido claramente dividido en dos por mandoble hombre. Puntz demasiado si Embra no había aparecido de repente a interponerse en el camino del hombre del sacador del demasiado. De largo, el brazo izquierdo con destino a metales de Embra desviado demasiado. Mandoble sacador del hombre. Sin perder el ritmo, su brazo derecho rugió. Hombre del sacador del demasiada se retiró con un movimiento extraño que lo hizo desaparecer, solo para reaparecer en otro lugar, esquivando el brazo derecho de Embra. El infierno. Gritó. Muuu. Mirror Man catapultado por un ataque repentino Kiichi con su enorme espejo. Kiichi un salto hacia atrás, cayó en una posición de combate, y luego drunó. Ese espejo masiva tenía un poco de poder defensivo. Espejo hombre tenía un martillo de guerra en su espalda, pero seguramente no podría utilizarlo al mismo tiempo que el espejo. Hombre del sacador del espejo demasiado y el hombre eran un equipo, un ataque de manipulación, la otra defensa manipulación, eran... No Merri tocó la empuñadura de su personal dos veces la cabeza en el suelo, observando en silencio. Parecía que no tenía ninguna intención de involucrarse en absoluto. Era imposible saber lo que haría si las cosas iban mal, pero por ahora, Setora necesitaría Kiichi y Embra a hacerlo mejor. Porque ese Embra, que debería haber perdido su cadáver, aquí. Más que eso, cuando Setora había mantenido su buque pseudo-alma y lo querido venir, había aparecido. ¿Cómo ha funcionado este fenómeno? Setora tenía ni idea, pero Embra estaba aquí. Había defendido Setora un número de veces en este extraño mundo, la eliminación de sus enemigos, y había hecho un buen trabajo de desviar mandoble hombre punts demasiado en este momento. Él no era ilusión. La piel de la Embra no estaba expuesto en absoluto. Las envolturas cadáver elásticas que Setora había hecho para su cadáver con sus propias manos se envolvieron alrededor de todo su cuerpo, cubriéndolo correctamente. El que había blindado sus brazos en los que lo necesitaban era Setora, también. No importa cómo lo mirabas, Embra sólo podía ser Embra. Sin embargo, era difícil decir que estaba completamente sin cambios. De hecho, era imposible. Embra había sido la altura de un hombre adulto, tal vez un poco más corto. Cuando ella había comenzado a hacer Embra, Setora había sido nueve años de edad, por lo que había sentido amplio en el momento, pero ya no tanto. No había sido grande antes. Embra había crecido. ¿Lo había hecho? No claro que no. Eso no puede ser correcto. Golems de carne no se encogen o conseguir delgada, y que no crecen más altas o engordan, tampoco. No debería haber sido posible, pero demasiado ponche hombre fue probablemente por encima de la altura media, pero al mismo tiempo más corto que Embra. Sí, él era definitivamente más corto. Embra había hecho más grandes con claridad. B. Embra, Kirichi. Setora llama. ¿Qué le importaba cuando Kirichi había convertido en lo que tenía? Embra acababa de hecho más grandes. No era un gran problema. Embra atacado hombre del sacador del Toomuch, mientras que Kirichi cargada en el espejo hombre. Hombre del sacador del demasiada trasladó con flexibilidad a la izquierda y derecha, eludiendo los feroces ataques de los brazos izquierdo y derecho del Embra. Esquivó. Esquivó. Cuando parecía que iba a evadir simplemente, se extendió la gran espada como una lanza para un contraataque. Embra hizo lo imposible para evitarlo, cayendo hacia atrás como lo hizo. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, hombre del sacador del demasiada rugió y se lanzó sobre él. Guía. ¿Podría Embra manejarlo? Por favor, manejar de alguna manera, se declaró Setora silencio. Su oponente no era ni siquiera grave aún. Estaban en la etapa en la que el enemigo había visto a través de todos los movimientos disponibles para ellos. Golpes gato de Kirichi utilizando ambas patas delanteras, y la patada que realiza después de una voltereta hacia adelante, ambos habían sido bloqueadas por hombre del espejo, por lo que estaba luchando para atacar. Si el hombre del sacador demasiado determinó que podía abrumar Embra, lo más probable es pasar a la ofensiva. Ella quería hacer algo antes de eso, pero no tenía Setora cartas para jugar. Mirando a No-Merry, la mujer estaba sentado y abrazando sus piernas. ¿Qué estaba haciendo ella? Incapaz de soportar esto por más tiempo, Setora finalmente se rompió y comenzó a gritar a No-Merry. Tú, espera, espera, espera. Alguien tropezó a través del agujero en la pared de la hiedra y de la ciudad. Esa persona era alto, y posiblemente como una contramedida contra el viento dulce, la persona tenía un paño sobre su boca. Era, para, para, para. Tombe-san. Gomi-san. No son enemigos. Son mis compañeros. No hay necesidad de luchar. Eh. Di-wa-at. Demasiado hombre punch y espejo hombre saltó al unísono. W-espera. Exclamó Setora. Cuando Setora dio la orden, y Embakichi se retiró. El hombre tomó la tela que cubre su boca fuera. Oh. Merry-san. Setora-san. Esto es una locura. Lo que se suponía que era loco. Lo que fue con esa cara. Se sentía incómodo solo mirarlo. ¿Cómo puede alguien sonreír con la cara hecha un lío así? Sus ojos se llenaron de lágrimas, también. Era comprensible que estaba feliz, pero no era extraño a llorar. Tenía que ser. A pesar de ello, Setora sintió una profunda irritación en la nariz, y el área alrededor de los ojos se puso caliente. De ninguna manera. Se sentía como si fuera a llorar, o lo hizo. Mientras tanto, No-Merry se había levantado en ningún momento, y fue saludando a él con una sonrisa. Ha sido un tiempo, Kuzaku. Eso era de esperar, tal vez. No tenía Setora siente fuertemente de un modo u otro, pero no se podía poner un poco más a su acto. Parecía Kuzaku se conmovió tanto que su juicio se murió, y que solo iba, sí, sí, al intentar enjugar las lágrimas, así que probablemente era bien por ahora. Espere. ¿Eh? Kuzaku miraba a Kichi, volvió a mirar a Emba, a continuación, gritó. Waa-a-a-ya. H-U. Waa-a-a-ya. Kukuke. Waa-a-a-a-ya. Estás siendo demasiado alto, Bosari. Gritó una voz femenina. ¿Todavía había otro? ¿Quién ahora? Setora podría decir que era una mujer de la voz. Ella fue presumiblemente viajaba con Kuzaku, pero no estaba Shioru. No eran más que monstruos en este mundo. Espejo hombre y hombre del sacador del demasiada ambos eran humanos. Lo más probable es que eran soldados voluntarios, como Aruiro y el partido. En ese caso, era que la mujer uno de ellos, también. La mujer se puso de pie en el otro lado del agujero en la pared de la hiedra, cruzando los brazos. No hizo ningún intento de entrar en la ciudad. Al igual que el hombre ponche demasiado y Kuzaku, su boca estaba cubierta con un paño, y llevaba un traje blanco con reflejos azules. Era lo que llamaban el uniforme de un cura. ¿Qué es usted? Exigió Setora. No tú. ¿Qué eres? Estoy suro Setora. ¿Quién eres tú? Estoy yo. No me importaría lo que le permite llámame Yosama. No necesito permiso ¿por qué? Debido a que no hay razón por la que cada vez que dirijo con Sama a usted no sabe por qué me debe llamar a Yosama por respeto. Se burló la mujer. O mi. ¿Estás blando en la cabeza, tal vez? ¿Eso no mejor describiría? Preguntó con frialdad Setora. Por cierto, Kuzaku Mu. Kuzaku señaló a sí mismo con una mirada estúpida en su rostro. Ella ya sabía que no era un hombre particularmente brillante, por lo que no le molestaba. Esta era, a su manera, un aspecto meritorio de él. ¿Qué estás haciendo aquí la gente? Preguntó Setora. ¿Qué le viene a esta ciudad para? Oh. Lo que pasa que es, una descartar, cállate, no hacer un alboroto, regla, dos, la lucha es mala, estar en paz, suave, divertido, regla de tres. Usted no puede salir de esta ciudad, siempre, regla, cuatro, imitar, todo el mundo, no sigue las reglas, mal, sal, ellos escucharon esa voz. O tal vez, a causa de todo el alboroto que hicieron, no habían sido darse cuenta de ello. Era posible que habían estado escuchando todo el tiempo. No salir, mata, Setora se dio la vuelta. Había sido descuidado. Debido a todo lo que había estado sucediendo, que no había notado antes. En las carreteras, en lo alto de los tejados, en los espacios entre los edificios, que estaban allí. Sus contornos eran indistinta a través de la neblina, pero mientras que algunos eran parecidos a los humanos, algunos fueron similares pero diferentes, y los demás eran completamente inhumano. Es posible que hayan recopilada de toda la ciudad. Había enjambres de ellos. Uh, ¿hemos venido aquí para ganar identificación? Kuzaku preguntamos vacilante. Se acercó Setora, sacando su gran katana. Pero este hombre, que había sido alta, para empezar, ¿pero era él así de grande? Si digo que, ¿entendido? Preguntó. No, ni siquiera un poco, pero prepárense, Emba, Kichi Embaikichi defendidos flancos de Setora. No me riregañadientes preparó su personal cabeza, también. Espejo hombre y hombre del sacador del demasiada subieron, también. Los residentes de la ciudad no parecían estar moviéndose a primera vista. Sin embargo, no habían estado allí antes. Fueron definitivamente avanzando. Se cerraron poco a poco, y luego caería sobre ellos como una presa acababa de romper. Masacre de ellos, dijo yo. Era como yo que la orden había dado. Ellos venían. Los residentes de la ciudad estaban presionando en... Por un momento, ocurrió una idea Setora. No vamos a ser masacrarlos. ¿No se matanza nosotros en su lugar? Doce pierde fácilmente, se rompen fácilmente Wea Velost, Alice. Me aventuré. Estoy seguro de ello. Eso es Alice C. mirando hacia abajo a mí. Sí, Alice asintió. A mí. Espera, ¿quién? Yo, correcto. Soy, llevar a cabo algo. ¿Qué es? ¿Una persona? Es un ser humano. Tenía la cara de empuje en el cabello de esa persona. Como si estuviera abrazando, esa persona, desde atrás. Y ellos estaban acostados. ¿Era una mujer? No creía que... ¿Por qué me estoy acerrando a una mujer así? Rápidamente, no, tal vez sería mejor decir por fin, realicé de ella. ¿Quién exactamente estaba? Ito, Nui, ella estaba floja, sin moverse. Aruiro tiró de su brazo de debajo de ella, tirado en el suelo mientras se levantaba. A pesar de que llevaba un traje que era como la ropa interior, era bastante apretado, y rasgó en lugares, también. Incluso sin quitarse sus múltiples capas de vasos, sabía su cara demasiado bien. Había sincronizada con ella usando su magia resonancia. Tal vez sería más exacto decir que había ido en su interior, o convertirse en uno con ella. Aruiro había sido Ito Nui. Incluso ahora, se sintió muy cerca de ella. No podía pensar en ella como un extraño. El dolor y el sufrimiento de Nui, y su alegría, Aruiro los conocían íntimamente. Se sentía como si la obsesión con Alice, que dominó su espíritu, era la suya. Tal vez por eso, se sintió ninguna duda en tocar la mejilla de Nui. ¿Nui San? Se preguntó en voz baja. Incluso se sentía inadecuada frente a ella con una, San. Nui, repitió. No había previsto esto en absoluto. Aruiro era simplemente desconcertado. ¿Por qué era la mejilla de Nui tan frío? Él no entró en pánico. Él solo le pareció extraño, y poco a poco lo confirmó. Todo el cuerpo de Nui estaba floja. No es una parte de su movida. Los labios de color rojo brillante, aglutinadas con lápiz de labios o algo parecido, aún estaban ligeramente separados. Su pecho no sube y baja. Aruiro presiona la oreja al pecho parcialmente expuesta de Nui. No había latido del corazón. En este punto, Aruiro se puso nervioso. Ha dejado. Su corazón. Ella no está respirando. Alicia. Sí. Este no es el momento de estar diciendo si, es. Nui de, lo sé. ¿Usted sabe, eh? Espera, ¿qué? Nui ya está muerto de a, Aruiro se detuvo bruscamente. Solo mira. Ella está muerta. No, pero no es demasiado tarde a, no resucitación artificial. Muy bien, vamos a probar. Creo que no tiene sentido, si bien. Lo haré, dijo Aruiro frenéticamente. Tengo que. ¿No es obvio? Por supuesto que vamos a hacerlo. Un, ¿cómo se va? Yo sé más o menos. Yo ayudaré. La inclinación de la cabeza de Nui volver a limpiar las vías respiratorias, Aruiro tenía a Alice soplar aire en la boca de Nui. Cuando no había suficiente aire dentro de ella que su pecho subía, que esperaría Nui para exhalar, luego soplar de nuevo. Una vez que esto se había hecho dos o tres veces, empujó con fuerza en el centro de su pecho con ambas manos. Aruiro tenía que hacerlo muy rápido, empujando hasta que su pecho se hundió en unos 5 centímetros. Después de 30 compresiones, tendrían respirar por ella otra vez. Cuando Alice respiró por primera vez en ella, no hubo ninguna respuesta en absoluto. El cuerpo de Nui era como un objeto, no muy diferente de las muñecas niñas repartidos por todo en las escaleras de la torre de hierro del cielo y de la montaña de chatarra de hierro. Nui estaba aquí, y sin embargo, en ninguna parte. Ella estaba completamente muerto. Pero él no era capaz de decir, vamos a dejar esto. Él tenía que seguir. Nui era como él. Los recuerdos de Nui, sus sentimientos, se agarraban en su interior. Podía ser un dolor, Alice había dicho. Era cierto, no fue benévola Nui o puro. Pero tenía razones por las que sólo podía vivir la forma en que lo hizo, y Nui había estado haciendo todo lo posible en su propio camino. Cuando ella entró en Parano, cuando había sido separado de Alice, Nui desesperó, y después de perder la capacidad de mantener su cordura, se había convertido en un tramposo. No sé, como el maestro muñeca, simplemente Nui había sido confundida. Aduiro se había quedado dormido en Parano, tuvo un sueño, y dado a luz a un monstruo sueño una vez. No recordaba lo que había sucedido en el sueño, pero había sido una pesadilla increíble. Esencialmente, Nui había sido todavía despierto, pero sometido a una pesadilla en curso. Debido a que, incluso cuando se reunió con Alice, no podía haber reconocido a Alice como la persona que estaba buscando sin César. Ahora, la pesadilla había terminado. Alice estaba aquí. Nui se había reunido con Alice de nuevo. Entonces, ¿por qué? Gimió Aduiro. Basta de esto. El área alrededor de la boca de Alice estaba manchada de un rojo intenso. Era la prueba de la cantidad de tiempo Nui se había dado la respiración artificial. Nui habría sido feliz por eso. Alice le había gustado tanto. No románticamente, y Aduiro no sabía si era lo que se llama amor, tampoco, pero Nui había anhelado a Alice con todo su cuerpo y el alma. Alice podría haber sido mejor a Nui. No tratarla como uno de varios amigos, pero la puso en una posición mejor amigo Lee que he llevado bien con ella. Nui a Alice le había gustado más que cualquiera podía soportar. Usted finalmente encontró entre sí, susurró Aduiro. Pero sin vida de Nui lo oí, dijo Aduiro. Al final, su voz. Estuviera llamando a nombre de Nui una y otra vez, ¿verdad? Se acercó a ella. Ella lo escuchó, ella debe haber oído. Con el dorso de su mano, Alice frotó vigorosamente la barra de labios de distancia. Entonces Alice sacó la máscara de copia de seguridad. Se asimila a Nui, ¿eh? No era sólo la amplificación magia. ¿Es la verdadera naturaleza de esa resonancia? ¿Ha estado asimilando a mí también? No sé, ¿de acuerdo? Nunca traté de hacerlo intencionadamente contigo, Alice. Pero Nui, ¿usted pensó que podía salvarla? No tenía ninguna prueba de que pude. ¿Cómo podría tener? Pero pensé, sólo tal vez, probablemente, la razón Nui murió se debe a que me conoció. Alice tomó las gafas de Nui fuera un par a la vez. Con movimientos delicados, por lo que cada momento parece estar congelado en el tiempo. Debido Nui fue siempre, siempre sufriendo. Ella quería ser como yo, ser yo. Tal chica rara. No es tan grande, ya sabes. Por otra parte, creo que estar vivo en todo no es tan grande. Si no hubiera pasado e hice lo que hice, tal vez. Es mi culpa, dijo Arwiro, Nui, desconsolado. Incluso si lo es, escucha. No hay nada que hacer al respecto ahora. No podía salvarla. Vamos, que ni siquiera importa. Nui no se le culpa. Ella está muerta. No creo que haya hecho nada malo, tampoco. Es decir, aunque yo creía que, nada saldría de ella. Una vez que Alice había eliminado todos los pares de gafas de Nui, el sombrero se desprendió, pero luego Alice puso de nuevo, riendo un poco. Nui de tan extraño. Es decir, esto es simplemente extraño. ¿Derecha, Arwiro? Sí. ¿Podrías ayudarme? ¿Con qué? No se siente derecho a dejarla aquí como este. Yo sé, es solo un poco de deja un mal sabor. No solo ayuda, Arwiro más o menos lleva Nui por sí mismo. A pesar de que podría llevarla bajo el brazo al subir escaleras, eso no funcionó para escaleras. Después de probar varias cosas, parecía que iba a salirse y llevar a Nui en su espalda, su fijación en su lugar con su capa y otras cosas. Todavía era pesado, sí, pero no es algo insoportable. Siendo este parano, había varias veces que él pensaba Nui podría comenzar a moverse en su espalda. El hecho de que ella había muerto no significa que ella no iba a volver a la vida. Nui estaba muerto. No era más que todavía está muerto, eso era todo. Esto es bueno, supongo, dijo Alice, golpeando al hombre que estaba sentado con las piernas que sobresale por el borde del aterrizaje en la cabeza. En algún momento, Alice le había dicho al respecto. El hombre había elegido a la roya de su propia voluntad, y permaneció en este lugar. Se veía como una estatua, pero tal vez el hombre todavía estaba vivo. Aduiro establece Nui abajo, apoyando la espalda contra el hierro de la torre del cielo. Nui estaba muerto, así que sin delicada posición de ángulo de su cuerpo, así como los brazos y las piernas, se caería encima. Además, el hecho de que ella era le molestaba medio desnudo. Tengo una buena idea Alice se quitó el impermeable, poniéndolo sobre Nui en su lugar. Entonces, juntos lograron estabilizar el cuerpo de Nui a través de ensayo y error. Con las piernas un poco y estiradas, con las manos entrelazadas en frente de su vientre, y su cara mirando hacia abajo, Nui parecía que estaba duemiendo. Diagonal delante Nui, que el hombre se había oxidado donde estaba sentado. Eventualmente Nui comenzaría a la roya, también, sin duda. Alice no se sentó junto a su amiga Nui, pero al lado del hombre en su lugar. Aduiro se puso en cuclillas al lado de ellos. Se quedó donde estaba allí durante tanto tiempo, empezó a preguntarse si los dos de ellos se oxida. O tal vez ese no era el caso en absoluto, y no eran más que un momento en silencio. Aduiro se quitó la chaqueta y se la puso sobre los hombros de Alice. Gracias, dijo Alice sin mirar en su dirección, y luego cerró la parte frontal de la capa y se puso de pie. Supongo que es hora de ponerse en marcha incluso cuando Alice comenzó a caminar, Aduiro nos movió de donde estaba durante un tiempo. Alice no se detendría, y no volver atrás, tampoco. Aún así, sospechaba que, de vez en cuando, Alice habría llegado a ver Nui. Lo mismo que Alice veces vinieron a ver al hombre que había sido oxidado a un conocido. Despedida, Nui. Con ese adiós en silencio, Aduiro persiguió a Alice. Su capa ya se había acostumbrado a Alice, y parecía como un impermeable. Bajaron las escaleras, y bajaron las escaleras. En el camino hacia abajo, vieron Aduiro subir las escaleras. Parecía Aduiro había notado a Aduiro y Alice, también. Aduiro subió a una escalera. Aduiro y Alice esperaban en la parte superior de la misma para él. Había muñecos repartidos por abajo, les dijo. Muñecas inmóviles. Muchos de ellos. Esas cosas, son del maestro muñeca, ¿verdad? No sé, dijo Alice, cortante. Aduiro puede haber puesta al tanto, porque él no hizo más. Parece que el propio rey ha vuelto más vasallos. He visto a la mujer que arrastra dos hombres feos alrededor con ella antes. Sin embargo, el tipo alto, que era nuevo. Eso es Kuzaku, dijo Aduiro. Él es mi compañero Aduiro frunció el ceño. ¿Cómo lo sabes? Estábamos viendo desde la distancia cuando salió de arco iris nido de mole. Después, esa mujer y sus cortes aparecieron. Parece que todavía no confía en mí, Alice, dijo Aduiro. Ya sea que confío en ti o no, depende de usted, Aduiro quiero salvarla, protestó. Eso es todo. Quiero acabar con ese pedazo de mierda. ¿Es la intención de convertirse en el nuevo rey o algo así? No interesado. Yo solo quiero decir adiós a este mundo en mal estado. En una ocasión anterior, Aduiro había preguntado si Alice no quería volver a mundo original de Alice. No se le había dado un sí definitivo a eso. De hecho, la respuesta había sido, en realidad no, o algo por el estilo. ¿Alice tenía tenido un cambio de corazón desde entonces? ¿O había cambiado la situación? Debido a que la amiga de Alice, Noi, estaba muerto, ya no había ninguna razón para alojarse. ¿Por eso ahora Alice quería decir adiós a este mundo en mal estado? Si tomamos el rey, ¿podemos decir adiós a este mundo? Preguntó Aduiro. ¿Podemos salir de Parano? ¿Es eso lo que estás diciendo? Hay una puerta. La respuesta vino de Aiu, no Alice. El trono del rey es una puerta. Esa puerta ha estado ahí desde el principio, me han dicho. Una puerta, susurró Aduiro. Aduiro y el partido se había abierto una puerta que aparentemente era una reliquia, mientras estaban en el Camp Leslie. Una vez que habían pasado por esa puerta, estaban en Parano. La puerta sé que fue, uh, ¿cómo puedo describirlo? No había nada detrás de él, dijo Aduiro. No fue construido en una pared. Si lo abres, que acaba de ver a través del otro lado. Pero, a pesar de que, si se camina en ella, se sale en otro lugar, otro mundo. Y no hay vuelta atrás. Nunca he visto a la puerta del rey se abrió, dijo Aiu. Todo lo que sé es que es sin duda la forma de una puerta tengo, murmuró Alice. Se lo mostró a mí, o me obligó a mirar, supongo. Ese pedazo de mierda abrió la puerta delante de mí, solo una vez. Trece siempre soñando faula. Érase una vez, hubo un gran rey. El rey era simplemente genial. Tan increíblemente grande que nadie podía desafiar al rey. Sin embargo, la relación causal entre esas dos cosas era, de hecho, todo lo contrario. Era porque nadie podía desafiar al rey que era grande. Que mataría a todos los que se oponían a él ni muela plana como tortitas. Que haría jurar que harían cuando dijo a partir de ahora y pedir perdón antes de que se conviertan en sus vasallos. Así fue como el rey se había convertido en el rey más grande en el mundo. Ahora bien, ser el gran rey que era, que tenía una gran cantidad de vasallos. Sin embargo, el rey odiaba a la gente inútil, por lo que cuando se decidió que nunca llegaría a nada para él, aplastado ellos planas como panqueques. Cuando el rey les aplastara con su increíble poder, no quedaría nada, pero sus sombras. Las sombras se merodear alrededor, manteniendo un ojo en sus vasallos a pesar de no tener ojos, manteniendo sus oídos animados para no tener problemas a pesar de las orejas. Si había alborotadores, sobre trazado travesura, que tengo prisa al rey y, susurro, 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 ellos se comunicaría con él en palabras sólo las sombras y el rey podía entender. Las sombras no podían distinguir rojo de azul, o derivar el área de un triángulo. Sin embargo, aparte de los momentos en los que vagaban sin hacer nada, que en su mayoría pasaron su tiempo en busca de traidores al rey. El gran rey reunió a más y más vasallos y sombras, continuando su marcha sin fin, pero de repente, un día, se convirtió en molesto que no tenía un castillo de su propia. Cuando le dijo a sus vasallos de eso, un hombre que se llamaba a sí mismo del rey vasallo número uno propone lo siguiente. Oigo el lugar que una vez fue la ciudad de Inami es ahora el hogar de un magnífico jardín de flores. Deseo derribar el maestro de jardín de flores, Aname, y presentar su tierra a usted, mi señor. El rey estaba contento. Él le dio al hombre el título de caballero, el honorable nombre de Bayard, y la tarea de matar a Aname. Sin embargo, Bayard no sólo no herir con ella a Aname, fue capturado. Un número de vasallos irrumpió en los jardines, pero ninguno de ellos regresó. El rey, por fin, decidió dirigirse a él mismo los jardines. Cuando lo hizo, su número dos vasallo le dijo esto. Hay que ser incluso la construcción del castillo en el jardín, para empezar. Hay una torre que se eleva hasta el cielo. Creo que es la más alta torre digno de nuestro rey sin par. Subiré a la parte superior de la torre, y no voy a construir un castillo para ti, mi señor. Lo cierto es que, en lugar de algún jardín de flores, el punto más alto en este mundo es más digno de mí, el rey sintió. A continuación, ir adelante, ordenó. Lo haré, mi señor. Así lo hizo el número dos vasallo establecido para el hierro de la torre del cielo, pero por alguna razón, nunca regresó. Bajo la orden del rey, varios vasallos dejaron en busca de la segunda vasallo. Sin embargo, no importa qué tan alto subían, el hierro de la torre del cielo no tenía fin. El uno vasallo que se volvió más tarde le daría este inquieme. Mi señor, no hemos podido encontrar la segunda vasallo. Subí bastante alto de la torre, pero no puede ver la parte superior de la misma, me di por vencido. Es mi creencia de que la torre puede aumentar sin cesar. El rey se enfureció, y aplastada que vasallo. ¿Por qué no acerque su castillo, donde la ciudad de Shiguaribez estuvo? Dormir del hombre propone. El dormir del hombre era propenso a caer dormido, y cuando lo hizo, monstruos aparecería en gran número, por lo que causó problemas a los otros vasallos. Sin embargo, el rey le gustaba dormir del hombre, y le hizo servir a su lado. Esto se debía a que cuanto más patadas y puñetazos a los monstruos que se derramó, mayor es el propio poder del rey se puso. Shiguari era la ciudad más grande en este mundo, dijo el dormir del hombre. La gente se envasaron en hormigas como, y fue muy próspero el hombre durmiente, ¿por qué esa caída de la ciudad a la ruina? Preguntó el rey. Hace mucho tiempo, había siete ciudades de este mundo. La gente era codicioso, y no quieren ver los otros pueblos que viven mejor que ellos, por lo que para robar unos de otros y para destruirlos, finalmente, estalló la guerra. No solamente tiene que ser un rey, dijo el rey. Veo que no podían entender las cosas más simples de hecho, mi señor. En el momento de las guerras terminaron, se arruinaron las siete ciudades. Sin embargo, Shiguari tenía una razón de ser la más grande de las ciudades. El lugar donde una vez estuvo Shiguari es donde deberíamos construir su castillo. Entonces vamos a hacerlo así el rey había hablado, y así los vasallos apresurado a explorar Shiguari. Shiguari había sido la más grande de las ciudades, por lo que había llegado a ser odiado por los otros pueblos, y ahora se ha destruido por completo. Los innumerables edificios se desmoronaron todo a escombros, por lo que acaba de limpiar todo para arriba y va a ser una tarea increíblemente laborioso. Dicho esto, si los vasallos daudle demasiado tiempo, era muy posible que alguien los pudiera aplastar a por un rey airado, por lo que no podía aflojar. El rey se incrementó el número de vasallos que tenía de nuevo, y los puso a trabajar. En particular, el maestro agujero de buscadores de arco y dismole realmente distinguió. Los escombros se solucionó en trozos que podrían usarse y piezas que podrían no, y luego las piezas utilizables se apilaron mientras que las piezas inútiles se descartaron. Entre las piezas aparentemente utilizables había una puerta grande. El rey en un primer momento pensó que lo convierten en la puerta de su propia habitación, pero dormir del hombre se opone a ella. Mi señor, esa puerta es especial. El único de su tipo en el mundo. Fue el mayor tesoro de Shigwari. Esto se debe a que en secreto acabó esa puerta que Shigwari convirtió en la ciudad más grande, y porque se dice que es el lugar más cercano al cielo. Solo se ve como una puerta para mí, se opuso al rey. Dicen que esta puerta está conectada al cielo. Ahora que ha obtenido la puerta, se puede ir al cielo en cualquier momento. Si puedo ir en cualquier momento, no hay necesidad de que me vaya ahora creo que es mejor si lo hace como mejor le parezca, mi señor, dije dormir del hombre. Entonces que así sea el rey ordenó que nadie fue a tocar la puerta, y él tenía sus vasallos continúan con la construcción del castillo. Cuando se terminó el castillo, que era un ser humano como un elefante era una hormiga de tamaño. Por lo tanto, fue nombrado castillo de elefante. El tesoro de Shigwari, esa puerta, se llevó a la habitación del rey, y se coloca en un lugar donde se destacaría. El rey estaba satisfecho, y decidió premiar a dormir del hombre. Durante mucho tiempo, que me ha servido bien. ¿No hay nada que deseas? Con el fin de servirle mi señor, he trabajado duro para permanecer despierto tan a menudo como sea posible, dijo dormir del hombre. Sin embargo, estoy siempre tan somnoliento. Con su permiso para hacerlo, me gustaría dormir a con avidez, en un lugar donde pueda ver su castillo cuando se me ocurre para despertar. Usted es un hombre sin ambición. Usted tendrá su recompensa. Dormir en un lugar donde se puede ver este castillo, durante todo el tiempo, y por mucho que desear. Gracias, oh gran rey tal como lo había deseado, dormir hombre se fue a dormir. Cuando dormir del hombre se acostó en el suelo, los árboles emitían brotes de una, de color rojo escarlata profundo, que crecía y se convirtieron en hojas gruesas. Ellos formaron un bosquecillo, y luego un bosque. Debido a dormir del hombre se había ido a dormir, monstruos aparecieron, también. Cuando vio esto, pensó el rey, es como un seto, y era muy feliz. Habiendo sobrevivido a la guerra de los siete pueblos, se reunió el gran rey, completado con su deber, y en el último sueño tranquilo otorgado sigo, dormir hombre era un hombre leal, y un afortunado. El rey debezen cuando tienen sus vasallos construir extensiones para el castillo o remodelarlo. Si estaba disgustado por su ética de trabajo, o si hicieron algo mal, el rey mataron panqueque que vasallo. Cuando estaba por debajo de vasallos, el rey ordenó a sus vasallos a buscar nuevos vasallos. Sin embargo, era bastante difícil encontrar vasallos que estaban a la altura del rey. El rey recordaba con cariño sobre sleeping hombre, y salió de su manera de visitar el bosque escarlata, llamándolo por su nombre muchas veces. Sin embargo, no hubo respuesta. El dormir del hombre dormitaba profundamente como tuvo un sueño. Con el poder del gran rey llevó a cabo, es probable que no era imposible para él para nivelar el bosque y una palmada dormir del hombre despierto. Sin embargo, el rey decidió dejar dormir sueño del hombre, y resolvió que a partir de ahora, sería ampliamente honor y recompensar a los vasallos que lo hicieron así. Sin la más mínima idea de la terrible acto de traición a sus vasallos habían emprendido contra él, el rey se dirigió a casa. Entonces, cuando regresó a su habitación, que era terrible. El tesoro de Shiguari, la entrada al cielo, estaba abierta. Lo que es más, a pesar de que podía ver su propia habitación en el otro lado de la puerta, sólo la cabeza de uno de sus vasallos estaba saliendo de ella por alguna razón. —Vasal, ¿qué haces? —preguntó el rey. —Yo estaba tratando de abrir la puerta cuando estaba lejos e ir al cielo, dijo el vasallo. —¿Por qué sólo su cara sobresale? —Eso es porque tenía miedo, así que hice una copia en ella. —¿Poco a poco estás en el cielo? —Todo, desde el cuello hacia abajo en el cielo. —Sólo la cara permanece en este mundo, mi señor. ¿Qué clase de lugar es el cielo? —Mi cara se mantiene en este mundo, por lo que no se puede ver todavía. Sin embargo, como usted ya no es mi señor, o rey, que no podía decirle aunque lo sabía. ¿Qué quiere decir, ya no soy tu señor? —preguntó el rey. Me refiero a esto en el momento en que dijo que, la cara del vasallo desapareció tras la puerta. Así fue el rey deja de ser señor de ese vasallo. No importa lo grande que un rey que era, no podía dominar a un vasallo que había ido al cielo. El rey se enfureció y convocó de inmediato a todos los vasallos en el castillo y los aplastaba. Mi número uno vasallo Bayard me ha fallado, y el hombre que vi como mi número dos vasallo nunca ha regresado de la torre de hierro del cielo. No hay un vasallo en cualquier lugar que es tan fiel, o como capaz, como dormir del hombre. No había nada que ganar, y mucho daño a sentir, a partir vasallos incapaz y desleales, pero tienen absolutamente ningún vasallo será incómodo en su propia manera. Cuando los vasallos que habían estado fuera del castillo regresaron, el rey encargó a traer una gran cantidad vasallos más frescos. Por otra parte, para mantener esa puerta insolentes de tener que abrir de nuevo, lo envolvió con cadenas. Su uso como respaldo, y adjuntando los apoyabrazos y un asiento para él, el rey lo hizo en una silla por sí mismo. Cuando el rey se sentó en esa silla, nadie podía abrir la puerta. No puedo confiar en mis vasallos, pero si panqueque a izquierda y derecha, voy a correr en ningún momento, murmuró el rey. Con la excepción de aquellos que han hecho algo especialmente horrible, voy a encerrarlos en la cisterna y tenerlos reflexionar sobre sus acciones por ahora. Sin embargo, aunque, había sido feliz cuando el castillo de elefante se completó en primer lugar, pero desde que la obtención de un castillo, que había dejado de ir en cualquier lugar de su propia muy a menudo. Ahora se vio obligado a defender su tesoro, la puerta, y no podía estar lejos de delante de él. Se considera simplemente ir al cielo, pero incluso el rey sabio no tenía forma de saber qué tipo de lugar que era. Además de lo cual, el rey no había sido siempre un rey. Fue sólo mediante la construcción de poca potencia a poco, y convertirse en un gran rey, que había sido capaz de adquirir un castillo tan impresionante como éste. Si dejó a un lado el hecho de no poder moverse de delante del tesoro, se podría decir que fue capaz de hacer cualquier cosa. Podría ser que el momento en que se fue al cielo, el grande, rey sabio perdería todo. Si eso sucedió, todo sería en vano. Además, como dormir del hombre le dijo una vez, el rey que ganó la puerta podría ir al cielo en cualquier momento, así que no había necesidad de prisa. Sin embargo, sólo el rey podía permitir ir al cielo. Si el rey abrió la puerta y se fue al cielo, no habría nadie para cerrarla. Cualquiera podía pasar a través de la puerta abierta e ir al cielo después de él. La puerta pertenecía al rey, por lo que no sería ser muy molesto. Para consolarse, el rey buscó cosas que eran extraño e inusual. Sus vasallos compitieron para encontrar muchas cosas, pero que no obtuvieron los resultados que se esperaban. Después de haber viajado por el mundo desde hace mucho tiempo, que no fue fácil para impresionar al rey con cualquier cosa. Una vez, un vasallo trajo una bella princesa del castillo. La princesa era hermosa, pero se mantuvo cerca de una pala sucia en todo momento. ¡Qué extraño princesa! El rey se puso muy aficionado a la princesa. Eso fue debido a que, a diferencia de sus vasallos que siempre estaban tratando de congraciarse con él, la princesa era valiente o estúpido, y se opuso al rey a cada paso. Para el rey, la traición imperdonable, pero él se había cansado de tener sólo los que le halagar alrededor. El vasallo que llevó a la princesa le debe haber visto que así era como se sentía el rey. Bien hecho, dijo el rey. Sin embargo, es insolente presumir de leer el corazón de su rey. Yo te hacer una sombra. Una vez que el rey había aplastado a que vasallo en una sombra, ordenó a la princesa a ser su socio en la conversación. No quiero hablar contigo, la princesa replicó. Entonces voy a hacer que un panqueque, al igual que el vasallo. No quiero eso, tampoco si no te gusta, entonces contraatacar. ¿Qué más tiene esa pala sucia para? Como si pudiera vencer, resopló. Usted sabe que no puedo. Es por eso que usted no toma mi pala de mí, ¿verdad? Por Dios, solo hay que tener todo sigue tu camino, ¿verdad? No quiero que me dice que soy egoísta, espetó a la princesa. No importa cómo se mire, no hay nadie más egoísta que tú, pedazo de mierda. No es que los reyes quieren todo su camino. Aquellos que quieren todo su camino se convierten en reyes. ¿Eh? ¿Qué es esto, el problema de la gallina y el huevo? Aunque es obvio que el pollo fue primero. ¿Por qué el pollo son lo primero? Preguntó el rey. He oído hablar de gallinas ponedoras de huevos, pero sin huevos pone una gallina. El huevo es solo una cáscara. Usted es muy interesante. Canta para mí, y mitigar el aburrimiento. ¿Crees que me importa si estás aburrido? Usted puede permanecer aburrido siempre. Para el rey, que estaba harto de sus vasallos sérviles, actitud flanca de la princesa era reconfortante. No importa la cantidad de un frente fuerte a la princesa puso, si el rey se puso serio, podría terminar las cosas en un instante. Por eso se podía ignorar la llamada un pedazo de mierda. La princesa era como un bufón vistoso. Si usted cree que va a estar en la cima siempre, estás totalmente equivocado, la princesa se burló de él. Para decidir bien y el mal es el derecho exclusivo de la regla. La regla, ¿eh? Usted piensa asustar a la gente para que haga lo que usted dice está gobernando. Real impresionante. Si no escuchan, serán aplastados, el rey le informó. Por lo tanto, ellos obedecen. El más simple es un sistema, mejor. Usted simplemente no puede pensar en un sistema más complicado, ¿verdad? Ya sabes, como un código de leyes, tal vez. Apuesto a que no se podía hacer nada que avanzó. No con los cerebros de mierda. Dicho esto, hubo momentos en que se rompió. Cuando la princesa se dejó llevar y fue demasiado lejos, el rey gritaba. Yo te puede convertir en una sombra que es incluso más bajo que un animal. Cuando vio el rostro de la princesa normalmente negrita palideciendo, esas manos que se aferran desesperadamente a la pala, que fue realmente satisfactoria. En lo que se refiere al rey, él estaba permitiendo observaciones indiscretas de la princesa sólo para ese fin. Aun cuando sea claramente aterrado, falso coraje de la princesa seguía siendo un espectáculo para la vista. Si quiere hacerlo, entonces hazlo, gruñó la princesa. Estoy más que listo ese es el espíritu. Debe hablar de nuevo a mí más. Voy a escuchar a usted hasta que se agote la paciencia. Al final, la princesa era un baile de mascotas en la palma del rey. Debido a que el rey era demasiado grande, la mayoría de las personas situadas en la palma de su mano se encogen de miedo, pero la princesa bailando con desesperación. ¿No era tan serio y tan adorable? El gran rey tiene todo lo que nunca tendrá, sonrió el rey. Este castillo, por un lado, y de esta puerta, por otro el rey se levantó de su silla, teniendo los apoyabrazos, el asiento, y las cadenas de la puerta, la abrió. Eso no es nada, dijo la princesa ignorante, como si exasperada. Es sólo una puerta, ya sabes el rey se burló de todo corazón. Supongo que un tonto como usted no puede verlo, pero esta puerta lleva al cielo. El rey es la única persona capaz de abrir la puerta al cielo en cualquier momento. Esto es así porque el rey es el rey. En presencia del rey, todo va a seguir su camino, el camino que espera que lo hará. Lo fugaz que es su destino que es posible que se convirtió en una sombra vacía el momento en que el rey desea por ello. Con poco el labio con frustración, la princesa continuó mirando sin cesar en el otro lado de la puerta. De hecho cosas habían ido al igual que el rey había esperado. El rey se quedó satisfecho 14 no vagando gone gone. Esta pendiente era muy difícil caminar. No era sólo lleno de baches. Que era toparse arriba y hacia abajo. Los lugares donde pisaba podrían chocar de repente, o hundirse de la nada. No es sólo un poco, tampoco. Podría ser en cualquier lugar de 10 centímetros hasta más de un metro a veces. No fue lo suficientemente duro para llamarlo rocosa, pero no era de tierra, tampoco. Tampoco era suave como la arena. Se sentía como arcilla, solamente no pegajosa. Fue uniformemente gris, pero en lugares ennegrecido, dándole un aspecto no del todo a diferencia de mármol. Eso realmente en mal estado con su sentido de la distancia. Estaba creciendo de forma dinámica y caer, pero se inclina hacia abajo en su conjunto. Esto podría haber sido mejor que una pendiente cuesta abajo constante. Después de haber algún cambio le impedía aburrirse, por lo menos. Si él bajó la guardia, que perdería el equilibrio, por lo que no podía perderse en sus pensamientos. Eso le salvó de pensar en cosas que no necesitamos, pero aún así, eso no es bueno, pensó. Alice y Airu que estaban más acostumbrados a que Parano al huir o iban delante de él. Mientras que después de los dos de ellos, ¿cuántas veces tuvo que repetirse a sí mismo, no puedo dejar esto a ellos, ahora? El flujo del tiempo en Parano era único. ¿Fue un segundo en Parano cien segundos en Grimgar, o era al revés? ¿Te fue de ida y vuelta? ¿Semeandro? ¿Fluyó completamente diferente? Nada era seguro, y no podía pensar en ninguna manera de probarlo, pero él sentía que podía estar seguro de tiempo no fluía a una velocidad unífeme. Aruiro, por supuesto, sentía que era anormal. Pero no es así para Alice y Airu. Probablemente habían empezado a salir con la misma sensación de desagrado tanto como a Aruiro, pero en algún momento mientras vivía en Parano, se habían convertido en algo normal para ellos. En la mente de Aruiro, el resultado de esto fue que todo, incluso sus patrones de pensamiento, había sido influenciado por Parano. No estaba segura de Airu, pero Alice no era en absoluto una persona estúpida, sin embargo, ninguno de ellos alguna vez realmente planeado las cosas de una manera ordenada y lógica. Es probable que los cambios en Parano eran demasiado intensa para eso. Cuando se trataba de lugares que no cambiaron, había tal vez un poco más de 10, todos ellos ruinas o similar. Incluso si el que viajaban de la ruina de A arruinar B, la distancia como una línea recta no cambió, pero el terreno en el medio modificado por el segundo, por lo que el camino había diferente cada vez. Fue muy difícil predecir cuando podría ocurrir cualquier cosa, por lo que se requiere fundamentalmente para actuar en el calor del momento para responder a una situación en evolución. Teniendo en cuenta que, cualquier plan iba a ir a perder en ningún momento. Planificación existía para llevar a cabo las cosas de una manera eficiente. La eficiencia era una relación de la recompensa al esfuerzo realizado. Por ejemplo, si se tomó un año para hornear una hogaza de pan, que tendría que decir que fue muy ineficiente. Sin embargo, en Parano, el concepto de tiempo era muy vaga. ¿Se tardó un año para hornear qué hogaza de pan? ¿10 días? ¿Un día? ¿Unas pocas horas? Nadie podía decir con seguridad. Aruiro y los otros podrían estar experimentando una especie de inmortal inmortalidad, atemporal en este otro mundo, Parano. El hecho es que si algo les ha pasado que iban a morir, por lo que no eran en absoluto imposible de matar, pero si pudieran evitar el peligro, que había probabilidades vivir indefinidamente. Esa fue la ilusión, al menos. Esta situación embota su sentido de si algo tenía absolutamente que hacer en este momento. Claro, él estaba preocupado por sus compañeros, y quería verlos, y tuvieron que volver a estar juntos. Pero si todos estaban bien, bueno, hasta hace que los residuos, como dicen. ¿Tal vez no tenía que ser hecho en este mismo segundo? No, obviamente, él ne de confirmar sus compañeros estaban bien tan pronto como sea posible. Era sólo que, a pesar de que podría darse prisa, que era cuestionable si había algo más que podía hacer. Fue increíblemente difícil buscar personas en Parano. Abrumadoramente así. Si él no era paciente de ello, se volvería loco. Si después de todo eso, él simplemente dejó de cuidar, ¿tendría que cumplir con un final como el oxidada hombre en el hierro de la torre del cielo? No voy a terminar como él, era algo que él cree fervientemente en el momento. Sin embargo, si esta situación se prolongó indefinidamente, ¿qué hay entonces? Aruiro bien podría hacer el mismo tipo de decisión como el hombre oxidado, o el hombre dormir en el bosque escarlata. Alice y Aru todavía tenían un apego a la vida. Aún así, sus espíritus sin duda habían sido carcomido por la eternidad de Parano. Fue sin duda el mismo que el rey solitario que guarda la puerta en el castillo de elefante. Lito Unui no era tan fuerte de corazón como cualquiera de ellos, por lo que ella había renunciado a vivir. Era Aruiro que habían tratado el golpe final a ella, así que no tenía ninguna intención de esquivar la responsabilidad de su papel en ella. Aún así, cuando el deseo de Unui para reunirse con Alice habían hecho realidad, no había tenido más razones para cerrarse a la vida. Después de haber hecho uno con Unui utilizando resonancia, Aruiro podría decirlo con certeza. Para Unui, la vida había sido una experiencia terrible y agotadora, como arrastrándose a través de la oscuridad en busca de algo. Alice había sido su única luz. En el momento en que vio que la luz de nuevo, Unui había sentido, esto es suficiente. No quiero volver a sufrir de nuevo. Voy a estar envuelto por la luz y dejar que termine. Como dormir hombre, el hombre oxidado, Inui, sería Aruiro finalmente optar por poner fin a sí mismo de alguna manera. Era posible Alice o Aru podría, también. Nuevo grupo de Kuzaku y el resto de sus compañeros del mismo modo. No podía estar seguro de que ninguno de sus compañeros ya había renunciado a la vida de esa manera. Él iba a encontrarlos antes de que fueron completamente absorbidos en Parano. Entonces tendrían persuadirlos para derrotar al rey y abrir la puerta. No sabía dónde o cómo es el cielo era, pero el partido de Aruiro había llegado a Parano a través de una puerta. La puerta en Parano probable llevó a otro mundo, también. Bien podría ser Grimgar. No estaba segura de que debe tener en sus esperanzas, pero no tenía ninguna razón para rechazar la idea de plano. Es probable que no iba a hacer ningún daño pensamiento, sería bueno si lo fuera. Después de descender la pendiente de mármol con dibujos de chocar durante mucho tiempo, de repente el fondo de un valle apareció a la vista. Hubo un acantilado repente delante de ellos, así que probablemente era un valle. Aruiro se detuvo a su pesar. Seguro que hay un montón de ellos, Alice y Airo estaban presionando sucesivamente. Que estaría en un lugar de problemas si lo dejaron atrás, por lo que Aruiro seriedad mantuvo sus piernas en movimiento. Ese es el valle de los deseos mundanos, dijo. Había una masa de algo se retorcía en el acantilado. Como un enorme enjambre de insectos. Algunos se mudaron izquierda y derecha, mientras que otros fueron trepando por el acantilado. Mirando a su alrededor, era no solo Aruiro y los otros dos que fueron descendiendo la ladera para dirigirse al valle no, los acantilados en el otro lado. Tal vez estaban evitando Alice y poderosa magia de Airo, así que estaban bastante lejos, pero podía ver lo que parecía monstruos sueño diseminados por aquí y por allá. Aruiro finalmente atrapados a Alice. Que valle, o el acantilado, en lugar, de dónde empiezan y hasta dónde va a parar. Ni idea. Ya sabes, Airo. ¿Cómo debo? El hombre replicó. Si usted va, usted se dará cuenta bueno, ponerse en marcha, dijo Alice. Yo. Airo se lo podía creer. No se puede ser serio, ¿verdad? Dije ir de ninguna manera. Yo no voy. ¿Por qué no? Sería divertido si lo hizo. No es para mí, no lo sería. Usted es algo así como el rey, Alice. Bueno, supongo que eso es probablemente por eso que le gusta. Alice resopló en respuesta, pero no dijo nada. Cuando llegaron aún más cerca de la parte inferior del valle, más y más de la google y que monstruos sueño desapareció de la vista. Ellos en realidad no habían desaparecido, por supuesto. Los monstruos sueño crecieron cautelosos de Alice y Airo, y se alejaron. Sin embargo, no se ha ejecutado. Mientras se mantiene una distancia de Alice y Airo, corrieron para llegar por delante del resto y se acerran a la roca. Luego subieron. Hay que subir, también. Preguntó a Uiro. ¿Estás loco? Exigió Airo. Bueno, creo que todavía estoy cuerdo, Airo tenerme ya más que algo me molesta. Estás aún Tagalron, dime tu nombre real y lo usaré, yo olvido. Ni siquiera recuerdo más. Bien de Airo. Los monstruos de sueño no llegaron en su camino. Gracias a eso, Airo y los otros dos fueron capaces de centrarse en la escalada. Si no podían ser absorbidos en la tarea, que no sería posible. Eso fue en parte debido a la inclinación de la pendiente, pero al igual que la pendiente en el camino, este acantilado tope dentro y fuera, también. Cuando pusieron una mano o un pie en parte de ella, podría sobresalir o tirar. Era ridículamente peligroso. ¿Cómo fueron capaces de subir todo el camino hasta la cima sin renunciar? Eso era un misterio, pero lo hicieron. Más allá del valle de los deseos mundanos, la tierra plana hacia afuera tan lejos como el ojo podía ver. Era azul, como un mar tranquilo. No importa lo lejos caminaban, seguramente encontrarán nada aquí. No podía dejar de sentir de esa manera. Aún así, los pocos monstruos que lograron ascender al acantilado empujados sobre el horizonte. Airo y los otros caminaban a lo largo del borde del acantilado. Ellos no eran simplemente caminar. Ellos estaban manteniendo una estrecha vigilancia para que no sea monstruo sueño nada, nada humano. La naturaleza fantasmagórica de Parano fue muy dura sobre los que llegó de otros mundos. Alice había vivido en ruinas N6, Airo en ruinas N5, y el rey había construido el castillo de elefante en ruinas N1. El hombre oxidado habían encontrado su fin en la torre de hierro del cielo, e incluso Nui, caído a convertirse un tramposo, había establecido su residencia en ruinas N3. Incluso Aname, que era a sí mismo un tramposo, estaba haciendo ruinas N2 su jardín. Los seres humanos se sienten atraídos por lugares que no cambiaron. Cuando los seres humanos estaban en Parano, se quedaron en los lugares que no cambiaron, o se mueve de un lugar que no cambia de lugar que no cambia, uno de los dos. Si sus compañeros estaban vivos, estaban seguros de visitar lugares que no cambian. Si se fue alrededor de los lugares que no cambian, él finalmente encuentró Kuzaku, que viajaba con una mujer y dos hombres que no conocía. Aruiro sospechaba que se lo toma con demasiada facilidad. No era como si él no pensó que tal vez él también se está viendo afectado por la influencia venenosa de Parano. ¿Pero había alguna manera mejor? Se considera la espera en el valle de los deseos mundanos siempre hasta que alguien vino, pero eso sería lento en extremo. Su pensamiento puede ser tenido por completo en los colores de Parano mientras esperaba, y que no podía negar el riesgo de que pudiera caer en la oscuridad. El acantilado poco a poco consiguió inferior, y finalmente alcanzó una altura en la zona de abajo ya no se podría llamar un valle. Este fue el final del valle de los deseos mundanos, al parecer. Nunca lo hizo llegar a la detección de otro ser humano, pero Aruiro se sorprendió de lo poco que había perdido la esperanza. No podemos subir a la montaña de cristal, ¿verdad? Preguntó. Vamos a ir hasta el río Sanzu siguiente ni Alice ni Aru se opusieron. Cuando fue la última vez que había intercambiado palabras con cualquiera de ellos. Estaban con él, pero que estaban siendo terriblemente un talcative. No, tal vez no. ¿Eran ellos? Era difícil de decir. No importa lo que sucedió en la ruta, era raro que alguno de que se mueva el corazón. Oh sí. H.M., bien. Eh, bien entonces, era el alcance de sus reacciones. Podría ser increíble que Alice se había celebrado en el deseo de pasar por la puerta al cielo, o que Aru no había renunciado a su deseo de ahorrar Yonaki Uguisu. ¿No Aruiro siente de esa manera debido a su propia voluntad se está debilitando? Cada vez que sentía que era, se obligó a recordar las caras de sus camaradas. Quiero verlos. Tengo que. Voy a verlos. Quiero que todos nos vamos a casa juntos. Para Grimgar. Ah, pero, ¿qué clase de lugar era Grimgar, de todos modos? ¿Estaba suspirando por ella? Grimgar era una tierra que mereció a Aruiro querer volver a ella. El sand fuera un gran río burbujeante. Las burbujas no se debían a una rápida corriente. Hubo un suministro sin fin de espumoso burbujas del arco y se forma en la superficie, entonces volando. El flujo en sí era lento. O tal vez sólo se veía de esa manera. La otra orilla parecía nebuloso a través de las innumerables burbujas, casi como un espejismo. Las orillas de los ríos estaban llenas de pequeños guijarros blancos que eran como perlas. No podía decir desde la distancia, pero cuando se acercaba, había pequeños montones de guijarros. ¿Tenía alguien de esa montona? ¿O tuvieron que terminaron como la forma natural? El siguiente que supo, Aruiro se agachó apilando piedras. —¿Eh? ¿Qué estoy haciendo? Murmuró. Mirando a su alrededor, vio a Alice cerca, y a Aru un poco más lejos haciendo lo mismo. —Hm, uno se siente como apilarlos cuando vienen aquí, murmuró Alice. —Usted, por alguna razón, estuvo de acuerdo a Aru. Tanto Alice como Aru parecían estar apilamiento de mala gana, como si no tuvieran más remedio que acumulan las rocas. —¿Entonces por qué no simplemente dejan? —Aruiro pensó, pero él mismo fue apilando rocas, también, por alguna razón. Las piedras eran del tamaño de la yema del dedo meñique de su, suave y bastante difícil de valores. Incluso si se las arregló para apilar varios de ellos también, que habían llegado de repente cayendo abajo. —¿Esto es frustrante? murmuró. —Este no es momento para apilar piedras fue un pensamiento en algún rincón de su mente todo el tiempo, pero siempre había un guijarro más que tenía que apilar antes de que él estaba satisfecho. Una vez que se apilan que uno, que quería para apilar otra. No, no, no había necesidad de apilarlos en absoluto. Él quería detenerse. Él quería a alguien para detenerlo. ¿Sería lo mismo para Alice y Aru? ¿Podemos dejar de hacer esto? —Preguntó Aruiro. —Me gustaría poder parar, también, respondió Alice. —Lo mismo digo, estuvo de acuerdo Aru. No, si no todos nos detenemos en conjunto, me siento como que nunca seremos capaces de detener. Eso es solo un sentimiento, aunque, entonces se detiene en primer lugar, Aruiro se empieza, Alice. O puede ir Aru primera vez. —Oh. Ahora se cayó, idiota, se quejó Aru. Ahora he conseguido apilarlos de nuevo. —Esto no es bueno, murmuró Aruiro. Haciendo acopio de toda su fuerza de voluntad, agarró su mano derecha, que fue a coger una piedra, con la izquierda, y trató de levantarse, pero no pudo. —No soporto porque creo que no se puede. —Puedo estar de pie, se dijo. —Puedo soportar. —Puedo. —Voy soporte. —Sí. Voy soporte. —Mira, yo estaba. W tenemos que correr. —Aruiro ha agarrado a Alice y a Iru por los scruvs de sus cuellos y se escapó. —No, obviamente no tenía la fuerza idiota prima para funcionar mientras se arrastra a los dos con él. Sin embargo, una vez que abandonó el lecho del río en lo que parecía ser una carrera para él, se olvidó por completo por qué había sido apilando piedras en absoluto. —¿Qué fue eso? —jadeó Aruiro. —¿Quién sabe los labios de Alice estaban fruncidos? —Fue que, debido a la sensación incómoda, Alice había acumulado una cantidad loca de guijarros. —Así es como el río Sanzues, dijo Alice. —Probablemente apilé hasta incluso más que la última vez que vine. —¿Hace repetir la experiencia a aumentar el deseo de pila? —Se siente como que podría pila de ellos para siempre, dijo Aru. —No es que quisiera apilarlos en absoluto, Aru miró con nostalgia hacia atrás en el lecho del río. —En realidad parecía como si quisiera apilarlos. —Vamos a asegurarnos de que no se llega a cerrar al cauce del río, mientras que miramos a nuestro alrededor para las personas, Aruiro les dijo. —Sólo tal vez, uno de mis compañeros podría ser apilado guijarros si esto era un río, había un manantial y un estuario. —¿O es que los ríos no funcionan así en Parano? —En cualquier caso, se dirigieron hacia arriba mientras está tomando nota de todo lo que sucede en el lecho del río. —La compulsión era tan fuerte que se espera que al menos alguien que sea apilando piedras, pero aunque había signos de apilar todas partes, nada se movía. —No vio ningún monstruo de sueño, ya sea, por lo que la misteriosa magia de los guijarros que hicieron que la gente quiere apilarlos no deben trabajar en monstruos sueño. —¿Quién hizo todo lo que apilamiento? —Se preguntó a Aruiro. —La gente como nosotros, supongo, respondió Alice. —Me pregunto dónde los chicos que lo hicieron fue, comentó Aru. —Creo que cometieron suicidio por ahogamiento en el río Sanzu. Ese era un pensamiento inquietante. —Bueno, para ser honesta, Aruiro había estado pensando en lo mismo, pero esto era Parano. —No podía ni ir a apilar piedras para la eternidad. —Tal vez no. —Tiempo fluyó incluso en Parano, la gente envejece, y todas las cosas finalmente se pudriría. —¿Podría decir con certeza que no era cierto? —La otra orilla estaba llegando poco a poco a la vista más clara. —Eso significaba que el río se había estrechado. —Las veces que se acordaron de sus compañeros, que hicieron un punto de pensar en varias ocasiones, yo quiero verlos, quiero verlos, quiero verlos. —Vamos a casa. —Para Grimgar. —Cuando él solo pensaba en Grimgar, que era demasiado vaga, por lo que trató de imaginar alterna. Aún más específicamente, los lugares que probablemente habían pasado más tiempo en, al igual que su habitación en casa de alojamiento de los soldados voluntarios. Solo recordaba lo suficientemente bien como para ir, que era un poco como esta, creo. Aunque. —¿Estaba suspirando por ella? —Grimgar era una tierra que merecía volver a... —Realmente no. —No era como si hubiera nacido allí. Se había despertado para encontrarse en Grimgar por alguna razón. No recordaba nada de antes, por lo que no podía decir dónde exactamente, pero probablemente había sido algún otro mundo. El reino de la oscuridad, Darunggar, y ahora Parano. Hubo al parecer varios mundos. ¿Dónde había estado antes Grimgar? —Podría, sorpresa, han sido Parano. —Si no. —Eso no fue claramente. Pero en la probabilidad de uno entre un millón de que esta era su tierra natal y él simplemente no lo recordaba, podría no haber necesidad de volver a Grimgar. —Aruiro habría llegado a casa. —Si es así, ¿no sería mejor para él vivir aquí? —No, no estaba pensando seriamente que... La fuente del río Sanzu era una fuente redonda. Era unos 10 metros de diámetro como máximo. El agua parecía estar sin fin que sale de esa primavera. Las burbujas estaban disparando a cabo a una velocidad increíble, también, y bailaron violentamente por la zona. Pensó seriamente en un bucle alrededor de la fuente antes de comprobar la dirección aguas abajo antes de decidir en contra de ella. Esta fue una corazonada, pero si se quedaban cerca del río Sanzu por más tiempo, que había dejado de ser capaz de resistir la atracción de las piedras mágicas. El estuario tendría que esperar para la próxima vez. Aruiro y los otros visitaron la antigua casa de Alicia en ruinas N6, así ruins N5, donde Airo había construido todas las estatuas y ruinas N3, donde Nui había vivido con las muñecas de niña. En las ruinas N3 con sus partes dispersas muñeca, monstruos sueños se reunían rápidamente alrededor, pero cuando vieron al grupo, que salieron corriendo. Castillo del Rey estaba en ruinas N1, N7 y ruinas era el territorio de vasallo del rey del arco Iris Mole. Fue justo en el medio del territorio enemigo, por lo que se veía en el bosque escarlata y el nido del arco Iris Mole desde la distancia, pero no hubo nuevos descubrimientos. Trataron ruinas N2, también. Bayard Jardín había sido destruido por el propio poder de Anname, pero había sido restaurada, si no a su antigua gloria, y flores de muchos colores estaban floreciendo. Obviamente, no tocaron una sola. Parecía que el hombre pájaro que se habían encontrado en su viaje anterior aquí, Suzuki-san, había seguido adelante. Ellos no lo detectan. Fueron a la torre de hierro del cielo, también. Con las muñecas niña todavía esparcidos alrededor, Alice no quería subir a la torre. Aruiro subió hasta el rellano donde el hombre oxidado y Nui estaban con Aru. Ellos vieron Nui no del todo podrida, pero un poco oxidado. Ah, Aru susurró, mirando hacia el cielo lunar. Yo no quiero tocar el tema con Alice, pero estaba preocupado en secreto que había antes de que se pudra oxidado, pensó Aruiro. Bueno, todo a un lado, al menos Nui estaría a salvo de descomposición. Hubo siete ruinas. Solo ruinas no. Cuatro permaneció. Esa es la ciudad de Mimic, dijo Alice. De acuerdo con Alice, ruinas N4, donde era un tramposo llamado Mimic y la Yomus vivió. ¿Yomus? Preguntó Aruiro. Son monstruos sueño. Ellos viven en esa ciudad, después de un montón de reglas establecidas por Mimic como no se permite hablar, o cállate. Así que hay un lugar como ese, también. O mejor dicho, hay monstruos sueño que actúan de esa manera, también estoy seguro de que hay todo tipo de monstruos sueño, dijo Alice. Pero si tuviera que decir que estos eran especiales, no estarías equivocado. Si se rompe las reglas, el Yomus atacarán, así que no es exactamente seguro. Si matas monstruos sueño, puede llevar su identificación, dijo Aruiro. Al tomar su identificación, su ego crecerá, y su magia se hará más fuerte. Con su fuerza, Alice, no se podía romper las reglas deliberadamente, y, uh, la Yomus, ¿verdad? ¿No podría matar a ellos, ya que vinieron a ti, y hacer una tonelada de identificación de esa manera? Incluso si pudiera, no lo haría, dijo Alice. Es un dolor para explicar por qué. Usted le dice, Aru. ¿Qué, es mi trabajo ahora? A pesar de que se quejó de lo que es una molestia que era, explicó Aru. Yo era su fuerza de uno mismo. Si está o no eran egoístas no tenían nada que ver con ello. Fue el grado en que racionalmente vio a sí mismo como diferente de los demás, y eran sin duda conscientes que eras uno mismo y nadie más. Por el contrario, identificación fue el poder de sus impulsos instintivos inconscientes, y deseos. Yo y el general fluctuaron arriba y hacia abajo, pero se mantuvo más o menos igual, y una escala con los dos colocados en cualquier extremo sería influir, pero siguen siendo en su mayoría aún. Si usted mató a los demás y tomó su identificación, ¿qué pasaría? Naturalmente, su identificador desubiría mucho, por lo que las escalas se punta. Y de sus impulsos y deseos, dijo Aru. Cuando se hace más fuerte, bueno, ya sabes. Resulta como un tranvía llamado deseo. ¿Eh? No creo que tengo la referencia, es como si, usted sabe en su cabeza lo que está haciendo es una mala idea, pero su mitad inferior no escucha o, ese tipo de cosas, ¿eh? Creo que puedo imaginar. Cuando eso ocurría, se trataría de suprimir esos impulsos y deseos. En otras palabras, su ego se levantaría, y como resultado, el ello y el yo felizmente se equilibraría de nuevo. Ahí lo detuvo. Espera, tienes que ser mucho más joven que yo. ¿Qué está pasando con los niños en estos días? No sé qué diría en estos días. Dijo Aru. Es decir, se trata de Parano. Supongo que tienes razón Aru. Pero más o menos entiende la relación entre el ego y el id. Alice, y es probable que Aru así, habían levantado sus egos por el robo de identificación de los monstruos del sueño. Yo era la fuente de la magia. Cuanto mayor sea su ego se levantó, más fuerte será su magia. Pero la cosa es, como se podría tratar, no se puede robar ego, dijo Aru. Solo id. Sin embargo, si te quedas con la creación de su id, está bien si su ego puede mantener el ritmo, pero, no puedo, ¿verdad? Dijo Arui lentamente. No es algo que se puede convertir en números y calcula con precisión, pero por el bien del argumento, asumamos Aruiro tiene una calificación del ego del 50. Su puntuación es más o menos 50 e identificación, también. Un cierto monstruo de sueño tiene una puntuación de 10. Identificación del Aruiro mata a ese monstruo de sueño, el robo de su identidad. Identificación de Aruiro se eleva hasta 10 puntos de 50 a convertirse en 60, creando una brecha de 10 puntos entre su puntuación y la puntuación identificación del ego. Con el fin de cerrar la brecha de 10 puntos, la puntuación ego de Aruiro subirá. Con el tiempo se convierte en 60, igualando su ego e id puntuaciones. Sin embargo, ahora suponga que la puntuación identificación del sueño del monstruo era 50 en su lugar. Era un enemigo difícil, pero con la ayuda de Alice y Aru, Aruiro mató. La identificación del puntaje de Aruiro subirá 50 puntos para convertirse en 100. Su puntuación ego es 50, por lo que la diferencia es 50. En mi experiencia, cuando matas a alguien que está en el mismo nivel como usted, usted tiene que haber cuidado, dijo Aru. Se siente como, hay la picazón, que te vuelve loco, y se obtiene estos impulsos irresistibles y resistible, murmuró Aruiro. Si hay enemigos en frente de usted, usted querrá matar más, dijo Aru. Se podría pensar que una vez que los hayas matado a todos que el problema se repara, pero no es así. Lo que viene después de eso es un detalle del saldo. La caída en la oscuridad. ¿Usted se convierte en un tramposo? Sí. La gente cae en la oscuridad cuando su ego cae demasiado lejos, o que roban demasiado id. Si la distancia entre el yo y el ello es demasiado grande, los deseos y los impulsos funcionar salvaje. En ese momento, ya es demasiado tarde. Solo se puede llegar a ser un tramposo. Para Aruiro con su puntuación ego del 50, será el mismo si mata a un solo monstruo sueño con una puntuación de 50 identificación, o 10 de ellos con una puntuación de 5 identificación en rápida sucesión. No será fácil para él para sacar un monstruo sueño y de score off, 50, pero que podría ser capaz de atribillar a los monstruos sueño y de score de, 5, uno tras otro. Y si se masacra monstruo sueño con una puntuación de identificación del 5, que va a ir mucho más allá de la zona de peligro. Todo tiene sus límites, y puede ser difícil ver dónde están, ¿eh? Dijo Aruiro. ¿Nunca has hecho eso? Dijo Aiu. ¿Cuando estás a punto de acabar, pero se mantiene atrás y hacer las tablas de multiplicar en la cabeza? No estoy seguro de lo que haría situación que en, pero no, probablemente no tienen seriamente. Creo que se siente como una ola que estaba a punto de lavar suavemente sobre ti retroceso. Cuando su id, que estaba a punto de ir salvaje después de crecer, es suprimida por su ego crece, eso es lo que se siente. Así que si usted no ha sentido eso, y seguir robando identificación, ¿es fácil caer en la oscuridad? Si su voluntad se debilita, su ego cae, por lo que no, tal vez su voluntad se debilita debido a su ego cae. Sea lo que sea, eso es malo, también. Si obtiene ridículamente abajo y deprimido, ese es el final para usted aquí. Subieron una colina muy torcido y la ciudad entró en la vista. Había una bruma fina, pero se daba cuenta de que había muchos edificios, jardines y muros de piedra, y las carreteras, también. ¿Había gente? Si había. Movimiento en la carretera. Muchos de ellos. No tanto caminar como correr, probablemente. ¿Eso es ruinas N4? Preguntó Auguiro. No se ve como un pueblo tranquilo para mí. Y Alice empujó la pala en el suelo, tomando una respiración profunda. Parece que algo está pasando. Simplemente puede pasar por alto esos tipos. Por lo general, poner en Airu. Son inofensivos si fueran inofensivos, que podría ser otra de las razones Alice no trató de ganar y de enciudad de Mimic. Aruiro comenzó a descender la colina hacia la ciudad. Ah, bueno. Airu lo persiguió. ¿Cómo sería Alice a hacer? Aruiro no se volvió. Alice probablemente vendría. A medida que se más adelante, su corazón se aceleró. Había algo en esa ciudad. ¿Quién había causado? Quince agoina medes y de sexy drive. Pregunta. ¿A quién no existir este mundo? Responder. El mundo es mío. Mía. 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 El mundo existe para mí. ¿Lo entiendes? ¿No lo entiendes? Básicamente, eso es lo que es. ¿Qué significa eso? ¿Preguntas? Bueno, el mundo existe para mí. No sé por qué. Yo solo puedo decir. Sé que estas cosas. Es solo una cosa que se obtiene. Al igual, se puede ver. Una vez que está a la vista, es fácil tener una epifanía, ¿sabes? De verdad. Cuando tuve mi epifanía, que saltó a la altura, y agarró la cara viscosa a este calva, pulpo como el sueño de monstruo en mi férreo control. Entonces, es muset bueno. Era fácil maldita. ¿Cómo cocinar de forma fácil? No, no me lo va a comer. A partir de ahí, me di la vuelta alrededor de la risa. No hay necesidad de significado. El significado puede venir después. Como la forma de significado se apega a las cosas que he logrado. Mientras estaba rodando y riendo, se puso más y más divertido. Rodando y la risa es la mejor. Gira, gira, giro, giro. Es el secreto para una buena salud, ¿sabes? Gira, gira, giro, giro. Mientras que hace girar alrededor, me encontré con un monstruo sueño que se parecía a una anémona de mal huyendo. Silbido. Encerrado en. Enfocar. Me di la vuelta y tomé que girar el poder, que la revolución, se podría decir, y tanto el uso y no usarlo, no, usarlo, sí, usándolo buena, bam, lo tengo con el gran katana. Justo en dos, rebanada. Se sentía sooooooo buena. ¿Pero por qué estaba llorando? ¿Debido a qué se sentía tan bien? Grité. Clásico. Maldita sea, pensé. No sé qué era clásico de ello, pero la forma en que sonaba la palabra viene de los labios, en serio, maldito calor. El universo de las olas en su sabor le dio una ranura sobrenatural que ya rayaba en la divina. Era un dios maldito milagro, ¿verdad? Era, o más como yo. ¿Yo era dios, no? Me di una oreja al cielo y escuché. ¿Puedo oírlo? La voz, ¿qué voz está hablando, vos Ari, qué completa idiota? Hubo Tombekun, corriendo a mí con su amada espejo, de gran tamaño. Divertidísimo. E.M. detuvo su espejo con solo el dedo índice de la mano izquierda. Urk. W.H., ¿por qué usted? Cucú, ¿dónde está la fuerza que viene de idiota, qué gran pila de narcisismo? No, no, Tombekun, eres débil, me sonrió. Puedo hacer algo mejor que esto. Estoy frenando. Este soy yo, tirando de mis golpes. Es que en la máxima potencia, Tombekun. M.N.N. de ninguna manera es este mi máximo. Todavía tengo mi carta de triunfo. Entonces muéstrame. Muéstrame tú, trompeta. Carta de triunfo. Sí, eso. Le di una patada enorme espejo de Tombekun y envié tanto ella como él volando. ¿Realmente tiene un secreto, qué fue? ¿Volcado de la compra? Bueno, si él tenía uno, en serio quería verlo. Pero antes de eso, tuve una sensación Trashman vendría para mí con un ataque por sorpresa, y ni siquiera tanto como un y ya educado antes de que él lo hizo. Eso fue exactamente lo que sucedió, también. Trashman terminó con su gran espada y se lanzó. Era como una explosión violenta de viento oscuro. Tormenta oscura. Wow. Vadas. Pero lo vi venir, por lo que me abrió mi gran katana duro. Mi onda de choque chocó con su oscura tormenta. Wow. Trashman pulverizado como mi onda de choque peló su oscura tormenta de encima. Tropezó de una manera exagerada, y no pudo terminar su swing. Ajaja, me reí. ¿Qué pasa? Usted está buscando débil allí, tercera. ¿Es porque estás Trashman? Supongo, ya que estás Trashman, que siempre fueron basura, eh. No, no es Trashman. Estoy gomí. Ya, ya, ya. Me reí. Usted es hilarante. Eso es tan divertido, me quieren matar al igual que la basura que eres. Quería matarlo tan mal, mi visión borrosa iba. Esa es una cosa que sucede, ¿sabes? ¿Que no lo sabía? Pues bien, ahora lo hace. ¿No es tan grande? Era ese tipo de impulso de matar se obtiene cuando todos los agujeros en su cuerpo está rebosante jugó de Ikiroquil algo. Si usted no sabe lo que es eso, nunca vas a entender esto. Kuzaku. ¿Qué te pasa? Estás actuando extraño. Setorachan estaba ladrando como un perro pequeño. Voy a matar a su lado, me dije. Cuando la he matado, eso sería el final de la misma, lo cual era un inconveniente, pero obviamente era mejor matar a ella que no, así que, sí, me va a matar después de todo. ¿Lo que sé que va a ser como matarse Torachan? Triste, supongo. La tristeza iba a rasgar el pecho, y algo iba a meter su cara fuera a decir pekabó, apuesto. Entonces sería como, vamos a matar, 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 baby. Y urgirme para seguir adelante. No podía esperar para eso, así que gritó en voz alta. Ua. Re. No. Lu. Tio. Bzzzabzzab. El poder se arqueó fuera de mí como un rayo. Me sentía un hormigueo gracias a ella. Este sentimiento de los vasos sanguíneos de ruptura dentro de mí. Fue así que, insoportablemente, go-o-o-o. ¿Pero por qué estoy llorando? Eeeh, mientras me reí, mis pulmones convulsionan como loco, me trajeron mi mano izquierda para tocar el área alrededor de los ojos. Mis dedos se mojaron. Cuando miré, eran de color rojo. ¿Eh? No. No es lágrimas, esto es, sangre. Es, como, mi cara, como, un desastre total. Esto, que es toda la sangre, ¿verdad? Estoy cubierto de sangre, ¿verdad? PFF, me eché a reír. ¿Qué estaba haciendo yo cubierta de sangre para? Güe. Güe. Gua. Buu. Bué. H. Hilarante, mis lados herido. Me duele la cabeza. Mi cuerpo herido. Me duele por todas partes. Duele tanto, no podía dejarte reír. Esto es malo. ¿Alguien dijo qué? ¿Malo? ¿Qué quería decir, malo? ¿Babá malo? ¿Fue malo? ¿Puede ser que sea malo? ¿Ser malo, ser malo, ser malo? Terrible. Fue división. Tratar de dividir. Mi exterior. Fuera dentro. Tal vez mi interior, también. Los sentimientos de amor. Trampa redundante. Trampa. Rapear ruidos. Carnival valvalval princesa simbólica. Oh, mierda. Shit. Algo estaba saliendo. Iba nom, 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 nom. Me estaba comido. Podría he estado haciendo el comer, también. Los sentimientos de amor. ¿Sentimientos? ¿Qué sentimientos? No, esto no era el momento para eso, yo era break y jeak y break break break. Blaak. El yo que estaba saliendo de mí era tan negro. El negro me me estaba comiendo. No, no es negro, oscuro. Oh, era que yo. Algo había envuelto alrededor de la parte exterior de me 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 me. Kuzaku. No caiga en la oscuridad. La oscuridad, 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 la oscuridad. Nes, 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 nes. Oscuro, 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 oscuridad. Nes, 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 nes. ah, el tiro, ay, 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 oh, 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 ah, acabo, los clinginginging Congo a mi fuera, se fueron, todo el mundo se ha ido, es solo yo, sola, la oscuridad es mi, y yo soy la oscuridad, y dararararararararararararararararararararararhararararararararas nesnesnesnesnesnesnesnes, no, un, estás equivocado, te, hay alguien, yo, no estás solo, no estás, oh, ah, wu wui wui, yt, y, lo sabes? ¿Verdad? Estoy aquí. Una, te, yo, o, yo soy, decir a, ru, hola, ro. Así es, Kuzaku, estoy aquí. Aquí. Con usted. Así que, no se puede caer en la oscuridad. Es como, ¿qué dijo de nuevo? Cuando estás a punto de acabar, se celebrar de nuevo, y hacer tablas de multiplicar dentro de su cabeza, era. Tablas de multiplicar, uno por uno es uno, uno por dos son dos, uno por tres es tres veces, uno de cuatro es de cuatro, no deje que su deseo, sus impulsos, conseguir el mejor de usted. Ellos son los suyos, son una parte de ti mismo, así que aceptarlas, reconocer ellos, hacerlos parte de su propio, tres de tiempo de cinco años es de quince, tres veces seis es de dieciocho, tres veces siete es veintiuno, en realidad no tiene que hacer las tablas de multiplicar, sin embargo. Puede ser cualquier cosa. Al igual, solo tiene que calmarse, apoderarse de sus riendas por sí mismo. Si usted fuera un caballo, piensa en él como aprender a montar tú mismo. Hombre, yo soy el que dice estas cosas, y todavía un poco no tiene sentido para mí, oh, pero, sí. Un momento, eh. Lo entiendo. Bueno. ¿Estás ahí, a la derecha, Aruiro? Soy, sí. Allí mismo. Bueno, sí, estoy aquí. Cuando lo pienso así, ya sabes, me siento como que todo va a estar bien. Tal vez. Wow, un gemido extraño salió de su boca. Sus ojos se abrieron. Espera, ¿que habían sido cerrados? Al parecer tenían. Kuzaku se arrodilló en el suelo, bajando la cabeza. Su gran katana estaba tumbado en el suelo junto a él. En cuanto a lo que estaba colgado sobre su espalda, que se fue sin decir. ¿Aruiro? Murmuró. Sí. Lo siento, está bien, hombre. Parece que lo hice en el tiempo, por lo menos. Gracias a Dios. ¿Usted me salvó, no? Yo estaba en serios problemas allí, ¿no? Me gusta, me estaba volviendo loco. Tengo ni idea de lo que pasó, aunque, has matado a demasiados monstruos sueño a la vez, dijo Aruiro. Su hit subió demasiado, y la brecha con su ego, o, lo que sea. Podemos explicar esto más adelante con un gruñido de esfuerzo, Aruiro sacó Kuzaku a sus pies. Tenemos que salir de la ciudad ahora. Puedes correr. ¿Eh? Eh, eh, probablemente. Recogiendo su gran katana con la mano derecha, se frotó la cara con la mano izquierda. ¡Wow! Es todo rojo, pensó. No podía ver muy bien. No estaba totalmente ciega, pero su visión era borrosa. Su audiencia estaba un poco lejos, también. Como algo se había metido en sus oídos. Al parecer, tenía una hemorragia nasal. Su cuerpo herido aquí y allá, en todo, en realidad, su cuerpo estaba en la peor condición posible, pero Aruiro dijo que estaban recibiendo fuera de la ciudad. Incluso si él no podía correr, había corrido. Podía correr. Tenía un montón de pensamientos, como, hay un montón de gente aquí no hacerse, o, podría haber jurado que vi ese tipo en la capa de musgo verde en algún lugar antes, pero ahora mismo en marcha fue primero. Aruiro estaba aquí. Si podía ver la espalda de Aruiro delante de él, tenía que mantener siguiente. Debido Aruiro estaba aquí, después de todo. Él no tuvo que pensar en otra cosa. Parecía que había conseguido bastante profundo dentro de la ciudad en algún momento, y no importa lo mucho que corrían, que no estaban llegando a la puerta, pero en ocasiones Aruiro se volverían de nuevo a animarle, por lo que fue fácilmente capaz de seguir adelante. La puerta estaba bloqueada con esa misma materia vid espinosa como antes, pero alguien rompió un agujero en él para que pudieran pasar. Incluso una vez que estaban fuera, corrieron por un tiempo. Por su parte, Kuzaku quería dejar de correr, pero Aruiro le gritó, todavía no. Así que obviamente hizo lo que se le dijo. Subieron una colina que se hizo de forma caótica escaleras interconectadas. Se tropezó en los escalones en repetidas ocasiones. Cada vez, Aruiro le ayudaría a sus pies. Gracias, hombre, estoy súper agradecido, pensó Kuzaku. Su vista había mejorado mucho. Incluso se podría oír media decentemente. Es increíble lo que puede recuperarse. No, ¿podría recuperarse de todo eso, normalmente? ¿Fue porque esto no se grimgar? Cuando llegó a la cumbre, la sensación de logro iba a ser increíble. Aruiro probablemente lo alabaría. ¿Pero era esto incluso una colina? No fue, ¿verdad? Un momento, se había cambiado por completo desde antes. Kuzaku estaba subiendo la cuesta empinada de lo que parecía ser un montón de cosas similares a tubos de goma apilados. Cuando apretó con sus manos, esas cosas de tubos pegados a él, por lo que es bastante difícil de escalar. Bueno, no es que importara. Él estaba casi terminado. Está bien. Kuzaku tiró de las cosas. Tuvo a ponerse en pie, llegando finalmente a la cumbre. Allí estaba ella, llorando. Espumoso, espumosos, las lágrimas fluyeron. 16. Argumento sonido puede ser Petilame sentimentalismo, Shioru. Aruiro parpadeó dos, tres veces a su pesar. Había tenido una sensación desde antes de que hubiera terminado de subir esta colina, que podría no ser una colina, pero no tenía nada mejor llamarlo, así que no tenía más remedio que seguir llamándolo una colina, que había algo que brilla en lo alto de ello. Habiendo subió aquí, he aquí, había una figura humanoide brillante. Era evidente a simple vista que la figura era una mujer. Por un momento, él la había confundido con estar desnudo. Su cuerpo fue untado con una sustancia similar a la pintura brillante, y su primera impresión fue que esta chica podría ser un poco extraño. 17. Siendo este parano, pensó que tal vez esto era aceptable aquí, pero cuando se dio cuenta de la mujer en cuestión se parecía a uno de sus compañeros, que sólo podría asumir que en realidad era Shioru, y que cambió las cosas. 18. ¿Ese es usted, verdad? No, ¿tengo a la persona equivocada? Oh, ¿hacer yo? Se preguntó torpemente. La mujer estaba berreando a moco tendido alrededor de cinco, tal vez seis metros de donde estaba Aruiro. 19. Probablemente estaba mirando a Aruiro o ella debe haber sido, pero a pesar de que parecía estar mirando, ella también parecía no ser. Ella estaba derramando lágrimas. Si se puede llamar esa sustancia, que se parecía a un polvo hecho de las estrellas de trituración, lágrimas, es decir. 20. Esas lágrimas espumosos corrieron por sus mejillas, algunos de los que se adhiere a sus pechos y parte inferior del cuerpo, mientras que el resto agrupó a sus pies. 21. La mujer con la cara de Shioru abrió ambos ojos, sus labios formaron la forma hecha al producir un sonido, pero no dijo nada y no hizo nada más que llorar. Ella no se movió. 22. Todo menos las lágrimas espumosos se congeló, por lo que parecía una estatua de una mujer, hecho con aún más atención a los detalles de estatuas de Yonaki Ugisu de Aru. 23. ¿Qué estaba pasando aquí? Su cabeza no estaba funcionando, y su mente no podía seguir el ritmo. Un montón de cosas había sucedido a la vez. 23. Se había imaginado conseguir lejos de la ciudad de Mimica antes de la clasificación a cabo cada uno de ellos sería prudente. 24. ¿Qué había sido un error? No, no podría haber sido. Debido a que no era solo Kuzaku, Setora y un tigre que solo podía suponer era Kichi, junto con Emba por alguna razón, y Merry, o, Merry, Merry era seguro, también. 25. Incluso si todo el grupo no estaba de nuevo juntos, que había sido capaz de cumplir con algunos de sus compañeros. 26. Además, a pesar de que no había hablado con ellos, por lo que no sabía su plena situación, sin embargo, la mujer llamada Yoi y sus dos lacayos macho podría haber sido miembros de la escuadra Yosama, que era una parte del día Breakers. 26. ¿Qué estaban haciendo en Parano? Bueno, lo que fuera, parecía que no serían hostiles. 26. Mimic estaba encerrado en ruinas no. 27. Cuatro y no iba a venir, pero que había decidido que era probablemente el mejor para subir la colina de todos modos, para estar seguro. 27. Parecía haber sido la decisión correcta. Toda la banda había montado. 28. Oye, murmuró Aruiro. Está bien. Toda la pandilla está aquí. 29. Sí. Bien entonces. Eso fue simplemente perfecto, ¿verdad? 29. Shioru, no sé lo que está pasando con usted, pero deja de llorar, y ven, espera Alice tiró de la manga. 30. Cuando se volvió a mirar, el que parecía un paladín de la escuadra Yosama tombe, ¿verdad? 31. Tenía hizo su espejo de mano crezca a un tamaño enorme, y albergaba a Yoy el otro hombre, que estaba vestida toda de negro y tuvo una larga barbilla, detrás de él. 31. Setora y los otros todavía estaban subiendo a la colina. 32. Airu tomó el cinturón de sus pantalones. 32. Esa mujer, ella es un tramposo, dijo Alice. 33. ¿Qué? ¿Embaucador? ¿Eh? ¿Quién es? 33. Pala de Alice pelado. Su piel comenzó a envolver a Aruiro y Alice. 34. Guau, oye. Airu saltó hacia ellos. 35. Alice no le fuerce a cabo. 35. El momento antes de la piel totalmente cubierto a Alice, Aruiro y Airu, vio el charco de lágrimas espumosos en Shioru's Sea, que era Shioru. 36. Pies giran hacia arriba y soplan hacia ellos. 36. Se sintió un escalofrío. 37. Pala de Alice ya estaba protegiendo. 37. Sin embargo, esto se sentía como si nada si no es una mala noticia. 37. Broche, 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 broche. 38. Los ruidos empezaron. 38. Que estaban siendo atacados. 39. ¿Qué tipo de ataque era? 39. Urg, Alice gimió mientras sostiene el cuerpo principal del palo de carne débilmente brillante que era la pala. 40. Aruiro apresuradamente abrazó a Alice. 41. Resonancia. 41. Ya soy Alice. 42. Sea adormecedor, algo así. 42. ¿Es esto, el dolor? 43. Es como ser pellizcado. 43. Al igual que las manos pequeñas, pero de gran alcance me están pellizcando unos pocos cientos de lugares a la vez. 44. Es muy desagradable. 44. ¿Qué está pasando aquí? 45. Ese tramposo. 45. ¿Qué es este poder? 45. Es difícil de decir, no ser capaz de ver fuera de aquí dentro. 45. Tener que soportar todo por ahora. 46. Tiene que esperar a que pase. 46. La presión de disminuir. 47. El ataque, se detuvo. 47. La liberación de la piel de inmediato, se iniciaron a Iru a cabo. 47. Ay. 48. Haciendo caso omiso de Aru, que había caído de culo, observaron el embaucador. 48. Ella todavía está llorando. 49. Esas lágrimas espumosos son sospechosas. 49. Mi pala de muy mal herido. 49. La piel es una ruina. 49. Si pueden hacer eso a mi pala, no están jugando alrededor. 49. ¿Es que alguien que conoce, Aruido? 49. ¿Un amigo, un compañero? 50. Ella ha caído, se convierten en un tramposo. 50. Kush y Oru-san, hubo una voz a sus espaldas. 51. Alice la vista en esa dirección. 51. Ese tipo, ¿eh? 51. Kuzaku, ¿verdad? 51. Parece que acaba con cresta de la colina. 51. Vio que la mujer, y que ha conmocionado al respecto. 52. Vuelve. 53. Alice llama. 53. No hay ayudándola ahora. 54. N. No ayudándola espera, lo que quiere decir que… 54. Exactamente lo que suena es lo mismo que con Nui. 55. Aruido, que trató de salvar Nui. 55. ¿Derecha? 55. Me has convertido a través de resonancia, por lo que están escuchando esto, ¿verdad? 55. El ego que es la fuente de la magia, y la identificación que hace que la gente cae en la oscuridad y se convierten en embaucadores, 55. Están profundamente conectados con nuestros corazones. 55. Puede ser que incluso decir que son nuestros corazones. 55. Si usted podría ir dentro de una persona, tal vez usted podría ser capaz de encontrar algún tipo de pista. 55. Eso es lo que pensaba, ¿verdad? 55. No es que usted no pudo. 55. Que realmente hizo salvarla. 55. Nui encontró la salvación. 56. No en la forma que habían esperado, tal vez, pero lo hizo. 56. Además, nada bueno viene de la vida, de todos modos. 57. Serás feliz o suerte a veces, pero eso es solo algo momentáneo. 57. Toda la felicidad se desvanecerá con el tiempo, y no se puede experimentar todo que a menudo, tampoco. 58. O bien, se acostumbra a ella. 58. Como las drogas. 59. Uno se siente bien cuando los utiliza, pero luego desarrolla resistencia. 59. Si usted acaba de completar la dosis y toma más y más, y más cada vez, producir el colapso de su cuerpo, o una sobredosis y de agarre a esa manera. 59. No es más que el aburrimiento, la estupidez, el sufrimiento, el dolor y la soledad. Eso es todo lo viviente es. 60. ¿Qué es esta vida? Es maravillosa cosas. 61. Cualquier persona cantando las alabanzas de la humanidad puede comer mierda. 61. Si la vida no le trae a la desesperación, que es ciego, o un idiota sin la capacidad mental para el pensamiento adecuado. 62. Los inteligentes, que utilizan todo tipo de trucos para distraerse de la falta absoluta de esperanza. 63. Se olvidan de que todo sentido, y se centran en el placer delante de ellos. 64. Trabajando poco a poco hacia una meta, el cumplimiento de su curiosidad, moviendo sus cuerpos, tratando de ascender en el mundo, jugar, tener relaciones sexuales. 64. Es porque si no lo hacen esas cosas, no pueden soportarlo. No hay sentido en la vida. 64. Simplemente hemos nacido como resultado de la reproducción sexual. 65. Ya sea que vivamos o que muramos, nada cambia. No se gana nada, nada pierde. 65. La cantidad total de masa en el universo es el mismo. 65. Cuando la entropía aumenta, incluso las cosas que hemos trabajado tan desesperadamente dejar atrás no serán capaces de mantener sus cienas. 66. El nihilismo no es una creencia, una postura, o una actitud. Es la pura verdad. 66. Nui fue liberado de la falta de sentido de la vida. 67. Felicidades, Nui. Gracias, Aruiro. Es por eso que hay que aceptar lo que voy a hacer. 67. Shioru, ¿verdad? Vamos a salvarla. Vamos a establecer su libre juntos. 68. ¿Quiere decir, la mató? Ella está llorando, ¿verdad? ¿Quieres hacerla llorar para siempre? 69. No, pero, tiene que haber alguna manera, no lo hay. No que yo sepa, por lo menos. 69. ¿Qué pasa contigo? ¿Algunas ideas? Bueno, no, pero, vamos a salvarla. 69. Como Nui. Voy a llamar su atención de alguna manera. Mientras lo hago, ¿qué agarrar en ella? 69. Una vez que utilice resonancia a sintonizarse, estoy seguro de que puedes imaginar el resto. 69. Solo haz lo que hizo por Nui. Bueno, ella es su compañero, y su amigo, así que quizás es difícil. 69. Entonces, ¿por qué no pensar de esta manera? Ella no necesariamente podría terminar como Nui. 69. Si lo intenta de nuevo, ¿qué podría funcionar esta vez? Creo que la muerte era lo que realmente deseaba Nui, después de todo. 69. Ahora, ¿esta chica? Yo no la conozco. Tal vez ella ha estado llorando de esa manera todo el tiempo. 69. Ella simplemente no deje que la vea. Eso es como Nui, ¿verdad? ¿No te parece que quieres ser libre? 69. Si de alguna manera podría convertirse en su uso de la resonancia, y se encontró la respuesta a eso, ¿podría traerla de vuelta? 69. Si su deseo y lo que quiere es diferente a ti mismo, ¿qué vas a hacer? ¿Se puede obligar a sus deseos en ella? ¿Está bien? 69. No me importa lo que está bien. Aruiro separado de Alice. Shioru seguía llorando. 69. ¿Por qué lloras, Shioru? Pensó frenéticamente. No lo sé. A pesar de que somos compañeros. 69. No tengo ni idea de por qué Shioru lloraría. Kuzaku. Gritó. Llamar la atención del Shioru. 70. Wow. C. ¿Cómo? Todo vale. Se puede decir que, pero, oh, tornillo, está bien. Shioru-san, mira. Nunca se sabe lo que la gente va a hacer. Incluso cuando estás compañeros, usted no sabe lo que no sabe, y tal vez hay algunas cosas que usted no necesita saber. 70. Kuzaku se movía más rápido que el ojo podía seguir. Se despojó de su armadura. Estaba acostumbrado a hacerlo, pero esto todavía era extrañamente rápido. A continuación, se quitó la mayor parte las otras cosas que llevaba tan rápidamente que en realidad podría haber conseguido desgarrado. 70. Punk. Kuzaku levantó ambas manos, su derecho en una posición como un cuchillo, y su izquierda flexionada para mostrar sus bíceps. Se puso todo su peso sobre la pierna izquierda, y solo los dedos del pie derecho estuviera tocando el suelo. 70. ¿Era una especie de postura? Eso no era clara, pero eran intensas. Los músculos, ¿qué era? Hombre, mi impresión inicial que era alto y delgado no ha cambiado, pero no es solo Kuzaku alto que tiene un muy buen cuerpo, también, ¿verdad? Creo que tiene más músculo en él que el hombre promedio. 70. Pero aún. Él no era así antes, ¿verdad? Tengo la sensación de que ha conseguido más aficionado que antes. Él no era tan aficionado, ¿verdad? El ancho de pecho, es imposible. Esos pectorales son una locura, pero ¿lo está con los dorsales? Son como las alas. ¿Es que lo que ellos llaman un V-reducción? No, no, ¿se puede incluso llegar así? ¿Con un cuerpo humano? No se puede, ¿verdad? Esos abdominales son intensos, también, ¿sabes? Están rasgadas como loco, como un paquete de seis. Ha construido todo ese músculo, sin embargo, ¿todavía mantiene una V-reducción? Quiero decir que, esas trampas, al lado de su cuello, son montañas. Montañas. No se puede conseguir construido de esa manera, no normalmente. Ni siquiera hay que mencionar sus brazos. Vale, puede que sí. Son de espesor. Esos no son los brazos, son las piernas. No, sus piernas son aún más locos, lo sé. Si tuviera que algunas de todas de la misma en una palabra, que es enorme. Demasiado grande. Su altura probablemente no ha cambiado, pero es un gigante. Un gigante muscular. Lo que es más, es casi completamente desnuda. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado para que las cosas resultan como este? ¿Cómo surgió la Kuzaku? Supe ir. Aruiro quería gritar. Darle vuelta. Quiero que el Kuzaku que no era un gigante de la parte posterior muscular. Por favor. Él dijo. Mira, así que busqué, pero yo no quiero ver esto. Aún así, estoy buscando. Es decir, que no pudo. De alguna manera tiene que hacerlo. Es más que increíble. No era solo Aruiro. Todo el mundo estaba haciendo lo mismo. Los ojos de Shiro estaban muy abiertos y su boca estaba abierta. No estaba llorando. Esas lágrimas brillantes se habían detenido. Acabé tener que ver algo tipo de increíble, pero bien hecho, Kuzaku. Su sacrificio, ¿es esto un sacrificio? ¿Usted parece estar muy orgulloso, mostrando de esa manera? Bueno, de todos modos, no será en vano. Dicho esto, Aruiro no podía correr la misma. Dejando que su corazón deslizamiento en el suelo, se utiliza el sigilo. Entonces, evitando al mismo tiempo de pie directamente delante de Shiro, se fue tan rápido como pudo, pero sin prisas, mientras se acercaba. No iba a pensar, esta es mi única oportunidad, así que tengo que hacerlo ahora, no importa qué. Podía ser muy bueno en este tipo de autocontrol mental. Alrededor de dos metros a la izquierda. Un metro. Kuzaku estaba casi completamente desnudo, pero también lo era Shioru. Si tocaba las lágrimas cristalinas que se habían unido a ciertas partes del cuerpo del Shioru y no fueron del todo en su defecto para ocultarlos, ¿qué pasaría? Tenía sus preocupaciones, pero Shioru parecía estar bien, y no hay ninguna fue vuelta atrás. Al final, echó a un lado toda la razón, y saltó sobre ella. Shioru. Diecisiete La forma que me termina perfecto Orlid Había una vez, había una niña muy fea y muy patético. Ella era tan feo, así deformado, la niña fue, lamentablemente, solitario sí que estaba. Resplandeciente, brillante, las lágrimas fluyeron de la chica. Brillante, resplandeciente, las lágrimas nunca se detuvieron. Cuando lloraba de esa manera, ella dejó de preocuparse por nada. Aún así, las lágrimas, brillante, resplandeciente, continuaron a desbordarse sin fin. Como muy, muy misterioso. Si no me importa, ¿por qué estoy llorando? Podría ser, podría ser, no da igual. Por eso, destello, brillo, luz tenue, la chica gritó. Podría ser así, ¿sabes? La chica seguramente debe haber sido, buscando algo. Lo que estaba buscando, ¿qué era? ¿Qué? Buscando algo. Ey, ey, me he sentido como si hubiera algo, sí, algo. Algo que me falta. Desde el principio, creo. Es decir, debido a que me falta algo, falta algo, siempre he sido inferior, y por eso estoy así, ¿verdad? Creo que nací de esta manera, con algún tipo de defecto congénito, la deficiencia, inferioridad, o síndrome. Si digo que, estoy seguro que la gente diría. Eso es lo que es. Todo el mundo está perdiendo algo. Eso es un hecho, ¿verdad? Sí, claro, lo sé. Ellos van y actúan como saber el eyes, a pesar de que no es posible que saber nada acerca de otras personas. Estoy inquieto, inseguro sobre su estancia suficiente como soy. Estoy más asustado de lo que puedo manejar. Quiero ser completa. Siento como si fuera un agujero. Un agujero en mi propia forma. Si hay un agujero, hay que llenarlo, o que es peligroso, ¿verdad? Si alguien cayó en ese agujero, que estarían en problemas. Oh, quiero llenar este hueco. Pero, ya sabes, nadie tuvo que caer en este agujero, nadie tuvo que caer en la trampa que tiene forma de mí, y me alegro. Tengo prisa, 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 prisa y rellenar el agujero. Por eso, se ve, ese agujero, que decidió saltar en ese agujero. Ji, ji. No seas tonto, apuesto a que estás pensando. Apuesto a que estás riendo. Pero no soy estúpida. No es estúpida en absoluto. No se ría. No se ría de mí. Lo digo en serio. Esta es sincero. Es importante. Si yo no lo hago, ¿qué otra cosa puedo hacer? No. Eso no es. La verdad es que yo sabía. Siempre he sabido. La niña patética, ella quería ser amado. La razón por la que la chica era rechoncha, desfigurado, e irremediablemente feo, en última instancia, era porque nadie la quería. No es el amor de caridad, amor al prójimo, el amor a la humanidad, o una vez finalizado el afecto de la amistad, pero algo más fuerte, más profundo, un amor intenso. Básicamente, la chica quería un amor que era exclusivamente suya. Ella quería ser capturado, y le dijo. Nunca te dejaré ir de nuevo por supuesto, que en un momento necesario para durar una eternidad. Si se pudiera, la chica dejaría de ser un agujero. Ella no le faltaría. Al ser querido, la niña se convertiría completa. Sí. Yo sabía. Yo sabía que era imposible. ¿Quién podría amar a una chica fea cuya sed a vida de amor era tan descarada y tan desagradable? Pero yo quiero ser amado. Quiero que me ames. 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 Quiero, no puedo hacer esto. Aruiro saltó de Shioru. Incluso podría merecer elogios por tener no la aparto mientras lo hace. Shioru se sentó en el suelo con las piernas abiertas en una forma de M, mirando hacia el cielo del lunar con los ojos vacíos. No había empezado a llorar aún. Pero solo podría ser una cuestión de tiempo. Así que eso es lo que era, pensó Aruiro. Incluso entre los compañeros, hay cosas que simplemente no sabemos. Aruiro se supone que es el líder del partido, pero no había tenido la más mínima sospecha. Quiero ser amado. Quiero que me ames. Para Shioru, que era más importante que cualquier otra cosa, su único deseo. Shioru era el compañero de Aruiro, y su amigo. Ella era una presencia muy importante en su vida, pero no podía hacerlo. Los sentimientos Aruiro tenía para Shioru eran claramente no es lo que ella habría llamado amor. Incluso si él decidió a Mare por el deseo de salvar Shioru, el amor no era algo que vendría solo se produce automáticamente por el estilo. No podía pretender amar a ella, tampoco. Eso sería falso. Era posible que estaría descubrió, y lo que quería era Shioru seguro que será algo genuino. Obviamente, Shioru tenía el derecho a elegir su pareja para ella, también. Ella no querría a Aruiro. Incluso si lo hacía, Aruiro no amara a Shioru. Además, vamos a suponer por un momento que Aruiro amaba a Shioru, y ella aceptó. ¿Qué pasaría con Shioru cuando se encontró que la salvación? Si Shioru era un estafador que había caído en la oscuridad, ¿no iba a terminar igual muy? No es bueno. De cualquier manera, no es bueno. Lo siento, Shioru, yo, la cara de Shioru se volvió su camino. Aún sin expresión. Los ojos de Shioru centraron en el Aruiro. En las esquinas de los ojos, los verdaderamente brillantes, brillantes lágrimas comenzaron a formarse. Sucedió justo después de eso. La mirada de Shioru se movió. En diagonal detrás a Aruiro, había alguien allí. Permítanme tratar, también ni siquiera tiene que girar y mirar. Setora se había movido al lado a Aruiro. Si funciona, ¿de qué debe haber una cierta comodidad trata? ¿Intentar qué? Antes de que pudiera preguntar, Setora empujó a cabo un orbe que tenía en las manos y gritó. Embra. Shioru empezó a girar en Embra. No, la transformación sucedió en un instante, por lo que era como si Shioru y Embra habían negociado lugares. Embra era más grande que Shioru, pero ellos estaban sentados en la misma posición. Shioru se había convertido en Embra. Enervado, Aruiro cayó al suelo. Miró a Setora. Oh, eh. Q. Setora suspiró profundamente, a continuación, empuje el orbe fuera delante de la nariz de Aruiro. ¿Qué te parece que es esto? Creo que lo llamaste, un vaso de pseudo-alma, ¿verdad? Que lo sacó de Embra, derecha. Las funciones de los vasos pseudo-alma porque está dentro de un golem de carne. A pesar de ello, todavía soy capaz de llamar a Embra, por alguna razón. Sin embargo, el recipiente de pseudo-alma está todavía en mis manos. No entiendo, simplemente estoy proponiendo una hipótesis aquí, y no tengo pruebas. Sin embargo, creo que esto es similar a Embra, pero distinto de, el golem Embra que hice. Es su magia. Alice se acercó llevando la pala. Kich y Colamos, también. Yo y su grupo aún estaban en guardia. El tres de ellos estaban escondidos detrás del escudo tombe, asomando la cabeza fuera y buscando de esta manera. Feliz quedado por el borde de la colina, no se acerca. Airu hizo lo mismo. Kuzaku todavía estaba desnudo, y espaciando. Bueno, no, no estaba completamente desnudo. Tri, ¿poner algo de ropa? Sugirió Aruiro. Oh, sí, lo que debería hacer, eh, ese cuerpo, oh, lo entiendo. Esa es su magia, eh. Autorrefuerzo. Narci, así que me dicen. Es un poco embarazoso, sin embargo. En todo caso, estoy celoso, admitió Aruiro. Guaya, ¿por qué? Espera, ¿cuál es tu magia? El mío es, no, antes de que, están, Embra, ordenó Setora. Embra se levantó lentamente, o un poco torpemente. ¿Fue la imaginación de Aruiro? Podía oír algo. Algo así como una voz, una voz que viene desde el interior Embra. En realidad, era una voz. Aruiro acercó vacilante Embra. Agacharse ligeramente, empujó la oreja al pecho del golem. No, ya no es así, no sé, no oro, hi, hi, no importa, eh, es que, la voz de Shioru. Se preguntó Aruiro. Entonces, eso significa, ella estaba dentro. Shioru no había cambiado en Embra. Shioru estaba dentro Embra. Eso es una magia inusual. Alice se inclinó hacia un lado a otro y entrecerró los ojos mientras se examina Embra. H.M.P.H., Alice resopló. Pero es probable que la filia, como el mío o de Aru. ¿Qué era, de nuevo? Esa cosa que está sosteniendo. ¿El buque pseudo-alma? Pareces avalorar altamente. Setora, ¿verdad? Sí, bueno, supongo que sí. Este es el cuerpo principal de Embra. Si su buque pseudo-soul fueron destruidos, Embra no volvería más. Para mí, fue un Embra apoyo emocional. Es por eso que el recipiente de pseudo-alma se convirtió en la fuente de su magia, eh. Así, inicialmente, estaba dentro de un golem de carne. Eso es como algo fuera de Frankenstein, supongo. ¿Era un corazón artificial, o algo así? El buque pseudo-alma es como una combinación de corazón y al cerebro. Sin embargo, creo que su comprensión de la misma es suficiente. Por lo tanto, a pesar de eso, el recipiente de pseudo-alma está en sus manos. Por lo tanto, ¿lo que hay dentro Embra, entonces? Por ahora, parecía Shiro estaba dentro. ¿Pero qué pasa antes? ¿Lo que había estado dentro de ella antes? Aduiro la leó la cabeza hacia un lado. ¿Estaba vacío? Setora puso la mano sobre el hombro de Embra. Esa fue mi hipótesis. Incluso si Embra había sido recreada por un poder que trasciende humana comprensión, siempre y cuando su buque estaba en mis manos, que tenía que estar vacío. Está bien hecho. Sin embargo, incluso solo hacer la función de los órganos de un golem de carne es una tarea difícil, e incluso una vez cumplida, que no se moverá sin un recipiente pseudo-soul. Algo que no se debe mover se está moviendo, por lo que podemos descartar la idea de que lo que debería ser en su interior es. Se pone en Shirowemba, parece que se está quedando colocado dentro del golem hueco por ahora, Alice dijo. Ella podría salir muy pronto, sin embargo era una verdad desagradable. Esto solo puede comprarnos un poco de tiempo, entonces, murmuró Aruiro. Lo siento, Aru Setora volvió a Aruiro e inclinó la cabeza. A su lado, Kichi bajó la cabeza, también. Esto era todo lo que podía pensar. No puedo decir que me pareció que era probable que tenga éxito, y no tenía otro plan. No tengo ni idea de qué hacer a partir de aquí. No, es suficiente, más que suficiente uff. Aruiro dejó escapar un suspiro. Cuando trató de ponerse de pie, Alice le ofreció una mano. Aruiro agradecimiento tomó, y Alice tiró de él a sus pies. De nada, dijo Alice. Nunca di las gracias a usted, ¿usted sabe? Estabas a punto, sin embargo, ¿verdad? Bien, rascándose la parte posterior de la cabeza, Aruiro miraba a sus compañeros. Setora y Kichi seguían mirando hacia abajo. Kuzaku estaba teniendo dificultades para conseguir nuevamente dentro de su armadura. Se había vuelto demasiado aficionado, por lo que debe haber sido un ajuste apretado. Feliz tenía la mirada perdida en algún lugar de la distancia, tal vez pensando en algo. En realidad no importa, pero ¿no era ella actuando un poco distante? ¿Le estaba evitando, tal vez? Pero él no pensaba que había hecho algo que haría odiarlo. Que habían sido separados, por lo que no podía tener. ¿Qué estaba haciendo dentro Shiro Wemba, que solo estaba de pie allí? Le hubiera gustado averiguar, pero era mejor no estimular ella. Shiro está muy bien Aruiro hizo un punto de afirmar que claridad. La verdad era que no podía hacer nada de ella inmediatamente, y solo pudo llegar a ideas que podrían funcionar, tal vez. ¿Lo que estaba bien con eso? No era la cuestión de si Arui y el Iosama Escuadra se podía confiar, también. ¿Y que tienen suficiente poder de fuego? Había mucho por hacer, y que probablemente no podría resolver todos los problemas. Aún así, había encontrado a todos. Con todos sus compañeros se reunieron, lo que tenían que hacer ahora era clara. Aruiro buscó el hierro de la torre del cielo. Usando esa línea vertical, que pudiera averiguar la ubicación general de la selva escarlata. Sin importar cómo podría ser peligrosa, sin sentido, o largo de la carretera, el castillo estaba allí. El rey estaba allí. La puerta estaba allí. Dieciocho a veces hay que ser cruel de cruel. La cuestión era cómo acercarse al rey. No solo no tienen el cuadro completo del poder del rey, su magia, sino que también fue envuelto en el misterio. ¿Fue Narci, doble ofilia? Parecía poco probable que se trataba de resonancia, pero el tipo seguía siendo una incógnita. Por el momento, lo que sabían era que los aplastados por el rey se convirtió en sombras. De acuerdo con Ioh, su compañero, el guerrero Katazu, se había convertido en una sombra de la primera vez que se enfrentaron al rey. Katazu había sido más alto que Kuzaku, con una construcción más sólida, pero el rey le había aplastado como si fuera a pisar fuerte en un insecto. Si eso era cierto, asumirás el rey tendría que ser de dos plazas de Katazu, en torno a cuatro metros de altura. Pero Alice y Airu dijeron que el rey era grande, pero no es tan inhumanamente grande, y, sin embargo, a pesar de que, cuando el rey pisoteó a alguien, se sentía como si no estuviera tan solo cuatro metros de altura, pero diez. Que sin duda tenía que ser el efecto de la magia. Además de hacer que la gente en las sombras, el rey podía matar fácilmente a los monstruos del sueño. Cuando lo hacía, iba a darle un puñetazo, patadas, agarrar y giro, estafa, por el uso. No había ninguna duda de que su poder era inmenso. Eso quiere decir que, al igual que Kuzaku, y al parecer caballero temor del Iosama de Escuadra, Gomi, que utiliza la autoempoderamiento narci. No, eso no explicaría su poder para convertir a la gente en las sombras por pisarlas. No había ninguna señal de nada el rey mantuvo en su persona en todo momento. En cuyo caso, no fue Filia, tampoco. Entonces le que hacen que sea Doppel. Aruiro y el grupo pasó por el hierro de la Torre del Cielo, en dirección a la Selva Escarlata. A pesar de las sombras que podrían abandonar el castillo a la cola vasallos del rey, no dar vueltas por fuera de ella. Aruiro, así como yo y sus lacayos, ya se habían recuperado de sus sombras. Ellos no tienen que preocuparse por la vigilancia de la sombra hasta que consiguieron el interior del castillo, por lo que todo el mundo se estaba moviendo juntos como un grupo. Hubo magos poderosos se reunieron, por lo que soñar con monstruos ni siquiera acercarse. Aruiro reflexionó. Si estamos hablando de Doppel, hay Suzuki-san, y, el mío es esto feliz levantó la cabeza para el personal que miren. Solo he visto golpear a los monstruos a muerte con él, sin embargo, dijo Setora. Había una frialdad en la actitud Setora, que viajaba doble con Emba en la espalda de Kichi, estaba tomando hacia Merry. Nunca habían sido amigable para empezar, pero al parecer que habían estado juntos durante todo el tiempo que estuvieron en Parano, por lo que se sentían como si debiera haber conseguido tal vez un poco más cerca. ¿Algo había sucedido para empujarlos más separados en su lugar? Feliz de vez en cuando sonríe a Setora, aunque, por lo que era difícil de decir. Debido a que, Kichi, y Emba me protegió, dijo, sonriendo. No puedo tener que depender de Emba más, dijo Setora. Está bien. Todo el mundo está aquí ahora. Feliz repente volvió a Aruiro y dijo, ¿no? Con una sonrisa. Uh, claro, bueno, yo, supongo que sí. Sí, Aruiro puso nerviosa. Él quería dar Kuzaku, que estaba sonriendo junto a él, un golpe de luz. Él no lo haría, sin embargo. No, pero en realidad era algo con Merry, ¿no estaba allí? A veces ella actuaría como un total desconocido, a continuación, actuar pronto como éste. Había algo malo en ello. Por cierto, Bosari, yo, que era un poco lejos del resto de ellos con gomi y tombe, se cepilló el pelo detrás de la oreja. Bosari fue aparentemente Kuzaku. Antes de pasar macho, Kuzaku puede haber parecido un poco sucia. Aún así, Bosari. ¿Por qué no en el lado de mí, su maestro, pero que con ojos de sueño usuraboque? Exigió yo. Esa era una palabra que significaba idiota. No, antes de eso, ¿es posible que no llame a mi líder de un idiota? Dijo Kuzaku. Parece un usuraboque a mí, así que voy a llamarlo usuraboque. Claramente hay ningún problema con eso. No, ¿tiene un problema con eso? ¿Estás saltando directamente a no hay problema con eso? En serio, eso es algo de personalidad que tienes, Eiji, Bosari. Estás hablando de nuevo a Yosama. Eso es imperdonable. Imperdonable gritó Tombe. Él tiene razón. Ya quiere matarse, Bosari. Gritó Gomi. Tombe y Gomi no solo estaban gritando, parecían listos para entrar en acción en cualquier momento. ¡Qué dolor de cabeza! ¿No podemos luchar? Preguntó Aruiro con cansancio. Es decir, tenemos problemas más grandes, largue. Gritó Tombe. No sé si eres o Arumaki o la Miki o lo que sea, pero estamos listos para llevarlo con él. ¿Entendido? No vayame sin con el equipo Yosama. Añadió Gomi. No, escucha, me puedes llamar Arumaki, o lo que usted quiera, pero, no, no puede, Aruiro. ¿Eres Aruiro? Bien. Kuzaku, no ponerse nervioso, o bien, suspiró Aruiro. No eres más que va a hacer las cosas más difíciles a... no quería decir que... en su camino es la única cosa que no quiero hacer. Kuzaku parecía disgustado. Esto es tan estúpido, casi quiero echar más leña al fuego, dijo Alice, riendo. Las cosas ya se calentaron lo suficiente sin más combustible, por lo que realmente esperaba Aruiro. Alice no lo haría. Miró a Arui y Setora, que siguió caminando en silencio, como si fuera a decir que era asunto de ellos, y pensaron que tenían la idea correcta. Sí, esa reacción tenía sentido total para los dos, pero ¿qué pasa con Mary? Ella caminaba junto a Kichi, que llevaba Setora y Emba de espaldas, sin mirar de esta manera en absoluto. Estaba siendo un poco de frío. Además, ¿qué era esta sensación de desagrado? Algo era raro, ¿pero qué era? Bueno, de todos modos, estableciendo que, aparte, derecho, dijo Aruiro. ¿Cuál fue su magia, yo, San? ¿No se puede saber? No, yo supongo que no puedo. No estaría preguntando si pudiera, esta belleza, dijo. ¿No es obvio muertos? Ah, sí, yo no lo entiendo, sus ojos no son solo sueño, que están podridos, también, ¿eh? No, uh, tengo que decir que eres, eh, bastante. Yo, San. Incorrecto. La más bonita de toda la historia humana. Corregirse. Eres la más bonita de toda la historia humana, seguro, dijo Aruiro en un solo tono completo. ¿Pero es que la magia? Es posible Narty podría haber cambiado su apariencia exterior, no es así. Alice ofrece en una rara muestra de bondad. ¿Kuzaku, o era vos Arikun? Ha cambiado notablemente a causa de ella. La otra posibilidad es doble, diría yo. Para hacerlo simple, Topel le permite llevar a cabo una copia de sí mismo. Al igual que Suzuki-san, ¿verdad? Preguntó Aruiro. Sí. Su doble es un pájaro periquito similar. Tiene miedo de las personas, y no puede hablar con ellos cara a cara. Por lo que su cuerpo principal está siempre escondido en alguna parte. Entonces, vio cuerpo principal de, Sanés, Aruiro miró a su alrededor. Esta zona era una marisma poco profunda con hongos o plantas, que no podían decir que la forma de cucharas de plata que crecen fuera del agua sucia de color púrpura, la luz. Hubo Airu, hubo Setorayenba en Kechi, hubo Feliz, hubo Yo, Tombeigomi, hubo Aruiro, hubo Kuzaku, y finalmente hubo Alice. No había señales de nadie más. Yo no, veo no hay ser por ahí tan único como soy, ¿sabes? Yo resopló con rabia, volviendo la cabeza a un lado. Tombeigomi voz alta de acuerdo con ella. La magia de esa chica, dijo Alice, haciendo un gesto hacia Setoray con la pala. Es interesante. Me puse a pensar. Tal vez el cuerpo principal no tiene que estar fuera de la doble. Puede ser interior. Al igual que un traje de cuerpo completo. TH esto es estúpido. Ritmo de yo repente se aceleró. Mientras Yo se alejó a grandes zancadas, levantando el agua de color púrpura, Tombeigomi persiguieron después de su llanto, Yo-sama. Yo-sama. Oh. Ahora que lo pienso de ella, Kuzaku comenzó. Luego pasó a explicar las cosas que, por alguna razón, había Tombebobadas acerca en detalle durante su primer encuentro con Yo. Se había mencionado que era pequeña, o muy, muy, pequeña, o algo por el estilo. Yo-san no es tan corta, así que era como U. Por un momento. Pero Tombe-san, él siguió el senderismo, así que deje que se deslice. Aruiro ponderó que. En ese caso, tal vez la magia del rey es doble, también, y la persona real está dentro de él. No podemos descartarlo, dijo Alice, y traído otra cosa sobre el matrimonio que era aparentemente molesto. Ese pedazo de mierda, que se parece a un tipo bastante viejo, ya sabes sí, dijo Kuzaku. Solo lo vi una vez, pero llevaba algo de ropa realmente elegante, como si fuera una especie de hombre malo. Sin embargo, él mismo llama a un rey, y él puede hacer lo que quiera, dijo Alice. Para un tipo como él, que normalmente genera un arena 2, ¿verdad? Sí, dijo Kuzaku. Lo harías. Uh, yo no, ¿sabes? No, supongo que podría. Si tengo que ser un rey, entonces maiii beee. Podría perder el control de mí mismo. Hombre, eres tan honesto, Kuzaku, ¿cómo sería el punto en mintiendo, Aruiro? Quiero ser lo más honesto que pueda en frente de usted, Aruiro. Por favor, no use mi nombre tanto, ¿eh? ¿Por qué, Aruiro? Eres Aruiro, ¿verdad? Es un poco embarazoso, usted es muy popular, ¿eh? Alice se burlaba de él. No, más bien se burlaban de él. De todos modos, parece que ese pedazo de mierda no está interesado en las mujeres de esa manera. Podría matarlos, pero no violarlas. Si eso es un doble, la persona en su interior puede tener un aspecto completamente diferente. Aruiro asintió. Como una mujer, o un anciano, o tal vez lo contrario, un niño. Un niño, ¿eh? Susurró Alice, y luego se quedó en silencio. Pensando que tal vez, eso es posible, también. Si fueran a asumir el rey era un niño que había sobrevivido Parano, había algunos puntos que eran difíciles de entender. El rey estaba defendiendo la puerta al cielo. Si él era viejo y no mucho en este mundo, eso sería una cosa, pero sería un niño con su vida entera por delante de él hacer algo así. Uno pensaría que abriría la puerta y tratar de volver. ¿Y si él era un hombre mayor, entonces? Imagínese a Aruiro eran 70, 80 años, y él entró en Parano, y pasó a ganar una magia poderosa y convertirse en un rey. Seguiría quiere volver, no importa qué. Si se quedaba en Parano, él podría ser capaz de permanecer rey para siempre, después de todo. Grimgar tenido sus propias reglas, y Darungar tenido sus propias reglas, también. Lo mismo sucedió con Parano. Parano podría sentirse raro a Aruiro porque había venido Grimgar, pero en este mundo, todo el mundo podría usar la magia. Pero lo que si las reglas de Parano no se aplicaban en los otros mundos? Si el cielo era otro mundo, el rey podría perder la magia que le había hecho rey. El rey era presumiblemente ya sea un anciano o un niño. No quería dejar Parano porque podría perder el increíble poder que tenía como rey. Si se quedaba en Parano, pudo continuar con su reinado. Se estaban cerca de Ruinas N7. Aruiro pudo ver que se aproximaban nido de abeja que deformado, ese pozo lleno de agujeros en la distancia, que solo puede ser descrito como desagradable. Rainbow Mole, que tenía agujeros excavados en todo Ruinas N7 y ahora llama a casa, básicamente nunca apareció delante de la gente, pero que podría ser llamado parte de la vieja guardia entre los vasallos del rey. Esto iba a requerir cierta capacidad de actuación. Setora, ¿cómo es Emba? Preguntó Aruiro. No parece haber ningún problema, Setora respondió inmediatamente, presionando su oído al pecho de Emba. Ella se quedó donde estaba así por un tiempo. En realidad, es tan silencioso como para ser inquietante se dividieron en dos grupos, rezar no pasaría nada. Aruiro, Kuzaku, Merry, Setora, Kichi, y Emba con Shioru interior iban a ser los vasallos yo había recogido de todas partes. Ella se había ido para una audiencia para tener Kuzaku jurar lealtad al rey antes, por lo que no debería haber sido poco natural en absoluto. Entonces Aruiro traería a Alice al rey, o hacer que parezca que él traía a Alice, en lugar de haber sido golpeado y obligado a presentar. Él actuaría siguiendo el guión que estaba siendo amenazado y obligado a llevarlos dentro del castillo de elefante. Por cierto, también Io había encontrado el Cam Leslie, y llegara Parano a través de su puerta. Además de Tombeigomi, que había tenido compañeros llamados Katazu, Tazukete, y Jan tras ella, también. Jan el mago había sido arrastrado por los monstruos de sueño, luego se convirtió en un monstruo como medio Kejiman, y posteriormente poner por Io y el resto del grupo. El guerrero Katazu se había convertido en una sombra. El ladrón Tazukete había sido capturado por el rey y arrojado en prisión. Katazu, que había sido convertida en una sombra, podría estar demasiado lejos de ayudar, pero que quería salvar Tazukete, si eso era posible. El nombre de Io para Tazukete aparentemente se refirió a la forma en que siempre estaba llorando, el Gme. La prisión había sido siempre en un nivel más bajo del castillo. El rey había tratado a Alice como una especie de bufón, pero después de rebelarse con demasiada frecuencia, después de haber sido preparado para morir por ella, Alice finalmente había sido arrojado allí. ¿Cómo había sido posible escapar? Bueno, una de las razones fue que el rey ahora había subestimado a Alice. Alice había jugado el papel de la princesa, también incapaz de hacer nada más que actuar duro, a fin de que lo haga. Gracias a eso, el rey había tenido ni siquiera una pala de Alice distancia. La otra razón era que el rey no podía ver hacia abajo en la prisión. No importa cuán bajo su guardia, si Alice había tratado de romper, mientras que él estaba viendo, el rey no habría permitido una vía de escape. Por otra parte, el propio castillo había sido mucho menor de lo que era en su estado actual, y el bosque Scarlet no es tan grande. Así fue como Alice se las había arreglado para escapar. Después de eso, el calabozo había sido trasladado a la sala del rey. El castillo también estaba ahora totalmente diferente de la época de Alicia en el país hay, y el bosque Escarlata se había convertido en una cueva de monstruos sueño muy feroces. Si no pasan a través de las ruinas N7, el nido del arco iris del topo, de hecho, sería imposible para ellos para obtener el interior del castillo. Con yo que conduce a ruido y el resto en, poner un pie en el nido del arco iris mole. El agujero de la jerarquía era un túnel de unos 3 metros de diámetro. No importa dónde estabas en ella, siempre que se sube o baja, torciendo izquierda o hacia la derecha. No había ningún lugar que era nivel y recto. De acuerdo con yo, los agujeros de los nidos donde llevaron arco iris mole decidió. Si Rainbow mole decidió dejar a alguien a través, ¿qué harían al castillo, pero por lo demás que mantendrían errante? Yo, San, ¿cómo fue que ir al encuentro del rey? Preguntó a Uguiro. No es que el hombre llamado Airu, pero nos llevaron allí por otro de los vasallos del rey. Katazu y Tasukete consiguieron arrogante con el rey. Así fue como terminaron como lo hicieron. Eso hizo vasallo a asumir la responsabilidad por ello. Habían enfureció al rey, por lo que se convirtieron en sombras. Voy a que advertir a la gente, también. El truco para sobrevivir aquí es hacer el rey como tú. ¿Lo tengo? Ellos no saben dónde arco iris mole podría estar escuchando desde, por lo yo estaba jugando vasallo del rey. ¿Pero era ella realmente? Yo podría traicionarlos y vender a Uguiro y el resto al rey. Uguiro no sabía yo suficientemente bien como para decir que no lo haría. Airu era sospechoso, también. Si confesaba todo el plan al rey, que se podría dar Yonaki Uguisu como recompensa. Se ha ido simplemente engañando a Alice y a Uguiro con la esperanza de que, si empezaba a sospechar la gente, no habría fin a la misma, así que no importa cómo las cosas iban a sacudir, sólo había una cosa por hacer a Uguiro. Cuando salían del túnel largo, salieron en una sala con un techo que era demasiado alto. El suelo era de mármol o algo así. Que había sido pulida a un brillo, lo que refleja a Uguiro y los otros como un espejo. Las sombras se habían instalado aquí y allí, retorciéndose. ¿Fueron las sombras simplemente merodeando, o eran en realidad se dirigieron a alguna parte? No estaba claro. Sin embargo, una sombra siguió a Uguiro y los demás. Sólo una vez, yo miraba hacia ella. Probablemente ese fue Katazu. Estamos bien, pensó Uguiro, al ver la expresión de sus ojos. No había manera de que traicionaría a ellos. O más bien, si había alguna posibilidad de derrotar al rey que había hecho eso a él, ella no iba a perder. Esta zona era lo suficientemente amplia como para ser una sala de reuniones, pero al parecer sólo un corredor. Hubo un teatro ronda más adelante. No, tenía el mismo tipo de estructura nivelado circular, pero no había asientos para el público, por lo que no era un teatro. El punto más bajo tenía un área plana similar a un escenario, pero no había un pilar redondo derecho muerto en el centro de la misma. El interior de la columna era de un ascensor. No fue posible ver nada desde el exterior, pero por alguna razón, era posible ver el exterior una vez que estaban en el interior. Setoray y Mba se bajó de Kirchi. Fue un gran lugar amplio ascensor. Incluso una vez Setoray y Kirchi, Mba con Shioru dentro, Kuzaku y Merry, Yo, Tombe, Gome, y por último Aruiro estaban a bordo, todavía había un montón de espacio. El ascensor empezó a moverse. Se aumentó de manera constante hacia arriba. No son más que sombras en el castillo, eh, Aruiro comentó. La mayoría de ellos eran vasallos del rey y el tono de Dios fue sorprendentemente no afectado. El rey debe haber descartado todas para no. Por lo menos, nadie más lo ejercía su poder impunemente como lo hizo. Sin embargo, ¿qué es exactamente era el rey que reina sobre? ¿Qué significado estaba allí en gobernar a un país de nada más que sombras? El ascensor, que resultó, no había un ascensor. Con el tiempo, comenzó a moverse violentamente en todas las direcciones, lo cual era bastante choque, casi causando a Aruiro se caiga, pero Kuzaku lo apoyó. Gracias, dijo Aruiro. Está bien. He hecho esto antes, usted sabe. Entonces advertirnos, hombre, no, hay algunas cosas que están en mejor situación no se dice. ¿No te parece? ¿Cómo es eso? Aruiro sutilmente miraba feliz. Feliz estaba apoyado contra la pared transparente, tan inexpresivo como si llevara una máscara hecha en la forma de su propia cara. El pensamiento, esa no es la verdadera feliz, pasado por la cabeza. Eso no puede ser correcto. Pero esto era parano. No, incluso en parano, podría no suceder. No podía aceptar que, por lo que no podía ser cierto. ¿Esa lógica se sostiene? Obviamente no. Que no era más que una ilusión. Al abrir la puerta, empezó a tener la sensación de que una vez que estaban fuera de parano, todo se resolvería. Aruiro y el partido habían llegado a parano través de una puerta de Grimgar. Si pasaron por una puerta en parano, ¿qué iría a Grimgar, verdad? Alice había llegado a parano través de una especie de niebla. No es una puerta. Así que la puerta seguramente llevó a Grimgar. Tenía que... Recordó la historia de Urashima Taro que Alice le había dicho. Puede que no hace ningún bien a pensar en el tiempo en relación a parano. Pero se sentía como si hubieran estado en parano para una tremendamente largo periodo. A pesar de ello, no se sentía como si no hubiera pasado el tiempo. Para ser más precisos, no creía que él había envejecido. Lo único que se podría convencerse de que, sin embargo... Al igual que Urashima Taro, que podría haber hecho, mientras que en el otro mundo envejecido, pero debido a la magia, ilusiones, o alguna otra razón, simplemente no fue capaz de darse cuenta de que... No era que la apertura de la caja del tesoro había causado Urashima Taro a la era. Se acababa de romper el hechizo le impedía darse cuenta de que se había vuelto vieja. Incluso si Aluiro y sus compañeros podían ir a casa a Grimgar, deberían hacerlo. El ascensor que no había un ascensor llegó a una parada repentina, y, al mismo tiempo, las puertas se abrieron. Antes de cuestionar si deben ir a casa, en caso de que salir del ascensor o no. Esa fue la verdadera cuestión. No podía respirar. Lo que en el mundo era este espacio. La pared del fondo era de color blanco puro, pero el resto era negro. Tal vez no todo negro, pero todo estaba negruzca. Había crecimientos espinosos como, o estacas similares, o como lanzas, o como espadas o katanas como en todas partes. Si él fue apuñalado por uno, estaría en problemas. Incluso si él tuvo cuidado de evitar apuñalar a sí mismo mientras caminaba, iba a ser muy difícil acercarse al trono. El trono estaba enfrente de la pared blanca, en una posición elevada muchos pasos arriba. La puerta. El rey, con la espalda apoyada contra una puerta envuelto en muchas capas de cadenas, estaba sentado con las piernas cruzadas. Tenía una cara con barba, llevaba un traje negro ajustado de cuero, o algo parecido, y al igual que Kuzako había dicho que se parecía a un hombre malo. Si no fuera por la corona, no se habría visto muy real. Sin embargo, era evidente a simple vista que ese hombre era un ser supremo. ¿Cuántos metros fue al trono? Incluso a una estimación conservadora, treinta. Podría haber sido cincuenta. O más, tal vez. A pesar de eso, se sintió tan cerca que sus narices tocasen. Tal era la ilusión de que el sentido de la presencia del hombre creado. O era la magia, tal vez. Yo, Tombe y Gomi procedieron a la sala real y se inclinaron. Kuzako hizo lo mismo. Incluso Setora hizo. Kichi bajó a sí mismo, como un perro, junto a Setora. Los únicos que quedan de pie en el ascensor que no había un ascensor eran Aruiro, Merry, y Embra. Ey, yo se hizo eco de la voz del rey. ¿Qué voz? pensó Aruiro. Nunca había oído nada parecido antes. Profunda y suave, que hizo temblar el oyente. Se les caía a plomo. Aruiro tropezó al salir del ascensor, que no había un ascensor y se arrodilló. Volvió la cara hacia abajo en algún momento, también. De hecho, él no se creía capaz de mirar más abajo. Estaba de cara hacia abajo, pero el rostro sonriente del rey todavía revoloteaba dentro y fuera de su visión. A pesar de que no podía verlo. ¿Lo que estaba haciendo feliz? ¿O Embra? Él quería saber. Pero no podía hacerlo. ¿Fue esta magia? Esta era la magia del rey. Sí, su majestad, yo respondió, su voz tan débil como un mosquito. Delante del rey, incluso el y Osama era así. ¿Quién podría culparla? Él era el rey. Alice afirmó haber empujado hacia atrás contra él. Eso tenía que ser una mentira. De ninguna manera. ¿Qué tipo de fortaleza mental nos llevará? ¿O había el poder del rey crecido desde entonces? Me has traído algo, veo, yo, dijo el rey. ¿Los nuevos reclutas? Sí, señor, que ellos puedan servirle, por eso es mi deber como su vasallo, eso es por lo que les he traído antes de que su presencia real, sus intenciones son tan admirable como siempre. Sin embargo, yo, y sí, Q, ¿qué es, señor? Uno de ellos no está cediendo ante mí. ¿Qué, exactamente, es el significado de esto? Aruiro pensó que su corazón podría explotar. Sacó un vistazo detrás de él. Feliz se inclinaba. ¿Emba, eh? Emba seguía de pie en el ascensor que no había un ascensor. Su espalda estaba tiesa como un palo. Emba. ¿Q, qué tiene de malo? Ven, por aquí, Setora apresuradamente ordenó. De la forma en que hablaba, Setora debe haber sido convencido Emba estaba con ella antes. ¿Se Emba funcionando mal, tal vez? Comenzó a caminar, todo su cuerpo temblando y temblando, pero algo era manifiestamente equivocada. Sus rodillas no se doblaron, y ambos brazos temblaban por alguna razón. ¿Por qué estaba sacudiendo violentamente la cabeza hacia atrás y hacia adelante? Parecía dispuesto a derrumbarse en cualquier momento. En el momento Enaruiro preguntó acerca de eso, Emba cayó al suelo justo detrás Setora y Kichi, como era de esperar. Estaba boca abajo, por lo que se podría decir que se postró ante el rey de una manera. Sin embargo, todavía se Emba a espasmos como antes. Qué extraño, el rey se rió entre dientes. Él no era sospechoso. De hecho, parecía estar interesado en Emba. Esto fue inesperado, pero Aguiro era capaz de calmarse un poco antes de entrar en pánico. O mejor dicho, era posible que la presión del rey estaba ejerciendo cayó. ¿Era qué? Si es así, este sentido de intimidación que consume podría venir de la magia del rey, después de todo. Ahora, pensó Aguiro. Si lo hago ahora, puedo utilizar el Shigiro. Tiempo se hunda. Visualizar dejando caer mi conciencia a través del suelo, estoy dentro. Aguiro no se había movido de donde estaba. Había simplemente en Shigiro. Ni siquiera había cambiado de posición. A pesar de eso, se sintió mucho más relajado. Su pensamiento estaba completamente clara. Él no tenía más idea de lo que tipo de magia que era que antes, pero la magia del rey realmente debe haber sido consciente de aplicar presión a ellos. Sigilo de Aguiro era lo coloca fuera de la conciencia del rey, por lo que el poder no lo estaba afectando. Cada vez que se utiliza la cautela, se pacificó su espíritu. O más bien, siempre que no se encontraba en un estado en el corazón de ellos era firme, no podía utilizar el sigilo. Gracias a eso, cuando este Alting, fue capaz de aceptar con calma las cosas que, si no hubiera sido este Alting, le habría sorprendido muchísimo. El salón real había cambiado por completo. Era como los órganos de los animales habían sido distribuidos en el piso, paredes y techo. Pero, al mismo tiempo, las raíces de los árboles viejos se habían extendido a través de ellos, también. El rey había apilado varias capas de células en forma de caja hacia arriba, se coloca la puerta que estaban buscando en la parte superior, y configurarlo como un trono. Debajo del trono había una sola puerta de reja, y un conjunto de escaleras. La pared frente a ellos no era, de hecho, de color blanco puro. Que estaba cubierto de manchas. En una jaula colgada del techo, había una mujer, atrapada en su interior. Eso tenía que ser Yonaki Uguisu. Esas cosas que salen de todas partes no eran espinas, o estacas, o lanzas, o incluso espadas. Eran de color blanco pálido, niños desnudos desnudos. Desde el aspecto de la misma, que eran unos diez años de edad. Había niños de pie aquí y allá alrededor de la sala real, arqueó la espalda con los brazos extendidos o las piernas abiertas a la parte delantera y trasera, o con sólo la parte superior del torso inclinado hacia la derecha, o en cuclillas o sentado con una rodilla. Todos tenían caras ovaladas perfectos. Sus ojos eran claros, y su boca un poco pequeña. Tenían no sólo prácticamente la misma cara, pero exactamente lo mismo, hasta los detalles minúsculos. Las proporciones de sus cuerpos eran el mismo, también. ¿Cuáles eran esos chicos? Aruiro decidió aplazar y llegar a una conclusión sobre el que, por ahora. Él hizo todo lo posible para no volver la cabeza, moviendo apenas sus ojos ligeramente, haciendo uso de la visión periférica para ver la totalidad de la sala real. Cuando no estaba en el sigilo, él no podría llevar a cabo mirando a su alrededor como esto muy bien. Parecía que el rey no se había dado cuenta todavía. El rey comprendió Aruiro estaba aquí, sin embargo, había perdido de vista. El rey, ¿eh? Ese fue el rey. La razón por la que había parecido un hombre de mediana edad con barba estilo era más probable porque era lo que el rey eligió para mostrarlos. Ahora, todo lo que podía ver eran Aruiro los niños pequeños que no tienen ropa. ¿Qué se supone que significa eso? Esos niños de 10 años de edad, que sólo podía asumir eran la misma persona, había decenas, no, cientos de ellos que llenaban el salón real. Uno de ellos era el rey. No importa lo que era, el rey no era un anciano. Él era un niño. ¿Qué era el rey? Si lo pensaba normalmente, el niño sentado en el trono debería haber sido el rey. Si es así, ¿el resto eran doppels? ¿Múltiples doppels? Podría haber casos como, también, ¿eh? La puerta del ascensor que no había un ascensor cerrado. Se movía. Volviendo. Eventualmente Alice y Aruiro vendrían, también. Uno nunca puede tener demasiados vasallos, el rey tomó la palabra. La voz era diferente. Su voz natural debe haber sido alta, pero fue lo que obligó a los sonidos de baja. ¿Quién estaba haciendo esa voz? No parecía ser el niño en el trono. ¿Se cualquier chico moviendo la boca? No podía contar. Un buen número de los chicos tenía de espaldas a Aruiro. No podía entenderlo. Si son vasallos útiles, es decir, el rey continuó. Si son vasallos interesantes, aún mejor voy a seguir haciendo mi mejor esfuerzo. Yo inclinó la cabeza aún más profundo. Tombe y Gomi presionan sus caras contra el suelo, de espaldas a temblar. Para servir al rey es yo, mi única alegría, dijo yo. A partir de aquí, también, me reuniré vasallos para usted. Así que, por favor, mi camarada, ¿usted exige que regrese a su compañero? No, un, si se puede, si lo permitiría, señor, a pesar de lo que sea, puede ser de utilidad para usted. Ese hombre horrible me ofendió, y dime de liberarlo de la prisión. N. No, estoy diciendo, sé que pido demasiado de ti, pero, algún día, si fuese dada una recompensa, eso sería todo, eso es todo, podría considerarlo. T. H. Gracias. Voy a seguir trabajando con todas mis fuerzas para usted, señor, así que por favor, te lo ruego, solo voy a considerarlo, ¿sabes? Dijo el rey. O por supuesto, eso está bien, incluso si eso es todo lo que hacen, mientras que yo estaba hablando con el rey, Aduiro fue capaz de confirmar que ningún niño cuyo rostro era visible desde su posición actual se estaba moviendo los labios. No importa lo mucho que le permitió a reducirla, todavía había más de un centenar de candidatos. O. Esto es malo, pensó Aduiro. Si no se encontró el cuerpo principal del rey, no había nada que pudiera hacer. Pero el plan ya estaba en movimiento. Sin detenerse ahora. O. A partir de ahora, todos ustedes son mis vasallos, solo el que niño fue esta voz viene. Si ustedes trabajan el hueso, hasta que esté satisfecho, usted será recompensado. O. Esperemos que son capaces vasallos, como yo aquí. No es bueno, pensó Aduiro. Simplemente no podía contar. Búsqueda por voz sola era imposible. El ruido venía del ascensor que no había un ascensor. Alice y Airo habían llegado. Ese fue el momento en que sucedió. Era una llamada cercana. Si él no hubiera estado buscando por toda la sala real de esa manera, tendría perdido. O. Uno de los niños volvió su rostro hacia el ascensor que no había un ascensor. Estaba frente a Aduiro y hacia la derecha, tal vez 10 metros de distancia en diagonal. Estaba sentado en el suelo, abrazando sus rodillas. A juzgar por su punto de vista, hasta que él se volvió justo ahora, Aduiro no podría haber visto su cara. Ese niño era el cuerpo principal del rey, ¿eh? Las puertas del ascensor que no era un ascensor se abrieron. Con los brazos unidos en la parte trasera, y una correa envuelta alrededor del cuello, Alice estaba siendo arrastrada en por Aiu. Eso era lo que parecía a primera vista, pero el rostro sin máscara de Alice estaba llena de desafío. Está claro que no era el aspecto de quien había sido capturado. Justo lo que el guión exigía. Sin embargo, Alice pronto comenzó a hacer muecas. Luchando, al parecer. El poder del rey estaba tratando de forzar a Alice a presentar. Póngase en marcha. Aiu empujado desde atrás a Alice. Alice tambaleó hacia delante, pero no tomó una rodilla, incluso después de haber entrado en el salón real. Oye. Arrodillarse, princesa. Aiu bruscamente, tirando de la correa. Alice finalmente cayó sobre una rodilla. Bien bien. Si no es nuestra princesa. El chico que parecía ser el cuerpo principal del rey estaba mirando a Alice. Su boca se movió, también. No hay duda de eso. Ese fue el rey. ¿Quién está llamando a una princesa? Escupió Alice. No soy el suyo, tampoco. No me hagas decir estas cosas. Usted me hace querer vomitar. ¿Qué pasó con esa pala sucia tuya? Oh, el portante. Su cara es un millón de veces más sucio, ¿sabes qué? Me das asco. Al escuchar por primera vez en mucho tiempo, que piar de los suyos es exquisitamente reconfortante, dijo el rey. Apenas había empezado a cansarse del canto de Yonaki Uguisu, también. He de hacer de ella una sombra, y llenar mis oídos con sólo el canto de una princesa. Y su majestad. Espere, por favor. Airu se puso a cuatro patas y gritó. Aún sostenía el cinturón en la mano derecha, por lo que el gesto terminó apretando el cuello de Alice. Gu. Ey, Airu, usted. Lo siento. ¿Qué estás pidiendo disculpas por...? Ah, Airu se tapó la boca con su mano izquierda. ¿Fue entonces cuando el cuerpo principal del rey se puso de pie? ¿Ustedes dos, que estás maquinando algo, eh? No. No. No eran. Es si de, no es así. Exclamó Airu. ¿Qué es lo que no le gusta? Delante de Airu, que estaba sacudiendo la cabeza hacia atrás y hacia delante, Alice deshizo las restricciones en ambos brazos, y se quitó el cinturón, también. Ellos habían arreglado para que sean fáciles de quitar. Yo, yo solo estaba amenazado por esta princesa y sé que me traen, dijo Alice con frialdad. Se puede adivinar por qué, ¿verdad? ¿Usted quería verme, a su rey? Finalmente se dio cuenta de que estás más feliz que ser mantenido como mi mascota, veo. Como si eso fuera a ocurrir nunca. Estoy aquí para golpe de distancia, pedazo de mierda sin esa pala sucia que eras siempre tan orgulloso. Mira, lo que pasa es que, yo todavía lo tengo. Alice se inclinó repentinamente, empujando una mano en su propia boca. Vio y los ojos de los otros allí al cielo. Incluso si sabían, no podían dejar de ser sorprendido. Después de todo, Alice estaba tratando de tirar de ese palo de carne de allí. Urb, Blech, U, Blech, se veía francamente agonizante. Se estaba haciendo difícil que fuera, pero era tan increíble que había entrado en el primer lugar. Desde el tamaño de la misma, que no se veía como tiene que caber dentro del estómago o los intestinos, pero la pala no era tan difícil, y podría reducirse a un grado. De hecho, el palo de carne salió sorprendentemente fácil. Era lo que vino después de que sería muy difícil. Después de que el palo de carne, la piel negro, el cual fue dividido para estar tan delgada como fideos o algo, comenzó a salir, también. Era increíblemente largo, y tenía un montón de volumen, por lo que la forma en que había caber dentro del cuerpo de Alice, o en el interior del tracto digestivo, para ser específicos, no cabría, ¿verdad? Incluso el rey fue sorprendido por esto. Estaba observando a Alice con los ojos bien. Gracias a eso, Aruiro era capaz de acercarse al rey mientras se mantiene la cautela. Aruiro fue en diagonal detrás del rey. En otro paso, estaría en condiciones de mercado. Dando dos pasos, lo abrazó. Lo hizo inconscientemente. La sensación de, yo no quiero dejar que se salga. No voy a dejar que se salga, le obligó a hacerlo. Iba a terminar aquí no, que quería terminar aquí. La piel del niño era frío. Estoy ya, ah. Honestamente, casi lo tenía. En otra décima de segundo, habría sincronizado con el rey. ¿Lo que había hecho mal? ¿Si lo hubiera hecho nada malo? ¿Fue solo mala suerte? ¡Zas! El muchacho parecía dejarse atrapar por el suelo. Se había escapado. El rey había deslizado fuera de los brazos de Aruiro. En un instante, el salón real cambió. Oscuro. Con crecimientos katana como en todas partes como espinas, o estacas similares, o de lanza, la espada como, oh, fue mágico del rey. ¿Había roto la cautela de Aruiro? Había fallado. El rey lo había notado. Me. Rugió el rey. Su voz ya no era la voz de un niño. El hombre barbado se levantó del trono. Me tocaste. El rey. ¿Cuál es esa magia? Usted lo arruinaste, Aruiro. Alice acababa de terminar vomitando la piel de la pala. Limpiar alrededor de la zona de la boca con la manga, Alice trató de implementar la piel, pero que no iba a pasar. Ah. Alice pronto aterrizó a tope por primera vez en el suelo, como si una fuerza había estado presionando desde arriba. La piel de la pala era como una flor marchita. Alice podría haber estado tratando de conseguir una copia de seguridad, pero que no iba a pasar con piernas que temblaban por el estilo. Airu, Eyo, y Tombeigomi, y Kuzaku y Setora, y Merry, y Kichi, todos ellos eran acurrucado y temblando. Sus formas borrosas y él empezó a tener problemas para ver ellos. Parecía que Aruiro estaba llorando. ¿Por qué estaba llorando? No estaba triste. ¿Estaba asustado? Sí. Tenía miedo de no creer. Intentó cerrar los ojos. No quería ver nada. No quería saber nada. No podía soportarlo más. ¿Por qué eran los ojos aún abiertos? Todo era inútil, ¿verdad? ¿Qué sentido habría en conseguir Terka ahora? ¿Que siempre había sido tan malo en renunciar? Probablemente no era tenaz, o, ni nada de eso, no era más que miedo de acabar con todo por el cierre de los ojos de voluntad fuerte. Podría haber sido porque Aruiro era un cobarde, pero presenciado el milagro de Emba de pie. Emba no se limitó a levantarse, sin embargo. Él explotó. Bueno, Aruiro estaba llorando como loco, así que no podía ver muy bien, pero vio Emba se borran en un instante. Ni siquiera me importa, sollozó una voz. Shioru. Material espumoso salió del cuerpo aquí y allí, justo en todas partes, todo el lugar, y brillaba tanto, que le hacía daño en los ojos. Para no ser menos por Aruiro no, no queriendo ser menos probable que no tenían nada que ver con ello, pero Shioru estaba derramando lágrimas espumosos. Es que su magia. Gritó el rey, el hombre de la barba que era presumiblemente su doble girar la palma de la mano hacia Shioru. Shioru tropezó bajo presión intimidatoria del rey cuando lo hizo, pero ella resistió a algún modo. Shioru. Es increíble, Shioru, pensó Aruiro. Esas lágrimas son increíbles. Es como un mar de lágrimas espumosos. ¿Por qué acosarlo para que me...? Cuando se abrió Shioru ambos brazos hacia arriba, esas lágrimas brillaron y volaron hacia el rey. Era como un río de estrellas en el cielo. ¿Era aún el rey incapaz de bloquear las lágrimas de Shioru? Cuando tocaron el hombre de la barba en el trono, hubo un crujido, como el astillado aquellas partes fueron aplastados. Que estaba trabajando. Funcionó. Las lágrimas espumosos comprimen el hombre de la barba en el trono más y más. Se había acabado en poco tiempo. Con cada lágrima, el hombre de la barba en el trono se hizo más pequeña, hasta que no pudieron ver nada. ¿Pero qué más daba? En ese momento, justo al lado de Shioru que era una buena distancia desde el trono, un hombre alto y barbudo que lleva una corona había aparecido. El hombre de la barba en el trono no era más que Doppel del rey. Tenía mucho más Doppels. Incluso si el que está en el trono fue sacada, otro Doppel solo tenía que pretender ser el rey en su lugar. Usted opone el rey. Voy a hacer una sombra de ti. Cuando el hombre con barba levantó el pie derecho, de pronto se hizo grande. Increíblemente grande. Eso no era cualquier tamaño humano. No, no es que era humano, para empezar. Era un doble. ¿Fue aún mantiene su calma? Aduiro no podía decir con seguridad. ¿Fueron sus acciones racional, al final? Shioru la vista hacia el hombre de la barba, estremeciéndose. Las lágrimas no vienen. Estaba tan aterrorizado, que ni siquiera podía llorar. Por el momento pensó Aruiro, no puedo abandonar a ella, él podría ya haber estado actuando en la emoción. Stop. Aduiro discontinuas. ¿Qué hizo él piensa hacer? ¿Qué podría incluso hacer? Nada, probablemente. Pero tuvo que salvar Shioru. No importa si se convertía en un tramposo, no importa nada, aún estaría a su compañero, su amigo. Para Aduiro, si alguien era un compañero y un amigo, ¿qué eran más importantes de lo que era? ¿Qué? El hombre de la barba se volvieron hacia él. En el momento en que bajó la mirada hacia él, el cuerpo de Aduiro se puso rígido como si estuviera paralizado. ¿Quieres ser convertido en una sombra en primer lugar? Entonces déjame conceder su deseo. Intimidado por la magia del rey, Aduiro no podía mover ni un dedo. Este es el peor, pensó. El rey pisara a Aduiro y convertirlo en una sombra. Entonces, después de eso, probablemente haría lo mismo a Shioru. Alice no pudo con el rey, tampoco. Si Aduiro había estado utilizando resonancia para impulsar a Alice, habrían sido capaces de, al menos, hacer algo de daño en su salida. De cualquier manera, que había fallado. Se terminó. Go, Fatty. Antes de que pudiera terminar todo, el caballero temor a largo mentón vestida toda de negro tiró en el hombre gordo. Gomi y Tombe deben tanto han sido demasiado intimidados por el rey para moverse, por lo que se habían puesto en marcha con lo que la magia... ¿Se merecen elogio para tirar de ella? Tombe, impulsado por Gomi, rodado en la brecha entre el hombre de la barba y Aduiro. Llevaba su enorme espejo como si fuera una tortuga. Por yo-sama. Era un misterio. ¿Por qué los Gomi y Tombe hacer esto? Fue tan inesperado, la sorpresa atacó toda la emoción de Aduiro, dejando solo su razón para encontrar la respuesta. Oh, lo entiendo, pensó. Tombe había dicho. Por yo-sama. La magia de Aduiro era la piedra angular de esta operación, y solo Aduiro podría derrotar al rey. Si perdían Aduiro, yo moriría, también. Eso era lo que había determinado Gomi y Tombe. Por yo, no tenían más remedio que hacerlo. No interfiere. El pie derecho del hombre de la barba cayó sobre Tombe. En ese instante, Aduiro hundió su conciencia, y se fue a la cautela. Cuando en sigilo, se dio cuenta de que no había ningún hombre de la barba. Eso fue solo una ilusión. El muchacho que juega el hombre de la barba estaba de pie delante de Tombe. Sin embargo, en este mismo momento, un hombre de la barba estaba tratando de pisar y aplastar Tombe. Eso tenía que ser como se sentía Tombe. Así era como se veía a todos, pero Aduiro y el rey. De hecho, Tombe probablemente habría convertido en una sombra. El hombre de la barba no existía, y Tombe no se pisoteó plana. Sin embargo, aún así, algo que el rey haría iba a convertir Tombe en una sombra. Él sabía que esto era sin corazón, pero Aduiro necesitaba verlo de principio a fin. Que era chico frente a Tombe, que Doppel, ¿va a hacer algo? No, sería más probable es que el cuerpo principal del rey. Había muchos niños en el salón real. ¿Qué era el verdadero? ¡Zas! El rey se levantó del suelo. Justo al lado de Tombe. Se puso en cuclillas, empujando su mano derecha en el flanco de Tombe. Él no lo es Tombe. Él estaba chupando algo. ¿Era la sangre, o agua, o tal vez algún tipo de fuerza vital o energía, tal vez? Tombe se convirtió en una cáscara vacía mientras observaba, oscureciendo, y ser reducido a una sombra. En la cara del cuerpo principal del rey, el rostro del chico pálido, hubo una ligera sonrisa. Aduiro no llegó apresurada. Él no repetiría su error anterior. Se deslizó en silencio, agarrando la muñeca del niño sin conseguir demasiado entusiasta. Se convirtió en el chico. Diecinueve el rey desnudo rayas. Había una vez, había un niño muy inteligente. Este niño nació con una excepcionalmente buena cabeza sobre sus hombros, por lo que las personas a su alrededor parecían tontos increíbles. Los adultos no entendían lo que significaba ser inteligente. Ellos alaban la especie de rey cuestionario que fue sólo buena para recordar cosas como un genio, así que no había a ayudarles. Ellos fueron, después de todo, tontos, por lo que podrían realmente les echan la culpa. No había manera tan tontos podían comprender la riqueza y profundidad de la inteligencia, su agudeza, su altura. Si pudieran, no serían tontos, para empezar. Aún así, el muchacho pensó que debía haber algunos por ahí que eran tan inteligente como él, o tal vez incluso más. Había que hay muchas personas que infestan este planeta, y el mundo ha avanzado todos los días, por lo que tenía que haber una gran cantidad de gente inteligente por ahí. Si no fuera así, eso sería extraño. ¿Pero qué podía hacer con esto? Los padres que habían dado a luz a un niño tan inteligente eran tontos incorregibles, y cada persona el niño se enfrentaron fue más tonto que él. Para el chico listo, cada pensamiento que los tontos tenían era fácil de ver. Y, sin embargo, los tontos no podían comprender al niño. Nadie podía entender al niño. Tal vez el niño era lamentable. Es posible que haya sucedido, simplemente por haber nacido en un entorno lleno de nada más que tontos. Si hubiera nacido en otro lugar, el niño podría haber sido bendecidos con personas que lo entienden, y por lo tanto sido capaz de vivir una vida adecuada. El chico le resultaba difícil reconocer los tontos a su alrededor, ya que incluso ser humano. Él no les odió, o pensar que eran malas. Él simplemente estaba triste. ¿Por qué no fueron ellos lo mismo que él? Hubiera estado bien si era el mismo que ellos, también. Ellos no se propuso ser tontos, y el niño mismo nunca había elegido nacer inteligente. No podemos elegir cualquier cosa antes de nacer. Una vez que nacemos, sólo podemos vivir las vidas que hemos recibido. El muchacho sabía que el tiempo iba a pasar, y que iba a crecer, envejecer, y entonces él sería finalmente mueren. La muerte es el cese de las funciones vitales. En el caso de los humanos, su conciencia se desvanece, y cuando toda esperanza de recuperación que se pierde por completo, nos dicen que han muerto. No hay sentido en la vida y la muerte. No hay ninguna importancia en la vida reproducir y dejar descendientes. Es lo que hacen los seres vivos, por lo que lo hacen, eso es todo. Pensando en ello, puede haber sido lógico que los tontos sean tontos. Si fueran tontos, entonces ninguno de ellos podría aplastar. Esta insoportable falta de significado, la debilidad de una vida que va a desaparecer en un puz si se deja solo, y la sensación de vacío de no poder resistir a este destino. Esta debe ser la desgracia de un elegido, el muchacho pensó. El muchacho inteligente era un ser especial, y fue obligado a correr con una pena especial. El entendimiento de que él era especial ayudó a la comodidad corazón herido del muchacho. Se le ayudaba a soportar la risa con la cabeza vacía, y el alboroto bullicioso de los tontos que eran simplemente a esa manera porque ese era el tipo de criaturas que eran. Él no era de su especie, y si pensaba, yo soy diferente de ustedes, aún podía soportarlo. Soy especial, a diferencia de todos ustedes, y algún día voy a hacer algo para que mi nombre grabado en la historia, al igual que convertirse en un autor de éxito y ganar premios internacionales, o establecer registros en las competiciones deportivas internacionales, o algo por el estilo. Tal vez nadie se dará cuenta de lo especial que soy antes de esa fecha. Son todos unos idiotas, y yo soy especial, por lo que se les puede culpar. Siempre he sido diferente a todos, y siempre lo será. No importa lo lejos que vayamos, nunca vamos a cumplir, como líneas paralelas. Así fue como el niño lo vio, pero mirando hacia atrás ahora, ¿cómo había sido, en realidad? Naturalmente, había tenido una actitud dinata de su genética. No cualquiera podía correr los 100 metros en el segundo rango de 9, incluso con suficiente práctica. Sin embargo, el hecho era que el talento no era más que un regalo de los cielos. Fue un resultado. Los que ganaron algo, o llegó a un lugar, que eran considerados altamente, y reconoce que tienen talento. En ese sentido, los que nacen con algún tipo de regalo, lo que llamaríamos genios, no existía. El niño pensó a sí mismo especial, y un genio, pero estaba completamente equivocado. Eso fue debido a que, si se le pregunta si el niño había logrado siquiera una hazaña trascendental, no lo había hecho. Era sólo más inteligente que los que le rodean, no se entiende por idiotas, y pensó en sí mismo como un ser especial aislado trágicamente. El niño era un ávido lector. Sus padres tenían menos de historiales académicos estelares, pero los libros eran la única cosa que estaban dispuestos a comprar un montón de. Mientras que los niños de su edad leen desatentamente historias de ficción y libros de historietas que no eran aún lo suficientemente buena para ser llamado tonta, el muchacho leyó profundamente fuera de los manuales de altas miras y literatura especializada. Gracias a ello, en el momento en el niño tenía 10 años, no había ningún texto que no podía leer. Que había adquirido el conocimiento de muchas cosas, de los nombres de las aves y las plantas, a los movimientos de las estrellas, a la forma de resolver ecuaciones de segundo grado, a los fundamentos básicos de la música. Era cierto que el muchacho era inteligente. Sin embargo, que básicamente significaba que había trabajado para leer y entender más libros que otras personas, había observado muchas cosas, y les había analizado. El niño no había nacido inteligente. Había seguido un camino para convertirse en inteligente, y el resultado fue que se convirtió inteligente. Dicen que sin un 1% de inspiración, el 99% de transpiración se desperdicie, pero no hay que perder de vista este. Que 1% de inspiración proviene de duro trabajo incesante. Los que alcanzan el éxito primer paso todos sus momentos, despierto o dormido, sumido en sus pensamientos con el fin de encontrar que 1% de inspiración. Al final, el talento es lo que hemos trabajado para construir, tomando una forma que otros son capaces de reconocer. El niño tenía 10 años de edad en el momento. Era un niño muy inteligente, pero solo 10 años de edad, y fue arrojado de repente en un mundo completamente diferente de aquel en el que había nacido. No tenía ningún sentido, y era increíblemente aterrador, así que era todo lo que podía hacer para sobrevivir. Si el niño no había sido inteligente, él sin duda ha sido engullido por monstruos en ningún momento. Podría haber dejado de ver a través de las leyes de este mundo, y ha hecho un error que no podía deshacer. Dicho esto, gracias al niño solo estar 10 años, fue capaz de salir de los tiempos de problemas innumerables. En este mundo, el niño conoció a mucha gente. La mayoría trabajaron con él durante un tiempo, y luego se separaron. No era infrecuente que la muerte sea la causa de esa separación. O más bien, en casi todos los casos, fue la muerte. Cuando el peligro se acercaba, privilegio especial del niño como un niño de 10 años de edad, era que la gente lo protegerían. Hubo algunos que afirmó que un niño solo en el camino, pero había sorprendentemente pocos de ellos. Un número de personas que fueron capturados por los monstruos delante de los ojos del niño. Cuando un hombre que había sido su hermano mayor autoproclamado tenía los brazos arrancados por un monstruo, que había gritado al niño, déjame y listo. El llanto, el niño había abandonado el hombre y huido. Una mujer de mediana edad que adoraba al niño como si fuera su propio hijo había tenido un monstruo abrir su boca grande y masticar la cabeza. Calculando que no iba a hacerlo, el niño se había escapado. El número de personas que le acompañan subió y bajó. Cada vez que alguien murió, el niño aprende. El muchacho inteligente se volvió más inteligente. Aún así, el niño solo tenía 10 años. A pesar de que era más inteligente, más experiencia que cualquiera de los que con él, que se había subestimado debido a que era un niño. Incluso si trataban de pretender, como él en la superficie, en el interior no estaban satisfechos, y no era nada raro que los adultos a insultar al niño a la espalda. Es cierto que es útil. Pero él es solo un niño. ¿Por qué está tan lleno de sí mismo? Estamos él usando porque tiene algo de magia conveniente, por lo que lo está entendiendo mal. Usted no tiene que ser tan duro, ¿verdad? Él es solo un niño. Que sienta un poco bien consigo mismo. Si pasamos por alto que, él está seguro de seguir siendo útil. Solo tenemos que usarlo bien. Al final, él es un niño, por lo que si se llega a esto, podemos manejarlo sin embargo nos gusta. En algún momento, el niño los adultos habían defendido fue puesto en una posición en la que tenía que proteger a los adultos. Cuando una gran horda de monstruos atacó, y miraba a las espaldas de los adultos luchando para escapar, el muchacho decidió que estaba harto de ella. ¿Por qué el niño tiene que estar en la primera línea de idiotas como ellos? Esos tipos, todos ellos pueden morir. Todos ellos pueden ser comido por monstruos. Estoy a través de ser un niño, el niño decidió. No soy una niña. No soy un niño de 10 años de edad. Voy a ser un adulto. No voy a dejar que se vean abajo en mí. Voy a ser el rey, y los demás serán mi vasallos. Todos y cada uno de ellos me van a servir a sí mismos trabajando en el hueso para mi beneficio. Este es mi mundo. Decido las reglas, y yo lo descarto. Los adultos que habían conocido el chico finalmente se extinguieron. Las nuevas personas que conoció no sabían la verdadera identidad del niño. En este mundo, todo el mundo podría usar la magia. El niño utiliza la magia para mostrar a los demás una forma por sí mismo digno de un rey. Cuando se encontró con insolentes que no seguirían sus órdenes, o individuos con hivencia que no se podía confiar, que acabó con ellos, o succionado la vida de ellos y les dejó como cáscaras oscuras. Que la vida que aspira convirtió en el poder del rey. Descubrió los tipos de magia. Magia llegó en miles de diferentes variedades, pero si alguien con una magia increíble apareció, que podría convertirse en una amenaza. Obras de pensamiento humano en una forma interesante. Si alguien solo tuvo palabras para el rojo, azul y amarillo, que podrían ver como una naranja de color rojo brillante, negro como un color azul oscuro, y así sucesivamente. Que tratarían de dividir cada color en una de esas tres categorías. Para esa persona, solo hay tres colores. Colores del mundo se reducen a tres. Debido a la naturaleza de la magia, que fue fuertemente influenciado por la psique del usuario, por lo que si el conocimiento de que había solo tres tipos de propagación magia, el número de tipos, naturalmente, ser reducido a tres. Si desafiaron el rey, sus vidas serían tomadas inmediatamente. Todo el mundo llegó a comprender este hecho. No mucho se opondría deliberadamente el rey. Dicho esto, el rey sabio sabía que no todos habían presentado a él hasta lo más profundo de sus corazones. Aún así, si no era duro con ellos, ellos miran hacia abajo sobre el rey. Hubo, sin duda, los que trazar para matar al rey, también. Había los leales al rey, también. No muchos, por supuesto. El caballero sincero pero tonto Bayard fue capturado por Anname. El rey consideró que toma abajo Anname con su propio poder, pero embaucadores como ella estaban libres de principios del rey que había tres tipos de magia, haciendo los peligrosos oponentes. No era que no podía ganar, pero podría ser apuñalado en la espalda por un traidor mientras que la lucha contra Anname. Bayard era tan tonto que el chico le había encontrado desagradable de todos modos, por lo que decidió dejar que él tiene Anname. Su segundo mejor vasallo era más tranquilo que nadie, y honesto, pero él era un hombre muy inteligente. Tenía un ingenio, se podría decir. El rey nunca había visto a un hombre que pudiera reaccionar tan rápidamente a una situación cambiante. No solo no muestran signos de haber traicionado el rey, ni una sola vez hasta le ofende, y, a veces, él calmar y ayudar al rey relajarse. Sin embargo, el rey sospechaba de él. Permitió el hombre para cuidar de él, pero parecía que permitió que el hombre aprenda demasiado. Además, cuando el hombre se masajeó los brazos y las piernas, el rey sintió que su cambio de magia. Que la magia no era uno de los tres que había determinado el rey. El rey llamado Resonancia, y si el hombre tenía un cuarto tipo de magia que no debería existir, tendría que enterrarlo. Si el hombre no hubiera sido tan inteligente, el rey podría haber hecho él mismo. El hombre le preguntó al rey para el permiso y se dirigió a la Torre de Hierro del Cielo. El rey sabía que nunca volvería. Y él también conocía los sentimientos del rey. Si no hubiera elegido permanecer en la Torre de Hierro del Cielo hasta que se oxida completamente, el rey probablemente habría chupado la vida de él con el tiempo. Aquellos que, como Rainbow Mole y Dormir del Hombre, que había estado en este mundo durante mucho tiempo, cada servían al rey en sus propios caminos. Sin embargo, ellos no se quedaron para servir a su lado, tampoco. Se trabajó para el rey, con lealtad y sinceridad. Si no lo hicieran, el rey habría matado. Sin embargo, no confiaban en el rey. Tampoco el rey confía en ellos. No, no era eso. Porque el rey no confiaba en ellos, eran incapaces de confiar en el rey. Fuera lo que fuese, el resultado fue el mismo. Estoy solo, el rey reflejado. A pesar de que siempre estoy desnudo como éste, nadie va a decir que el rey está desnudo. Ni siquiera se da cuenta de que estoy desnudo. No es nadie. ¿Quién? Usted que me ven, ¿quién es usted? Esa magia, ¿podría ser, resonancia? ¿No rusten la Torre de Hierro del Cielo? No soy él. ¿Tuviste? Me vio. Usted vio a través de mí. Con esa magia, ¿me entiende? Yo, soy yo. ¿Y tú? Ni llama reón. Ni llama reón. Mi nombre. En ese caso, si sabe qué, usted debe conocer. ¿Qué he hecho? Todo lo que he hecho en este lugar. Cuando los monstruos, que horda de monstruos atacaron sueño, yo, yo no abandoné los adultos que corrían. Yo, me uní a los monstruos de sueño, las devoraba. Hasta el último. Si hubieran sobrevivido, habrían estado en mi camino. Incluso uno. Quiero decir, me conocían. Sabía mis debilidades. Soy un niño de 10 años de edad. El hecho es que yo era el líder, pero todavía tenía que hacer reír, tenía que cantar y bailar, para que sean como yo. Debido a que tenía 10 años, y débil. Me di cuenta, no importa que, yo no iba a hacerlo por sí sola. Me sentí solo. Quería caer bien. Yo quería ser útil para todos. Quería ayudarlos. Pero ellos me utilizan. Siempre estaba desesperado, haciendo mi mejor esfuerzo. Pero ellos, se habló de mí a mis espaldas, y siempre estaban teniendo sexo. No tenían nada mejor que hacer. Pero yo era un niño, así que fingí no ver. Yo era un palo de golf. Solo un niño. ¿Cómo podría evitarlo? Yo tenía 10 años. Un niño honesto a bondad. Me arrepiento de nada. Yo siempre tenía razón. Fue lo mejor de esta manera. Estoy bien con esto. No voy a abrir la puerta. No voy a ir a ninguna parte. Me quedo aquí. No voy a volver a casa. ¿Tienes miedo? Sí, estoy asustado. ¿Cuántas personas crees que he matado? ¿Cuántas he chupado la vida de? He cometido ningún crimen, por supuesto. Este es mi país. Soy el rey. Parano es mi reino. Decido qué es la justicia, y qué delitos son. Hice lo que era correcto. Porque todo lo que hago está bien. Aquí, por lo menos. Durante el tiempo que estoy en Parano, no puedo estar equivocado. No sé quién eres, pero me chupó la vida de su compañero, también. Lo hice mía. No es ningún pecado. No voy a ser juzgado por ello. No hice nada malo. De hecho, hice una buena cosa. Quiero alabar a mí mismo, me digo que lo hice bien. Voy a ser el gran rey, ahora y siempre. Pero estás solo. No es un problema. Siempre estaba solo. Al final, solo hay un rey. Gobernantes están aislados por la naturaleza. Sobreviviré. Quiero decir, tengo tiempo. Es probable que nunca acabará. Siempre estaré aquí. Puedo sentir un poco contenida, y hay inconvenientes, pero voy a trabajar a cabo con el tiempo. Lo sé. Sé que no puedo confiar en ustedes. Es una locura confiar en nadie, para empezar. Una vez que hemos jugado un poco, puedo matar, o puedo chupar la vida fuera. Sus cáscaras no será cualquier cosa de valor, pero voy a hacerlos actuar como vigías con mi magia. Lo sé. Está bien. Si usted no está limitado por el principio de tres tipos, las posibilidades de la magia son infinitas. No es que mi magia siempre fue así. Las cosas que podría hacer crecieron poco a poco, y se hizo más fuerte. Puede tomar tiempo, pero puede ordenar nada de magia. Tengo todo el tiempo del mundo. Solo necesito yo. No necesito a nadie más. El único mago tiene que haber, soy yo. No estás solo. Yo, no estás solo. ¿No solo? Sí. No estás solo. Estoy aquí. No. No mientas. Nunca me perdonarás. No puedo ser perdonado. Yo tenía diez años. Yo era un niño. Solo un niño de diez años de edad. Pero aún, yo maté. Por mi propio bien. Maté a tantas personas. Lo sé. Porque yo soy tú. No otra persona. Yo soy tú, también. Pero, yo así que me encuentro muy, repulsivo. Estoy asustado. De mí mismo, más que nada. Las cosas que he hecho. Las cosas que yo haría. Yo haría cualquier cosa. No tuve elección. Fue para protegerme. Todo el mundo pone primero a sí mismos. Es solo la forma en que somos. ¿Pero en serio? ¿Es realmente? Al igual que, ¿qué pasa con las personas que se ponen en la forma de protegerme? Eran mayores que yo. Actué tan encantador como pude, con el fin de hacerlos como yo. Ellos cayeron por mi trampa. Eran buenas personas. Me poniendo antes de sí mismos. Ellos me ayudaron. Fui salvado por ellos. Una y otra vez, me salvaron la vida. El uso de esas buenas personas como escalones, que se convirtió en el rey. Un rey solitario. Uno que está desnudo, pero nadie se da cuenta. Tengo miedo de mí. Es por eso que no debería abrir la puerta. Tengo que permanecer aquí. Me quedaré rey para siempre. Nadie puede abrir la puerta. No ir a ninguna parte. No me deje solo. No quiero estar solo. Estoy solo. Pero necesito estar solo. No estás solo. Ni llama reón. Hay alguien aquí. Yo. Salga. Porque yo, estoy aquí. Aquí. A tu lado. Mira. Yo, soy la celebración de su mano. Esta mano, está templado. 20 door no cone avens door. Era como si la sangre había comenzado a fluir a través de la delgada muñeca que sostenía. Las piernas de Ni y llama reón fueron expulsados antes de él, y se sentó en el suelo de la sala real, mientras que Aruiro arrodilló y sostuvo su muñeca izquierda. No era que no había habido flujo sanguíneo antes. Reón vivía. Pero había sido fresco, y que no había sentido vivo. La temperatura de su cuerpo fue volviendo gradualmente. Reón levantó lentamente la cabeza para mirar a Aruiro. El blanco de sus ojos eran tan blanco, que parecía pálido. Aruiro se reflejaba en sus pupilas del color marrón. Ey, Aruiro dijo suavemente. Reón miraba hacia abajo. Aún así, Aruiro no soltó de su mano. Ponga esto en él, dijo Alice, arrojando un manto. Fue uno Aruiro originalmente había estado usando. Aruiro soltó la muñeca de Reón, y recogió la capa. Se puso el abrigo sobre Reón que estaba abrazando sus propias rodillas. Las cosas que hacía eran horribles, raspó Reón. Sí Aruiro la mirada por la sala real. Probablemente no era exacta a llamar los doppels, pero los clones hechas por la magia de Reón había desaparecido todo. Gomi estaba tratando de abrir la cárcel y salvar a su compañero. Aruiro había enganchado su cinturón en la jaula, y estaba en el proceso de reducción de la misma. Yo estaba sentado en el suelo junto a la sombra que había sido Tombe. La cáscara nos movió en lo más mínimo. No tenía ningún espesor, como si se tratara de una sombra. Había sido Reón hace unos momentos, por lo Aruiro sabía. Tombe no iba a volver. Reón había utilizado la magia para aspirar a algo así como la esencia de lo que hizo Tombe Tombe. Esa sombra era la escoria. No hubo Tombe en cualquier lugar más. Setora, Kiichi, y Kuzaku duraban de si deben o no acercarse Shioru. Shioru estaba sentado en el suelo, mirando hacia el techo, tal vez con su mente en otro lugar, pero ella no estaba llorando. Si lloraba, todo había terminado. Antes que ella, tuvieron que hacer lo que había que hacer. ¿Eh? ¿Dónde está Feliz? Se preguntó Aruiro. La encontró rápidamente. Feliz estaba tirando de los apoyabrazos de la puerta, tratando de tomar las cadenas de ella. ¿Kuzaku, o alguien? Ayudarla. Aruiro llama. Kakai. Kuzaku corrió a una velocidad increíble. Sus capacidades físicas se han mejorado con Narci, por lo que se movían tan rápido que era como una mala broma. Alice a hombros la pala y se fue a seguir Kuzaku, pero de repente se detuvo y miró hacia atrás. Esos ojos de color marrón rojizo que estaban cerca de carmesino imponeros a Aruiro, pero en Reón. Estamos abriendo la puerta, dijo Aruiro. ¿Qué pasa contigo? Yo, vamos Aruiro fuerza sacó Reón a sus pies, empujándolo hacia Alice. Reón tropezó y casi se cabe. Y aún así, logró caminar sobre esas piernas flacas en ningún momento. Setora y Kichi, también. Aruiro llamados. Yo, vamos. Tombe me la dejó a cargo de usted. Volvamos a gringar juntos. Venga. Aruiro envió Setora, Kichi, y yo hacia la puerta, uno tras otro. Había algo más que tenía que hacer. Tuvo que hacerlo él mismo. Aruiro no podía dejar esto a nadie más. No quería provocarla más de lo necesario, pero era lo mejor que hacer esto lentamente y tomar su tiempo, o quedarse prisa. No estaba seguro. No podía decir tampoco estaba bien, así que probablemente era un 50%. De tomar su decisión, decidió acercarse a ella como si fuera normal. Shioru. Igualmente. Él la ayudó a levantarse sin esperar una respuesta, y luego se echó a correr, como si nada. Fue fregadero nadar ahora. No le importaba lo que pasó. Esta era la única cosa que podía hacer. No podía dejar Shioru detrás, así que esto no era más que un acto de desesperación. Esta es la única manera. Esto es lo mejor, era lo que estaba pensando Aruiro. Habría habido nada que pudiera haber hecho si Shioru había volado antes de que alcanzaran el rey, pero aún había querido arrastrar a lo largo de Shioru, si es posible. Se había preparado para lo peor con la misma intención. Por favor, es solo un poco más, por favor no llores, Shioru. Mientras oraba, se dirigió a la puerta. No tuvo el valor de mirarla. Por el momento, incluso mientras tropezaba, Shioru estaba manteniendo. Eso fue suficiente. Con un gran oscilación del espadón de goma y romper la cárcel, un hombre con flequillo tanto tiempo su rostro estaba oculto salió. Eso fue Tazuquete, ¿eh? Vio Samaya. Vio Samaya. Se lamentó Tazuquete. Aruiro terminó la reducción de la jaula. La puerta estaba cerrada, pero con su cinturón, Tazuquete al parecer había sido capaz de conseguir que abra con facilidad. Shuiiko. Gritó Aru, extendiendo su mano. Mientras lo hacía, la mujer que había sido obligado a llevar un atuendo que la hacía ver como un pájaro saltó a sus brazos. Yoshiaru, yo creía en ti. Exclamó. Okuzaku estaba rompiendo las cadenas de la puerta con la fuerza bruta. Kiichi, con Setora en la espalda, subió los niveles de la cárcel. En un solo lugar, había una escalera de dos metros de diámetro. Yo, Alice y Reon estaban subiendo las escaleras. Aruiro los siguió. En el camino, Shioru repente se detuvo. Wow, Shioru, no importa. Al mirarla, los ojos de Shioru eran brillantes. Eran brumoso. Ella parece lista para llorar. Oh mierda. ¿Es que no es bueno? ¿Después de que hemos llegado tan lejos? No. Es importante para mí. Aruiro recogió Shioru. Era la posición que usted puede ser que sepa como el acarreo de novia o una princesa. Shioru es prácticamente desnuda. Ella es ridículamente suave, también. Hombre, no estoy seguro de que debería estar haciendo esto. No es que voy a empezar a actuar raro ni nada. No en esta situación. Pero, sí, yo no creo que tenga ningún sentimientos románticos por ella. Me gusta Shioru. Hemos pasado por muchas cosas. Ella me gusta mucho, yo no sé ni cómo expresarlo. Por supuesto que me importa. Tal vez voy a morir a las lágrimas espumosos de Shioru. Pero si la alternativa va a renunciar a ella, importa lo suficiente como para que se me ocurre, estoy bien con eso. Se subió las escaleras. Tres pasos a la vez. Kuzaku ya había abierto la puerta. El otro lado de ella no era más que una pared blanca sucia, pero cuando yo, Gomi, y Tazuke te cargan en ella, que se desvaneció. Esa puerta estaba vinculado a otro mundo. Desde arriba encima de Kiichi, Setora miró hacia atrás. Fue a través de la puerta de esa manera. Reon dudaba enfrente de la puerta. Alice le dio una patada en el trasero. Darse prisa. ¡Wua! Reon y desapareció detrás de la puerta, también. Airu, ¿qué pasa con usted? Exigió Alice. Soy, con Yonaki Uguisu todavía en su abrazo, Airu sonrió. Quedarse con ella. No quiero que seamos aparte otra vez. Alice se encogió de hombros, luego saltó casualmente a través de la puerta. ¿Estaba a punto de llorar Gioru? Estaba ya llorando. Airu no lo sabía. La puerta estaba allí. Si se le acabaron las fuerzas aquí, tendría ningún arrepentimiento, pero era solo un poco más. Yo quiero ir a casa, a ese lugar, con todo el mundo, 21. Continuar Restart NGH, esto es, ¿eh? ¿Dónde está esto? Está oscuro. No es muy oscuro, sin embargo. Hay esta tenue, de color verdoso, luz. El piso, el terreno, es difícil. Y frío. ¿Es la piedra, o algo? ¿Estoy acostado? ¿Yo estaba durmiendo? No eso no es. Siento como si fuera otra cosa, no duerme. Estaba en algún lugar, en un camino largo. No tanto a pie, como, no estoy seguro, pero cayendo, me siento como. Se sentía como si estaba girando, también, siento que eso fue algo que sucedió antes, parano. Derecha. Fue en parano. Creo, que era diferente de aquel tiempo, sin embargo. Más bien, yo estaba dentro de un tornado, no es que nunca he estado, en el interior de un tornado, es que todos aquí. ¿Ellos están en lo correcto? Si no es así, tenemos un problema. No puedo hablar. No se puede mover, tampoco. ¿Por qué? Estoy entumecido, tal vez. Mis ojos, no puedo ver tan bien, tampoco. ¿Es porque, está oscuro? Me pregunto. Algo está brillando. Débilmente. En el suelo, o en el suelo. Líneas brillantes, un patrón. ¿Hay alguien aquí? Es como, ellos están de pie, no está tan lejos. Y yo oigo una voz baja y ronca. Esa es la voz de un hombre. ¿Ya es, maestro? Otra voz. Esta vez, una mujer. ¿Eh? Siento que, he oído antes. Comenzar la administración de los medicamentos. Tendremos que se olviden de lo que ellos no necesitan saber. Ya. Hay una gran cantidad de ellos, esto va a ser áspera por mi self. Por supuesto, yo lo voy a hacer, ¿sabes? Es hora de trabajar, trabajar y trabajar, si si re. Kiapi. Además, estos dos HMM. Ah. Herm, este chico, y este chico, Riiiig. Sí. Voy a pensar de otro uso para ellos. Todo diestro. Pues bien, ahora, entonces, vamos a empezar la administración del Wook Super Secretas de la Maestra. Son medicamentos maestro especial hecho con una reliquia, que Knoou. No podemos dejar que se vayan a perder. Voy a usar con Kare. Hablas demasiado, Wawawa. Lo siento. Pero, pero, voy a hacer un buen trabajo. Eso es Iyomu para usted, no hay errores, no hay errores. A continuación, llegar a ella ya si si re, ni a ya. ¿Qué? Dominar. Iyomu. Espera, eh. Iyomu qué. Ahora que lo pienso de ella, esa voz en el camleslie, oh, eso fue, la voz de Iyomu. Maestro, espera, ¿quién? Está tan oscuro, no puedo ver. ¿Dónde está este lugar? Iyomu de, hacer algo. Cerca a Omi. Usted, ¿estás despierto? No puedo ver su cara también. HMM, bueno, lo que sea. Todavía no se puede mover, ¿verdad? Todo es lo mismo, entonces yo estaba en mi lado, pero ella me voltear boca arriba. Iyomu se está inclinando por delante del derecho por encima de mi cabeza. ¿Son llamados Twin Tiles, ese peinado? No hay duda de eso. Eso es Iyomu. Ok, de par en par y decir, apunto apóstrofo venga. Abierto. Estás despierto, ¿verdad? Aprieto la boca cerrada con todas mis fuerzas, pero ella lo fuerza abierta. En este momento, Iyomu de tocar las mejillas y la mandíbula con la mano, mágico. Derecha. Usar la magia. Resonancia. No. No es bueno. Nada está pasando. Sí, me lo imaginaba. Cualquiera puede usar la magia. Esa fue una de las reglas de Parano. Solo se aplica en Parano. Yo esperaba que una vez que fuimos a otro mundo, que no sería capaz de usar la magia más. Parece que es verdad. Estoy seguro de Shiru no será un tramposo más, tampoco. Ahora que estamos fuera de Parano, Shiru debe estar bien. Estaba bien, pero, esto es, oh ok, aquí está su medicamento. Trinquie, Trinquie. Va a estar bien. No se pierde nada. Puede no tener buen sabor, pero vas a olvidar de todos modos. Sí, sí, go-oh. Ahora tragar. Uh. ¿Todavía estás resistiendo? Lo que una molestia. Wey, ¿cómo es esto, entonces? Si cierro la boca y la nariz pellizco, que no tiene más remedio que tragar, ¿verdad? Ji, ji. Bueno. Buen chico, buen chico, despertar. Al abrir los ojos, sintiendo que había oído la voz de alguien. Estaba oscuro. Durante la noche, tal vez. Pero no completamente negro. Había luces. Fuego. Por encima de él. Algún tipo de iluminación. Velas, que parecía. Los pequeños fijados a la pared. No solo uno, sino muchos, espaciados uniformemente, continuando por lo que él podía ver. ¿Dónde estaba este lugar? Fue un poco difícil de respirar. Cuando trató de tocar la pared, era difícil y rocoso. Esto no fue un muro. Era solo la roca desnuda. No es de extrañar su espalda estaba dolorida después de estar en contra de ella. Su trasero herido, también. Tal vez estaba en una cueva, ¿una cueva? ¿Por qué estaría en una cueva? Esas velas eran bastante alto. Él podría ser capaz de llegar a uno si se encontraba. Que era tan alto que eran. Por otra parte, ni siquiera se emite en suficiente luz para él ver sus manos y pies. Pero sintió la presencia de otras cercanas. Cuando él escuchó con atención, había un ligero ruido que sonaba como respirar. ¿Hay alguien ahí? Oh, sí. Sí. ¿Dónde está este lugar? Nia, eh, yo, yo estoy aquí y sé, chicos, ¿qué es esto? Me gustaría que alguien me podría ayudar, tengo que colgar sobre o algo así. Me siento como una mierda, podría estar lejos de mí. Apestas. No era solo él. Hubo una serie de otros. Hombres y mujeres. Espera, ¿dónde, es esto? ¿Alguien sabe? Da, el hombre grande que estaba cerca a él negó con la cabeza. Gracias a las velas, sus ojos estaban ajustando gradualmente a la luz. Me pregunto. Espera, un, estoy, HMM. ¿Qué fue de nuevo, Eke? Estoy probablemente, Kuzaku Yamado. ¿Tu nombre? Sí, pero, no me acuerdo. No puedo recordar. Recordemos que... Ah. Se agarró el pecho con fuerza, como si tratara de agarrar algo fuera de ella. No tenía la menor idea de lo que estaba pasando. ¿Cuánto tiempo había estado aquí? ¿Por qué estaba aquí? Cuando empezó a considerar su situación, algo comenzó a tirar de la parte posterior de su mente. Pero de repente se desvaneció antes de que pudiera agarrarse a ella. Él no lo sabía. Él no sabía nada. Estaba en una pérdida completa. Soy el mismo, dijo al fin. Al igual que mi nombre, Aruiro. ¿Qué es esto? Final del volumen 14. Gracias. 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 Gracias por ver el video.